Perfecta para realizar ejercicio en casa, mide tiempo, velocidad, pulso, distancia y calorías. Dispone de un sistema de freno magnético. Segundo premio, una aspiradora robot. Deja tus pisos impecables y sin esfuerzo. Tres modos de limpieza, batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos. Cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes. Tercer premio, una Mixer. Un moderno electrodoméstico de uso diario. Tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón. Pasá por la 36 en 18 de julio 1357, segundo piso. Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfrutá de estos grandes premios. Puesta al día, primera edición. 60 minutos de noticias informando a la manera de Centenario. La radio imprescindible. Bueno, Cabo, ¿cómo están? Septiembre del año 2021. ¿Cómo andaba, Vázquez? Muy bien, buen día, Fabricio. Buen día, Vicente Lima. Y buen día a toda la audiencia que elige la primera edición de Puesta al Día para informarse. Hay advertencias naranjas para el norte y para una parte del litoral oeste. Tomando algo de Colonia, Río Negro, Soriano. Algo también del centro, de Flores, de Durazno. Salvo Paisandú, que está en amarillo. Después separa bastante el país. Después también está todo muy amarillo, salvo Montevideo, que estamos en verde. Algo de Canelones, Maldonado y un poquito de San José. Después todo eso amarillo y naranja, hasta las 8 y media de la mañana. Mirán, los detalles son demasiado largos, como para darlos hasta ahora, de cada uno. Pero más o menos así se está comportando. Salvo nosotros que estamos en verde, lo demás está bastante complicado. Y es hasta las 8 y media. A las 8 y media va a haber un ajuste. Acá, en lo que tiene que ver en los datos actuales, si tomamos el aeropuerto de Carrasco, 14 grados 4 décimas. Igual en el Prado, 14 grados 4 décimas. Cielo, algo nuboso. Vientos del sureste, 6 kilómetros horarios. Visibilidad de 12 kilómetros y humedad alta, 94%. Para el resto de la jornada, 13 grados de mínima, 19 grados de máxima. Algo nuboso, nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones, mejoras temporarias, nieblas y neblinas. Vientos del sector este, de 10 a 30 kilómetros horarios. Rachas de hasta 40. Nuboso y cubierto, precipitaciones y probable tormentas en la tarde-noche. Con vientos del suroeste, de 20 a 40 kilómetros horarios, con rachas de hasta 50. Para mañana se sigue anunciando lluvia. Una temperatura máxima que baja bastante. Va a ser solo de 15 grados, de 10 y 15 grados, mínima y máxima. Algo nuboso y nuboso, precipitaciones escasas y heladas y ventosas en la tarde-noche de mañana. Y el miércoles vamos a tener una mínima de 6 y una máxima de 18, lo que sí va a mejorar mucho el tiempo, el día miércoles. Vamos a tener cielo claro que eso es importante, más allá de que va a bajar la temperatura. Bueno, y cuando son las 6 y 32 minutos, comenzamos a compartir con ustedes los principales titulares del país. Bueno, este lunes 13 hay plenario de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Atención, se los voy a repetir, este lunes 13 hay plenario de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Es de 14 a 16, preferentemente va a ser una reunión con presencialidad, pero para aquel que no pueda llegar, por alguna razón, también se hará por Zoom, para aquellos que no puedan llegar hasta el local de la Coordinadora, allí en la calle Jackson, esquina Rodó. Reitero la hora, de 14 a 16. En un ratito vamos a estar hablando con José Luis Borges, que nos va a dar información pormenorizada de lo que se va a estar tratando esta tarde, entonces, en el plenario de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Otros temas para compartir con ustedes, colonos y productores se movilizaron en la capital de Cerro Largo, en Melo, contra los recortes y también el redireccionamiento de fondos en el Instituto de Colonización. Hay repercusiones de lo que ha sucedido, aparentemente, o según surge de esta reunión que se realizó en Melo, no alcanzarían los votos para votar ese redireccionamiento, por lo menos en la Cámara Alta. Ya tiene medida de sanción de diputados, por eso digo. Bueno, pero bueno, ahora Fabricio nos va a decir si puede ser esto o no. A 206 años del reglamento de tierras artiguistas, y en pleno debate sobre la rendición de cuentas en la Cámara Alta, entonces, se reunieron grupos de colonos, aspirantes y productores rurales, en un encuentro que tuvo la bandera de Artigas como único símbolo, reclamando en contra del recorte presupuestal al Instituto de Colonización, previsto en la rendición de cuentas, que ya, reitero, entonces, tuvo media sanción de la Cámara Baja, y próximamente será tratado en la Cámara Alta. Otros temas para compartir con ustedes en el ámbito local, coronavirus en el país, 167 casos son los que reporta el Sistema Nacional de Emergencia de la jornada del domingo, dos fallecidos y 17 pacientes en el CTI. Se realizaron 8.285 análisis en esta jornada, hubo 1.681 personas cursando la enfermedad, hay en este momento, solo no hay casos activos en Flores. El Sistema Nacional de Emergencia, entonces, informó la muerte de una mujer de 63 años y un hombre de 83 con diagnósticos de COVID-19. En la jornada se detectaron 167 casos nuevos, entonces. Otros temas para compartir con ustedes, son 11 los casos positivos y 100 en cuarentena después del velatorio de víctimas de un accidente. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, participó en la despedida de las policías fallecidas y está ahora en aislamiento. Otros temas, Julio Medina opinó sobre la vacunación a los niños, dijo que la decisión va a ser siempre un equilibrio entre riesgo y el beneficio. Estamos todos los días discutiendo este tema, si se llega al momento de dar el paso, se dará, pero todavía esa decisión no se ha tomado. Reitero, es una opinión sobre la vacunación a los chiquilines. Otro tema, intendentes del litoral plantearán desgrabar productos de la canasta básica ante la inminente apertura de fronteras con la República Argentina. Este lunes serán recibidos por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, instancia en la que van a plantear la hoja de ruta acordada con los centros comerciales de Paisandú, Río Negro y Salto. El intendente de Paisandú, Nicolás Olivera, dijo que ni la mejor de las consultoras ni el más complejo laboratorio podría haber previsto el incremento que significó para la economía local el cierre de fronteras. Otros temas, el gobierno prioriza la recuperación del empleo y de la actividad económica. Esto surge de la ponencia que hizo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el empresario Fernando Matos, en la Expo Prado del fin de semana. Otros temas, el sector de Cabildo Abierto se desmarcó y dice que no apoyará la Comisión para Investigar Vacunas. Agrupación Orientales Unidos emitió un comunicado en respaldo al ministro Daniel Salinas tras la iniciativa del diputado César Vega del PERI de intentar promover una investigadora en el seno del Parlamento. ¿Otras novedades, Fabricio? Sí, lo que tiene que ver justamente al Parlamento, la Asociación Nacional de Productores de Leche se mostró también contraria a la quita de dinero de colonizaciones, una gremial grande, de la Asociación Nacional de Productores de Leche, estuvieron además representados por la juventud de la Asociación Nacional de Productores de Leche y ellos marcan algo que viene marcando muchos productores, que quitarle dinero a colonización es no dar la oportunidad a la gente, sobre todo como ellos jóvenes, de quedarse en el campo. Así que también se siguen sumando gremiales agropecuarias de todo tipo y tenor a la necesidad de que se cambie esto. ¿Se puede llegar a cambiar? Sí, habíamos hablado de Sergio Botán, aunque me han dicho que algunos han podido cambiar de posición luego de haber escuchado a Arbeleche la semana pasada. Así que habrá que seguir monitoreando, pero parece que Arbeleche a algunos convenció. Así que vamos a ver cómo sigue eso. En lo que tiene que ver también a otras visitas, estuvieron las trabajadoras de los laboratorios de asistencia, laboratorios de análisis clínicos, nuevamente allí manifestando en la Comisión de Presupuestos Integrados con Hacienda lo sumergido de esos salarios. Las que más ganan, ganan 40.000 pesos, son técnicas licenciadas. Están ahora en salud pública, sobre todo en salud pública, crearon la carrera de auxiliares para contratar auxiliares y pagarles la mitad de lo que le pagan a ellas. Y obviamente ellas están peleando, dicen, no tanto por lo de ellas, sino por el futuro de aquellos que quieran entrar a hacer una tarea tan importante en la salud como son los análisis clínicos. Ni siquiera tuvieron devolución, era una de las quejas que nos hacían. Varios nos hicieron el tema de que no hubo mucha devolución, algunos un poco más, otros un poco menos, pero ellas nos dijeron que ni siquiera les preguntaron nada, que esperan que por lo menos hayan tomado nota y que para el futuro se preocupen de lo que ellas dejaron planteado allí. Las que tuvieron un poco más de suerte, pero porque ya venían con algo más de suerte desde el Ministerio de Transporte, son las trabajadoras de los peajes, porque se creó una mesa de negociación con Falero, el nuevo Ministro de Transporte y Obras Públicas, para analizar una serie de tareas que ellas pueden llegar a hacer, que no tienen que ver con el cobro tal vez, pero que sí pueden hacer en el lugar, y se podrían fomentar trabajos de ese tipo, permanentes, y con el mismo salario, en las zonas en donde están. Es un plan que ellas mismas crearon y se lo entregaron a Falero, y que Falero dijo que es viable, y se creó una comisión. Este jueves se vuelven a reunir en esa comisión especial, pero se podría estar resolviendo el tema de las trabajadoras de los peajes, según nos marcaban ellas, a través de que se acepte lo que es el plan que ellas le presentaron al propio Falero, y que en principio habría tenido desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas un guiño de visto bueno. Otras asociaciones de sindicatos tuvieron también la asociación de magistrados, tuvo la oportunidad de hablar con su presidenta, la doctora Graciela Gatti, hablando del tema de los juzgados, que es otro de los temas que tiene que ver con esto. Ella dijo que obviamente los juzgados, por ejemplo, de violencia de género, que se va a crear para uno solo, Maldonado, porque fueron rechazados otros dos por temas logísticos y económicos en Paysandú y en Rivera. Es necesario que la ley se cumpla tal como se establece, dijo Gatti. Ellas piden también lo que es a la interna, diríamos, del Poder Judicial, el tema del reajuste salarial para ellas también, porque si le ha hecho a los funcionarios, tiene que ver con el conflicto también, que van a tener aumentos en la medida que adhieran al plan de Arbeleche del pago del juicio del 2011, pero claro, queda un desfasaje, se arreglan los funcionarios y ellas no. La escala salarial, dice Gatti, que se complica, por lo tanto, a ellos también se les tendría que resolver esa problemática, decía la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, quien también marcó el tema de los juzgados de paz, ¿no? Un cierre tan masivo como el que había anunciado la Suprema Corte de Justicia, inconsulto además, sería de un impacto muy delicado. Entre otros sindicatos que estuvieron este viernes visitando en hora de la mañana y la tarde, en una actividad en la que estuvimos casi siempre casi solos, salvo algún medio más, como TED y Ciudad, que nos acompañó, por ejemplo, en la nota con Gatti. Sí, la mayoría de las cosas las tuvimos que cubrir nosotros solos y es importante repasarlas para que por lo menos tengan la discusión pública que se merecen. Hoy va la Administración de Salud del Estado en las primeras horas de la tarde. En el plano internacional de las noticias se terminó la parodia en Afganistán y también se terminaron las clases mistas en la universidad. Las mujeres universitarias van a ser separadas de los hombres y con vestimenta islámica. Los talibanes anunciaron algunos de los cambios que van a establecer en la universidad. No han concretado aún si las mujeres tendrán que taparse la cara en clase ni qué cambiarán en los planes de estudio, pero ahora estaban con clases mistas y ahora se terminó, los van a separar. Dice que las mujeres se distraen con los hombres en clase. Entonces, siempre se dijo que las mujeres eran capaces de atender varias situaciones distintas, mientras que los hombres no. Y acá parece que era al revés. Otros temas para compartir con ustedes en el plano internacional, las diferencias ante la inmigración marcan el encuentro del Papa con Víctor Orban. Una reunión, el estandarte del ultranacionalismo en la Europa del Este, Víctor Orban se reunió con Francisco. Aunque en el país las noticias dicen que el Papa Francisco está en una visita religiosa, por una actividad religiosa que había. Pero lo cierto es que hubo una reunión con Víctor Orban, que es el primer ministro allí. Otros temas. Irán va a permitir a la Organización Internacional de Energía Atómica controlar las cámaras en sus centrales nucleares. En Portugal, una ceremonia muy importante con el último adiós al expresidente Jorge Sampaio. Y de acá, de cerca, de la República Argentina, se está destacando que sufrió una dura derrota del oficialismo en las primarias de la República Argentina. Hacemos la pausa y a la vuelta comenzamos con esa noticia, con la República Argentina. Ya está comprobado, en Artículos Sanitarios, lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En Ruta 9, kilómetro 265, frente al Trebon. Abroncá Castillos, teléfono 4475-8119. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimá y Castillos, Abroncá está acá. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El que guay de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Bueno, lo decíamos recién antes de la pausa. El oficialismo argentino recibió una dura derrota en las elecciones primarias de la República Argentina. Ahí en esas primarias se eligen los candidatos para las elecciones legislativas que se van a hacer en el mes de noviembre. Bofetón al presidente Alberto Fernández y derrotas impaliativos del oficialismo en las primarias de Argentina. Las listas de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, han arrollado al oficialista frente de todos, dominado por el kirchnerismo en la mayoría de las provincias del país, incluida la de Buenos Aires, considerada un bastión del peronismo. Las primarias sirven para elegir a los candidatos que concurrirán a las elecciones legislativas parciales del mes de noviembre, cuando se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Al ser los primeros comicios de la presidencia de Alberto Fernández, eran vistos como un plebiscito sobre su gestión. El resultado ha dado alas a Juntos por el Cambio, que integra al partido del expresidente Mauricio Macri, bajo cuyo mandato comenzó la larga crisis económica que arrastra a Argentina y que se ha agravado con la pandemia. A través de Twitter, Macri ha acusado al gobierno de ineptitud en el manejo de la gestión pública, de inmoralidad y de mentira a la ciudadanía. Finalmente augura es el fin del populismo y promete un futuro para Argentina. Derrotado el tándem Fernández y Fernández, reconoció ante la militancia que algo se había hecho mal. El presidente prometió enmendarse a partir de este mismo lunes con un objetivo en mente. Pongámonos un solo objetivo de acá a noviembre. Mi objetivo, el objetivo de los que son parte del gobierno, es cumplir esta palabra que estoy empeñando, de que vamos a escuchar, vamos a corregir lo que se haya hecho mal y vamos a hacer lo que no se haya hecho. Vamos a escuchar un poquito más de lo que dijo Alberto Fernández, que aceptó el resultado, como es notorio, pero dijo que va a corregir algunas cosas, porque lo más importante es escuchar a la población y la población habló y fue muy clara, dijo, con este resultado que propició en estas primarias. Y nada es más importante que escuchar al pueblo, nada es más importante para nosotros. Bueno, el pueblo se expresa, para nosotros es un dato que tomamos muy en serio, muy en cuenta y que acatamos. Hoy el pueblo se expresó y se expresó en una situación muy especial, porque la verdad es que seguimos viviendo en una pandemia que nos complica mucho la vida, pero a pesar de todo pudimos, en acuerdo con otras fuerzas políticas, llevar adelante esta elección, tomarnos un mes más, postergar un mes, y en ese mes tuvimos la oportunidad de vacunar a 12 millones de personas más y de ese modo llegar a esta instancia con más tranquilidad y más seguridad y menos riesgo del contagio. En realidad hemos hecho con Axel, con todos los que estamos aquí, con Cristina, con Sergio, un enorme esfuerzo en este tiempo, y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí, escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer, y los errores aprendemos. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes, y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos conterá. Ocho minutos faltan para las siete de la mañana, Fabricio Acosta. Sí, decíamos que una de las delegaciones, una de las delegaciones que concurrió a la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda fue la de las trabajadoras licenciadas, concretamente de laboratorios de análisis clínicos, donde al igual que habían planteado en la Cámara de Diputados volvieron a plantear lo sumergido que tienen sus salarios dentro de la Administración de Salud del Estado, dentro de ASE. Estuvimos hablando con Janet Borda, que es representante de este sindicato, que integra además la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, y esto era lo que nos decía tras la reunión. Por ahora ningún cambio, porque miren que estamos esperando que se reúnan, que decidan y que nos comuniquen. Es un trabajo realmente a largo plazo, esto que estamos haciendo. Como explicamos ahora en la reunión, no queremos que ahora el Parlamento decida, sino bueno, por lo menos que empiece a tener una consideración con nuestro trabajo y con nuestra lucha. Había dicho la otra vez que sí, que era pensado, sobre todo para las personas que recién no estaban comenzando a trabajar o comenzarían a hacer la tarea, ¿no? Sí, esta lucha se viene hace años, o sea que ahora la estamos intensificando, pero tenemos esperanza de que bueno, que ahora nos están escuchando más por lo menos y algo van a tener que hacer. Se van a sentir obligados también en parte para poder hacer algo, porque estamos ahí siempre luchando y aviva de ellos. Entonces esperemos que sí, que tengan una iniciativa de cambiar. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión y qué les dicen cuando ustedes hablan de la situación tan sumergida salarial que tienen? Lo que nos... a mí me llama la atención en lo personal es que ninguno nos ha hecho ninguna pregunta, o sea, por ahí ellos la estudian y después ven, pero nos gustaría que por lo menos que sientan... ¿Un intercambio? Un intercambio, pero... Primero que el tiempo es muy corto también, lo entendemos. Pero por lo menos nos escuchan, bueno, está. No queremos ser negativos, al contrario, queremos ser positivos en esto. Con respecto a la industria, cuando se habla en relación justamente al tema, o vinculado en realidad a la patronal, ¿qué se les dice? No, la patronal viene con nosotros porque hace nos ha escuchado por lo menos. ¿Qué se les dice cuando ustedes marcan que en el ámbito de la salud son trabajadores que, la verdad, son especializados y no están cobrando con los trabajadores? No nos dicen nada, dicen que tenemos razón, pero bueno, acá. Lo que siempre nos han dicho, tienen razón, pero no hay rubro para pagarnos y se dan cuenta que estamos ganando menos de 40.000 pesos acá en todo lo que hacemos y a lo que estamos expuestos, más que nada. Por eso es nuestra preocupación. Usamos redactivos que son solamente... Primero que son cancelígenos, tóxicos, corrosivos. Y son bastantes riesgos que corremos. No, ya es que nos gusta, por algo estudiamos esto, pero por lo menos que nos paguen un tipo insalubre. Ahí tenía parte lo que decía entonces la representante de las licenciadas vinculadas al tema de los análisis clínicos en laboratorios, que como ustedes escuchaban, tienen salarios pero muy sumergidos comparados con otros trabajadores especializados en el ámbito de la salud. Y bueno, han planteado este tema. Ella hablaba de la falta de evolución que muchas veces muchos trabajadores marcan en la necesidad justamente de ser escuchados, pero también ser consultados para tener ese intercambio que de alguna forma ayude. También estuvieron, y decíamos, tiene que ver esto con lo que planteaba también José Luis, que es la situación de colonización. Distintas gremiales se vienen sumando a la crítica. La Asociación Nacional de Productores de Leches no es una gremial chica. Y los jóvenes de la Asociación Nacional de Productores de Leches estuvieron también presentes en la Comisión de Presupuestos Integrados con la Hacienda para rechazar esa quita que le hacen a la colonización, supuestamente para resolver el tema de los asentamientos. El Richard Long, representante de los jóvenes de la Asociación de Productores de Leches, una vez que culminó la reunión, nos decía. Lo que venimos a poner un poco en valoración, en revaloración, es el hecho de estos recortes que se quieren hacer, del fondo fideicomiso que se quiere retirar, que sirve de fondo para el Instituto de Colonización y se le quiere dar otro destino que es muy valorable, pero el impacto que tiene sobre la agricultura familiar, sobre todo en la lechería, es muy grave porque el Instituto de Colonización es una herramienta fundamental desde hace muchos años, desde que se creó para el sector lechero, sobre todo para nosotros los jóvenes, porque es el freno para los grandes commodities, por decir un ejemplo, la forestación y la soja, sin tener nada en contra de ellos, pero dadas las rentabilidades compiten mucho con el sector lechero en cuanto a las tierras y el Instituto de Colonización es la herramienta que lo frena un poco y nos ayuda a nosotros, a los jóvenes y a todo el sector lechero a podernos desarrollar en el medio. En el campo se da un despoblamiento del sector rural, quedando envejecido toda la población y una de las causas es la dificultad para acceder a tierra. Lo que pasa es que los hijos ven a los padres que están laburando en establecimientos chicos, eso los lleva a que se tienen que ir, por circunstancia de la vida, uno va creciendo, se tiene que buscar un trabajo, ir, y ese desarraigo se empieza a generar de muy joven y después ya no se vuelve. Y una de las dificultades es el acceso a tierra, que el Instituto de Colonización es una herramienta fundamental que ayuda a eso para promover a los jóvenes que vienen en el campo. En este sentido, el Instituto de Colonización normalmente tiene una lista de espera que es grande, hay sorteos todos los años para definir los colonos y un análisis de los colonos. Sí, el Instituto de Colonización tiene algunos llamados específicos para jóvenes, no son los que quisiéramos, pero son unas primeras pruebas, se está trabajando en eso en otras comisiones, pero el caso acá es el tema de que se le saca de este fondo a la que nutre el Instituto de Colonización y eso perjudica muchísimo más a lo que mencionabas recién. León, se sacó menos de lo que finalmente venía a sacarse en la primera instancia después de la negociación en diputados. Igual así, ustedes consideran que, pese a que se sacó menos, ¿se sigue afectando demasiado a la colonización? Sí, se sacó poco, pero igualmente afecta porque ya lo que estaba recibiendo era un número justo. Era bueno escuchar también lo que decía León sobre la salida, porque en diputados de los que vino del Poder Ejecutivo lo modificaron, le quitaron menos plata a la colonización, igual le siguen sacando bastante. Y él decía, aunque le sacan menos, siguen complicándonos y que se sigan sumando gremiales de todo tipo al rechazo a esta quita de dinero a colonización, es importante. Veremos qué peso tiene, como decía José Luis, ahora en la Cámara Alta, si hay modificaciones en ese sentido, si se sensibilizan los legisladores ante los planteos, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Son casi las 7 de la mañana, las 7 en este momento en punto. Hacemos la pausa, a la vuelta venimos con otros temas. El sábado 9 de octubre vuelven las excursiones al Parador Surí. Y no te la podés perder. La familia Centenario se va al balneario Ordeig de Quillú para la reapertura del escenario Aníbal Zampallo, Espaldas a la playa. Cantará para nosotros en vivo María Elena Melo, acompañada en trío, con un repertorio nutrido de canciones del entrañable compositor sanducero Aníbal Zampallo. El ticket incluye plato principal, pulpón o pollo, acompañado de ensalada rusa o mixta, pan casero en nuestro horno a leña, vaso de vino o refresco y postre. Además habrá barra de bebidas todo el día y otras exquisiteces dulces y saladas para la mañana, mediodía y tarde. Todo casero con la mano del equipo del Surí. Salimos a las 9 de la mañana desde la radio en 18 de julio y ejido y volvemos al atardecer. Los lugares son limitados y con todos los cuidados sanitarios. Reservá el tuyo en 18 de julio 1357 Oficina 202 antes que se agoten. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Suscríbete al Semanario La Juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país, la región y el mundo. Podés optar por la suscripción anual 1.400 pesos, semestral 750 pesos, trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos. Llama al 2924 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y hacete suscriptor de La Juventud. Inmobiliaria Propiedades e Inversiones vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo. Propiedades e Inversiones. Somos confianza. Llámenos al 2903 74 90 o visítenos en San José 1172 frente a Plaza Cagancha. 7 de la mañana y 2 minutos les decíamos en los títulos del informativo que este lunes 13 hay plenario de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Estamos en contacto telefónico con el titular de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, José Pepe Borges. Buen día, Borges. Buen día, José. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos los detalles de esta actividad, de este plenario del día de hoy. ¿Cuál es el orden del día que tiene el plenario, la hora y cuál es la característica que va a tener? Porque va a ser con presencialidad, pero también para aquellos que no puedan llegar a través de internet. Contanos todos los detalles. Sí, es el primer plenario presencial en mucho tiempo. Vamos a intentar aprovechar este veranillo que hay en la medida en que ha aflojado un poco el tema de la pandemia. Pero además, como no afloja la política de gobierno y como se insiste sobre todo en una política de ajuste contra el conjunto de los trabajadores, contra el conjunto de los jubilados, los pensionistas, nosotros creemos que es importante por lo menos empezar a retomar el funcionamiento de la Coordinadora. Y en este marco definimos un plenario con posibilidad de ser presencial y a su vez, bueno, utilizando la tecnología esta del Zoom para aquellos compañeros que están en el interior y los que no puedan trasladarse, digamos, hasta el local de la coordinadora. En principio tenemos muchas cosas para ir conversando, pero lo prioritario va a ser la campaña justamente en defensa de la seguridad social como centro de la actividad de Cojupé. Pero también tenemos que tratar el tema del Congreso de Cojupé que va a ser a mediados de octubre y, por supuesto, también las elecciones del BPS que son en el mes de noviembre. Esos son los tres temas, digamos, que vamos a empezar a tratar, a conversar. Seguramente van a surgir otras propuestas, pero, digamos, en principio, el enfoque para este plenario del día de hoy, a las 14 horas, en el local nuestro de Cojupé, allí en Jackson, 1409, es ese. Ahí está. Así que, defensa de la seguridad social, Congreso y las elecciones de los representantes sociales del BPS en el mes de noviembre. A fines de noviembre va a ser, ¿no? 28 de noviembre. 28 de noviembre. Bueno, para adelantar en algunos de estos temas, por ejemplo, en la campaña en defensa de la seguridad social, la coordinadora, ¿qué es lo que viene haciendo, Borges? Sumándonos permanentemente al trabajo del Movimiento Nacional de Defensa, trabajando en materia de propaganda, de discusión de ideas, de discusión de la información, digamos, que se oculta desde el gobierno y desde el comité de expertos, y después, dando pasos, digamos, para organizar y organizar en todo el territorio nacional las comisiones de defensa de la seguridad social. Esos son los temas principales hoy en día. O sea, como digo, estamos intentando también aprovechar, digamos, este momento de distensión en materia de pandemia, las restricciones de movilidad, etcétera, y creemos que es la prioridad que para nosotros los jubilados, pero no solamente para nosotros, debería ser la prioridad del Movimiento Popular, difundir y a la vez criticar, obviamente, esta reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno, por el comité de expertos, y sobre todo avanzar en materia de ir organizándonos a nivel nacional, lo que no es sencillo, no es fácil, pero es fundamental. Porque, en perspectiva, el objetivo que se ha ido definiendo, obviamente, es enfrentar esta reforma, es a la vez apuntar a eliminar las AFAP, que son un pilar de esta reforma, que han sido un pilar todos estos años de la privatización de la seguridad social, y eliminar las AFAP exige una reforma constitucional y, por lo tanto, un trabajo de más de dos años, hasta llegar al 2024, en donde se propondría a la población, al pueblo uruguayo, justamente esa reforma constitucional donde estaría incluida la eliminación de las AFAP. Para llegar a esa situación hay que trabajar mucho y hay que organizar a todos aquellos que tengan la voluntad y la posibilidad de sumarse a esta pelea. Sí, como que ahora, digo, el gobierno decía que lo que llaman reforma a ellos de la seguridad social era urgente, por eso pusieron los artículos en la ley de urgente consideración, pero ahora parece que no tienen mucho apuro, dicen que quieren dejarlo para atrás porque van a dedicarse a defender los artículos que están afectados por la consulta del referéndum. Parece que ya no es más urgente, no lo quieren... Sin embargo, hay otra parte de la población que entiende que la seguridad social debería discutirse en forma conjunta con los 135 artículos de la LUC porque los artículos que promovieron la comisión de Pertú estaban allí, ¿no? Exacto. Sí, sí. La realidad es que en estos 135 artículos no se deroga nada que tenga que ver con el ataque a la seguridad social, justamente. Pero además, digamos, el tema de lo que usted decía sobre las intenciones del gobierno hay que complementarlas con una cosa muy sencilla. El gobierno en este periodo, por supuesto que siempre va a tener la facultad de elegir el momento político para impulsar, en este caso, su ataque contra el conjunto del pueblo, pero el gobierno en este periodo está demostrando que efectivamente sus intenciones son las peores en materia de reforma. Se han reconocido, han aceptado, van aceptando de a poco cierto tipo de medidas que van a imponer en la reforma seguridad social, como es aumentar la edad de trabajo, mantener y fortalecer las aguas, etc. Pero digamos que no han ido en el papel todavía mucho más lejos. Si hoy no quieren presentar y cumplir con su compromiso, así tal cual lo habían expresado en estos momentos de presentar la ley o de presentar las propuestas, es porque justamente es una especie de confesión de qué tipo de intenciones tienen y prefieren hacerlo más adelante para no sumar su problema. Más allá de eso, nosotros creemos que presenten ahora o no el proyecto de ley o las propuestas, es necesario continuar con esa tarea que hablábamos, es imprescindible seguir difundiendo. La inmensa mayoría de la población no sabe de qué se habla cuando estamos hablando de seguridad social, eso es lo común. Si bien hemos avanzado en ese terreno, si bien el trabajo va dando su fruto, pero es necesario continuarlo y sobre todo también empezar a dar paso concreto a la organización de esas comisiones que van a ser los embriones de resistencia primero y de ir concretando la perspectiva, como decíamos hoy, de la reforma constitucional que nos va a permitir en definitiva no solo parar esta reforma de la seguridad social que impulsan los gobiernos, sino además, por supuesto, eliminar la AFAD, que son en definitiva el gran problema que tiene la seguridad social en este país. José Borges, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y bueno, queda la convocatoria para el conjunto de los afiliados a la Coordinadora de Jubilados para hoy a las 2 de la tarde en Jackson, Esquina Rodó. Muchas gracias. 14.09 a las 14 horas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. 7 de la mañana y 13 minutos será el titular de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas José Luis Borges, entonces, convocando para el plenario que va a haber esta tarde de 14 a 16, es presencial, pero, fundamentalmente, pero si alguno no puede llegar porque está lejos o algo, también será por Zoom. Así que, 7 de la mañana y 13 minutos. Otros temas para compartir con ustedes en el ámbito local de las noticias. Fabricio Acosta Machuca. Decíamos que también habían estado las trabajadoras de los peajes que han logrado una mesa de negociación con el ministro, el nuevo ministro de Tamporte, que no había podido tomar el cargo por los problemas de salud, ahora ya tomó el cargo. Falero. Falero. José Luis Falero. Otro José Luis. Y por lo menos crearon una mesa de negociación donde ellas hacen una serie de planteos sobre tareas que pueden llevar adelante y que en principio han sido tomadas con buen tino por parte del Ministerio de Transporte y por lo tanto se va a poder avanzar, según nos decía Leticia Vitureira, representante de las trabajadoras de los peajes. Ellas igual, en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, hicieron nuevamente el planteo de la necesidad de la conservación de las fuentes laborales para ellas y por el impacto que tendría esa falta de fuente laboral en las pequeñas localidades donde residen. Vamos a escuchar lo que nos decía. Reunión acá la Comisión de Hacienda hablando del artículo de la obligatoriedad del TAC y bien, si bien ayer tuvimos una reunión, una comisión creada por el Ministro Falero para poder trabajar en la reconversión de esas fuentes de trabajo, queríamos que quedara escrita la comisión y que supieran que aunque voten la obligatoriedad del TAC, nosotros esperamos que todos aprueben el proyecto que presentamos ayer ante el Ministerio de Transporte que reconvierte el 100% de las fuentes de trabajo. Por lo menos se abrió una ruta de avance después de las movilizaciones que hicieron. Sí, totalmente. Ayer se crea por decreto del Ministerio de Transporte la comisión que va a trabajar la encabeza el Ministro, es el titular por parte del Ministerio de Transporte y bueno, fue de recibo las propuestas nuestras y esperamos seguir trabajando que tenemos el jueves próximo en ver cómo reconvertimos todos los puestos de trabajo con las propuestas que parten de los trabajadores en base a la experiencia que tenemos en los peajes. ¿Y qué perspectiva tiene de que puedan conservar todas las fuentes de trabajo? Por lo que tuvimos la reunión que tuvimos ayer muchísimas. Tenemos muchas esperanzas de poder llegar a un acuerdo y que no quede ningún compañero sin trabajo y que la reconversión se dé en los mismos centros de trabajo sin el traslado de los compañeros previendo que el interior es muchísimo más difícil el tema de moverse y bueno, la idea y al menos que el Ministro aprobó es reconvertir todas esas fuentes de trabajo dentro de los mismos peajes haciendo nuevas tareas como la atención al usuario la gestión de cobro la atención al turista la colocación de taca a los extranjeros que era una parte bastante importante para nosotros y bueno, eso fue todo de recibo y quedan semana a semana seguir trabajando para seguir avanzando y poder reconvertir todos los puestos de trabajo. Sobre todo porque además el desarrollo de ustedes les impacta a ustedes pero además impacta a la solicidad en la cual están trabajando donde gastan donde compran. nosotros decíamos la mayoría vive en pueblos de menos de 2.000 habitantes y en zonas muy del interior profundo que hace que sea mucho más difícil conseguir trabajo y que el desempleo genera que ese departamento tenga una pérdida económica importante. Siete de la mañana y 16 minutos será Leticia Vitureira de las trabajadoras de los peajes entonces hacemos la pausa a la vuelta venimos con el tema colonos la reunión que hubo en el departamento de Cerro Largo vamos a escuchar parte de la proclama leída en la capital arachana. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ¿Estás empezando un emprendimiento digital y querés vender online? Llevo N la nueva plataforma de e-commerce que te lo hace todo más simple porque con N podés crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu Facebook, Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados y además resolvés el envío con importantes descuentos con N gestionás todo empezá a vender online ya informate en n.com.u endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú adquiérala en la radio RGM negocios inmobiliarios que les trae la actualidad del mercado inmobiliario y con el tradicional listado de ventas y alquileres alquiler Casa de Altos Aguada Marcelino Sosa y Amésaga dos dormitorios Living Comedor Amplio Cocina Moderna Acceso a Terraza en Azotea 22.000 pesos A partir del jueves 2 de septiembre Marxianos aterriza en las ondas espaciales de la imprescindible para compartir sus pensamientos galácticos con la audiencia Los esperamos los jueves a partir de las 19 y 30 horas Conducen Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González Polonos y productores se movilizaron en Melo contra los recortes y el redireccionamiento de fondos del Instituto de Colonización Los colonos reivindican que estos recursos son claves para detener el éxodo de la gente del campo Vamos esto se hacía en el aniversario en el 206 aniversario del reglamento de tierras artiguista el día 10 en la capital Arachana vamos a escuchar a Dinara Perdomo que fue la encargada de leer la proclama que fue la encargada de la ciudad y la gente Los colonos y aspirantes nos vemos en la obligación de reclamar para el interior rural lo que es el sector rural. No dejamos de reconocer las necesidades de otros ciudadanos que también tienen carencias. El gobierno debe cortar de raíz el éxodo de personas y productores del campo a la ciudad. Y empezar por ahí el ganso en el crecimiento continuo de los asentamientos. Reclamamos el no recorte de los recursos que son del Instituto Nacional de Colonización como primera medida de control. Y exhortamos a que se revise y estudie realmente los prejuicios que genera el recorte. Es una necesidad del país tener gente trabajando, produciendo y arriesgando para multiplicar producciones en todos los sectores de la rica cadena productiva que el Uruguay tiene por naturaleza. No podemos bajo ningún concepto seguir perdiendo cultura del trabajo. No podemos perder a los pocos paisanos que aún quedan en el mundo rural. No podemos ser más ni una escuela rural. Y por lo contrario, debemos afincar gente en el campo y empezar a reabrir escuelas rurales y de ahí ver que el proceso de los asentamientos en zonas urbanas están siendo controlados. Tenemos que ser inteligentes y cambiar armigón por oportunidades de trabajo, oportunidades de multiplicar empresas y no multiplicar existencialismo a través de una tarjeta. Lo que no sacará jamás a las personas de una tremenda pobreza independiente. Recordamos a quienes apoyan el recorte de los dineros de colonización y a quienes manifiestan el apoyo a no comprar más tierras que también apoyan por consecuencia a que se creen la llegada de materias primas a todas nuestras industrias nacionales. Lo que acarrea falta de trabajo en los distintos centros poblados dispersos a lo largo de este país. La tradicional producción nacional es de muy larga data y viene perdiendo territorio por otros procesos de producción, como es la forestación porcelulosa, defendida apenas para crear mano de obra durante construcción de las plantas y para el poder de acumulación de pocas empresas. Cosa que va totalmente en contra de las necesidades de un país como el nuestro y modo de vida de su gente. Nos dicen que colonización tiene mucha tierra y tenemos menos del 4% del territorio. Nos dicen que tenemos 600.000 hectáreas, que es mucho, pero no se dice que UPM controla 400.000 hectáreas y Montes del Plata controla casi 300.000 hectáreas. Dos empresas forestales que controlan más tierra que las 4.000 pequeñas empresas que tenemos los colonos en tierra del instituto. 700.000 hectáreas de UPM y Montes del Plata llenas de árboles que producen para otros países con subsidios y zonas francas. Ni los miles de colonos ni los miles de aspirantes a colonos que producimos en la campaña tenemos zonas francas. Aunque aportamos alimentos y materia prima a cientos de industrias nacionales que multiplican mano de obra y somos bien mirados por las exportaciones. Más bien tenemos que pagar lo que las grandes empresas nos pagan. Y con estas señales nos obligan a renunciar a vivir y a trabajar en la campaña. Señores directores de colonización, señores legisladores y gobierno en general. Aportemos los recursos requeridos al Instituto Nacional de Colonización para que este sea el verdadero promotor del desarrollo y hagamos los cambios necesarios que sea posible para ejecutar las políticas de la tan anhelada reforma agraria. Fieles al ideario artiguista, no desarmemos los principios de aquella idea que arrancó en 1948 y que hasta hoy permanece como es la ley 11.029 de colonización. Aspirantes y colonos de la Comisión de Colonización de Cerro Largo, Mesa Nacional de Colonos, Grupo de Colonos Centurión, Movimiento Con la Fierta. Muchas gracias. Mientras tanto en el programa Tierra Libre que conduce el compañero Luis Córdoba ayer domingo fue entrevistado el doctor Pablo Díaz que es docente responsable del Observatorio de Política de Tierras de la Universidad de la República y tiene un doctorado en Ciencias Políticas. Dijo que las expectativas fueron absolutamente colmadas por los organizadores de esta movilización y también señaló que hubo diputados allí que adelantaron como Menéndez de Cabildo Abierto que dijo que los votos no iban a alcanzar en el Senado para convalidar este proyecto que ya trae media sanción de la Cámara de Diputados pero que en el Senado no alcanzan los votos. Escuchamos a Pablo Díaz entrevistado por Córdoba. Colmó las expectativas de los organizadores, básicamente productores rurales del departamento de Cerro Largo con apoyo de organizaciones nacionales como la Mesa Nacional de Colonos y el Movimiento por la Tierra. participaron unos 40, 50 caballos en el desfile y otros tantos vehículos. Teníamos un aforo por protocolos de actividades hípicas de hasta 200 personas. El registro personal que hicimos fue de 160 personas, así que cumplimos con el protocolo y al mismo tiempo con nuestro objetivo de movilizarnos. Por la tarde los senadores Uriarte, Ciudadanos, Partido Colorado y Sergio Botana del Partido Nacional reafirmaron su posición de no acompañar el recorte, lo que estaría dando un empate como planteábamos anteriormente en el Senado. Y aquí definiría la situación Cabildo Abierto. ¿Y Cami? Cami no se hizo presente. Otras veces ha pasado que, digamos, tenía posturas diferentes al gobierno con respecto a colonización, pero la acompañó al gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, con la desafectación de los colonos propietarios que se hizo con la LUC, ¿no? Así que no sabemos qué va a votar efectivamente. Pero bueno, Rafael Menéndez... Pero él prometió ahí en Melo, delante de los productores, que él iba a votar en contra. Sí, sí. Todavía no sabemos su posición definitiva. Él dio su palabra, su palabra de honor. Si tiene palabra, tiene que cumplir. Sí. Rafael Menéndez anunció de parte de Cabildo Abierto que no estarían los votos. Así que suponemos que Cabildo Abierto también se supone el recorte. La medida de un hombre que establece, digamos, la discusión en el Senado, ahí puede haber novedades también porque van a buscar seguramente alternativas de financiamiento para el fondo de vivienda, de los asentamientos. Así que tenemos que seguir reclamando y planteando las posiciones de las organizaciones sociales para que, bueno, efectivamente no se desarme la herramienta de colonización. Yo escuché en un audio que tú mandaste, Pablo, donde decías que los diputados, quienes representaron a diputados en esa actividad, dijeron que ellos votaron lo que le pidió el directorio de colonización. ¿Es correcto eso? Eso fue en una reunión con la bancada oficialista, con el Partido Nacional, que estaba Viviano, Andújar, otros diputados del Partido Nacional, dijeron exactamente eso, que ellos aprobaron el artículo referido a este fideicomiso de la remisión de cuentas porque era lo que el directorio de colonización les pedía. Entonces hay que pasarse la pelota uno al otro, ¿verdad? Pero acá, entrevistado en Tierra Libre, el presidente de colonización dijo que no era la valoración que hacía el instituto, palabra más, palabra menos, sino que eso iba a estar en manos de los diputados y no del directorio. No era voluntad de colonización desafectar esos fondos. Exacto. Es una manera, digamos, de pasarse la pelota uno al otro y no pagar los costos políticos, ¿verdad? También Cardoso dice que la calle le pidió que no compre la tierra. ¿Verdad? Entonces también, o sea, el ente autónomo no plantea proyectos para la compra de tierra, supuestamente porque el presidente de la República no está de acuerdo. Entonces, bueno, una responsabilidad queda diluida cuando se pasan uno al otro la pelotita, ¿no? Bueno, lo cierto es que la gente en todo el país está preocupada, en el interior profundo del país la gente está muy preocupada y esto, cualquiera sea el resultado, va a tener sus consecuencias. Sí, pensamos que estamos esperanzados al menos en que el resultado va a ser positivo y que, bueno, las organizaciones sociales tienen que seguir coordinando su accionar. Es muy fácil después que salga, por ejemplo, un resultado positivo que los partidos políticos después también quieran capitalizar, vamos a decir, este resultado positivo para... llevando agua para su molino, ¿no? Lo veíamos nomás el otro día con algunos agentes políticos del Frente Amplio como el Intendente de Canelones, haciendo una especie de showman ahí en plena movilización para los medios, cosa que nos parece que no corresponde mucho, como tratando de robar un poco de pantalla, vamos a decir, de la movida que es totalmente social. Y, bueno, eso un poco nos preocupa también, ¿no? Es decir, que obviamente que una vez que esto, digamos, que este resultado sea positivo para defender colonización, después, bueno, si el Partido Colorado votó no al recorte, después va a querer decir, bueno, como el voto del Partido Colorado fue por no al recorte, ahora hay que seguir lo que el Partido Colorado dice, por ejemplo, promover más colonos propietarios que colonos arrendatarios. O si el Frente Amplio también quisiera como pasar factura porque sus 13 senadores también votaron en contra del recorte, bueno, ahora hay que sumarse, no sé, a los planteos que el Frente Amplio tenga en materia de colonización o, bueno, o cuestionamientos al gobierno de turno, ¿no? Bueno, hoy empezamos al revés, ¿vieron? Porque al principio estuvimos con las noticias internacionales, principalmente de la República Argentina, que el oficialismo había sufrido una derrota importante en las primarias de la República Argentina, ese fue el inicio del informativo y terminamos con noticias nacionales. Pero ahora son siete y media, nos tenemos que ir, Fabricio. Nos vamos, José Luis, ya llega mañana a ser radio. Puesta al día, primera edición. 60 minutos de noticias informando a la manera de Centenario. La Radio Imprescindible. Se viene la primavera y la 36 lo celebra con la familia Centenario. El 18 de septiembre, en la Fonoplatea Gustavo Nozzetti, nos reunimos para compartir una chorizada. Un chorizo de primera calidad con queso cheddar, panceta, lechuga, tomate, huevo y varios gustos. Todo en un pan casero con semillas de sésamo y lino, acompañado de papas fritas y un vaso de refresco o vino. Vamos a disfrutar de música en vivo y con Gladys jugamos al bingo. Cupos limitados. Sábado 18 de septiembre, desde las 13 horas, en la Fonoplatea Gustavo Nozzetti. Pasá por la 36, 18 de julio, 1357, apartamento 202. No te quedes sin lugar. La primavera. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Planes 50 aniversario en previsión. Oportunidad única para ingresar con derechos inmediatos y cuota bonificada. Afílíese hoy por el 0800 8160 o consulte en nuestro sitio web y súmese a la mayoría. 50 años de previsión. Responsabilidad. Compromiso. Confianza. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos. Somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092 870 397 o al 095 738 455. Colabora con la 36 y ganá con el sorteo del gordo de fin de año. Entre los colaboradores de la imprescindible, sorteamos. Primer premio, una bici ergométrica. Perfecta para realizar ejercicio en casa. Mide tiempo, velocidad, pulso, distancia y calorías. Dispone de un sistema de freno magnético. Segundo premio, una aspiradora robot. Deja tus pisos impecables y sin esfuerzo. Tres modos de limpieza, batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos. Cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes. Tercer premio, una mixer. Un moderno electrodoméstico de uso diario. Tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón. Pasá por la 36 en 18 de julio, 1357, segundo piso. Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfrutá de estos grandes premios. Un nuevo amanecer de la comunicación. La frescura de la noticia. Las instituciones. Las personas. La espontaneidad de los hechos. Y el diálogo de ida y vuelta con María de los Ángeles Valparda, Hernán Salina y Marcelo Peña. 1250 del dial. La 36. Radio Centenario ya da comienzo a su programa mayor. Mañanas de radio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Hola, ¿cómo les va? Buen comienzo de semana. Bueno, 7 y 35 la hora de comienzo hoy. Estamos con Vicente Lima allí en los controles, con un comienzo de semana y con una... No sé, seguimos todo igual, ¿no? Sí. Viene sábado, viene domingo, empieza la semana, termina. Sí, la niebla acá en el centro. Y seguimos con lluvia, con niebla, con humedad, con tormentas que se anuncian. Lunes 13 de septiembre del 2021. Tenemos en este momento 14 grados en la capital del país. Vientos del sureste a 11 kilómetros en la hora. Presión 1.005.4 hectopascales. Humedad 95%. Visibilidad 4 kilómetros. La máxima irá hoy a 19 grados, con cielo agonuboso, anuboso, periodos de cubierto, precipitaciones y en la tarde se agrega probables tormentas. Mañana martes 14, mínima 10, máxima 15, cielo agonuboso y nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas. En la mañana, en la tarde, precipitaciones escasas y aisladas. El miércoles 15, mínima 6, sube la máxima a 18, con cielo claro y algo nuboso. Es decir, el miércoles estaría despejado de lluvias. Y bueno, está ahora, estamos con una alerta naranja en buena parte del país. Diríamos que de alguna manera toda la franja litoral, hasta la mitad de los departamentos, por ejemplo, de Salto, después Soriano, Colonia y acá la franja al río de la Plata y al Atlántico, Montevideo, Maldonado, Rocha, está por fuera de esa alerta naranja. El resto del país está en esa alerta por tormentas fuertes y lluvias intensas. Se va a actualizar a las 9 de la mañana. Hay otra franja por fuera de esa naranja que no incluye a Montevideo, que está en nivel amarillo en cuanto a tormentas fuertes. Pero se dio caída de granizo en algunos puntos este fin de semana. Veíamos fotografías en las redes, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que en toda aquella zona de Cerro Largo fue impresionante, ¿no? La tormenta que hubo, tormenta eléctrica, granizo, dicen que piedras muy grandes eran las que se pudieron ver en la madrugada allí en esa zona, ¿no? Pero es lo que vos decís, hay que mirar el mapa hoy con las alertas y es... Sí. Está casi todo el país, con distintos colores. Solo acá al sur, Maldonado, Colonia, no están dentro de esa alerta. El resto del país... Luego de ayer, acá en la capital, por lo menos, un día bastante primaveral, ¿no? Que parecía que... Increíble. Después de mediodía, ¿no? Sí, sí, sí. De puerta abierta se podía estar ayer. Bueno, y con los temas del coronavirus, con así algunas titulares aparecen hoy, ¿no? Con respecto a eso, este almuerzo entre legisladores que terminó en un contagio de COVID-19, entonces se lo agarró uno y se lo pasó a los otros. Entonces hay decenas de legisladores en cuarentena, pero como prevención. El almuerzo parece que fue en la cantina del Parlamento y ahí fue que se temió por el contagio, ya que habían dado positivo un par de legisladores. Y en Canelones, que el otro día mencionábamos que se habla de los niveles bajos de vacunación, que salieron a contestar al ministerio diciendo que no son bajos los niveles. Pero bueno, aparecen saltitos, ¿no? Dicen que hubo un brote de coronavirus en una iglesia de Atlántida. Varios miembros de la congregación y pastores, parece que contrajeron COVID-19. Y lo que destaca de esto, que podía ser un brote más, es que según denuncias, el pastor del templo había llamado a los feligreses a no vacunarse contra el COVID. Hay 16 casos positivos ahí. Hay entre ellos un estadounidense de 86 años que se contagió, pero ya murió. La iglesia obviamente está cerrada, ¿no? Esta iglesia de Atlántida. Y la otra es que el director departamental de salud de Canelones, del Ministerio de Salud Pública, dijo que de los 22 vacunatorios que tienen, 7 están parcialmente cerrados por falta de gente que se quiera vacunar. Con una dosis hay 68,19% en canelones de vacunados y con dos, 63,71. Que se está trabajando para llegar a las personas que no se han vacunado, para aumentar estos porcentajes. Entonces, hay un 9% de la población que no se anotó para vacunarse, 9%. A nivel, entonces, con dos dosis a nivel nacional, 72, ¿no? Andamos ahí. Creo que andamos 72, un poquito más, capaz, ¿no? O sea, que esto no está tan lejos. 68 no está tan lejos, ¿no? La mayoría de los brotes de canelones están en el eje de la ruta interbarniaria, en la costa. Y hay uno en Santa Rosa. Y, por supuesto, todo el tema de que aumentó la movilidad, baja la percepción de riesgo en la gente. Y, bueno, se vuelve a hacer un llamado para que la gente se vacune como única forma que se tiene. Aparte de las medidas de siempre, ¿no? El tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos. La vacuna es la que realmente puede prevenir. Bueno, y siguiendo con el interior, hablemos de lo que está ocurriendo en estas horas en la Junta Departamental de Urasno. Porque, luego de la renuncia de Luis Martínez, un acuerdo entre 7 ediles del Frente Amplio, 4 del Partido Colorado, 2 de Cabildo Abierto y 3 del Partido Nacional, podría dejar sin mayorías al intendente del departamento, Carmelo Vidalín, el edil wilsonista Gabriel Díaz. Le explicó a Montevideo Portal que se va a votar como nuevo presidente hasta el 25 de noviembre al edil del Partido Nacional Sebastián Charlo. Charlo está vinculado al senador Juan Sartori, con el respaldo de los 3 ediles nacionalistas que llegaron a un acuerdo con el Frente Amplio, con Cabildo Abierto y con el Partido Colorado. Se consolida de esta forma una mayoría en la Junta sobre lo que es el sector de Vidalín. A pesar de que el acuerdo iba a ser comunicado hoy en la mañana, hubieron llamadas del directorio del Partido Nacional, que hicieron que uno de los ediles blancos involucrados no firmara el acuerdo, aunque sí votaría la presidencia de Charlo. De esta forma el acuerdo va a quedar para los próximos días, pero se va a votar para la presidencia de la Junta, el candidato al que se llevó al acuerdo. El acuerdo establece que la presidencia del órgano lo tendrá un año cada partido. Vidalín cuenta con 15 ediles que lo respaldan dentro de los 18 que tiene el total del Partido Nacional. Esos 3 disidentes del Partido Nacional, más los 13 que tienen los demás partidos, conformarían ahora una nueva mayoría en la Junta Departamental de Durazno. Dentro del Partido Nacional, además de Díaz Landón y Charlo, la otra edila que le quitó el respaldo a Vidalín es la suplente de Daniela Moreira, Libertad Pintos. Moreira fue la edila amenazada por Martínez, el expresidente de la Junta, con perder su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, si no asumía su banca para votar el presupuesto departamental. Tras este hecho, que involucró un audio en que se escuchaba la conversación, Martínez debió renunciar al cargo, como decíamos. La Junta sesionará hoy, a las 7 de la tarde, cuando se va a elegir justamente al nuevo presidente del cuerpo. Pero bueno, entre todo lo que habíamos hablado en los últimos días de Vidalín, ahora se le suma a esta realidad en la interna de la Junta Departamental. Tiene 15 ediles de los 18 del Partido Nacional, Vidalín, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay mucha cosa que andás a ver cómo termina hoy ocurriendo, ¿no? Había una conferencia de prensa revista para las 10 de la mañana y se suspendió. Obviamente acá están interviniendo los dirigentes nacionales de los partidos, para ver cómo moverse, ¿no? Bueno, el sábado hablaban de noche caliente en la interna blanca de Durazno, llamadas con amenazas disfrazadas de advertencias o consejos para no perder la mayoría en la Junta. Y hoy dijeron que se anunciaba a las 10 de la mañana, pero se suspendió ese anuncio. Bueno, hay más dudas que certezas, dicen medios locales. Entre las miradas últimas que aparecen publicadas en Durazno, se destaca una que dice, Acuerdo opositor en la Junta de Durazno pende de un hilo a esta hora. Hay varias marchas atrás por las fuertes presiones y llamados ocurridos en el fin de semana. Por ahora lo único que se mantiene es que el nacionalista opositor Sebastián Charlo será el presidente hasta el 26 de noviembre. A ese lo dan como confirmado ahí, como que ya estaría el acuerdo para eso, pero veremos qué pasa más tarde. Un apunte más rápido antes de la primera pausa en el tema sanitario. La Comisión Nacional Asesora de Vacunas está analizando a diario la información de estudios científicos para determinar si se habilita la vacunación contra el COVID-19 en niños menores de 12 años. Más de 20 profesionales que integran la Comisión de Vacunas y el grupo honorario discuten todos los días sobre el tema, afirmó el director de la Cátedra de Infectología de la Universidad de la República, Julio Medina, que forma parte de ese equipo. Señaló que primero hay que ver que haya aprobación de las vacunas a nivel de los organismos internacionales, sumar más evidencia y dar la discusión sobre todo con los pediatras. La decisión va a hacer un equilibrio entre riesgo y beneficio, enfatizó. Cuando el beneficio es mayor que el riesgo, se da el paso. Cuando el beneficio y el riesgo todavía es dudoso, uno tiene una pausa y sigue estudiando. Se va a pedir información, por ejemplo, a Chile, que ya resolvió empezar a vacunar a niños con CoronaVac, con la vacuna china que se ha dado en Chile también. Y bueno, todavía Uruguay no toma posición sobre ese tema. Bien, hacemos la pausa y venimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Ya está comprobado, en Artículos Sanitarios, lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En Ruta 9, kilómetro 265, frente al Trebon. Abroncá Castillos, teléfono 4475-8119. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos, Abroncá está acá. Cibor, iluminación y audio profesional. Escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED, logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio y escenarios techados Ground Support. Actos, espectáculos, conciertos, equipamiento profesional para fiestas y eventos. Agraciada 2847, llámenos al 2209-6092 o al 098-341-739. Cibor, audio e iluminación profesional. Se vende hermoso apartamento de un dormitorio en Atlántida, con vista al mar y en zona de servicios. Viva en Atlántida, principal ciudad de la costa de Canelones y gane en calidad de vida. Por consultas, llamar al 099-690-969. 099-690-969. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Alberto Mariano Fontela Alonso. Desaparecido el 12 de septiembre de 1973 en Chile. En el libro A todos ellos, de madres y familiares, dice que nació en Montevideo, vivía en Sayago, estaba casado, era padre de dos hijos, era militante del MLN. Estando en prisión, se amparó al recurso constitucional que le permitió salir del país y viajó a Chile. Establecido allí, trabajó en el Hotel Nahuel hasta su desaparición el 12 de septiembre de 1973. Fue detenido ese día en el domicilio que compartía con una mujer de nacionalidad inglesa y un compañero uruguayo, Juan Ángel Sendán, también desaparecido. Los militares que intervinieron en la detención eran efectivos de la escuela militar, a cuyas dependencias fueron trasladados luego que el domicilio fuera allanado. Una vez en ese lugar, fueron interrogados por personal del servicio de inteligencia y alrededor de las 23 horas de ese día, los trasladaron hasta el regimiento Tacna en compañía de otros extranjeros detenidos, entre los que había brasileños. En este regimiento fueron dejados los dos uruguayos, Fontela y Sendán, que desaparecieron, mientras que la mujer fue trasladada al regimiento blindado número 1 y liberada el 14 de septiembre de ese año. Una vez en libertad, consultó telefónicamente al regimiento Tacna, donde le informaron que todos los detenidos del día anterior habían sido conducidos al Estadio Chile. Al concurrir al estadio, le señalaron que no aparecía ingresado como detenido. Igual respuesta recibió en el Estadio Nacional y en otros centros de detención. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación del Estado chileno. El 12 de septiembre de 1973 fue detenido Alberto Mariano Fontela Alonso, uruguayo de 26 años, pescador artesanal. El afectado fue arrestado en su domicilio alrededor de las 17 horas junto a una ciudadana inglesa y a otro ciudadano uruguayo por militares del regimiento Tacna, siendo conducidos a la escuela militar donde fueron interrogados. En la noche de ese mismo día fueron trasladados al regimiento de Tacna. El día 14 de ese mismo mes, la ciudadana inglesa fue liberada informándosele que los detenidos serían trasladados al Estadio de Chile. La víctima nunca apareció en las listas existentes en ese recinto, a pesar de las múltiples gestiones efectuadas, no se volvieron a tener noticias sobre su paradero hasta la fecha. Considerando que la víctima fue detenida por agentes del Estado y que la última vez que se le vio con vida permanecía en poder de los mismos, esta comisión tiene la convicción de que la desaparición de Alberto Fontela es de responsabilidad de agentes del Estado y que constituyó una violación de los derechos humanos. Juan Ángel Sendán Almada, desaparecido el 12 de septiembre del 73 en Chile, del mismo libro A Todos Ellos, Extraemos, que nació el 28 de enero de 1951 en Montevideo. Era soltero, tenía una hija. Por su militancia en el MLN fue detenido en 1969. A principios de 1973 viajó a Chile con su compañera e hija recién nacida. Hasta el 11 de septiembre del 73 trabajaba en el mismo hotel Nahuel que el anterior. Junto a su mujer, Ana María Baró, Juan Ángel residía en la casa de otro uruguayo, Alberto Fontela, mientras su mujer e hija lo hacían en el hotel. El 12 de septiembre del 73, testigos presenciales de los hechos consignan que Sendán y Fontela fueron detenidos por una patrulla del ejército y trasladados en primera instancia a la escuela militar, donde fueron sometidos a interrogatorios y posteriormente al regimiento Tacna, último lugar donde fueron vistos ambos. Posteriormente, su mujer e hija fueron trasladados hacia Uruguay en un avión de la Fuerza Aérea, luego de haber perdido contacto con Sendán y de no haber obtenido respuesta de su ubicación por parte de las autoridades militares de ese momento. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación del Estado Chileno, Juan Ángel Sendán Almada, 22 años, soltero uruguayo empleado, detenido, desaparecido el 12 de septiembre de 1973 en Santiago. Juan Sendán fue detenido en el domicilio donde estaba viviendo en la comuna de Las Condes por una patrulla militar integrada por aproximadamente 30 uniformados. Desde esa fecha se ignora su paradero. Juan Sendán, miembro del movimiento Tupamaro de Uruguay, se encontraba en Chile exiliado político después de haber sido amnistiado en su país por delitos políticos. Se encontraba viviendo en la casa de su compatriota Alberto Mariano Fontel Alonso, también exiliado y de una ciudadana inglesa. Los tres fueron detenidos en esa oportunidad. Testigos presenciales coincidieron en declarar que los tres detenidos fueron conducidos a la escuela militar para someterlos a interrogatorios que esa misma noche, Juan Sendán y Mariano Fontel Alonso fueron trasladados en un camión militar al regimiento de Tacna, junto con un grupo de brasileños detenidos en otros lugares, cuyas identidades no se han podido determinar. La ciudadana inglesa, en cambio, fue liberada posteriormente desde el mismo recinto militar. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación conoció el caso de Alberto Mariano Fontel Alonso, desaparecido desde su detención, y lo declaró víctima de violación de derechos humanos. Considerando los antecedentes recibidos y la investigación realizada por esta corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Juan Ángel Sendán Almada fue detenido y hecho desaparecer por agentes del Estado. Por tal razón, se lo declaró víctima de violación de derechos humanos. Gerardo Cuesta, muerto por enfermedad el 12 de septiembre de 1981, fue diputado nacional del Frente Amplio y la del Partido Comunista, fue secretario general de la Convención Nacional de Trabajadores, detenido en 1975. Murió a los 65 años en el hospital militar el 12 de septiembre de 1981. Padecía una grave infección cardíaca, presentando luego un cuadro de insuficiencia respiratoria. Intervenido quirúrgicamente en el hospital militar, muere a consecuencia de un paro cardíaco. La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos había solicitado al gobierno uruguayo su libertad en virtud de su grave estado y avanzada edad. A pesar de las reiteradas gestiones, esta nunca fue concedida. Beatriz Cecilia Giannarelli, asesinada el 13 de septiembre de 1972 en Uruguay, militante de Tupambara, estaba clandestina y es detectada en un bar de Montevideo por una patrulla del ejército, la sacan de los pelos espateada y rematada en el suelo el 13 de septiembre de 1972, según denunciara el senador Enrique Herro. Sin embargo, el comunicado de las Fuerzas Conjuntas, número 498, emitido el 14 de septiembre del 72, dice que en Avenida General Flores y La Rañaga, al pedirle documentación a Beatriz Cecilia Giannarelli, esta extrajo un arma que se le disparó y murió al intentársela en el hospital militar. ¡Vamos, cumpa, carajo! Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea, no es tiempo de recular y de vivir. Toda la información está en Mañanas de Radio. Radio Centenario se nutre de los comentarios y las informaciones de sus corresponsales, que son todos los que nos acompañan a lo largo de nuestros programas. Esperamos tus aportes en opiniones o información mediante texto, audio o fotos de hechos que te parezcan importantes para que La 36 los difunda a través del WhatsApp 099-326-381. Mensajes de texto al 2.900, escribiendo siempre primero La 36, todo junto, y un espacio antes de lo que quieras escribirnos. Correo electrónico prensa36.gmail.com o llamanos al 2903-0302 y 2903-0304. Bueno, les recordamos en este comienzo de semana que es este sábado próximo, que nos vamos a estar juntando allí en la fonoplatea Gustavo Anossetti, donde al mediodía, esta vez, la otra vez fue en la tarde, ¿no?, una merienda, pero ahora va a ser al mediodía, ya previendo que se viene la primavera y razones para juntarse sobran, sin duda, ya lo experimentamos cuando hicimos lo de la merienda, esta vez es para el próximo sábado, este próximo sábado, 18 de septiembre, a partir de la una de la tarde, vamos a tener allí el parrillero prendido, va a haber chorizos con una cantidad de agregados ahí, ¿no?, los tradicionales y otros que se han ido sumando en los últimos tiempos, todo preparado en el momento, todo muy fresco, y pidiéndoles a ustedes que no se dejen para el último día, ustedes saben que, por las razones de la pandemia, esto es con un límite, ¿no?, así que no es para decir, bueno, me largo, el mismo sábado digo, me largo para ahí, hay que tener un ticket que hay que sacarlo antes, entonces a partir de este momento les estamos pidiendo que ustedes ya vengan, o incluso algunos han arreglado, me acuerdo la otra vez, un oyente que llamó y dijo, yo no puedo ir hasta ahí, pero puedo mandar, comprarlo a distancia, el ticket, y bueno, sí se puede hacer, se coordina, no se queden sin eso, ¿no?, desde ya les estamos recordando, y lo otro es que hoy es el plenario de los jubilados, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, a las 2 de la tarde, de 14 a 16 horas, es el plenario, es muy importante el momento que se está viviendo, y todo lo que viene para adelante con los jubilados, desde la defensa de la seguridad social, pasando por las elecciones, al delegado que va a representar en el directorio del BPS a los jubilados, entonces, no están separadas estas cosas, todas tienen que ver entre sí, y por eso es tan importante hoy que se junten los jubilados en este plenario de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y que entre todos decidan cómo se van a mover, qué van a hacer, cuáles son sus prioridades, cómo llegarle a más jubilados, todo eso que se sabe es lo primero, después vendrán las demás cosas, pero es hoy, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, y con esta modalidad, es presencial, y a todo el que pueda que vaya, pero si no puede ir, puede participar por Zoom, hay temas propuestos ya para discutir, la defensa de la seguridad social, el Congreso de la Coordinadora que se hace ahora también este año, las elecciones del BPS, y puede haber otros temas que los jubilados que participen en el plenario propongan, así que a todos también los convocamos, el local de la Coordinadora es en Jackson 1409, Jackson y Rodó, es muy cerquita del 18 de julio, así que es muy accesible y a una hora mejor imposible. Bueno, estamos ya a las 8 y un minuto, nos quedan varios temas nacionales pendientes que iremos conversando y comentándoles más adelante en la mañana, además del espacio que viene con Fabricio Acosta, como siempre, después de 8 y cuarto, donde él profundiza en varios temas, así que hacemos la pausa y venimos con los primeros mensajes de ustedes y los titulares internacionales. El sábado 9 de octubre vuelven las excursiones al Parador Surí y no te la podés perder. La familia Centenario se va al balneario Ordey de Quillú para la reapertura del escenario Aníbal Zampallo, Espaldas a la playa. Cantará para nosotros en vivo María Elena Melo acompañada en trío con un repertorio nutrido de canciones del entrañable compositor sanducero Aníbal Zampallo. El ticket incluye plato principal, pulpón o pollo acompañado de ensalada rusa o mixta, pan casero en nuestro horno a leña, vaso de vino o refresco y postre. Además habrá barra de bebidas todo el día y otras exquisiteces dulces y saladas para la mañana, mediodía y tarde. Todo casero con la mano del equipo del Surí. Salimos a las 9 de la mañana desde la radio en 18 de julio y ejido y volvemos al atardecer. Los lugares son limitados y con todos los cuidados sanitarios. Reservá el tuyo en 18 de julio 1357 Oficina 202 antes que se agoten. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre. En este año tan especial estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. En Optica Rio te están esperando estas nuevas promociones especiales 50% off en líneas seleccionadas de lentes de sol. Te regalamos un segundo par de cristales multifocales orgánicos con la compra de tu Armazón más cristales multifocales. Y además tenemos una promoción especial de Armazón más cristales con filtro Blue Neutro en líneas seleccionadas por 2.990 pesos. ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Optica Rio es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Háblanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos. Además hay beneficios especiales para poder hacerte un control visual. Consultanos al 091-474-915. A Gardel hay que escucharlo en la vitrola. con toda la distorsión y la pérdida imaginables. Su voz sale de ella como la conoció el pueblo que no podía escucharlo en persona. Afirmó Julio Cortázar. ¿Y por qué no hacerle caso? Ahora tenés la posibilidad de acceder a discos de pasta y de vinilo a precios módicos. Discos en excelente estado de todos los géneros musicales y de todas las épocas. Pasa por la 36 en 18 de julio 1357 apartamento 202 y disfruta de la mejor música con el mejor sonido. A sólo 60 kilómetros de Montevideo tenés una escapada ideal para descansar, disfrutar y divertirte. El Complejo de Turismo Social de Amul en el Balneario Ordeig de Quillú está abierto todo el año. Cabañas para 3, 4 y 8 personas totalmente equipadas. Camping La Casa del Cura con luz y agua potable, baños con agua caliente, parrilleros y heladera. Si integrás un sindicato u otra organización social, comunicate con nosotros y conoce los convenios que ofrecemos con descuentos de hasta 50%. Vení al Complejo de Turismo Social de Amul Consultas y reservas al 099 120 064 o comunicate a turismosocialamul arroba gmail.com Seguinos en Facebook Complejo de Turismo Social de Amul Autoservice Las Nietas Somos productores de frutas y verduras y vendemos a precios inigualables También bebidas, lácteos, productos de limpieza y comestibles de todo tipo Aceptamos tarjetas de crédito, débito y ticket alimentación Los esperamos en 8 de octubre 3991 esquina Silvestre Pérez de lunes a sábados de 8 a 20 horas y domingos de 8 a 14 horas Celular 094 98 91 27 Vidrería Quique Cambio de vidrios Espejos a medida Blindex Cerramientos Claraboyas Mamparas de baños En Vidrería Quique vamos a domicilio en todo Montevideo Presupuestos sin cargo Esperamos su llamado Atención por WhatsApp Celular 099 319 434 Reiteramos Celular 099 319 434 Suscribite al Semanario La Juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país la región y el mundo Podés optar por la suscripción anual 1400 pesos semestral 750 pesos trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos Llama al 2924 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y acepte suscriptor de la juventud Mañanas de radio en el estadio de Chile apresaban el honor y allí está cantando el grupo ahora esta canción que se llama Su voz no será callada por supuesto que sí de todos los de Chile ahora en las internacionales podemos ver también pero queremos mandar un saludo a Gustavo nuestro compañero allá en Nueva York que falleció su hermano uno de sus hermanos ayer y bueno le mandamos un abrazo él estuvo muy cerca me acuerdo que vino a verlo estuvo un tiempo con él acá y todo bueno ayer nos enteramos de esa noticia va el saludo para él y para toda la familia comenzamos con algunas noticias internacionales vamos a hablar de la realidad argentina porque el presidente Alberto Fernández tras conocer los primeros resultados de las elecciones de ayer de las elecciones primarias afirmó que él y su equipo redoblarán sus esfuerzos para ganar los comicios legislativos de noviembre próximo nada es más importante que escuchar al pueblo hoy nos ha expresado que cometimos errores y vamos a atender a esa demanda dijo el presidente en la noche más o menos a la una menos 10 de la noche en su cuenta de twitter además agregó a partir de mañana trabajaremos con el compromiso y la fuerza de siempre para satisfacer las necesidades que no hemos satisfecho esto en el mismo tweet los argentinos votaron este domingo en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias las paso y definieron quiénes serán los candidatos que competirán por los escaños en el congreso en los comicios generales que se van a realizar el 14 de noviembre los resultados oficiales preliminares con el escrutinio de más del 97% de las mesas electorales instaladas otorgan la ventaja a la coalición de oposición junto por el cambio la coalición opositora liderada en este caso lideró estos resultados en 14 provincias al igual que en la ciudad capital de buenos aires mientras que la alianza gubernamental del frente de todos logró liderar en 6 provincias del interior del país a nivel de elección de candidatos para diputados nacionales juntos por el cambio ha conseguido el 40 con 6% de los votos mientras que frente de todos obtiene el 30 con 2% de los sufragios según el escrutinio del 97 con 6% de las mesas en el rubro de senadores los aspirantes de la alianza opositora tienen el 44 con 5% de los votos frente al 28 con 6% de la coalición oficialista de acuerdo en este caso con el 98 con 4% de las mesas computadas al analizar los resultados de las PASO Alberto Fernández sostuvo estamos ante dos modelos de país uno incluye a todas y todos y otro posterga a millones hay una Argentina por construir con justicia social producción educación y salud pública redoblaremos el esfuerzo que venimos haciendo para en noviembre dar vuelta a esta historia manifestó Fernández agradeció a sus simpatizantes y agregó que solo queremos la felicidad de nuestro pueblo y no bajaremos los brazos hasta volver a poner el país de pie esto lo dijo en la madrugada ya al conocerse más o menos el resultado por encima del 97% de las mesas escrutadas si Argentina es muy peculiar esto tiene elecciones internas de los partidos obligatorias algo que para nosotros suena raro son elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias eso es la sigla paso y bueno ahora se viene todo un proceso de revisión desde el gobierno y desde ese conglomerado que es las fuerzas en torno al gobierno donde el kirchnerismo es una de las corrientes fuertes pero hay otras incidiendo están las fuerzas de Sergio Massa también por ejemplo además de las propias Alberto Fernández del peronismo que bueno se van sin duda a asumir en un desafío y en un debate interno rumbo a noviembre donde las elecciones son legislativas se renovarán casi la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado eso es lo que está en juego ahora hacia noviembre perdieron los que están ahora en el gobierno la provincia de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires y la mayoría de las provincias incluyendo Córdoba Santa Fe y Mendoza el asunto es lo que tienen que cuidar antes de llegar a noviembre de todas maneras no es que tienen que estar ahora mirando las elecciones sino van a estar en la mira a partir de hoy dicen hoy es la primera prueba que van a tener cuando abran los mercados cuando abra todo el tema del dólar las acciones y el riesgo país son los que van a estar en la mira hoy cuando empiece a moverse la cosa y ya se anuncia que el gobierno la semana que viene va a lanzar el plan federal de reemplazo de planes sociales por empleo formal en varios sectores de la economía o sea sacarlos del Mides vendría a ser y pasarlos a la formalidad al trabajo al ministerio de trabajo al BPS a la DGI eso es lo que están diciendo y va a ser ya está todo definido esto se va a hacer el lanzamiento en el interior del país van a participar gobernadores la CGT organizaciones sociales oficialistas y las cámaras patronales de la construcción la gastronomía y la hotelería y bueno esto va a ser la semana que viene ya lo anunciaban esta semana que acaba de terminar y piensan que ese es un eje para llegar a noviembre con esos resultados que quiere Alberto Fernández ¿no? Sí un apunte más de lo que dejó estas elecciones fue lo que pasó con la candidatura de este economista Javier Milei ultra derechista ¿no? que tiene un partido que se llama La Libertad Avanza donde bueno llamó a derrotar el comunismo gritaba que tiemble la casta política frente a sus simpatizantes y que se ve como un gran triunfo porque obtuvo casi un 14% de los votos cuando ellos esperaban que casi llegarían al 10% ¿no? Y obtuvo 14 y obtuvo 14 lo que fue celebrado y habla de la situación también en en la opinión pública argentina como para que un hombre como este que no tiene nada de simpatía este marginal por fuera del sistema político sino mucho de riesgo ¿no? esté creciendo en esta dimensión ¿no? Exactamente 17 países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC que van a estar representados por sus jefes de estado o de gobierno en la cumbre del organismo regional que se va a realizar en México entre los mandatarios que estarán en la reunión figura justamente el de Argentina Alberto Fernández de Cuba Miguel Díaz-Canel de Costa Rica Carlos Alvarado de Ecuador Guillermo Lazo y Luis Lacalle Pou de nuestro país además del presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre esta de la CELAC se abordará como uno de los temas centrales es el futuro de la organización de estados americanos de la OEA el canciller mexicano Marcelo Braud ya adelantó en diversas ocasiones que los mandatarios prepararán una propuesta que le harán a Estados Unidos y a Canadá a fin de reemplazar a la OEA acusada obviamente de injerencismo por otro organismo regional solidario Bueno estamos sobre las 8 y cuarto un apunte de lo que decía Ángeles ¿qué pasó en Chile? el sábado representantes de distintas organizaciones de derechos humanos juveniles y movimientos sociales sufrieron la represión de carabineros en distintos puntos de la capital en Santiago de Chile y al entrar al cementerio general durante la marcha en homenaje al 48º aniversario del asesinato del presidente Salvador Allende medios locales reportaron que las fuerzas especiales de carabineros reprimieron a los manifestantes al igual que en cada aniversario ¿no? con agua tóxica y gases lacrimógenos durante su recorrido aumentando la violencia a medida que se acercaron al cementerio y dejando un saldo preliminar de seis detenidos en varios puntos de las arterias principales de Santiago de Chile y luego en el cementerio carabineros intentó detener e interrumpir la marcha haciendo uso de sus carros blindados y lanza aguas contra la movilización popular nos vamos a la pausa porque ya son ocho y diecisiete ya viene Fabricio Acosta era la voz del poeta cantor de revolución Víctor Jara era esa voz voz de campos y sudor que cantaba sus hermanos impundiéndoles valor transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá en Médanos de Solimar avenida Yanatacio kilómetro 27 800 teléfono 2696 6006 en Montevideo 2628 8010 envío sin cargo no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá a partir del jueves 2 de septiembre marxianos marxianos aterriza en las ondas espaciales de la imprescindible para compartir sus pensamientos galácticos con la audiencia los esperamos los esperamos los jueves a partir de las 19 y 30 horas conducen Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González cibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas led logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciada 2847 llámenos al 2209 6092 o al 098 341739 cibor audio e iluminación profesional un vino BCP al alcance del pueblo tradición de buena uva madurada en barriles de roble adquiera los vinos del parador Suri solo en venta en la radio toda la información está en mañanas de radio cx36 radio centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario Fabricio Acosta Machuca hola como saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de puesta al día la que nos acompaña ahora a mañanas de radio a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos bueno un poco trastocada la actividad legislativa a partir de este caso de COVID-19 en la diputada Lisby justamente ese lunes que estaban almorzando Lisby Estraneo que es el suplente de Sartori y Juan Martín Rodríguez más algunos secretarios nosotros nos precatamos de la actividad y hacíamos como que le sacábamos una foto que estaba en el restaurante porque era una reunión rara un almuerzo raro entre el MVP y el arredismo y bueno se ve que Lisby tardó en procesar el problema de salud porque con Juan Martín Rodríguez hasta el jueves estuvimos haciendo nota y Juan Martín Rodríguez además participó de varias actividades vinculadas a reuniones a Cámara pero también por ejemplo la reunión del herrerismo que fue el jueves en casa del Partido Nacional pero que después nosotros hicimos una nota en el Parlamento Nacional vinculado a lo que es el lanzamiento de ese sector político de cara a defender la Ley de Urgente de Consideración la LUC así que veremos cómo se da el proceso esperemos que Juan Martín Rodríguez que con quien hemos tenido más contacto de negativo pero hubo muchas actividades por ejemplo se dice que Estraneo viajó a Durazno en una camioneta junto con Falero el Ministro de Transporte y Obras Públicas y Carmelo Vidalín el Intendente de Durazno que ahora también están a la espera de ver qué es lo que pasa con ellos y por ejemplo le decíamos que el jueves hubo reunión de los trabajadores de los peajes que yo estuve con ellos el viernes con el propio Falero el jueves así que veremos qué es lo que sucede pero digo como pasaron muchos días entre la confirmación y el tema y la actividad política ha sido intensa muchos han estado en contacto con muchos no me echa el call que yo por ahora no tengo nada pero veremos todos estaban vacunados nosotros también estamos vacunados así que esperemos que no pase nada más allá de que alguna actividad se pueda retrasar por ejemplo se está a la espera de ver qué pasa con Juan Martín Rodríguez y con algunos legisladores más con los que han estado para ver qué pasa con la investigadora del día jueves que sería la primera reunión de la investigadora donde se estaría recibiendo a los denunciantes Eduardo Antonini y Germán Cardoso y obviamente que también una de las primeras visitas va a ser Pérez Banchero que es el exdirector de turismo y actualmente es asesor del senador Juan Lorenzo Valle estuvimos con él el viernes con Pérez Banchero estuvimos reunidos hablando de todo un poco en relación a este tema de la denuncia y su salida del Ministerio de Turismo solos un mano a mano que tuvimos con Pérez Banchero y entre otras cosas lo que nos decía es que no tiene ningún tipo de temor en ir a una investigadora en la cual esté Germán Cardoso como integrante y sea una especie de careo dice yo no tengo problema sé que tengo la razón sé lo que voy a denunciar que esté él o no esté él no importa y por otro lado me marcaba también en alguna cosita que puedo llegar a decir no todo pero alguna cosita que puedo llegar a decir que tiene que ver con la situación dentro del partido colorado porque justo el día anterior el día jueves habíamos estado con Adrián Peña y él nos decía que al igual que él piensa que Sanguinetti no estuvo a la altura y cree que tampoco Adrián Peña estuvo a la altura desde su punto de vista en este hecho dice que podría haber tenido otra actitud más allá de que Ciudadanos ha marcado que este es un problema entre la lista 15 y Ballistas y no tanto con ellos y bueno como también cuando el problema de Talvi la parte de Ballista y la lista 15 no se metió en este caso ellos tampoco se metieron si hablando un impacto hacia el partido colorado y bueno lo que sí decía Pérez Banchero que a su parecer Adrián Peña podría haber tenido otra actitud al igual que Sanguinetti hasta ahora se había hablado de Sanguinetti también habló del representante de Ciudadanos del líder podríamos decir de Ciudadanos que es el ministro también Adrián Peña y Pérez Banchero decía podría haber tenido también alguna otra actitud que lo posicionara además dentro de la interna del partido colorado de forma distinta pero veremos finalmente qué es lo que sucede y qué es lo que pasa con esta investigadora que promete bastante en relación a datos concretos y situaciones además en donde se estará concretando esta semana la denuncia penal por parte del Frente Amplio contra la administración de Germán Cardoso al no quedar conformes en cómo se va a dar la investigación legislativa temas que tienen que ver con rendición de cuentas la situación planteada a nivel de los juzgados hablamos con la presidenta de la asociación de magistrados del Uruguay de los jueces Graciela Gatti la doctora Graciela Gatti quien también habló de unas situaciones que tienen que ver con el tema salarial y la escala salarial que en la medida que los funcionarios van a tener algún aumento vinculado justamente al conflicto que mantenían desde el 2011 pero que esperan también ellos tener los aumentos correspondientes para que la escala salarial no se comprometa no se genere un conflicto entre lo que va a ser el aumento para los funcionarios y la necesidad también del aumento para los jueces vamos a escuchar lo que decía Gatti también del tema de la posibilidad de cierre de juzgado de paz en donde ella considera que tiene que haber una negociación previa en donde se establezca que puede cerrarse algún juzgado pero no 20 como se había planteado por parte de la Suprema Corte de Justicia y también el tema de los juzgados vinculados a lo que se conoce como violencia de género que se está muy lejos de cumplir la ley ella dice hay que cumplir la ley que establece este tipo de juzgado para eso hay que dar los recursos necesarios se habían prometido por lo menos la construcción de tres si solo se va a construir uno o se está terminando de construir uno que es el de San Carlos de Maldonado pero se está muy lejos de cumplir con la ley vamos a escuchar lo que decía la doctora Graciela Gatti está planteando diversos puntos no solamente el reclamo por la readecuación salarial ahora se ha contemplado a los funcionarios nosotros pedimos que también se contemple a los jueces para que no se rompa la escala salarial porque al haberse contemplado a los funcionarios ahora todo el sistema y los grados que estaban previstos quedaron fuera de cierta lógica pero además estamos planteando otros puntos que nos parecen sumamente importantes y necesarios uno tiene que ver con el proveer el Poder Judicial de los medios para seguir adelante con su política de mejoramiento del sistema informático para estar preparados para cualquier eventualidad la pandemia nos demostró que esto es absolutamente necesario hay un proyecto de ley en el Parlamento que tiene que ver con la implementación de nuevas tecnologías para las comunicaciones y para el funcionamiento del Poder Judicial y todo eso requiere un Poder Judicial debidamente equipado en todo el país no solamente en algunas materias y no solamente en algunos juzgados sino a nivel general y eso requiere recursos y además estamos planteando también algo que nos parece muy importante que tiene que ver con la situación de las juezas madres madres recientes porque las juezas tienen el mismo régimen de licencia por maternidad que el resto de las funcionarias por lo tanto tienen su licencia por maternidad y luego reducción de horario por lactancia durante cierto periodo posterior pero las juezas por su trabajo no pueden hacer uso en los hechos de esta reducción de horarios el trabajo de las juezas es juezas y jueces es indelegable y es de dedicación total no tiene limitación de horario además imagínense sería absolutamente inviable estar en una audiencia y que la magistrada diga me tengo que ir porque tengo derecho a cumplir con la lactancia pero no puede hacerlo además está sujeta a plazos legales a la hora de decidir que tampoco los puede modificar y nadie puede hacer el trabajo por otro porque no se puede cambiar al juez que está interviniendo en un juicio por lo tanto lo que estamos planteando es un régimen especial que sustituya al régimen general y que tome en cuenta esta especialidad en algún grupo o en algún colectivo ya se ha implementado como ejemplo a nivel de profesionales de la salud y lo que planteamos es una extensión de la licencia por maternidad que sustituya de algún modo esta problemática del medio horario que no se puede tomar este planteo ya se realizó a la Suprema Corte de Justicia y cuánto sería esa licencia efectiva por maternidad a 6 meses a 9 meses pero si se hizo el planteo entre la Suprema Corte de Justicia y cómo sería el cronograma de suplentes que tendrían que entender esa jueza que obviamente no perdería el cargo no, no, por supuesto la jueza no perdería el cargo estamos planteando que fuera una licencia por maternidad extendida a 6 meses ya hemos efectuado el planteo a la Suprema Corte de Justicia hace pocos días justamente tuvimos una reunión con integrantes de, no ministros de la Corte pero sí de los servicios que intervienen relativos a estos temas y lo dejamos planteado para que la Corte lo analice y también lo planteamos aquí a nivel del Parlamento y el sistema de suplentes sería el que está previsto para licencias por maternidad normales por el primer periodo por licencias por enfermedad el Poder Judicial cuenta con jueces y juezas suplentes que deberían atender o se subrogan entre colegas de la misma materia o y ver su materia si fuera necesario eso no habría problema quizás sí a futuro se podría prever algún sistema de aumento de suplentes pero no lo estamos planteando ahora Doctora en relación a los juzgados de paz y cierre de juzgado de paz ¿qué visión tienen y también en lo que tiene que ver a los juzgados de violencia de género de tres departamentos solamente el de Maldonado venga a avanzar? Bueno otro de los puntos que planteamos y reclamamos nuevamente aquí lo hacemos en cada oportunidad que comparecemos a estas comisiones de presupuesto de Hacienda es que finalmente se provean los recursos y que los recursos sean los adecuados para poner en práctica el mandato de la ley 19.580 o sea que se establezcan en debida forma los juzgados de violencia basada en género con los debidos equipos técnicos no solamente designar un juez se requieren edificios de acorde se requieren equipos técnicos para que todo pueda funcionar como la ley lo prevé y la ley lo manda en relación a los juzgados de paz la asociación de magistrados ya ha hecho una declaración donde condensa cuál es su línea de pensamiento nosotros tenemos dos órdenes de preocupaciones por decirlo de algún modo por un lado las carreras judiciales perdón de esos jueces que ven suprimidos sus juzgados y que dejan de cumplir funciones jurisdiccionales y que pueden verse perjudicados en relación a otros colegas porque van a pasar la idea original era que ahora está todo suspendido porque la acordada suspendió la vigencia está acordada pero la idea era que pasaban a cumplir funciones de registro civil o mediación o como asistentes en otro juzgado por lo tanto no iban a ser calificados y su carrera podía haberse perjudicado y por otro lado nos preocupa a nivel general como asociación que quiere y debe velar por el mejor funcionamiento del sistema de justicia nos preocupa cómo pueden impactar estos juzgados en lo que es el acceso a la justicia de poblaciones muchas veces más vulnerables de zonas más alejadas cualquier solución que se adopte tiene que contemplar el garantizar el acceso a la justicia por lo tanto puede ser no suprimir los juzgados o quizás en algún caso algún juzgado eventualmente puede ser suprimido pero eso requiere un análisis previo y una garantía de que el acceso a la justicia de las personas de esa localidad no se va a ver perjudicada ahí tenía la palabra entonces de Graciela Gatti la doctora Graciela Gatti jueza ella presidenta de la asociación de magistrados del Uruguay AMU tras la pausa vamos a estar hablando con los trabajadores del Mides que también nuevamente los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social estuvieron en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda lo habían hecho en diputados ahora lo hicieron en el Senado y plantearon sus preocupaciones se viene la primavera y la 36 lo celebra con la familia centenario el 18 de septiembre en la fonoplatea Gustavo Onseti nos reunimos para compartir una chorizada un chorizo de primera calidad con queso cheddar panceta lechuga tomate huevo y varios gustos todo en un pan casero con semillas de sésamo y lino acompañado de papas fritas y un vaso de refresco o vino vamos a disfrutar de música en vivo y con Gladys jugamos al bingo cupos limitados sábado 18 de septiembre desde las 13 horas en la fonoplatea Gustavo Onseti pasa por la 36 18 de julio 13 57 apartamento 202 no te quedes sin lugar transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre fletes román le ofrece fletes en montevideo e interior también traslados si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a román al 093 722 271 contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota precios especiales para viajes frecuentes a donde sea román lo lleva llame al 093 722 271 no se olvide 093 722 271 calle a calle paso a paso vamos en la vuelta si las penas entreverán va en la vera la música uruguaya para niños está en la 36 sentirnos cerquita por jorge bonaldi y adriana ducret hay que disparate no se puede creer se agota el cd esta mañana vino mariana cómprelo aquí y a seguir colaborando con la 36 en la mirada estás empezando un emprendimiento digital y querés vender online llegó n la nueva plataforma de e-commerce que te lo hace todo más simple porque con n podés crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu facebook instagram y mercado libre para que vendas en todos lados y además resolvés el envío con importantes descuentos con n gestionas todo empezá a vender online ya informate en n.com.u luis angelero presenta lejos su primer álbum lejos de luis angelero escúchalo en tiendas digitales edita bizarro inutrido de esperanza rumbeando al trabajo avanza va marchando el albañilería ¿quiere reformar su hogar? ¿necesita hacer trabajos de sanitaria revestimientos o albañilería? llámenos somos trabajadores le aseguramos un buen servicio al mejor precio contáctenos al 092 870 397 o al 095 738 455 ¿tu casa no tiene alarma ADT? contratala a través de Netgate con importantes beneficios llama ahora al 2712 6666 y evita que te visiten los amigos del ajeno colabora con la 36 y ganá con el sorteo del gordo de fin de año entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos primer premio una bici ergométrica perfecta para realizar ejercicio en casa mide tiempo velocidad pulso distancia y calorías dispone de un sistema de freno magnético segundo premio una aspiradora robot deja tus pisos impecables y sin esfuerzo tres modos de limpieza batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes tercer premio una Mixel un moderno electrodoméstico de uso diario tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón pasa por la 36 en 18 de julio 13 57 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios mañanas de radio el periodístico de radio centenario seguimos con la información en este caso decíamos que los trabajadores del Mides también estuvieron en la comisión de presupuesto integrada con Hacienda y allí plantearon la problemática vinculada al tema de los contratos el tema de la negociación que nos decían bueno si estamos negociando pero quien está negociando no tiene poder de decisión de definición y eso hace que muchas cosas lamentablemente no puedan avanzar y bueno problemáticas que tienen que ver con los planes los programas y concretamente con los puestos de cada uno de ellos Lucía Labonora representante de UMIDES habló con nosotros una vez que salió de la comisión de presupuesto integrada con Hacienda del Senado y nos decía Nosotros vinimos a plantear que esta rendición de cuentas en realidad para la administración pública es un problema serio que en realidad hay varios puntos que no se solucionan de todos los problemas que tiene la administración que sabemos que son varios que se modifica el estatuto del funcionario público a través de en realidad un mecanismo que no debería de ser que se introducen distintas modificaciones al estatuto que se cambian varios de los mecanismos de contratación de los funcionarios que contrariamente a brindar soluciones garantías transparencias va por todo lo contrario se aumenta la discrecionalidad en los salarios en los aumentos de sueldos y no hay para nada garantías y transparencias se aumenta la discrecionalidad en el ingreso en la permanencia y eso por un lado por otro también en el caso del MIES hay una discrecionalidad muy grande en un programa nuevo que se crea que es de asignación de cupos laborales que no queda claro a quién se van a otorgar esos cupos ni de qué manera y nosotras todavía no sabemos si vamos a estar llegando a la población más vulnerable o si eso va a aumentar ni entendemos por qué esto no está por ejemplo en el Ministerio de Trabajo si al final es brindarle trabajo a personas que no están en situación como de especial vulnerabilidad que es al final lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social venimos a plantear todas estas preocupaciones y a sugerir algunas mejoras un poco para brindar más garantías a la ciudadanía al funcionariado y un poco limitar un poco el poder político sobre la asignación de recursos públicos y darle un poco más de garantías técnicas a todo esto La precariedad de los contratos de Mies es algo que está desde la creación del Ministerio hoy día ¿cuántos tipos de contratos tienen los trabajadores? Nosotros en este momento eso es algo que venimos nosotras a denunciar en todas las rendiciones de cuentas y en todas las leyes de presupuesto estamos tratando como de procesos de regularización de transparentar la carrera administrativa y poder tener concursos eso también es algo que vinimos a plantear acá nuevamente esta administración además asumió con un discurso muy fuerte orientado a eso y vimos que además acá no se cumple sino que todo lo contrario hay ingresos como sin concursos como mucho hay una vuelta como hay un retroceso muy grande eso como por un lado y por otro en realidad lo que la cantidad de la cantidad de lo que está pasando perdón es que hay 700 personas de 1800 que tenemos contratos como muy precarios en este momento tenemos cuatro tipos de contrataciones distintas que tienen que ver con los funcionarios presupuestados que después otras personas que hacen tareas permanentes y hacemos todas las mismas funciones digamos que son contratos que se llaman por artículo 92 que se deroga a través de esta rendición de cuentas que esas son 500 personas después tenemos muchos contratos unipersonales que también cumplen las mismas funciones son quienes van a las casas de las personas a asignar la asignación familiar son quienes trabajan con Uruguay Crece Contigo haciendo un acompañamiento cuerpo a cuerpo de las familias son quienes están en puestos claves de la administración en realidad incluso en tareas como más burocráticas entonces todas esas personas tenemos como contratos bien distintos y después hay otros programas que se desarrollan a través de ONG y eso son compras directas muchas veces ese mecanismo se ha aumentado mucho a través de esta administración lo cual nos preocupa muchísimo y ese la manera en que se seleccionan esos recursos humanos no siempre son a través de concursos y ni que hablar no son concursos públicos entonces realmente es una preocupación muy grande de qué manera se brindan los servicios públicos quienes los brindan tanto en los recursos humanos como en los recursos económicos que el Estado termina brindando muchos de estos problemas ya lo hemos hablado la bonona pasa por el tema de relacionamiento con las autoridades ¿han mejorado en algo? bueno tenemos lo mismo tenemos reuniones mensuales en este momento con la jefa de jurídica que en realidad es una jerarquía como bastante baja entonces bueno sobre estos temas ella lo que dice es que traslada y no estamos como teniendo acceso a nada sobre estos temas parece que hay un equipo de trabajo funcionando y trabajando en conjunto con la OPP con Servicio Civil perdón pero que nosotros no tenemos ningún acceso a ese equipo de trabajo ni que está haciendo ni que no sé qué y por lo que tenemos entendido nadie adentro del Ministerio de Desarrollo Social tiene muy claro ¿en qué devolución tuvieron acá si tuvieron alguna? bueno no tuvimos mucha que lo van a tomar en consideración y que nos agradecen la comparecencia allí tenían a la bonora representante de UMIDES también estuvieron en la comisión de presupuesto integrada con Hacienda las representantes de los trabajadoras licenciadas de laboratorio de análisis clínico ellos lo que están pidiendo junto con la confederación sindical y gremial del Uruguay que ellos integran es la necesidad de adecuar el tema salarial porque lamentablemente su salario estaba muy sumergido con respecto a otras actividades vinculadas a la parte sanitaria en donde no ganan más de 40.000 pesos las que ganan más y el papel que ellas cumplen el material con el que trabajan es sumamente delicado y debería tener una adecuación salarial dentro de dentro de la administración de salud del estado vamos a escuchar lo que nos decía Janet Borda representante de las trabajadoras por ahora ningún cambio porque estamos esperando que se reúnan que decidan y que nos comuniquen es un trabajo realmente a largo plazo esto que estamos haciendo como explicamos ahora en la reunión no queremos que ahora el parlamento decida sino bueno por lo menos que empiece a tener una consideración con nuestro trabajo y con nuestra lucha había dicho la otra vez que sí que era pensado sobre todo para las personas que recién no están comenzando a trabajar o comenzarían a hacer la tarea esta lucha se viene hace años o sea que ahora lo estamos intensificando pero tenemos esperanza de que bueno que ahora nos están escuchando más por lo menos y algo van a tener que hacer se van a sentir obligados también en parte para poder hacer algo porque estamos ahí siempre luchando y arriba de ellos entonces tenemos que esperemos que sí que tengan una iniciativa de cambiar ¿qué devolución tuvieron de la comisión y qué les dicen cuando ustedes hablan de la situación tan sumergida salarial que tienen? lo que nos a mí me llama la atención en lo personal es que ninguno nos ha hecho ninguna pregunta o sea por ahí ellos la estudian y después ven pero nos gustaría que por lo menos que sientan un intercambio pero primero que el tiempo es muy corto también lo entendemos pero por lo menos nos escuchan bueno está no queremos ser negativos del contrario queremos ser positivos en esto con respecto a la industria cuando se habla en relación justamente al tema o vinculado en realidad a la patronal ¿qué se les dice? no la patronal bien con nosotros porque hace también nos ha escuchado por lo menos ¿qué se les dice cuando ustedes marcan que en el ámbito de la salud son trabajadores que la verdad son especializados y no están cobrando con los trabajadores no nos dicen nada dicen que tenemos razón pero bueno acá lo que siempre nos han dicho tienen razón pero no hay rubro para pagarnos y se dan cuenta que estamos ganando menos de 40 mil pesos acá en todo lo que hacemos y a lo que estamos expuestos más que nada por eso es nuestra preocupación usamos redactivos que son solamente primero que son cancelígenos tóxicos corrosivos y son son bastantes riesgos que corremos más allá que nos gusta por algo estudiamos esto pero por lo menos que nos paguen un tipo insalubre ¿y la demanda de trabajo cómo es? ¿hay mucha gente para esto? ¿y esto también puede jugar a que el tema de los precios se maneje de esa manera o no? no, no no somos muchos los licenciados ahora salió la carrera del auxiliar que le pagan la mitad de nosotros entonces ahí están llamando a muchos auxiliares en hospitales las mutualistas por lo general no las aceptan pero en hospitales públicos sí, están trabajando a full ¿de acuerdo este nombre? licenciada ahí está la licenciada Borda que nos daba detalle entonces de esta situación que planteaba en la comisión de presupuesto integrada con Hacienda hacemos la pausa seguimos transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Cibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas led logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciada 2847 llámenos al 2209 6092 o al 098 341739 Cibor audio e iluminación profesional ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abronca desde el centro del departamento y hacia toda rocha Abronca Castillos en ruta 9 kilómetro 265 frente al trébol Abronca Castillos teléfono 4475 8119 aceptamos todas las tarjetas no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abronca está acá toda la información está en Mañanas de Radio La Asociación Nacional de Productores de Leche se hizo presente en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda y el tema fue colonización hoy marcábamos algunas situaciones que se han planteado en relación a este tema y cómo se podría votar en el Senado si votaran los tres senadores de Cabildo Abierto en contra de quitarle dinero a colonización aún con la modificación que Diputados hizo que recuerden que salvó parte de la plata que colonización quería y que fue allí donde se pusieron de acuerdo con el presidente de colonización que les habría dicho bueno mejor que no saquen lo que ustedes quieren y no lo que venía del Poder Ejecutivo que era todo bueno aún sin conformar esa situación si los senadores de Cabildo Abierto no votaran los tres obviamente trabarían y habría que buscar una nueva modificación a este artículo que es el tema de la quita de colonización de dinero para solucionar el tema de los asentamientos otro senador que está allí es Sergio Botana que habíamos dicho nosotros que es uno de los que primero planteó que tal como estaba no votaría el proyecto pero ha tenido reuniones también con Arbe Leche y ha hablado con Arbe Leche la ministra de Economía y veremos si eso le hace cambiar el voto o mantiene por ahora la misma posición que venía de duda planteada en relación a la actividad no es fácil porque además se hablaba del papel de los titulares de colonización pero hace muy poquito ustedes escuchaban al senador Sebastián Da Silva fustigando al directorio de colonización porque el directorio de colonización había sacado una respuesta a lo que había dicho el presidente de la Federación Rural respecto a que colonización no debería tener que estar comprando tierras y allí colonización criticó y Sebastián Da Silva senador del Partido Nacional había manifestado en el propio seno de la Cámara que no era colonización que tendría que salir a responder de mala forma fuertemente a un representante de una gremial agropecuaria que eso eran otros tiempos y que no eran los tiempos del nuevo gobierno por eso reitero que no es un tema fácil es un tema que divide mucho aún dentro de la interna por ejemplo del partido de gobierno del partido nacional desde la Asociación Nacional de Productores de Leche estos jóvenes que vinieron de la Asociación Nacional de Productores de Leche representantes de la juventud de la Asociación de Productores de Leche de la Asociación Nacional de Productores de Leche plantearon que para ellos es negativo esto aún con la modificación que diputados hizo porque para lo que tenía colonización sacarle lo que le quieren sacar ya complejiza mucho y va en contra de poder mantener por ejemplo a jóvenes dentro del campo vamos a escuchar lo que nos decía entonces Richard Lohn titular de la Asociación de Productores de Leche en representación de los jóvenes de esa asociación que venimos a poner un poco en valoración en revaloración es el hecho de estos recortes que se quieren hacer del fondo fideicomiso que se quiera retirar que sirve de fondo para el instituto de colonización y se le quiere dar otro destino que es muy valorable pero el impacto que tiene sobre la agricultura familiar sobre todo en la lechería es muy grave porque el instituto de colonización es una herramienta fundamental desde hace muchos años desde que se creó para el sector lechero sobre todo para nosotros los jóvenes porque es el freno para los grandes commodities por decir un ejemplo la exportación la soja sin tener nada en contra de ellos pero dadas las rentabilidades compiten mucho con el sector lechero en cuanto a las tierras y el instituto de colonización es la herramienta que lo frena un poco y nos ayuda a nosotros a los jóvenes y a todo el sector lechero a podernos desarrollar en el medio en el campo se da un despoblamiento del sector rural quedando envejecido toda la población y una de las causas es la dificultad para acceder a tierra lo que pasa es que los hijos ven a los padres que están laburando en establecimientos chicos eso los lleva a que se tienen que ir por circunstancias de la vida uno va creciendo se tiene que buscar un trabajo ir y ese desarraigo se empieza a generar de muy joven y bueno y después ya no se vuelve y una de las dificultades es este el acceso a tierra que el instituto de colonización es una herramienta fundamental que ayuda a eso para promover a los jóvenes que vienen en el campo en este sentido el instituto de colonización normalmente tiene una lista de espera que es grande hay sorteos todos los años para definir los colonos y un análisis de los colonos el instituto de colonización tiene algunos llamados específicos para jóvenes no son los que quisiéramos pero son unas primeras pruebas se está trabajando en eso en otras comisiones pero el caso acá es el tema de la que se le saca de este fondo que nutre el instituto de colonización y eso perjudica muchísimo más a lo que mencionabas recién se sacó menos de lo que finalmente venía a sacarse en la primera instancia después de la negociación en diputados igual así ustedes consideran que pese a que se sacó menos se sigue afectando demasiado con la decisión si se sacó poco pero igualmente afecta porque ya lo que estaba recibiendo era una era un número justo entonces si ya es chico el volumen de dinero que está entrando y le saca un poquito un porcentaje sea menos de lo pensado perjudica igual ahí tenía la palabra entonces el presidente del área de juventud de la asociación nacional de productores de leche Richard Lohm vamos con otra situación que también estuvo en el parlamento nacional vinculado al comisionado parlamentario del sistema carcelario que junto con la dirección de la secretaría de derechos humanos de presidencia de la república y también con la fundación San Mar Miquelini firmaron un convenio por el cual se estarán profundizando en talleres de derechos humanos en el ámbito carcelario la búsqueda tiene que ver con además la posibilidad de que aquellos que lleven adelante esta tarea esta actividad de alguna manera puedan recoger dentro de lo que es el ámbito de la pena un acortamiento de la misma vamos a escuchar lo que decía Juan Miguel Petit instituciones en este momento están funcionando en Concar unidad 1 las rosas y cuál es la cuarta razón y la unidad perdón unidad 6 este Camilones perdón Puente Riel Puente Riel este van a durar en un torno de 2 y 3 meses se va a sistematizar la experiencia estamos abiertos a abrir algún otro grupo en estos próximos meses ya están funcionando estos fue presidido por 3 meses de trabajo de planificación de cambio programático etc y bueno ojalá que pueda seguir una de las cosas interesantísimas sería es que estos muchachos van a poder revivir pena por el curso y además quizás puedan a futuro de ser autorizados a revivir pena por realizar tareas de derechos humanos en la cárcel como hacen tareas de otro tipo y también revivir pena pero eso es parte del trabajo que queremos realizar después de ese año Bajándolo al piso un poco ¿qué tareas podrían ser justamente en materia de derechos humanos que ellos pudieran hacer en cárteles? Bueno muchísimas cosas por ejemplo hay muchas cosas que algunos hacen ahora intuitivamente y espontáneamente de colaborar en las listas por ejemplo de quienes necesitan médicos de organizar actividades para el día del niño el fin de año identificar internos que tienen particulares necesidades o que tienen carencias particulares organizar actividades culturales murales informar de problemas también denunciar situaciones no solamente cuestiones digamos más de convivencia sino también plantear problemas generar instancias de diálogo formar a otros a otros internos es una es igual que afuera es una lista muy larga ahí tenían la conferencia entonces de la secretaría de derechos humanos de presidencia de la república del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit de la fundación San Mar Michelini lamentablemente también en este caso fuimos el único medio que cubrió esa conferencia de prensa vinculada al tema carcelario igual se grabó la actividad esperemos que le hayan llegado a los otros medios estuvieron en la comisión de presupuesto integrada con Hacienda y también en reunión con el ministerio de transporte y obras públicas a las trabajadoras de los peajes hay posibilidad de una solución hay una mesa de trabajo que se creó el día jueves y que este jueves tendría si lo permite el tema sanitario ya que reitero de la repercusión del COVID-19 en el parlamento uno de los afectados indirectamente ha sido el propio ministro Falero que veremos si de edad negativa podrá ser la reunión este jueves en la búsqueda de lograr una solución con un plan que le llevaron las propias trabajadoras de los peajes Leticia Vitureira habló del tema reunión acá la comisión de Hacienda hablando del artículo de la obligatoriedad del TAC y bien si bien ayer tuvimos una reunión una comisión creada por el ministro Falero para poder trabajar en la reconversión de esas fuentes de trabajo queríamos que quedara escrito en la comisión y que supieran que aunque voten la obligatoriedad del TAC nosotros esperamos que todos aprueben el proyecto que presentamos ayer ante el Ministerio de Transporte que reconvierte el 100% de las fuentes de trabajo Por lo menos se abrió una ruta de avance después de las movilizaciones que hicieron Sí, totalmente Ayer se crea por decreto del Ministerio de Transporte la comisión que va a trabajar la encabeza el ministro es el titular por parte del Ministerio de Transporte y bueno fue de recibo las propuestas nuestras y esperamos seguir trabajando que tenemos el jueves próximo en ver cómo reconvertimos todos los puestos de trabajo con las propuestas que parten de los trabajadores en base a la experiencia que tenemos en los peajes ¿Y qué perspectiva tienen de que puedan conservar todas las fuentes de trabajo? Por lo que tuvimos la reunión que tuvimos ayer muchísimas tenemos muchas esperanzas de poder llegar a un acuerdo y que no quede ningún compañero sin trabajo y que la reconversión se dé en los mismos centros de trabajo sin el traslado de los compañeros previendo que el interior es muchísimo más difícil el tema de moverse y bueno la idea y al menos que el ministro aprobó es reconvertir todas esas fuentes de trabajo dentro de los mismos peajes haciendo nuevas tareas como la atención al usuario la gestión de cobro la atención al turista la colocación de taca a los extranjeros que era una parte bastante importante para nosotros y bueno eso fue todo de recibo allí planteaba alguna de las ideas donde se podrían volver a generar fuentes laborales y no impactar tanto la pérdida de empleo de ellas como también en lo que tiene que ver a las localidades donde ellas están viviendo nos vamos Vicente Lima al lado de Compaginación les informó Fabrizio Acosta Machuca que sean felices los quiero mucho pausa y sigue Mañanas de Radio Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario 1250 Frecuencia de Noticias Informa Centenario 9 de la mañana un minuto el sindicato único de las telecomunicaciones SUTEL manifestó su preocupación por las denuncias públicas hechas por usuarios de Antel vinculadas a la caída de los servicios de fibra óptica en un comunicado emitido el fin de semana SUTEL expresa que una vez más la población es rehén de la inoperancia de las autoridades frente a hechos que el sindicato ha denunciado una y otra vez según el ente que lamentó los inconvenientes ocasionados el sábado unos 80 mil usuarios de Antel experimentaron inconvenientes entre las 20 y las 21 a 40 por un fallo en la comunicación entre parte de los equipos que cursan el tráfico de internet en todo el país realizado un primer análisis señaló Antel podemos señalar que se afectó al 8% de nuestros servicios de datos fijos residenciales unos 80 mil aproximadamente SUTEL por su lado advierte que las autoridades desoyen las inquietudes del sindicato y reclama la instrumentación de medidas urgente para revertir estas situaciones las cuales se agravan conforme transcurre el tiempo perjudicando a los usuarios de la empresa pública en el panorama internacional manifestaciones contra el presidente Jair Bolsonaro convocadas por organizaciones de corte de derecha como el movimiento Brasil Libre y el VEMPRA RUA se desarrollaron en diferentes capitales de Brasil mientras se esperaban más protestas también para las próximas horas se planificaron marchas en 15 capitales con especial foco en las ciudades que tuvieron concentraciones importantes el martes pasado en el aniversario de la independencia los actos convocados por grupos de derecha descontentos con la gestión del actual presidente Jair Bolsonaro no cuentan con la presencia del mayor partido de oposición en Brasil el PT ni de otras organizaciones tenemos en este momento en la capital del país 14 grados 96 el porcentaje de humedad les recordamos que meteorología prevé para esta jornada cielo algo nuboso periodos de cubierto precipitaciones y probables tormentas más noticias a las 10 el sábado 9 de octubre vuelven las excursiones al parador surí y no te la podés perder la familia centenario se va al balneario Ordey de Quillú para la reapertura del escenario Aníbal Zampallo espaldas a la playa cantará para nosotros en vivo María Elena Melo acompañada en trío con un repertorio nutrido de canciones del entrañable compositor sanducero Aníbal Zampallo el ticket incluye plato principal pulpón o pollo acompañado de ensalada rusa o mixta pan casero en nuestro horno a leña vaso de vino o refresco y postre además habrá barra de bebidas todo el día y otras exquisiteces dulces y saladas para la mañana mediodía y tarde todo casero con la mano del equipo del surí salimos a las 9 de la mañana desde la radio en 18 de julio y ejido y volvemos al atardecer los lugares son limitados y con todos los cuidados sanitarios reserva el tuyo en 18 de julio 1357 oficina 202 antes que se agoten transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre en este año tan especial estuvimos siempre contigo estuvimos para darte la mejor atención para escucharte siempre estuvimos en cada llamada para darte una respuesta y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711 cobertura parcial de asistencia médica sonreí ahora podés clínica odontológica rayos x laboratorio propio fondo social de la construcción trabajos garantidos jose serrato 36 51 esquina palomas a una cuadra de general flores teléfono 22 15 07 57 y celular 094 65 30 44 mencionando a la 36 la primera consulta gratis suscríbete al semanario la juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país la región y el mundo podés optar por la suscripción anual semestral 1.400 pesos semestral 750 pesos trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos llama al 29 24 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y acepte suscriptor de la juventud toda la información está en mañanas de radio recibimos en nuestro estudio mayor José Germán Araujo a nuestro entrevistado del día abrazate a las cosas que alguna vez te hicieron bien la guitarra y tu paciencia Bueno, estamos intentando la comunicación con Oscar Bottinelli un hombre que ustedes conocen que ha estado aquí en la radio muchas veces que hace mucho tiempo que no conversamos con él titular de la empresa Factum la encuestadora que bueno, sirve de vez en cuando parar un poquito y analizar un poco más a fondo en este caso el panorama político cómo está porque está muy claro que a nivel de Partido Colorado ha habido muchos movimientos desde podemos hablar hablando de lo último lo que pasó en el Ministerio de Turismo que termina saliendo del Ministerio o sea, lo sacan de común acuerdo al Ministro Cardoso que no sale de la política sino que se va al Parlamento todo el tema de las investigadoras todo lo que viene por ese lado y lo que ya venía y lo que ya venía de Talvi de Uriarte en aquel caso sí salió del todo Uriarte salió también yo no lo he visto más a Uriarte la actividad pero también esas movidas hicieron que volviera a la política por lo menos a la política partidaria el hijo de Jorge Valle el mono Valle que también es otra novedad hay que ver cuánto pesa de esas cosas queremos hablar con Bottinelli con el Frente Amplio que se vienen elecciones de nuevas autoridades hacia fin de año que hay una danza de nombres por allí y de hay que ver las alianzas que se tejieron en los últimos tiempos como están alianzas internas qué pasa con los blancos qué pasa primero con el gobierno el gobierno que se enojan siempre cuando dicen que el gobierno de los blancos le dicen no, no es de la coalición cosa que es cierta los blancos solos no hubieran ganado pero bueno qué pasa con el gobierno después de un año y medio de pandemia ahora que un poco aflojó la cosa que se han retomado muchas actividades qué pasa con el apoyo que concita o no el gobierno y qué pasa en la interna del Partido Nacional también porque también un día sí y otro también se está hablando que si va a ser delgado el candidato quién se perfila de candidato a presidente exacto todo lo que tiene que ver también con el tratado de libre comercio cómo se posiciona el gobierno qué estrategia por qué pone la estrategia ahora del tratado de libre comercio qué busca hace un tiempo Botineri decía que después que vaya terminando la pandemia de alguna manera si va a ver qué pasaba justamente con el gobierno con la calle Pou y bueno hay un montón de temas el papel de Cabildo abierto también en esta coalición de gobierno que es importantísimo todo lo que se está dando porque todos los días Cabildo es protagonista de la coalición por diferentes motivos es protagonista y lo que pasa es que incluso hay una parte que es la que más se ve que es esta que vos decías que todos los días protagonista en los grandes temas pero que además está haciendo una gira por todo el país sí sí está jugando su partido como se dice en el fútbol está jugando su partido Cabildo dentro de la coalición y también se da un paso al costado mira observa ingresa de nuevo el papel de Sanguinetti cuando hablábamos del partido colorado con respecto a los tres ministros representantes del partido colorado que no están nomás en la coalición el papel de Sanguinetti dentro de lo que es la coalición como que marca permanentemente la cancha independientemente de las decisiones que tome dentro de la coalición las consultas de la calle Pou a Sanguinetti como lo toma hay muchos temas después todo lo que viene con lo del plebiscito que es otro tema ayer decía Hernán hoy ayer estaba Gandini con un puesto en la rural del Prado la disco rural y allí estaban en la puerta esperando a la gente para darle propaganda para que votaran para que se mantenga la luco bueno sobre eso tenemos que hablar también hay que profundizar parar un poquito y profundizar dicho sea de paso con este tema de las firmas en qué está el tema en la corte electoral estábamos buscando también porque no se ha hablado más de cuántas firmas ya están aceptadas 268.662 aceptadas 26.756 rechazadas esto hasta el viernes este viernes pasado de las 797.261 firmas que se presentaron a la corte electoral fueron ingresadas 308.065 y de esas 268.662 fueron aceptadas el 90.94% fueron aceptadas y rechazadas 26.756 esto es el 9.06% hay 12.647 en proceso esto es con respecto a las que fueron ingresadas todavía no fueron ingresadas ni la mitad recordamos que se requieren 671.544 firmas 25% del padrón electoral para habilitar esta interposición de referéndum contra la LUC y se entregaron 797.261 a la corte electoral lo que se saca de cuentas es que si se mantiene la tendencia que hay ahora de 91% aceptadas y 9% rechazadas va a haber referéndum falta controlar 501.843 o sea bastante más de las que ya se han controlado esto es lo que se está informando tenemos que hacer la pausa y ahora después de la pausa seguimos esperemos que ya con Botinelli al habla ¿no? Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre en Optica Rio te están esperando estas nuevas promociones especiales 50% off en líneas seleccionadas de lentes de sol te regalamos un segundo par de cristales multifocales orgánicos con la compra de tu armazón más cristales multifocales y además tenemos una promoción especial de armazón más cristales con filtro blue neutro en líneas seleccionadas por 2.990 pesos ¿sabías además que otra de nuestras promociones en Optica Rio es que podés probar gratis tus lentes de contacto? háblanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos además hay beneficios especiales para poder hacerte un control visual consultanos al 091-474-915 planes 50 aniversario en previsión oportunidad única para ingresar con derechos inmediatos y cuota bonificada afíliese hoy por el 0800-8160 o consulte en nuestro sitio web y súmese a la mayoría 50 años de previsión responsabilidad compromiso confianza audiencia de la 36 les recordamos que todos los domingos a las 9 de la mañana cuentan con el espacio de RGM negocios inmobiliarios que les trae la actualidad del mercado inmobiliario y con el tradicional listado de ventas y alquileres alquiler apartamento Fernández Crespo y Asunción edificio moderno como estrenar tres dormitorios y demás comodidades alquiler 20.000 pesos Mañanas de Radio El sol en el invierno cruza horizontal y volve desde la ventana por un rato y no volvía Bueno, mientras esperamos si se logra concretar este contacto con Oscar Bottinelli vamos con algunas cosas más que tienen que ver con los temas que estábamos tirando sobre la mesa hay una entrevista que le hace Montevideo Portal a Carmen Beramendi porque Carmen Beramendi es uno de los nombres que se está manejando que se planteó como posible candidata a presidir el Frente Amplio con Fernando Pereira Carmen Beramendi es directora de Flaxo es otro organismo de estos de investigación es asesora de Carolina Cose y está jugada a poder ser candidata es licenciada en psicomotricidad por la Universidad de la República investigadora y docente en género y políticas de igualdad y directora de facultad latinoamericana de ciencias sociales que eso es lo que quiere decir Flaxo en septiembre del año pasado fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo no sabía eso que la habían declarado ciudadana ilustre unos meses después asumió como asesora de la intendenta Carolina Cose entre 1990 y 1995 fue diputada de Montevideo electa por el Partido Comunista y después entre 2005 y 2010 fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres no me gustaría ser la presidenta del Frente Amplio sino la presidenta con un presidente pero los dos en las mismas condiciones dijo Vera Mendy a Montevideo Portal en paralelo a su trabajo para conseguir apoyos para que una fórmula paritaria presida la coalición de izquierda intenta implementar el proyecto para el que la convocó Cose la estrategia por el derecho a una alimentación saludable hoy una élite del pueblo uruguayo llegamos a una alimentación saludable por conciencia de que comemos chatarra y porquerías o por situación económica pero el derecho a la alimentación saludable o adecuada supone tres componentes como se produce como se distribuye como se accede bueno y va por allí pero después van al grano ¿por qué le interesa presidir el Frente Amplio? dice creo que es muy importante el desafío de poner la mirada mucho más lejos de lo que la estamos poniendo porque siento que es el proyecto político más transformador que ha tenido nuestro país en el sentido que yo quiero y porque creo que es necesario trascender ese pensamiento que muchas veces ha estado vinculado en los programas a periodos de gobierno y no necesariamente con la mirada puesta en el sueño y la utopía que fue lo que muchas veces movilizó entusiasmó y enamoró a muchos el comienzo del Frente Amplio dice que en los 15 años del gobierno del Frente Amplio se hicieron cosas bien muchas cosas bien también se cometieron errores quiere recuperar la utopía el sueño el sentido le pregunta el periodista qué errores fueron los que cometieron los gobiernos del Frente Amplio y dijo partimos de una concepción de las desigualdades que apuntaba a la reducción significativa de la pobreza extrema que fue el desafío inicial es una inmoralidad de la sociedad seguir conviviendo con la pobreza extrema sin que pase nada y bueno habla de la gente que pasa hambre que esto obliga a repensar el Uruguay la utopía tiene que ver con las necesidades básicas resueltas para el conjunto de la población no puede haber niños con hambre niños sin casa entonces siento que hicimos un esfuerzo grande estudiamos mucho la pobreza sé que pero se puso escasísimo foco en la riqueza estoy absolutamente convencida que los niveles de riqueza que hay en Uruguay son obscenos una obscenidad desde el punto de vista político le preguntan sobre que Astori propuso grabar los depósitos de los uruguayos en el exterior si se refería a eso y responde estamos hablando de eso me gustaría que el frente tenga como medida que cada acción que hace contribuya a disminuir la desigualdad cuando digo desigualdad no me refiero solo a la económica aunque está primera y en el centro porque es determinante pero habla de desigualdades que tienen que ver con acceso a servicios con territorios con los lugares donde habitar posibilidades o no de acceder a la cultura bueno todo eso plantea también que fue un comité de base que la propuso el comité Quique Barloco de Pajas Blancas exacto el que propuso su candidatura a la presidencia del Frente Amplio luego la lista amplia el sector que integra y que se creó en apoyo a Carolina Cose que se llama amplia puede haber gente que no sepa que hay una lista que se llama amplia exacto resolvió respaldarla Gonzalo Sibila el secretario general del Partido Socialista y habilitar su postulación ella dijo prefiero pararme desde la decisión que tengo de asumir la precandidatura desde un comité de base que la lista amplia me haya habilitado fue algo que yo misma busqué y traté que fuera de esa manera manifestó por lo tanto ocurrió eso que había buscado dijo y prefiero pararme en esto que es la única candidatura que sale de un comité de base el resto son acuerdos de sectores dijo que hay un sentimiento complejo en eso en muchos Frente Amplistas le preguntan en qué sentido dijo que los acuerdos cupulares que llegan a consenso soy una mujer de consensos me gustan muchos los consensos pero creo que los consensos no pueden eludir el conflicto he llegado a muchos consensos en los que el conflicto se explicitaba en el movimiento sindical y la academia porque mi trayectoria dijo ha sido diversa soy de las que pienso que cuando existe un conflicto hay que explicitarlo y creo también que el consenso evidencia también una correlación de fuerzas no es que quedamos todos contentos supone que hay algunos que cedemos y otros que llegan no puede pasar que el consenso solo exprese una correlación de fuerzas políticas más potentes que otras manifestó en la nota bueno después en otra parte de la nota como ella habla de otras voces y otras tensiones le preguntan cuáles son las tensiones y responde por ejemplo en el relacionamiento con la sociedad civil organizada yo siento que hay un buen puente establecido con el PITZNT me parece que en eso hay un espacio fuerte de articulación me parece muy bien que lo haya el PITZNT puede parar el Uruguay el movimiento feminista no ella es parte de ese movimiento el movimiento feminista que tiene miles en la calle no hace paro en todo caso hace paro un día al año para evidenciar todo lo que pasaría en el mundo si no estamos las mujeres pero el movimiento feminista es portador de la palabra de todas las luchas y las calles éramos muy pocas inicialmente en Uruguay las que expresábamos ese movimiento hoy son miles de miles de mujeres jóvenes esa es una tensión fuerte le preguntan si le parece que el Frente Amplio le da más atención a lo que dice el movimiento sindical que a lo que plantean los movimientos feministas y responde que sí tiene que ver con una concepción del Frente Amplio que tiene raíces profundas del marxismo arraigadas en la izquierda uruguaya yo también vengo de ese palo dice Carmen Beramendi si bien tuve una formación de jovencita vinculada a la teología de la liberación y cristiana después me formé mucho en esa matriz marxista para la que la sociedad está dividida en clases yo no digo que eso no sea lo que digo es que hay dimensiones de la desigualdad que no son agregados o subsidiarias a la principal que son tan importantes como la principal Engels lo dijo con mucha claridad la primera opresión que vivió la sociedad fue la del hombre hacia las mujeres entonces me parece que se ha puesto mucho la atención en eso y escasamente en un movimiento fermental revulsivo transformador y claro el periodista le dice que en ese escenario la lista amplia que se posicionaba como sector feminista e impulsaba la candidatura de una mujer cose opta por Sibila en lugar de elegirla a usted y le preguntan si eso la sorprendió me sorprendió dice yo no conocía esta decisión de acompañar a Sibila la conocí casi de simultáneo dos días antes había aceptado la candidatura propuesta por un comité y la había aceptado con total tranquilidad porque me entusiasmó la idea quiero decir algo me reencontré con un frente amplio juntando las firmas que no es solo el frente amplio de la estructura y eso es otra tensión es el FA el que no está en el comité de base y se puso al hombro las firmas y también trabajó con el comité de base el FA es ejemplo en la articulación entre coalición y movimiento lo miran todos los países de América Latina pero creo que se debería profundizarlo del movimiento esa construcción del movimiento es clave y habla sobre la situación en ese sentido le preguntan si habló con Cose sobre por qué la amplia no apoyó su candidatura y solo responde no después le plantean que cuando Casa Grande resolvió apoyar la candidatura de Daniel Martínez se alejó del sector liderado por Constanza Moreira y se integró a la lista amplia si allí le preguntan ella dice participé de los dos plenarios de la lista amplia pero me fui de la dirección hace un mes porque entendí que la opción de militar territorialmente me había dado un oxígeno y una alegría para vivir de nuevo que no la comparo con ningún otro espacio en realidad voy a seguir trabajando desde el sector en el que esté pero no desde la dirección el periodista le plantea que cuando Cose fue electa intendenta y se empezó a definir quién ocuparía su banca en el Senado usted le dice era su primera suplente pero terminó cediendo le pregunta Cose le pidió que le dejara el lugar a Silvia Anane Cose me dijo que la acompañara a la intendencia porque me precisaba allí me dijo preciso un perfil como el tuyo me resulta imprescindible yo creo al igual que ella que una de las batallas más importantes se está jugando hoy en la intendencia de Montevideo expresó en la nota en principio parece más importante el cargo de senadora que el de asesora de la intendenta le plantea al periodista ella dice yo pienso lo mismo en términos de jerarquización del lugar sin embargo cuando sos un ser político y yo soy una mujer política estás en función de decisiones políticas que algunas veces las llevas con alegría y otras veces puntos suspensivos yo el liderazgo de Carolina no lo discuto y por lo tanto para mí la decisión de Carolina de ir en esa dirección me pareció una cuestión interesante y cuando además vi que podía meterme con el proyecto de alimentación saludable que había trabajado en la campaña con temas del Montevideo Rural también me generó entusiasmo manifestó en la nota le plantean ¿no? después ya viene con los otros candidatos que a todos le preguntan qué opinan de los otros candidatos y a ella le dicen que varios posibles candidatos de cara a las elecciones de 5 de diciembre son Sibila Fernando Pereira Ivón Pasada y usted por los apoyos que ha recogido Pereira considera que su candidatura es testimonial y simbólica o corre con chances y responde no es testimonial yo voy a jugar para llegar a ser presidenta del Frente Amplio se colocó mi nombre el viernes pasado y estamos a martes estoy asombrada con lo que está pasando con las adhesiones de mujeres de todo el territorio y no solo de mujeres yo dirigí una facultad durante mucho tiempo y hay mucho estudiantado que me reconoce que me aprecia entonces mi idea es llegar a una presidencia paritaria no me gustaría ser la presidenta sino la presidenta con un presidente pero los dos en las mismas condiciones cuando le preguntan si eso es posible dice que es un tema de correlación de fuerzas que sería súper novedoso para Uruguay y la región no lo habló con Fernando Pereira responde ella cuando le preguntan y si le interesaría es la última ¿no? le interesaría presidir el Frente Amplio junto a él sí y me parecería tremendo desafío hay que decir que a esto de si es posible o no que sean dos presidentes un hombre y una mujer Ivón Pasada una vez que Carmen Beramendi dijo esto Ivón Pasada enseguida salió públicamente diciendo que no era posible que para hacerlo había que cambiar los estatutos las reglamentaciones en relación a esto y por lo tanto no no era posible después de la parte esa más formal no se ha escuchado otra cosa ¿no? pero bueno si te parece Marcelo vamos a hacer la pausa me parece que hoy sonamos con Botinelli algo pasa allí porque no hay ninguna respuesta por ninguna vía pero bueno veremos más tarde alguna complicación que surgió a último momento ya llegó la primavera se viene la primavera y la 36 lo celebra con la familia centenario el 18 de septiembre en la fonoplatea Gustavo Nossetti nos reunimos para compartir una chorizada un chorizo de primera calidad con queso cheddar panceta lechuga tomate huevo y varios gustos todo en un pan casero con semillas de sésamo y lino acompañado de papas fritas y un vaso de refresco o vino vamos a disfrutar de música en vivo y con Gladys jugamos al bingo cupos limitados sábado 18 de septiembre desde las 13 horas en la fonoplatea Gustavo Nossetti pasa por la 36 18 de julio 13 57 apartamento 202 no te quedes sin lugar transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre inmobiliaria propiedades e inversiones vende o alquila su propiedad en todas las zonas de montevideo propiedades e inversiones somos confianza llámenos al 2903 7490 o visítenos en San José 1172 frente a Plaza Cagancha ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? llámenos somos trabajadores le aseguramos un buen servicio al mejor precio contáctenos al 092 870 397 o al 095 738 455 colabora con la 36 y ganá con el sorteo del gordo de fin de año entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos primer premio una bici ergométrica perfecta para realizar ejercicio en casa mide tiempo, velocidad, pulso, distancia y calorías dispone de un sistema de freno magnético segundo premio una aspiradora robot deja tus pisos impecables y sin esfuerzo tres modos de limpieza batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes tercer premio una mixer un moderno electrodoméstico de uso diario tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón pasa por la 36 en 18 de julio 13 57 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios mañanas de radio bueno hay mensajes muy buenos días para todos escuchando la campaña para mantener la luz por parte del gobierno de turno si no se anula la ley creo que no vamos a tener elecciones quizás se vuelva a repetir lo del año 73 tal vez me equivoque es una presunción saludos para todos abrazos dice César de Pando un saludo para Juan Carlos Vecino que nos manda la foto de la pantalla donde está viendo a Radio Centenario en vivo desde estudio José Germán Araujo saludo grande para él y Lito mandó más temprano buen día jubilados y pensionistas el próximo 28 de noviembre hagamos un cambio en el directorio del BPS no más continuismo votemos a la lista de los cambios en todo el país jubilados y pensionistas a defender nuestros derechos fundamentales votando el 28 de noviembre en todo el país a la coordinadora de jubilados a construir nuestro futuro decía Lito es lo que lo que nos está haciendo llegar ¿no? aquí a la radio bueno en el diario El Este esta publicación de esa parte del país el periodista Leonardo Abercon escribió un artículo titulado Cumbre Antivacunas Peri Cabildo ¿de qué nos vanagloriamos? en tono de pregunta esto último ¿no? donde señala que el diario El País informó que el diputado César Vega único representante del partido ecologista radical intransigente quiere crear una comisión que investigue los efectos negativos de las vacunas contra el COVID a tales efectos Vega le pidió una reunión a la bancada de legisladores de Cabildo Abierto pedido que le fue concedido según el país Vega tenía el dato de que tres diputados de Cabildo Abierto son proclives a sus planteos ya que no han aceptado ser vacunados la reunión se hizo y al finalizar algunos de los legisladores de Cabildo manifestaron que hay clima para apoyar el planteo de Vega y ahí pasa a dar sus valoraciones personales Avercord dice uno puede imaginar la desazón que habrá sentido el ministro de salud pública Daniel Salinas al leer esta noticia después de tanto batallar para conseguir las vacunas encontrarse con que integrantes de su propio partido se pliegan a las campañas contra ellas en la reunión según la crónica del país Vega expuso poderosos argumentos lo dice esto con ironía contra las vacunas el propio ambulatorio del parlamento dijo hay varios falta acá falta decir en el propio ambulatorio del parlamento hay varios funcionarios a los que se les pegan metales a la piel y se recuerda que hace pocas semanas Vega convocó a toda la prensa al palacio legislativo a una conferencia donde presentó a dos mujeres imantadas a causa de las vacunas donde se les pegaban llaves tenedores y cucharas después estas mismas mujeres dijeron en el programa santo y seña dice el artículo de Abercon que no habían sido vacunadas o sea Vega presentó a señoras imantadas por las vacunas que no habían sido vacunadas creo que dijeron que era porque las habían hisopado que eso fue lo que las imantó y va cada vez peor ¿no? derrapando completo Vega le dijo a los legisladores de Cabildo Abierto que es necesario impulsar una comisión investigadora para tratar el tema con seriedad y profundidad para evitar que se sigan propagando los efectos adversos de la vacuna del imperio luego de la reunión la diputada Elsa Capillera que con frecuencia ejerce la presidencia de la cámara dijo que la propuesta de la investigadora fue bien recibida ya que es un tema de especial seriedad para la salud de los ciudadanos agregó Capillera que la comisión tiene que hacer un análisis profundo científico y serio seguramente dice Abernkorn haciendo alarde de lo que ella entiende que es profundo científico y técnico y tomando en cuenta la especial seriedad de todo lo que ataña a la salud pública Capillera explicó que ella no se ha vacunado y esto es textual porque por mi fe cristiana soy de inmunidad natural a no ser la de la vacuna antitetánica no tengo otras vacunas tampoco tomo medicación alguna tengo un cuidado personal de la salud dijo la vicepresidenta de la cámara de representantes si ahí agregó que o mejor dicho ahí se plantea la articulista algunas preguntas dice por qué Capillera se ha aplicado la vacuna antitetánica la inmunidad que le ofrece Dios acaso es incompleta y parcial por qué Dios la protege contra la hepatitis B el sarampión y el COVID pero no contra el tétanos la bacteria que causa el tétanos llamada Clostridium tetani es más fuerte que la divinidad más tarde la diputada pretendió aclarar sus dichos con una publicación en Facebook dijo por supuesto que por ser cristiano uno no pasa a ser inmune eso sería un disparate lo que en realidad había querido decir es que como cristiana creo la ciencia y la ciencia nos muestra que la cura y la protección de nuestro cuerpo parten de nuestra inmunidad natural dijo que para vacunarse le hace falta más información bueno bueno sí dice entre otras cosas acá Abercorn Capillera no tenía tantos remilgos con las vacunas cuando en marzo a través de las redes sociales se ofreció para gestionarle a la gente el trámite para inocularse según informó la diaria y esto está entre comillas de lo que escribió ella en Twitter si tenés dificultades para agendarte y acceder a la vacuna contra el coronavirus nosotros te ayudamos le pedía a la gente una serie de datos personales nombre apellido cédula fecha de nacimiento número de celular y barrio seguramente dice el periodista se trataba de ayudar a gente sin inmunidad natural otro de los diputados de Cabildo que se proclamó no vacunado es el representante por salto Rodrigo Albernaz luego de la reunión con Vega le dijo al diario El País que falta información sobre el tema o sea sobre los efectos negativos de las vacunas es lo que planteaba Albernaz elogió el desempeño del ministro Salinas en varias notas de prensa pero después dice esto el 4 de septiembre en una entrevista radial que reprodujo la república dijo que el ministerio de salud pública ha sido eficiente y eficaz en la gestión de la pandemia y dijo más cosas o sea ahí se abre otras preguntas el autor dicen que quedamos se puede ser eficiente y eficaz administrando a Mansalva una vacuna sobre la que falta información como decía Albernaz se puede ser un ministro responsable aludiendo a Salinas que es de Cabildo abierto como estos legisladores si se promueve publicita y promociona una vacuna sobre la que falta información o será que no falta información que la información es suficiente y que por eso se está exhortando a toda la población a vacunarse decídase Albernaz dice la nota las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo y luego reseña que el tercer diputado de Cabildo abierto no vacunado según la crónica del país es el representante Portacuarembó Rafael Menéndez el matutino no publica ninguna reflexión de Menéndez respecto a la reunión con Vega pero su inclusión en la crónica es consistente con la militancia permanente del diputado Menéndez en contra de la exigencia de estar vacunado para participar de cualquier tipo de actividad dice que Menéndez a través de publicaciones de Facebook milita activamente en contra de diferenciar a foros para públicos vacunados o no al igual que Capillera Menéndez que es veterinario baja basa perdón sus tajantes juicios en conceptos profundos científicos y técnicos dice ironizando nuevamente el autor y una cita que hace de Menéndez señala este diputado de Cabildo abierto que visto la inexplicable desidia del ser humano hacia el medio ambiente es bastante probable que nuevos virus bacterias hongos protozoarios y priones para los cuales no tenemos anticuerpos encuentren terreno fértil en la raza humana y provoquen sendos estragos si nuestro sistema inmune específico interferón y células NK no logran destruirlos antes de lograr una inmunidad vacinal otra cosa que se dice es bueno recordar que hemos extinguido nendertales denisobanos y cuanta especie se nos ha cruzado en el camino y aún así nos vanagloriamos de los adelantos científicos la otra que dice más rápido que tarde llegamos al mundo del sálvese quien pueda y aún no estamos preparados para el baño de humildad que podría torcernos hacia una realidad mejor aún con las obvias discrepancias que nos caracterizan y Abercon dice que se ofrece para moderar un debate entre Capillera y Menéndez son todos de un mismo sector político y pregunta Abercon al final ¿estamos protegidos divinamente contra todos los priones y protozoarios? ¿El Nandertal se extinguió por orar poco o por vacunarse demasiado? ¿Es pecado vanagloriarse de los adelantos científicos? Los temas quedan planteados en principio me inclino más por Menéndez porque tengo al menos una coincidencia con sus planteos llegamos al mundo del sálvese quien pueda es fuerte ¿no? Sí hay un apunte de que un sector de Cabildo Abierto porque lo integran distintos agrupamientos a Cabildo Abierto vos lo tenés por ahí Marcelo Ayer emitió un comunicado del sector denominado Orientales Unidos en el que estableció que no va a apoyar ningún tipo de iniciativa parlamentaria que busque cuestionar el trabajo serio y responsable realizado por las autoridades sanitarias en respuesta al diputado Vega que saliera a buscar apoyo político de otros partidos para impulsar esta comisión investigadora el comunicado emitido ayer dice que por el presente desde la agrupación Orientales Unidos perteneciente al partido Cabildo Abierto reafirmamos nuestra confianza en la ciencia y completo respaldo al accionar del Ministerio de Salud Pública encabezado por el doctor Daniel Salinas felicitando el plan de vacunación llevado adelante para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos del país así mismo dejamos en claro que no apoyaremos ningún tipo de iniciativa parlamentaria que busque cuestionar el trabajo serio y responsable realizado por nuestras autoridades sanitarias sin más y por considerar este comunicado oportuno y necesario difundimos este mensaje para todos los integrantes de nuestra fuerza política filma Silvia Pérez y Susana Barreiro de este sector reitero de Cabildo Abierto Orientales Unidos bueno antes de irnos a la pausa hay preguntas de oyentes pregunta Gloria si el SINAE no da más informes diarios sobre el COVID si los da estaba mirando acá ayer llegó como siempre todos los días el informe a la radio que dio 149 casos nuevos ayer 17 en CTI un fallecido y con un porcentaje de test positivos de 2,91 este fue el de ayer pero todos los días a la misma hora hubo un momento en que se dijo que no se iba a dar más porque había bajado pero se ve que después cambiaron esa postura Cecilia dice buen día escuchando ese circo de ataques de sarcasmo entre miembros del gobierno sobre las vacunas es una vergüenza y una forma de distraer al mejor estilo chusmeríos del jet set a la ciudadanía de los verdaderos temas que estamos viviendo reforma de seguridad social tema colonización estragos del tren UPM etc manda abrazos Víctor dice Vega debe haber prestado mucha atención a aquel parapsicólogo Tuzam que trabajaba frotando metales yo no me acordaba de eso que trabajaba frotando metales así es me recuerdas que bárbaro bueno pausa transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá en Médanos de Solimar avenida Yanatacio kilómetro 27 800 teléfono 2696 6006 en Montevideo 2628 8010 envío sin cargo no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá un vino BCP al alcance del pueblo tradición de buena uva madurada en barriles de roble adquiera los vinos del parador Suri solo en venta en la radio fletes Román le ofrece fletes en Montevideo e interior también traslados si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a Román al 093 722 271 contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota precios especiales para viajes frecuentes a donde sea Román lo lleva llame al 093 722 271 no se olvide 093 722 271 mañanas de radio cumplió como puedo con mi condición para no perderme en la corriente quiero devorarme y vomitar un sol que salga temprano atrás de un puente devolverme a mi las ganas disolverme por querer ser fiel a mi condición y a mi corazón entre la gente darse contra todo y sin tener razón ir gritando todo lo que siente que es tan fácil pensar tan difícil hacer más difícil la mala estamos escuchando a la gente de Milongas Extremas esa preciosa banda uruguaya haciendo el tema que se llama mi condición ya a 10 minutos de las 10 de la mañana ustedes se siguen comunicando por el 099 326 381 tanto por whatsapp como por telegram y a propósito de telegram que nos hemos olvidado en estos días de comentárselos hemos hecho un canal de telegram de la 36 que se llama así radio centenario 1250 AM para que quienes nos pedían recibir los audios como los reciben muchos de ustedes por whatsapp esa selección de audios que enviamos cada día los que quieren recibirlo vía telegram lo puedan hacer suscribiéndose a ese canal ese canal el canal es un sistema que tiene telegram también de comunicación hay canales de distintos temas de política de películas etcétera bueno la radio ya tiene su canal en telegram lo buscan radio centenario 1250 AM y se unen abajo aparece la opción unirme al canal y ahí reciben también por esa vía los audios todos los días vamos a tener nosotros una comunicación la íbamos a tener ahora con la paloma con esa zona tan preciosa que tiene el departamento de rocha pero hablábamos recién con Daniel Hernández que va a ser con quien vamos a conversar y nos pedía unos minutitos más porque estaba en la calle llegando a la casa y se oía muy mal dice que el temporal está terrible allá entonces ahora a las 10 lo vamos a llamar para poder escuchar bien una vez que él llegue a la casa estaba mirando no están en zona naranja ellos siquiera la paloma no está en zona naranja ¿cómo estarán en esas otras zonas? me imagino debe estar bravísima la cosa pero bueno en un ratito no más en unos poquitos minutos estaremos con ese contacto que decíamos con la paloma en torno a un caso que hemos seguido de cerca si estaba mirando la actualización ahora va a ser a las 11 la actualización en la alerta naranja ni siquiera están en la alerta amarilla rocha voy a mirar la actualización en cuanto a los mapas si hay una parte en alerta amarilla no está Montevideo Maldonado ni Colonia en ninguna de los niveles ni amarillos ni naranja ni Soriano pero después está la mayor parte del país en advertencia de nivel naranja en cuanto a tormentas fuertes y lluvias intensas ahí están parte de la parte más al este de Artigas Salto Paisandú Durazno Rivera Tacuarembón forma completa Cerro Largo 33 todo eso están en naranja luego le rodea un arco ahí que están en amarillo pero Montevideo Rocha Colonia Soriano no están en ninguna de estas advertencias como estarán esos lugares de los naranja allá en Melo que decíamos hoy que en la madrugada hubo una granizada muy grande ahora en esta mañana las imágenes que se están viendo son de agua por todos lados la zona costanera del arroyo conventos se encuentra cortada dificultades en rutas en caminos en calles en varios puntos del departamento o sea que esto va a haber durante el día va a ser tema esto va a ser tema sin duda bueno con algunas noticias del panorama local antes de poder recibir la nota la Asociación Rural del Uruguay va a comenzar una serie de reuniones con el gobierno el miércoles recibirá en la Expo Prado al presidente Luis Lacalle Pou el tratado de libre comercio con China va a ser uno de los principales temas sobre la mesa Gonzalo Valdés el presidente de la Asociación Rural del Uruguay dijo que el sector tiene una agenda muy cargada de desayunos y almuerzos con diferentes ministerios vinculados al rubro así se lo declaró a subrayado dijo que el tema del tratado de libre comercio con China les importa mucho por lo que va a estar en la tapa del libro en todas las reuniones para realizar una evaluación y saber cómo va a funcionar manifestó que desde el primer anuncio de flexibilizar el Mercosur estuvieron de acuerdo y que una vez anunciado el comienzo del diálogo con otros países la Asociación Rural considera que ese es el camino que debe seguir Uruguay afirmó además que aunque el sector rural tiene necesidades no son tiempos de reclamos sino de brindar ayuda porque el gobierno tiene como prioridad la emergencia sanitaria bueno de las nacionales también les decimos que el ministro Falero ministro de transporte y obras públicas que ha comenzado a aparecer ya desde hace algunas semanas dijo está en Durazno habló con la gente de Durazno y dijo que está trabajando el ministerio con facultad de ingeniería para evaluar la resistencia del puente ferroviario de Durazno y analizar los caminos que vamos a tomar este es el famoso tema del puente del que hemos hablado en estos días que la gente no quiere que lo toquen el ministro Falero aseguró hace menos de una hora en alternativa a Durazno que el puente no se saca y que si no resiste podría construirse uno paralelo así que no se saca ya que estamos le decimos que el caudal del río G frente a Durazno viene subiendo y se aproxima a los 5 metros por el rato que hace que pusieron esto ya debe estar en los 5 metros lo que vuelve a complicarlos allí en la zona bueno le recordamos porque nos estaban preguntando que hoy hay plenario de la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay es de 14 a 16 horas presencial y por Zoom para quienes no puedan llegar según informó vamos a X36 el secretario de la coordinadora José Luis Pepe Borges en contacto con la 36 rumbo a las elecciones que tienen los distintos estamentos de representación en el banco de previsión social y antes de darle paso ya a prensa para el flash la información que temprano no pudimos dar porque no la teníamos si decíamos que había fallecido el hermano de nuestro compañero Gustavo Rodríguez que vive en Nueva York el hermano estaba aquí vivía aquí se llamaba Jorge Rodríguez Acosta y el velatorio se hace en la empresa Abate en Rivadavia 1812 esquina José L. Terra hoy de 11 a 13 horas y el entierro va a ser en el cementerio del norte Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Cerrajería Revelo en Nuevo París General Hornos 51 31 y Tampico atención 24 horas teléfono 091 203 095 en este año tan especial estuvimos siempre contigo estuvimos para darte la mejor atención para escucharte siempre estuvimos en cada llamada para darte una respuesta y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711 cobertura parcial de asistencia médica Autoservice Las Nietas somos productores de frutas y verduras y vendemos a precios inigualables también bebidas lácteos productos de limpieza y comestibles de todo tipo aceptamos tarjetas de crédito débito y ticket alimentación los esperamos en 8 de octubre 3991 esquina Silvestre Pérez de lunes a sábados de 8 a 20 horas y domingos de 8 a 14 horas celular 094 98 91 27 Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario 1250 Frecuencia de Noticias Informa Centenario Las 10 en punto de la mañana 14 grados 2 décimas la temperatura 95% el porcentaje de humedad bastante baja la visibilidad 4 kilómetros En San José el partido el partido nacional frustró la investigadora de la junta departamental sobre gestión de la flota de la intendencia el frente amplio y el partido colorado votaron juntos la junta departamental descartó la posibilidad de conformar una comisión investigadora sobre la forma en la que la intendencia gestionó su flota de vehículos herramientas y maquinarias durante el periodo 2010-2020 como lo pretendía el frente amplio en el frente consideran que el hecho de que la comuna deba suscribir un fideicomiso con república a fisa para renovar buena parte de su flota responde a una mala administración de la misma en la última década fue luego de aprobar con votos del partido nacional el informe en mayoría de la comisión pre-investigadora firmado por los ediles oficialistas danilo vasallo y marcelo pianzola que concluyó que en base a lo aportado por la coalición de izquierda no surgen elementos para ser analizados y queden motivos para conformar comisión investigadora ni denuncia específica sobre la cual trabajar en lo internacional el gobierno de corea del norte realizó con éxito pruebas de un nuevo tipo de misil de crucero de largo alcance durante el fin de semana según informa este lunes la agencia oficial de noticias norcoreana los misiles recorrieron 1500 kilómetros en el aire antes de alcanzar sus objetivos y caer en aguas territoriales del país durante las pruebas realizadas durante el sábado y el domingo los disparos de esta arma estratégica de gran importancia señala la crónica tuvieron lugar después de dos años de investigación se llevaron a cabo con éxito pruebas parciales detalladas y decenas de pruebas de disparo estáticas de motor diferentes pruebas de vuelo pruebas de control y guía pruebas de potencia de ojivas comunicó la agencia estatal según la agencia el desarrollo de los misiles proporciona la importancia estratégica de poseer otro medio de disuasión eficaz para garantizar de manera más confiable la seguridad del estado y contener fuertemente las maniobras militares de las fuerzas hostiles con más información regresamos a las 11 el sábado 9 de octubre vuelven las excursiones al parador surí y no te la podés perder la familia centenario se va al balneario Ordey de Quillú para la reapertura del escenario Aníbal Zampallo espaldas a la playa cantará para nosotros en vivo María Elena Melo acompañada en trío con un repertorio nutrido de canciones del entrañable compositor sanducero Aníbal Zampallo el ticket incluye plato principal pulpón o pollo acompañado de ensalada rusa o mixta pan casero en nuestro horno a leña vaso de vino o refresco y postre además habrá barra de bebidas todo el día y otras exquisiteces dulces y saladas para la mañana mediodía y tarde todo casero con la mano del equipo del surí salimos a las 9 de la mañana desde la radio en 18 de julio y ejido y volvemos al atardecer los lugares son limitados y con todos los cuidados sanitarios reserva el tuyo en 18 de julio 1357 oficina 202 antes que se agoten la música uruguaya para niños está en la 36 sentirnos cerquita por jorge bonaldi y adriana y adriana ducret hay que disparate no se puede creer se agota el cd esta mañana vino mariana cómprelo aquí y a seguir colaborando con la 36 mañanas de radio el periodístico de radio centenario ya estamos por aquí a las 10 y 5 de la mañana con el contacto que les prometíamos es con La Paloma departamento de Rocha con Daniel Hernández que siempre lo llamamos por un tema que tiene que ver con la vida de la sociedad allí lo que le pasa a la gente y en particular toda la situación que le ha tocado vivir a su hermano pero que hoy le damos los buenos días y le pedimos que nos haga algo así como un informe meteorológico buen día buen día compañero buen día la verdad que horrible el tiempo acá en La Paloma se vino un temporal bárbaro ahora de vuelta de lluvia decías de lluvia si lluvia totalmente negro el cielo y hay un poco de viento viento arriba que todavía no llegó a bajar pero se ve que está girando todo un ciclo medio raro ahí claro y ahí debe soplar más siempre la cercanía al mar y acá en La Paloma es característico no te agarra el viento del este o del sur estamos permanentemente con el viento el que no es de acá el viento no lo soportan enseguida se queja el viento estamos totalmente acostumbrados todo el año al viento de uno o de otro lado bueno te estábamos llamando porque por lo que nos decías ha habido alguna novedad allí en relación al caso de tu hermano que le recordamos a la audiencia fue herido sin tener nada que ver por resultados de una fiesta de cumpleaños donde la sede era la policía allí enfrente de la casa donde él vivía y bueno hubo tiros y uno de los tiros lo dejó a él cuadripléjico bueno no tenemos la mejor novedad siempre estamos en una nebulosa con todo esto hace 10 años ni para atrás ni para adelante y nos encontramos con una sorpresa ahora bastante desagradable de la fiscal Pereira de Rocha la última instancia que hizo Ferreira pidiendo a fiscalía lo que él consideraba como cosas irregulares no sé 10 puntos 15 puntos infinidad de cosas ¿no? de por ejemplo un cargo fantasma de policía que no era siendo civil y un cargo inventado de estar dentro del hospital policial tres años de darle tica de alimentación por tres años para mantenerse eso para decirte algo irregular de principio hay miles de irregularidades ¿no? sí pero eso ocurrió y es como una especie de reconocimiento ¿no? y en parte en parte sí pero nadie se la juega claro es la realidad y ahora el esto te digo déjame ver la fecha pero tengo calco de correo electrónico fue en junio el 17 de junio de este año el alcalde Perdomo recientemente fallecido acá de La Paloma mandó a la fiscalía de la nación a Jorge Díaz particularmente que se sentía como alcalde y el dolor del vecino y entendía toda la situación nuestra y esa impunidad de tanto tiempo y mandó un correo a ver qué se iba a hacer con esto que siempre estaban en lo mismo que no había ningún tipo de resolución de nada estaba muy quieto y esto fue el 17 de junio y el 18 de junio al otro día contestó la fiscal Pereira de Rocha esta señora Pereira la fiscal tuvo 10 meses para contestar lo durmió 10 meses y contestó porque por supuesto el municipio mandó un correo electrónico institucional y lo contestó al otro día con un relato muy pobre de una carilla y media de algo muy grave que ella considera que es todo parcial o sea todo lo que como te comenté recién de las irregularidades del hospital o otras irregularidades del hecho de la regla de oro del momento del hecho que nunca se cuidó nada que en ese entonces cuando pasó un hecho de sangre ahora el código es distinto ahora se va al fiscal al lugar en ese momento que era el código viejo iba el juez al hecho al lugar del hecho cuando pasa esto de la madrugada Víctor lo trasladan y todo el juez fue al otro día nunca se preservó nada porque tenía que contratarse en el lugar del hecho enseguida a ver qué había pasado nunca se le avisó el juez se le avisó al otro día eso no es eso no es irregular es todo parcial entonces acá a mi entender como hermano de la víctima en el dolor lo primero que veo es que si una fiscal en 10 meses contesta porque el alcalde mandó un correo nunca se nos contestó a nosotros en 10 meses y sabiendo que nos quedaban dos años para que no prescriba el delito penal ahora nos quedan unos meses hasta diciembre ¿ahora queda solo hasta diciembre? en la parte penal sí porque se prescribe el delito de los 10 años claro entonces lo que yo veo entre líneas como hermano lo primero que se me ocurrió a mí leer de todo esto es que estos 10 meses que perdimos sabiendo que quedaban dos años casi un año es que esta gente quiere que prescriba el delito no hay otra otra explicación para mí faltan 3 meses nada más no puede ser que ninguna diligencia de las que pida el doctor Ferreira se tengan en cuenta entonces y además ahora me acordé un punto también su comisario Martínez en el sede penal él declara que había un rifle de casa en la casa donde se hizo el cumpleaños que desapareció después del hecho este declarado por el mismo policía funcionario ¿no? y ahora la pericia privada que se hizo en su momento de Curbelo dice que Víctor tiene la bala alojada por supuesto en la columna es un plomo chico es un calibre 22 o 5 milímetros y medio de un arma de puño o un rifle de casa y da la casualidad que el rifle ese que estaba en esa casa no está eso se desprende de todo el expediente ¿no? pero el fiscal eso no lo investigan eso es parcial nada es concluyente yo creo que hay mucho hay mucho para trabajar ¿no? pero bueno yo no le puedo decir a la justicia que trabaje o a los fiscales que se pongan en el lugar de la víctima un minuto ¿no? porque ellos reconocen que si hay una persona en la silla de rueda que el hecho fue grave y hasta ahí nomás esto evidentemente es muy es muy oscuro sin ningún tipo de duda ¿no? Daniel buen día ¿cómo estás? hola ¿y tú? queríamos preguntarte también cambiando un poco de tema pero obviamente siguiendo con esta realidad de La Paloma bueno luego del fallecimiento de Alcides Perdomo asumió como alcalde Sergio Muniz ¿qué nos podés decir al respecto? ¿cómo está haciendo este trabajo? sabemos que hace pocas semanas asumió luego de la sorpresiva muerte de Perdomo sí bueno era la mano derecha de Alcides estaba al tanto de todo la realidad de La Paloma va a ser un continuismo de lo que estaba realizando en obra y todo como el legado de él y las cosas que quedaron pendientes lo van a continuar ¿no? un muchacho joven también que siempre es nacido en La Paloma conoce todo lo que es La Paloma todas las realidades así que no va a ir mal yo creo que no le va a ir mal tiene además un hombre que quiere La Paloma ¿no? claro él ha dicho en muchas notas que él apunta que es el mejor lugar para vivir es un buen vecino Daniel y decías la realidad de La Paloma ¿cómo es la realidad de La Paloma? ¿cómo está la situación actualmente? y la realidad de La Paloma está siempre igual o sea la realidad en verano cuando mejora un poquito el turismo ahora con el tema de las crisis y todo que está un poquito más profundizada las cosas como que se va retrocediendo un poco ¿no? el comedor de acá que se hace cargo en el municipio llegó a dar 150 platos por día de comida en La Paloma claro ahora bajó un poco hay 130 más o menos es una dependencia absoluta entonces casi que de lo que es la temporada sí antes había otro tipo de ingresos había más la pesca de industria había un poco más de rocha tenía industria rocha siempre tuvo industria después se fue como toda la industria del país se fueron achicando o desapareciendo y la gente quedó haciendo changa no hay el trabajo estable que pueda haber de acá es lo de siempre en mayoría del lugar del interior o ser funcionario público en algo o la voz o lo que sea el ejército el ejército todos los juristas de rocha lo tienen como un ingreso porque no tienen nada para hacer el ejército no hay mucho más son o algo de construcción ahora es tan poco mejor el tema de la construcción en La Paloma como que hay haciendo algunas casas pero en obra chica no grandes hay más gente viviendo en La Paloma ahora digo después de la pandemia hay más gente acá en La Paloma abriendo 4.000 personas más o menos viviendo todo el año y ahora deben de haber unas 6-7 más o menos viviendo claro igual parece que hubiera más igual pero más o menos eso y después hay como un hay flotante también como que viene los días de semana un poco más de gente y todo yo creo que va a haber como 8-9.000 personas capaz los días de semana o saliendo y con el tema del teletrabajo y eso la gente se ha venido para acá alquilar y eso y con el tema del turismo que todas esas zonas siempre están esperando que llegue el momento ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo se perfila? Tiene pinta que puede ser una temporada mejor que la del año pasado si el tema de las restricciones mejora un poco eso la gente va a venir siempre a La Paloma el tema es cuando que haya lugares abiertos que si no haya tantas medidas porque si te restringen los pocos días que van a estar en un lugar en un balneario no podés ir a un lado no podés ir allá no podés ir acá o con mucha medida de cosas la gente como que les alienta un poco el tema sabemos que la emergencia está ¿no? pero si se mejora eso creo que podría ser una buena temporada mejor que la del año pasado seguro y eso te iba a preguntar la del año pasado o mejor dicho la de este año fue bastante complicada ¿no? fue bastante complicada vino gente del malón de gente el primer día de enero que eso en todos los bañeros es lo mismo pero cada vez dura menos en el tiempo claro y además otra cosa ¿no? que eso hay que tener en cuenta que ahora las licencias se han cortado y cambió el tema de las licencias antes yo me acuerdo de niño gente que se venía un mes entero o gente que venía y venía en enero y se iba en marzo claro ese tipo de cosas que se daba antes que te manejaba era el quinto ahora la gente viene 10 días una semana 4 días eso es vacaciones antes era el quinto eso también viste que el público se va rotando mucho también sí sí bueno eso cambió dejaríamos por acá por hoy pero bueno nos mantenemos en este contacto que más con este plazo que vos decías que hay hasta diciembre ¿no? para que en el área penal en otras áreas no pero en la penal se terminaría en diciembre la posibilidad y sí terminaría se cumplirían los 10 años de esto pero además la manera ¿no? porque hay muchísimas irregularidades y no es acá y no querer ver es algo muy lamentablemente desgraciadamente es muy turbio todo el tema la verdad que deja mucho que desear toda la distancia de gente profesional ¿no? que tendría que ponerse en el lugar de la víctima aunque sea un minuto sí no es menor o sea puede ser menor sí que el nuevo alcalde del que hablabas recién con Marcelo es un hombre que sufre un problema similar en cuanto a las consecuencias que tuvo ¿no? él fue por un accidente de otro tipo que no tiene nada que ver con esto que no hay que buscar a un responsable afuera no y además de todo es vecino de de nosotros acá cuando yo vivía en la otra casa este de la que me mudé vivió en una cuadra y media y somos un poco más grande que nosotros pero somos vecinos toda la vida del barrio así que lo conozco muy bien claro a todas las familias son todos que hay que decir que desde el primer momento usted es una de las puertas que golpearon es la del alcalde sí y ahora el alcalde nuevo nosotros siempre porque cada uno lo toma como persona el ver como seguir las cosas y esperamos la respuesta de él y él me dijo quédense tranquilos nosotros le vamos a dar para adelante todo lo que salga cuenta con el apoyo así que seguimos todos en las mismas condiciones que es parte del del legado del alcalde anterior respetar un poco la memoria de él bien bueno Daniel Hernández muchas gracias por este contacto por mantenernos al día con la información no por favor gracias a ustedes saludos saludos ahí a Víctor también hasta el comodo chao chao transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre cursos de estética y vestimenta la escuela mapá comienza en agosto y septiembre cursos prácticos presenciales de peluquería unisex peluquería masculina y barbería manicuría uñas esculpidas pedicuría depilación confección de vestimenta pero hay más reinventate en este 2021 consulta la web o llama 2 409 15 15 de mapa 3 cruces o por whatsapp al 0 91 49 15 15 endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los montes del queguay de paisandú adquiérala en la radio en envases de un kilo único distribuidor Luis Córdoba nuevamente en venta en la radio los libros de Gonzalo Abella entre ellos Artigas mitológico donde se mira al prócer desde el imaginario colectivo de los pueblos que lo siguieron educación resistencia y cambio social que describe el papel de la educación y la comunidad educativa en la lucha por la liberación nacional aparicios Arabia el traicionado el alzamiento rural y el retorno del partido nacional a su origen de oligarquía ganadera a partir del jueves 2 de septiembre marxianos aterriza en las ondas espaciales de la imprescindible para compartir sus pensamientos galácticos con la audiencia los esperamos los jueves a partir de las 19 y 30 horas conducen Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario Hay mensajes de los oyentes Edinson dice hola compas escuchando lo de ver a Mendy confirmé varias ideas que tenía sobre el Frente Amplio actual resumiendo lo principal que veo son dos divorcios el primero con los comités de base a la antigua y el segundo es entre Montevideo y el resto del país claro que de esto último también padece la izquierda real entre comillas a diferencia de los partidos de la coalición que captaron esa situación y la capitalizaron en las últimas elecciones la disciplina y lealtad que tenía el Frente Amplio de los comités ahora la tienen los votantes de la coalición en el interior los habitantes de Montevideo miran su propio ombligo y a la gente del resto del país le molesta mucho eso la diferencia es que ahora lo demuestran en las urnas cada vez que tienen la oportunidad ¿qué se limita a expresarse en lo electoral? es cierto pero define cosas importantísimas piensen en la LUC por ejemplo dice Edinson que manda saludos Richard dice buenos días compañeros aquí en Tacuarembó llueve intensamente con mucha actividad eléctrica muchas personas están realizando análisis por operaciones pendientes que se realizan en la capital eso creo que se está dando en todos lados y Martín de Durazno dice buen día si dice Falero que el puente no se desmantela para Vidalín sería una tranquilidad para permanecer en el sillón pobrecito y si se hace otro puente le vamos a pedir al Pepe Guerra que componga una canción que diga cuatro puentes tiene mi río dice Martín de Durazno que se ríe además y nos hace reír a nosotros también bueno un vistazo a lo que se está diciendo esta mañana en Argentina tras la jornada electoral de las elecciones paso de ayer las primarias abiertas simultáneas y obligatorias esto decía hace un rato en radio en la radio nacional la radio estatal a nivel federal de la Argentina el subdirector ejecutivo de esta radio el periodista Gustavo Campana en el programa de la mañana de esta emisora los primeros análisis y comentarios de lo que dejó lo que dejaron las elecciones con derrota del gobierno nacional campaña pero también ayer donde siempre está ausente algo que nos cruza estamos haciendo radio con el barbijo puesto con las mamparas digo la palabra coronavirus y pandemia no pueden aparecer espasmódicamente y desaparecer como por arte de magia me parece que es uno de los grandes aciertos que ha tenido el poder real el hecho de hacer desaparecer la palabra coronavirus de la campaña electoral como si durante un año y medio eso no hubiera condicionado el hecho de la planificación económica de la planificación social y destinar casi todo tu esfuerzo a eso ahora en el momento en que arranca la campaña a mi hubo algo que me llamó muchísimo la atención si vos fuiste gobierno hasta hace un año y medio en el marco de la campaña cuando vos volvés a pedirle el voto que no es más que el contrato la confianza al hombre y a la mujer de a pie no esgrimiste una sola acción de gobierno no hubo en la campaña de junto por el cambio de juntos o como o como quieran llamarlo una sola acción de gobierno como bandera para volver y es demasiado uno entiende que los deseos de la derecha argentina son inconfesables y no se pueden plantear de frente en una campaña no le puedo decir a la gente todo lo que hice traducido en voy a volver a hacerlo pero más rápido como dijo Maquin en su momento y no le puedo decir a la gente que estoy a favor de la apertura indiscriminada de importaciones y de la muerte de la industria nacional no le puedo decir que estoy a favor del endeudamiento para hipotecar tres o cuatro generaciones de argentinas no le puedo decir que volvería a convertir en secretaría del ministerio de salud sin tecnología matar el conectar igualdad digo por hablar de tres o cuatro datos que tienen que ver con coronavirus y me parece que cuando Alberto dice habrá que corregir cosas es increíble como el oficialismo tiene un balance en tiempo real armado por el poder real a través de los medios de comunicación una auditoría en tiempo real y todo lo que pasó hasta hace un año y medio está borrado de la historia como si fueran páginas del libro que alguien arrancó y se acabó y eso no pasó no sucedió nunca estuvieron en la casa de gobierno nunca jamás esa es la parte más compleja porque ahí es donde la democracia real se diluye ya está no existe si yo la voy a manejar de esa manera si yo tengo esa esa posibilidad del truman show la democracia pasa a ser una pequeña farsa un gobierno que a partir de 2019 no generó las famosas listas negras que si existieron en el gobierno anterior desde el 2015 aquellas listas negras aquellos perseguidos aquellos espiados aquellos espiados por eso temas verdaderamente pesados que como bien decís fueron cancelados de la agenda y se trabaja sobre la sensibilidad sobre la sensación de un futuro de un abstracto de cosas que se pierden pero que en realidad no se pierden es un complejo como ellos unen cualquier cosa a la hora de hacer negocios y entienden su rol dentro del Estado como un negocio sino intermediarios porque ayer en el escenario estaba el que espiaba y los espiados sí impresionante Mauricio Macri estaba Vidal y Larreta espiados los dos es parte de la documentación que existe dentro del corpo de lo que se empezó a investigar en Dolores y sin embargo a la hora de decir señores aquí estamos estamos todos juntos 6 y 44 Gustavo Campana está aquí acompañándonos en esta mañana especial bueno ahí lo que decía Gustavo Campana subdirector ejecutivo de Radio Nacional en los primeros comentarios pero también por tener otra muestra algo de lo que dijo desde las consultoras los politólogos que están diciendo la consultora Analogías Mariana Acosta directora de comunicación de esa consultora en las primeras evaluaciones también de lo que dejó la jornada de ayer en las elecciones internas en Argentina sacar como que te llamó la atención que te sorprendió si es que algo te sorprendió dentro de los resultados bueno yo por supuesto destacaría digo la aparición de la fuerza de mi ley como tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires más que me sorprende me preocupa digamos a estas alturas el avance de la ultraderecha por supuesto siempre es un tema preocupante para los sistemas para los sistemas electorales de todas maneras también bueno también destacaría la la presencia fuerte que ha tenido la izquierda en la provincia de Buenos Aires aún cuando tuvieron mucha menos representación mediática o en los medios de comunicación que la propia ultraderecha me parece que la izquierda ha hecho una buena elección y después este bueno sí por supuesto otra vez insisto ahí la idea de que el llamado de atención al peronismo me parece que es importante y me parece que es saludable para el sistema político que la ciudadanía pueda expresar sus demandas así que destacaría esas cosas Marina ¿cómo te va? buen día el fenómeno de la percepción social más allá de los números ¿la política lo toma lo admite lo analiza lo vuelca a gestión? Bueno lo que hemos visto en estas elecciones es que la ciudadanía ha expresado una demanda muy fuerte al gobierno nosotros en nuestros estudios veníamos relevando cuáles eran estas demandas y esas demandas tenían que ver con tres cuestiones fundamentales por un lado el control de los precios la inflación en segundo lugar el desempleo y en tercer lugar la recuperación de los ingresos reales ¿no? evidentemente todas esas cuestiones pegaron fuerte y eso es lo que la ciudadanía hoy le está demandando al gobierno y vamos a ver qué va a hacer el gobierno en el término de estos meses ¿no es cierto? para digamos recuperar la iniciativa en la agenda y proponerle una nueva agenda a la ciudadanía para que lo... bueno, era Mariana Acosta directora de comunicación de la consultora Analogías hablando esta mañana en Radio Nacional de Argentina bueno, la que está también hablando mucho o escribiendo mucho es Alicia Castro que es militante de la fuerza que está en el gobierno ¿no? fue embajadora en Venezuela en Venezuela en el Reino Unido fue diputada bueno, tiene toda una historia la foto con la que ella se identifica es con Chávez y con Kirchner bueno, ella hoy escribe en Twitter qué pasó la autocrítica construye el negacionismo de nuestra militancia no sirve el manejo de la pandemia no es bueno el gobierno escuchó a la oposición y no a quienes proponemos medidas para salvar vidas la política de medios del gobierno es inexistente no podemos echarle la culpa a Clarín menos pagarle pauta y no hacer nada evitar reponer la ley de medios organizar medios comunitarios dar mensajes claros con comunicadores información y propuestas inteligibles hace un tiempo Cristina Fernández denunció que hay funcionarios que no funcionan sin embargo nada cambió reconocerá hoy el gobierno que no puede ubicar a sus amigos y candidatos en puestos clave sino a servidores públicos reconocidos accesibles y comprometidos sufrimos durante el macrismo el armado de causas judiciales contra los dirigentes políticos opositores hoy Argentina aún tiene presos y presas políticas no es justo la ciudadanía reclama y merece una reforma judicial es hora y qué pasó con las PASO dice compartir estas primeras reflexiones hay demandas claras sin atender por ejemplo la nacionalización del comercio exterior el fin de la concesión de la hidrovía Paraná es un clamor popular por qué no escucharlo qué pasó con las PASO el frente de todos nació como una coalición electoral pero está aún pendiente que funcione como una coalición de gobierno Cristina Fernández el kirchnerismo que aportó votos historia energía estrategias está escasamente representado en las políticas quién paga la cuenta de la pandemia hora de hacer grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal que paguen más los que más tienen impuesto a los sectores beneficiados telecomunicaciones sector farmacéutico sector del comercio virtual y bueno a los encuestadores dice go home todos fallaron no predijeron la derrota del frente de todos a lo largo y ancho del país ni el voto en blanco sería mejor que el gobierno escuche al pueblo precios de alimentos y medicamentos inaccesibles sin controles sin plan y sin esperanzas no hay votos el presidente Alberto Fernández prometió escuchar el contundente mensaje de las urnas sugirió que cambiará el rumbo y que termina su gestión en dos años hora de escuchar a la mayoría de votantes que lo llevamos al poder no queremos al amigo la reta de presidente pero tampoco a masa dice Alicia Castro que se ve que va a seguir escribiendo ya llegó la primavera se viene la primavera y la 36 lo celebra con la familia centenario el 18 de septiembre en la fonoplatea Gustavo Nozzetti nos reunimos para compartir una chorizada un chorizo de primera calidad con queso cheddar panceta lechuga tomate huevo y varios gustos todo en un pan casero con semillas de sésamo y lino acompañado de papas fritas y un vaso de refresco o vino vamos a disfrutar de música en vivo y con Gladys jugamos al bingo cupos limitados sábado 18 de septiembre desde las 13 horas en la fonoplatea Gustavo Nozzetti pasa por la 36 18 de julio 13 57 apartamento 202 no te quedes sin lugar transmite radio 36 centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre en supermercados frigo todos nuestros precios son ofertas las mejores carnes frutas verduras comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles visítenos en nuestros locales de instrucciones y silva instrucciones y mendoza cardal y abreu ariel y sallago y visítenos en todas nuestras sucursales abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas estás a una letra de empezar a vender online YOM la nueva plataforma de e-commerce para pymes y nuevos emprendimientos que te lo hace todo más simple porque con N podés crear rápidamente tu tienda online a integrarla con tu Facebook Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados y además resolvés el envío con importantes descuentos empezar a vender online empieza con N informate en n.com.uy que guay dulce que guay apitoxina purísima mejor no hay calidad internacional importada de Georgia no más dolores musculares y reumáticos aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico el que guay de Luis Córdoba pedidos celular 099 761 563 tu casa no tiene alarma ADT contratala a través de Netgate con importantes beneficios llama ahora al 2712 6666 y evita que te visiten los amigos del ajeno a Gardel hay que escucharlo en la vitrola con toda la distorsión y la pérdida imaginables su voz sale de ella como la conoció el pueblo que no podía escucharlo en persona afirmó Julio Cortázar y por qué no hacerle caso ahora tenés la posibilidad de acceder a discos de pasta y de vinilo a precios módicos discos en excelente estado de todos los géneros musicales y de todas las épocas pasa por la 36 en 18 de julio 1357 apartamento 202 y disfruta de la mejor música con el mejor sonido colabora con la 36 y ganá con el sorteo del gordo de fin de año entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos primer premio una bici ergométrica perfecta para realizar ejercicio en casa mide tiempo velocidad pulso distancia y calorías dispone de un sistema de freno magnético segundo premio una aspiradora robot deja tus pisos impecables y sin esfuerzo tres modos de limpieza batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes tercer premio una mixer un moderno electrodoméstico de uso diario tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón pasa por la 36 en 18 de julio 1357 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios toda la información está en mañanas de radio 38 minutos pasan de las 10 de la mañana estamos recibiendo en radio centenario a Jorge Torres vecino de Parque del Plata Jorge buen día ¿cómo estás? hola buenos días ¿cómo anda? bien si bien hemos hablado varias veces contigo sobre esta realidad de los trabajos que está llevando adelante la intendencia municipal de Canelones en lo que es la desembocadura del arroyo Solís Chico vamos un poco a posicionar esa realidad porque hay mucha gente que escucha por primera vez otras que se están enganchando entonces contanos ¿cómo es? ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo es esta realidad que se vive justamente en esa desembocadura del arroyo Solís Chico de Parque del Plata? contanos Jorge mira vienen sucediendo unos acontecimientos con respecto a las obras de noviembre que ya son bastante públicos pero en este momento estamos en víctera de otra obra que se botaron 10 millones de pesos para hacer una reparación y una contención de lo que se rompió digamos hubo una obra que no se debió hacer que tuvo muchos daños y hoy van a trabajar sobre lo dañado hay que decir que desde el primer momento tú justamente denunciaste que las obras no eran las adecuadas sí públicamente y sabido de que las obras no eran adecuadas y bueno lo que se dijo sucedió tal cual y ahora estamos ante la misma temática una obra que no se debe hacer que va a traer más destrucción y con algunas con algunas cosas para destacar que han sucedido estos días yo le mandé a Ángeles un documento ahí donde dice lo que se va a hacer en la obra inclusive se nombra una máquina neumática refuladora con la que se va a hacer el trabajo ¿verdad? lo tenemos frente a nosotros el documento lo estamos viendo esa refuladora ya ya estuvo en Parque del Plata como una escenografía parada arriba de una duna escenografía digo porque no tiró un gramo de arena porque no funcionó ¿están de acuerdo? sí eso fue una tomada de pelo bueno eso es público todo el mundo la vio los muchachos lucharon durante semanas con las mangueras y se hincharon como bestias porque voluntad no faltó para hacerla andar pero la máquina no funcionó hoy proponen la misma máquina para el trabajo que no se debe hacer no hay necesidad de hacer este trabajo hoy estamos en otra etapa porque el dique 1 se rompió o sea el que destruía toda esa zona que era el dique 1 era el tapón del arroyo ya no está después de haberlo reparado 250 veces el mar se encargó de romperlo como era obvio estamos de acuerdo bueno ahora el otro día accidentalmente paso por el yacht hoy me encuentro a la empresa reunida con el yacht que me pareció rarísimo inclusive hice unas cosas tal vez fuera de lugares subidas de tono y empecé por un grupo de whatsapp que tenemos que hay autoridades que hay concejales y hay ediles y está la alcaldesa hay muchos que estamos en un grupo de gente ahí que estamos en esto y bueno la alcaldesa me llamó que había puesto que estaba pasando y hizo averiguaciones del caso llamando al director de medioambiente Eru Eru se comunica con la empresa a ver que estaban haciendo ahí la empresa le comunica que están hablando con el yacht club para alquilarle la draga ¿el yacht club tiene una draga Jorge? el yacht club hace una cantidad de años presentó como solución para el problema que teníamos en la desembocadura la construcción de una draga y la arrancaron ellos a hacerla ¿verdad? y hubo un par de puntos ahí que no se pudo culminar se le solicitó ayuda a la intendencia dinero para poderla terminar cosa que la ayuda apareció pero la draga sigue sin terminar ¿estamos de acuerdo? yo creo que a la intendencia a aportar tres pesos o cien mil dólares lo que aporte es plata de nosotros del pueblo ¿verdad? de los constituyentes o sea que ya estamos involucrados en esa máquina digamos es parte de nosotros creo que es así yo lo veo de esa manera empiezo a escarbar un poquito me reúno me reúno con un integrante del yacht club que estaba medio enojado conmigo y bueno y empezamos a hablar sobre la draga y le hago un comentario y decime en los certificados de navegabilidad de todo esto ¿cómo van a conseguir? no, no pero no la quieren para tirar al agua para trabajarla desde el agua la quieren para usarla de tierra peor todavía más más confusión más entrevero porque eso está hecho como como un artefacto náutico con un motor marino para funcionar desde el agua o sea remiendos inventos o sea está mal lo que está pasando en la vuelta y lo que yo estoy denunciando es eso de que las autoridades como están estas luces rojas encendidas que averigüen que está pasando más allá de que la obra que van a hacer no hay que hacerla no tiene ningún sentido lo del Dios Club saben que no tiene sentido van a poner un geotextil donde no hay que ponerlo porque lo que había para romperse ya se rompió se les avisó que se iba a romper de determinada manera así dijeron que lo iban a tratar de proteger todo esto que estoy hablando es público con gente detectiva y en reuniones con autoridades no es una cosa al azar que estamos hablando está todo el mundo al tanto de esto y bueno esto en definitiva es lo que estoy denunciando hemos tenido reuniones con el ministro el ministro lo trajeron al municipio en el Parque del Trata estaba el señor Anastasía estaba el diputado del ERT alcaldesa director de Ambiente ERU y le dieron un planeo de la situación totalmente inexistente de la realidad que nosotros vivimos que obviamente se lo dije cuando nos tocó hablar se lo dije al ministro al ministro ahí lo único que le pusieron arriba de la mesa fueron mentiras o sea no lo informaron lo desinformaron de lo que está sucediendo en nuestro bañario ¿y él qué dice al respecto de eso? bueno eso es lo que yo quisiera entender de cómo pueden haber dos opiniones tan opuestas y no solo opiniones sino hechos que te rompen los ojos de lo que en realidad sucede ¿no? y no poder sacar conclusiones objetivas eso es lo que a mí me preocupa también me preocupó un comentario desafortunado del ministro porque resulta que coincide que la hermana del ministro vive en Parque del Plata y jocosamente dijo yo tengo a mi hermana que vive acá y ella me comentó que en la playa estamos mejor que antes o sea a mí me causó un comentario me parece desafortunado a los que estamos preocupados seriamente por esto y de una realidad que la estamos la tenemos enfrente a los ojos y no la quieren ver y también tuvimos una reunión con el subsecretario o viceministro en la torre ejecutiva con un ingeniero civil un arquitecto un capitán de navío estuve yo y Lerete Lerete y yo en ese orden le presentamos un proyecto y argumentos para parar la obra esta porque esta obra no aporta nada solo aporta destrucción y bueno o sea de arriba hasta abajo está toda la información al delicio y seguimos en el error tú me dirás bueno si ya recorriste y todo recorrieron todos los caminos ¿siguen? ¿por qué? bueno esa es la pregunta que yo me hago y lo que le informo a la ciudadanía porque esto es un historial más bien mañana va a suceder el caos y bueno alguien golpeó puertas y no lo escucharon Jorge justamente te quería preguntar contanos ¿cómo afecta esto al lugar? para que lo tengamos un poco claro bueno está buenísimo ir a esto lo que se va a hacer ahora que es una contención con geotubos en la parte del territorio en la parte de tierra no sé si son 100 o 150 metros creo que no van a llegar a eso porque lo que dice ahí de metros de longitud no da para eso va a haber una zona dura o semidura digamos y en cada y en cada punta de esa zona dura van a haber dos debilidades ¿estamos de acuerdo? la debilidad la debilidad la debilidad que queda para el arroyo es ponerle el puntapié inicial a la destrucción total de la rambla del arroyo o sea con estas palabras tú lo vas a ver y lo vamos a ver todos porque cuando cuando el agua viene rompiendo en zonas blandas y se encuentra con una dureza ¿está bien? ahí va a ser un soporte de seguir rompiendo para adentro lo mismo cuando el agua pase por la parte dura y vuelva a la parte blanda inclusive tenemos un piubial que va a quedar al leste de esa dureza que se van a juntar el piubial con la ríada de lluvia que ahí es donde está la gran debilidad y donde se va a romper toda la costa del arroyo los técnicos que están escuchando esto ¿está? sí se están haciendo cruces porque saben de lo que se trata porque capaz que mucha la opinión pública en general también no tenga el conocimiento técnico los técnicos que están escuchando esto se están haciendo cruces porque de algunas cosas que estamos hablando ya le hicieron remiendos y correcciones en las puntas que no va a salir para nada no tengas ninguna duda sí ese es el tema de lo que va a suceder después hay el tercer punto que quería hablar que es la draga hay una herramienta a medio terminar y a y a medio empezar digamos que esta empresa la viene a buscar ¿estamos de acuerdo? sí puede llegar a servir y era una propuesta que quería hacer públicamente y después de esta nota voy a quedar llamando a las personas que pueden llegar a armar este rompecabezas ¿por qué con ese dinero que se va a tirar son 200 mil dólares tirados a la calle porque lo que van a hacer no va a servir para nada eso es así firmado como lo otro ¿por qué esa plata no se la ponen a la draga? ponen a las personas que tengan que poner y no terminan de armar esa herramienta que gastó dinero el Joglu que ya gastamos dinero nosotros los contribuyentes ¿por qué no terminamos esa herramienta y que quede para el uso de la costa? eso es un algo que quería tirar y que voy a empezar a a moverme a ver esa herramienta que pidieron plata y no se terminó y está ahí a medio y a ver si es que funciona o es que que podemos hacer con ella y en vez de tirar igual la plata se va a tirar ¿por qué no terminamos de armar este rompecabezas? le damos la le damos la derecha al Joglu con la con la draga si igual va a haber dinero va a haber dinero de esta obra que va a estar puesto en la draga porque la van a modificar la van a remendar que si la llevan para tierra la van a estropear porque tengo conocimiento soy patrón de de yates y patrón de tráfico o sea patrón profesional de lo que son aparatos náuticos y he operado draga sé de lo que estoy hablando ¿y vos personalmente por qué pensás que puede pasar esto? porque tengo 32 años de marino y 32 años de trabajo en la orilla del agua y hace 20 que estoy ocupado del tema del parque del plata y y la arena y etcétera etcétera hoy para para que tengas una idea de mi de mi aporte estuvieron cuatro meses cuatro meses o cinco tirando ramas al agua entre verándola con la arena que Ángeles y la el público lo sabe sí ese destrozo de hace un mes y medio hasta parte dos ¿está? la rama que mucha gente la resiste la rama en este momento se está colocando bastante bien ¿sabéis quién está dirigiendo cómo se coloca la rama? por baranda la estoy dirigiendo yo el día que le dije en una reunión a todas las autoridades que estaba Banerio y que estaba Heru cómo se debía colocar la rama en qué sentido el volumen que había que darle hasta el día hasta el día de hoy no me olvido más la carita de eso como diciendo este está hablando en chino y tuvieron que colocar tal cual que tengo maquetas hay un humedal hecho en este momento que es el calco de la maqueta que yo les presenté y tengo un audio del señor Heru que me dice Torres yo ya puse no a disposición suya pero algo así al señor Banerio para que lo atienda para que hable con usted para lo que se está haciendo ¿está? sí Jorge esas ramas cumplen el papel de generar una duna ¿no? una cosa así en este momento sí en este momento en este momento es la primera vez que se coloca la rama y lo puede hacer una tirana en el agua la primera vez y si tú vas le sacas fotos vas a ver una geografía y ya te estás imaginando cómo se va armando una duna ¿está? este y ya está colocada que se resistieron por meses de colocarla como le decía ¿está? le siguieron los consejos a la gionogadriana de colocarla de norte a sur y todos lo tiraron al agua ¿está? porque doy nombres porque digo la verdad no tengo ningún empacho porque estoy empapado en el tema y con esta gente he interactuado todo este tiempo por eso doy nombres porque estoy diciendo la verdad y puedo debatir con la persona que quiera en la mesa la mesa que quiera y estoy luchando por mi balneario tengo un amigo en Atlántida que me dice Jorge seguí luchando porque Parque Plata está para dinamitar y si terminan de liquidar lo único que tienen que es la playa y la rama del arroyo olvídalo él está escuchando en este momento porque hace un rato hablado Jorge y los vecinos te quería preguntar más allá del apoyo y la firma que se juntaron en su momento cómo están viviendo esta situación qué piensan qué dicen bueno como en todo hay personas que están de acuerdo y personas que no pero creo que la gente ya se manifiesta de que el daño ambiental que se ha hecho es impresionante es brutal hay conciencia de esto que está pasando ¿no? sí hay conciencia tú tenés que tener en cuenta que se perdieron 60 metros de territorio digamos o sea cuando empezaron la obra estábamos a 105 metros ¿está bien? y ahora estamos a 40 pasos a 40 metros de la rambla de toda esa destrucción que hubo que se les puso en conocimiento de que eso sucedió ellos no eran ajeno a eso como tampoco como tampoco son ajenos hoy de lo que se va a hacer no se debe hacer o sea no hay que hacerlo lo principal es porque no va a haber ninguna utilidad destrucción si utilidad ninguna yo hablé con un integrante de YECDU y me dijo nosotros no estamos de acuerdo que pongan el YouTube ahí porque el YouTube ahí no sirve para nada bueno pero esto sigue adelante este caos sigue adelante y bueno por eso quería charlar con ustedes poner en conocimiento y ahora no voy a abocar de que si está esa draga y supuestamente la quieren manotear para algo bueno vamos a terminarla y que trabaje de donde tiene que trabajar desde el agua porque la herramienta que se necesita para solucionar el tema de la asentadora de la parque de plata sea esta con la que traigan tiene que ser por intermedio de una draga no hay ninguna solución si no hay si no está la herramienta correcta la refuladora esa que ponen ellos que no funciona que ya saben que no andan por eso andan buscando una draga que está sin terminar porque si en realidad necesitan eso y quieren hacer una cosa bien hecha ¿por qué no van a encontrar tan una draga como es debido? y hacen el trabajo como es debido esa es la pregunta que yo me hago una pregunta que puede parecer muy boba pero el documento del que estabas hablando que nosotros vimos ¿a quién está dirigido? digo por el tipo de lenguaje y el tipo de planteo que tiene ¿para quién es ese documento? mira ayer me reuní con el arquitecto Fernández Colombo y justo me llamó para hablar de ese documento porque es todo medio al boleo cuando 9 de agosto un día de lluvia estaba por la rambla recorriendo como siempre y paso por la intendencia y me encuentro a una cantidad de camionetas y estaban los nombrados ahí con la empresa reunidos ¿verdad? y de ahí los veo a todos en caravana que se van lloviendo a mares a hacer el relevamiento donde van a trabajar y obviamente empecé con el whatsapp a llamar y a embromar como tengo costumbre ¿verdad? y entonces debido a mi insistencia y a ver que estaban haciendo toda esa maniobra de la intendencia tiraron este documentito como diciendo está pasando esto pero como ven como ven es una cosa que por la intendencia ya ya Heru no firma más ni figura puso a Pedrín que creo que es el secretario de él dice Banerio pero no dice el ingeniero Banerio no dice el que cargo ocupa la intendencia y ahí salió ese ese pedacito que te mandé ahí al boleo bien bien ese es mi razonamiento ¿no? sí, sí sí, sí bueno Jorge vamos a seguir comunicándonos para tratar este tema y bueno esperemos que de alguna manera vaya tomando una solución para el beneficio de lo que es el lugar el balneario y los vecinos sí esperemos que haya un poco de conciencia en esto que separe esto y bueno yo más que agradecido con ustedes que me dan la posibilidad de que pueda comunicarme y tratar de reportar estamos a las órdenes hasta la próxima Jorge muchas gracias saludos para todos chau saludos transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre cibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas led logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciada 28 47 llámenos al 2 209 60 92 o al 0 98 341 739 cibor audio e iluminación profesional se vende hermoso apartamento de un dormitorio en atlántida con vista al mar y en zona de servicios viva en atlántida principal ciudad de la costa de canelones y gane en calidad de vida por consultas llamar al 0 99 690 969 0 99 690 969 en óptica río te están esperando estas nuevas promociones especiales 50% off en líneas seleccionadas de lentes de sol te regalamos un segundo par de cristales multifocales orgánicos con la compra de tu armazón más cristales multifocales y además tenemos una promoción especial de armazón más cristales con filtro blue neutro en líneas seleccionadas por 2.990 pesos sabías además que otra de nuestras promociones en óptica río es que podés probar gratis tus lentes de contacto háblanos por whatsapp y podrás agendar día y hora para probarlos además hay beneficios especiales para poder hacerte un control visual consultanos al 0 91 474 915 el sábado 9 de octubre vuelven las excursiones al parador surí y no te la podés perder la familia centenario se va al balneario ordey de quillú para la reapertura del escenario Aníbal Zampallo espaldas a la playa cantará para nosotros en vivo María Elena Melo acompañada en trío con un repertorio nutrido de canciones del entrañable compositor sanducero Aníbal Zampallo el ticket incluye plato principal pulpón o pollo acompañado de ensalada rusa o mixta pan casero en nuestro horno a leña vaso de vino o refresco y postre además habrá barra de bebidas todo el día y otras exquisiteces dulces y saladas para la mañana mediodía y tarde todo casero con la mano del equipo del surí salimos a las 9 de la mañana desde la radio en 18 de julio y ejido y volvemos al atardecer los lugares son limitados y con todos los cuidados sanitarios reserva el tuyo en 18 de julio 1357 oficina 202 antes que se agoten en este año tan especial estuvimos siempre contigo estuvimos para darte la mejor atención para escucharte siempre estuvimos en cada llamada para darte una respuesta y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2711 0711 cobertura parcial de asistencia médica sonreí ahora podés clínica odontológica rayos x laboratorio propio fondo social de la construcción trabajos garantidos José Serrato 3651 esquina palomas a una cuadra de general flores teléfono 2215 0757 y celular 094 65 3044 mencionando a la 36 la primera consulta gratis franny glass presenta canciones de amor para el fin del mundo escúchalo en tiendas digitales franny glass en vivo en la 3 tienda nuevas localidades disponibles 16 y 17 de septiembre apoya San Pizarro Mañanas de Radio 1250 Frecuencia de Noticias Informa Centenario Son las 11 de la mañana y 4 minutos hay 14 grados dos décimas a esta hora los vientos soplan del este y sureste a 6 kilómetros por hora la humedad es del 96% y la visibilidad escasa de apenas 2 kilómetros meteorología el Instituto Inumet está dando nueva prórroga a las alertas que se habían dado en esta mañana acaba de estirar esto hasta las 13 horas del día de hoy y ahí habrá nuevos reportes les comentamos y les informamos que el Ministerio de Desarrollo Social el Mides instrumenta desde hoy la devolución a la ciudadanía sobre los avisos de personas en situación de calle que duermen al aire libre esto lo comunicó el propio Martín Lema el ministro que escribió en Twitter que desde hoy quienes den aviso sobre una persona durmiendo a la intemperie recibirán una devolución de su comunicación para conocer el resultado de su reporte por otro lado la información que llega desde Antel está reportando que usuarios de Antel experimentaron inconvenientes entre las 20 y las 21.40 horas de la noche del sábado por un fallo en la comunicación entre parte de los equipos que cursan el tráfico de internet en todo el país detectado el inconveniente fue solucionado por los técnicos de Antel además la causa del problema fue reportada al fabricante del equipamiento involucrado a los efectos pertinentes hecho un primer análisis señala Antel que se afectó al 8% de sus servicios de datos fijos residenciales unas 80.000 personas aproximadamente y lamenta los inconvenientes ocasionados a los usuarios afectados por último ACE está comunicando que las autoridades de ACE concurren hoy a la comisión de presupuesto integrada con Hacienda del Senado y el motivo es la convocatoria por rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ejercicio 2020 esta presencia será hoy a las 3 de la tarde volvemos a las 2 transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Miranda Machín y Asociados estudio jurídico notarial y contable especialistas en reclamaciones laborales accidentes de tránsito sucesiones pensiones alimenticias reconocimiento de uniones concubinarias identidad de género consulte por el 2 402 48 29 o 099 48 94 94 audiencia de la 36 les recordamos que todos los domingos a las 9 de la mañana cuentan con el espacio de RGM negocios inmobiliarios que les trae la actualidad del mercado inmobiliario y con el tradicional listado de ventas y alquileres alquiler de apartamento en calle Reconquista a metros de la Rambla moderno dos dormitorios aire acondicionado impecable estado 19.800 pesos el sábado 9 de octubre vuelven las excursiones al Parador Surí y no te la podés perder la familia centenario se va al balneario Ordey de Quillú para la reapertura del escenario Aníbal Sampallo espaldas a la playa cantará para nosotros en vivo María Elena Melo acompañada en trío con un repertorio nutrido de canciones del entrañable compositor sanducero Aníbal Sampallo el ticket incluye plato principal pulpón o pollo acompañado de ensalada rusa o mixta pan casero en nuestro horno a leña vaso de vino o refresco y postre además habrá barra de bebidas todo el día y otras exquisiteces dulces y saladas para la mañana mediodía y tarde todo casero con la mano del equipo del Surí salimos a las 9 de la mañana desde la radio en 18 de julio y ejido y volvemos al atardecer los lugares son limitados y con todos los cuidados sanitarios reserva el tuyo en 18 de julio 1357 oficina 202 antes que se agoten en este año tan especial estuvimos siempre contigo estuvimos para darte la mejor atención para escucharte siempre estuvimos en cada llamada para darte una respuesta y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711 cobertura parcial de asistencia médica suscríbete al semanario la juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país la región y el mundo podés optar por la suscripción anual 1.400 pesos semestral 750 pesos trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos llama al 29 24 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y hacete suscriptor de la juventud mañanas de radio tormenta que sube agua nube que quiere bajar el hombre que espera tormenta en la noche algo aproche de amor y humedad y todo el olvido de mundo en la mañana este lunes en este arranque de semana en la mañana de la 36 tenemos el gusto de recibir al cantautor uruguayo Javier Alves que lo tenemos del otro lado del teléfono Javier buen día buen día como está muchas gracias por este espacio que placer bueno un gusto un gusto para nosotros reencontrarnos contigo que recordemos a la audiencia ya no nos nos encontramos nos vinculamos contigo hace varios años estuviste en la en la en allá en en Quillú en el Parador Sur y en alguna excursión por ejemplo estuve dos veces en el Parador Sur y a poco de ser estrenado y estuve antes en el camping también divino lugar hermosa situación y preciosa charla de Gonzalo Abella que siempre se disfruta claro yo estoy acá mirando una entrevista que te hicimos en la radio con nuestro compañero Diego en el año dos mil diecisiete mira claro hace muchos años que he estado cerca de la radio lamentablemente siempre esporádicamente y salpicando pero siempre he estado y siempre escucho así que estoy siempre cerca si en ese momento es un placer es un placer en ese momento Javier estabas presentando no sé si era tu primer disco no el último trabajo Los Mosquitos exactamente como te acordás muy bien no que lo tengo la entrevista acá no quiero mentirle a la audiencia mira tengo a la vista mira de hecho estaba presentando eso estuve un tiempito antes con Churi también el otro día estuve escuchando la entrevista con Churi además de escuchar la voz de Churi que siempre es un placer me encantó escuchar a Churi diciendo que en este momento la gente no tiene que quedarse en su casa después les voy a mandar ese pedacito porque es realmente paradójico para el día de hoy escuchar a Churi decir eso diciendo que obviamente dando cuentas de que es necesario estar atento y estar siempre con necesidades de tomar decisiones en la vida haciendo referencia a eso que hoy día es un tema bastante complicado sin duda bueno y el pretexto un poco para conversar contigo para reencontrarnos contigo al aire es que estás presentando nuevas canciones no sé si se llama nuevo disco pero que está a través de plataformas exacto sí eso es uno de los temas que tenemos hoy día los músicos que es un problema también súper complejo cómo mostrar cómo presentar lo que hacemos en un momento en el que el disco compacto ya está pareciendo un objeto del pasado entonces sin duda uno ha optado por alguna de esas decisiones un poco a sabiendas y otro poco no porque siempre hay negocios detrás de las plataformas ya todos lo sabemos son temas complejísimos pero el hecho es que para los que no tenemos mucho dinero en ese sentido a veces es mucho más costoso imprimir un disco que después no va a ser escuchado porque no hay ni siquiera elementos tecnológicos para escucharlo o por lo menos son más difíciles de conseguir ahora que apelar a estas plataformas son un tema de dirección en este momento incluso en términos de músicos y todo es un tema interesante pero por ahora están las plataformas poner Bellini el nido que se llama el disco y ahí van a poder escuchar una plataforma que se llama Bandcamp que me parece horrible los nombres en inglés uno prefería que no existían los nombres en inglés de todas las cosas desde el ok siendo que hay palabras como el ta que lo sustituyen fácilmente con la misma cantidad de letras hasta otras cosas pero en este caso ese es el nombre y bueno ojalá haya una plataforma en algún momento sudamericana o latinoamericana o existan los discos de nuevo y esto cuando no si se supone viste que a veces reaparecen como le hagas de valorar el vinilo ojalá ojalá pero está el tema es mucho más lindo siempre de tener este también los aparatos que no desaparezcan los reproductores de esos formatos es una complicación Javier ese es el motivo ese en este momento está presentando esto el nido que son canciones o mejor dicho lo grabaste entre el 2019 y este año mediados de este año si lo grabé en el 2019 y este año se hizo un poco larga como siempre a pesar de que es una grabación bastante austera como todo lo que hago yo no trato de que no sea muy cargado por cuestiones siempre de economía que es lo que uno tiene lo fuimos aplazando de vida que al fin y al cabo es de economía también y así que bueno duró tres años la grabación si cuando lo escuchen si tienen la posibilidad de hacerlo van a ver que es algo bastante austero pero se alargó en el tiempo por eso pero recoge una serie de canciones que yo hice en un tiempo bastante detallado en la que tuve el placer de vivir un tiempo en la casa de Jorge Lazaroff nada más y nada menos que en la casa esas cosas que tiene el Uruguay que uno en otro momento no en otro lugar no tendría conocer la casa de sus ídolos de los grandes en esa situación surgieron muchas de estas canciones y yo creo que tienen algo de ese espíritu también buscado voluntariamente es una personalidad que sería bueno rescatar mucho más lo que empezamos escuchando lo que abrió el bloque no sé si era el 1 acá Vicente me puede confirmar el 2 el 3 el 3 el tema 3 Aguanube 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 en ese tema qué bueno que lo mencionaste qué bueno que apareció es una milonga bastante clásica en el sentido cuarteto de acá de esta zona y participa cantando también en la otra voz que escuchaban un compañero colega que es músico Ernesto Díaz que para nosotros es un referente no solo es un colega sino es un referente ya no es de la frontera él de Artigas la parte más interesante de la música nacional ahora está viniendo de las fronteras está tan sobrecargada la ciudad de exposición del ego inflado viene de la frontera la picardía la música popular está teniendo que venir de otros lugares y la verdad que lo logra si tiene la posibilidad de estar Ernesto Díaz sí hemos pasado es un artista ya conocido pero es una persona que está generando las canciones en este momento sin duda por lo menos desde mi punto de vista más interesante ¿y cómo se dio ese encuentro con él? ¿por qué se dio? bueno, eres colega de hace muchos años con él iniciamos una banda también yo soy colega de Alessandro Podestá que es el amigo que nos vinculó que también es un músico súper creativo en este momento si puedes encontrarlo también está en la misma plataforma que yo se llama Alessandro Podestá con él es una banda en la que también estaba Ernesto que se llama Un Mujer Eres esa banda sigue tocando por supuesto con las comillas que podemos darle a este momento de la historia pero sigue tocando y sigue haciendo música muy interesante más que Eres se llama la banda que fue en virtud de un disco de Alessandro en el que tocaba Ernesto y componía Ernesto así que estamos todos vinculados los músicos por suerte algún grupo de músicos seguimos vinculados a pesar de que el ambiente musical ha tenido grandes retrocesos el ambiente general pero el ambiente musical en particular cuando decís retrocesos ¿te referís por la situación de la pandemia o por otras cosas también? Sí la pandemia es una como ustedes sabrán bien y están siempre comunicando es una de las formas de ver a esta situación digamos a partir de esa forma de verla se ha venido haciendo un retroceso en muchas otras a nivel económico sin duda hemos escuchado muchas veces decir la crisis de la pandemia cuando la crisis económica es una crisis que como bien es Atil y Borón un socio interesante argentino se viene arrastrando desde el 2008 con la caída de algunos bancos es decir no es una crisis solamente por la pandemia solo que a muchos les sirve también ponerlo de esa manera para de esa manera camuflarse pero aquí hay crisis hay crisis económica y en general manipulada por los mismos de siempre no hay mucho en ese sentido solo lo nuevo es la forma de manipulación que es mucho más directa en este momento es decir por supuesto que debemos ser responsables entre los problemas que tenemos y sobre todo la gente que está más expuesta a esos problemas pero también es cierto que eso es utilizado a nivel político de forma complicada y eso nos afectaba a los músicos pero les afectaba a todos cuando el músico dice nosotros no tenemos que trabajar sí la mayor parte de la sociedad en este momento está pasando por situaciones muy complicadas a nivel económico y bueno eso por supuesto nos afecta en último término nos afecta a los músicos Javier es decir si la música es algo social y nos están destruyendo la idea de que lo social es posible estamos siendo afectados todos no solo los músicos Javier justamente ¿cómo ves la música actual? sobre todo lo que viene del exterior que hay una obviamente una invasión por todos los medios de música del exterior desde tu realidad desde tu visión ¿cómo estás viendo? bueno en eso sí es un poco mucho más de la mercantilización de todo yo creo que el reggaetón no es música es dinero lamentablemente y nuestra juventud en ese sentido está siendo cooptada por el dinero cosa que también permitimos muchos de los adultos permitiendo esa ruptura con la infancia libre que es una computadora por niño es el programa Plan Ceibal y son estos nuevos programas de enseñanza y de nuevo sentido común que se ha instalado de que si hay niños necesitamos una computadora cuando la computadora trae la parte interesante y trae todo lo otro que es la adicción a la computadora entonces en ese sentido desde eso hasta la música que está llegando sí, es una complicación es una complicación que las nuevas las nuevas clases populares tenemos que tomar como una dificultad además de como una como un aparato tecnológico que tiene sus ventajas como una dificultad porque el tiempo libre y el ocio es lo que permiten al ser humano y el trabajo y la concentración es lo que le han permitido al ser humano en la historia progresar progresar en el buen sentido no el progreso de la piqueta fatal de progreso ser más inteligente quedar productos del arte tener la ciencia el amor si uno no tiene tiempo y está cooptado por una serie de luces que le llaman a los sentidos es muy difícil llegar a esas emociones de más largo plazo entonces ese es un problema que tenemos que dar desde el campo popular los músicos los periodistas los todos los que estemos en él así que en ese sentido la pregunta de la música se tira a toda una cantidad de otros temas claro porque está es preocupante también como tú decías recién el contenido de lo que se está justamente difundiendo actualmente sin duda y también hay otros problemas además a largo plazo además de los contenidos que se difunden el pensar la música como un fenómeno de éxito eso nos está pasando a los humanos en general no solo en la música pensamos en trabajo pensamos cuando las cuestiones culturales sociales no se vinculan o no se vincularan al menos en estos lugares nunca con ese término ese término incluso viene del inglés de un término anglosajón es decir ha sucedido que nos han hecho creer a los músicos que somos artistas y que tenemos que tener un blog y que nos tienen que seguir y todo ese tipo de conceptos que por supuesto yo ahora estoy promocionando un disco es decir estamos en esa contradicción siempre que hay música y hay arte es para comunicar porque hay otro del otro lado pero se ha metido un nuevo sentido común por las venas que es el yo soy la estrella y mucha gente en vez de trabajar con amor trabaja con éxito digamos y eso ha sido letal para nuestra para nuestra clase media y Javier y ese ese trabajo con amor tiene lugar en los medios hoy por hoy como lo ven ustedes no por supuesto en eso siempre le agradecí a esta radio que yo considero sigue siendo la radio que puede expresar los intereses populares en este momento no conozco otras sinceramente porque que es muy difícil que eso llegue a los medios es muy difícil incluso a los medios oficiales ni que hablar no es difícil eso porque también eso mismo también se buscan las radios son los primeros lugares en buscarlos son los medios de incomunización en algunos casos en la mayor parte de los casos con muy contadas excepciones entonces la verdad que que también en ese sentido es bastante difícil lo que se promueve sigue siendo lo simplón lo rápido lo que llama cualquier otra cosa que lo que nosotros queremos por dónde van si tuvieras que describirlas claro la invitamos a la gente a escuchar a entrar a la plataforma donde está pero por dónde van estas canciones tienen una identidad común de alguna manera que te llevó a agruparlas en este trabajo si en un punto si una parte de la identidad es bueno tratar de siempre estar explorando las músicas de nuestros lugares es decir del río de la plata y un poco más allá este no quedarnos con lo que tú mismo que hablábamos volviendo a la misma pregunta pensar que en América tenemos muchísima música muy interesante y que la estamos dejando pasar no por ser de acá sino por ser de aquí por ser buena tenemos que cuidarla digo digo América y digo los uruguayos que estamos acostumbrados a escuchar Brasil un poquito de Brasil un poquito de Argentina pero está Perú está Ecuador está Colombia está Paraguay todos países de los que sabemos muy poco y que hay música interesantísima así como otras cosas interesantísimas que deberíamos saber y en este momento creo que las músicas van un poco por ahí buscando siempre algo que tenga que ver con una identidad pero una identidad creada que es lo que nosotros tenemos los uruguayos esa dificultad no tenemos la identidad tan clara tan visible tenemos que volver a crearla tenemos esa dificultad esa es un poco la idea sí hay canciones que vienen del género más bien milonguero clásico como esa que escuchamos al principio Agua Nube está formada está tocada con un cuarteto típico de guitarra la única diferencia es que toqué todo yo pero es el formato típico de los cuartetos de Amalia de la Vega de Alfredo Zita Rosa de esos maestros del sonido de la guitarra y después hay otros temas que son mucho más mucho más austeros y son más la guitarra y voz al típico formato de cantautor que buscan también por ese lado un poco mi idea ha sido eso de seguir las raíces folclóricas sin duda que es la música que más me interesa pero además tratar de aportar algo más poder dar algún paso con los lunares del abuelo pero con mi propia forma de caminar esa es un poco la idea de lo que uno debería hacer a futuro muy bueno para cerrar Javier no sé si dijimos dónde está grabado quienes más participaron del disco muchas gracias exacto gracias por recordar eso en este caso está grabado en el estudio Arde Troya con la ayuda y el apoyo del colega Ariel Pérez que es músico también es muy bueno lo que hace también si lo pueden buscar su nombre de su banda es Pope en banda está muy bueno lo que hace y él trabaja muchos temas de actualidad al igual que yo en ese caso está interesado por los problemas de actualidad porque la música no sea solo ornamental ese es un concepto de nuestro amigo Alberto Sapicán que no sé si ustedes lo conocen es un músico también muy conocido del Uruguay que ha trabajado entre otras cosas en su último trabajo con Violeta Parra es decir fue el último acompañante de Violeta Parra que en estos días bueno está la situación crítica de salud él tiene 94 años y ha sido pasado por muchas historias tiene más historias que las mil y una noche si pueden escucharlo buscarlo el grito salvaje de Alberto Sapicán está en YouTube también es un músico que él decía eso la música no tiene por qué ser ornamental puede aspirar a otras capas de la sensibilidad que son las que tienen más que ver con la humanidad eso es un poco la idea de lo que venimos haciendo y bueno ahí es a donde vamos bien nombraste Ariel Pérez Ariel Pérez sí quedan otros por nombrar sí sin duda bueno conmigo les contaba en este disco trabajaron Ernesto Díaz también que participó además por la composición de una letra y Alessandro Podestá que ya lo mencioné al principio así que eso fue en este disco participaron un poquito el trabajo anterior tenía 17 invitados y en este disco me lo hice un poco más fácil porque las condiciones lo generaban exactamente muy bien bueno para escucharlo entonces para acceder a él por ahora la posibilidad es esto que buscar en Bandcamp esa plataforma tu nombre ¿no? exacto esa es una de las formas sería Bellini Bellini con doble L B larga Javier Bandcamp y ahí le va a salir el disco que se llama El Lido ahí hay otros dos trabajos más pero además también yo les quería comentar eso en la radio a mí yo no tengo problema si alguien es interesado en mandarlo por correo en MP3 para uno lo que hace lo interesante es compartirlo así que o alcanzarlo mano a mano alguna persona si no tiene la posibilidad de acceder a internet también que eso es posible eso existe también y además también contarles que me encanta el trabajo social que ustedes hacen ustedes ya lo saben así que bueno yo estoy siempre a las órdenes para todo lo que tenga esos fines para mí es importantísimo en este momento en que la gente tiene que debemos volver a sentir que lo social existe existe el ser humano bueno muchas gracias por esas palabras cumplimos con lo que entendemos que es nuestro deber y nos quedamos con más responsabilidad cuando nos dedican este concepto como lo que vos acabas de decir y cuando viene desde un cantautor que hace un análisis de la realidad como la que nos planteaste vos bueno nos quedamos muy contentos que siga nuestra cultura generando gente como la tuya por supuesto y ustedes ustedes juegan con esa responsabilidad así que es algo normal bueno tenemos que estar más en contacto más seguido Javier y hablando de estos temas de la música muchas gracias nos quedamos escuchando creo que tras Foguero vamos a escuchar el tema 6 elegido un abrazo Javier y gracias un abrazo grande gracias por la comunicación la seguimos en cualquier momento gracias Ángeles un abrazo chau chau trafoguero corazón de otro fogón por hoy te pido un soplo de tu olvido que en el viento y en la lengua titilar de tu silueta que me latilla dura que me asujeta que en tu sana medida rama partida y tiempo amuchado quemes en tu silueta la trenza gris del pasado trafoguero 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 Dios de ronda que se ropa la mirada dame un beso de nada en tu sordo chasquido de rey vencido y amor paisano des a mis pies un nido que se me hiela lo humano ser humano ya llegó la primavera se viene la primavera y la 36 lo celebra con la familia Centenario. El 18 de septiembre, en la Fonoplatea Gustavo Nozzetti, nos reunimos para compartir una chorizada. Un chorizo de primera calidad con queso cheddar, panceta, lechuga, tomate, huevo y varios gustos. Todo en un pan casero con semillas de sésamo y lino, acompañado de papas fritas y un vaso de refresco o vino. Vamos a disfrutar de música en vivo y con Gladys jugamos al bingo. Cupos limitados. Sábado 18 de septiembre, desde las 13 horas, en la Fonoplatea Gustavo Nozzetti. Pasá por la 36, 18 de julio, 1357, apartamento 202. No te quedes sin lugar. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo, siempre. Fletes Román le ofrece. Fletes en Montevideo e Interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para seis personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide, 093-722-271. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Mientras compras un vinito, que se llame Pulga Azul. Calle a calle, paso a paso, vamos en la vuelta. Si las penas entreverán, va que la vera. La música uruguaya para niños está en la 36. Sentirnos cerquita. Por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. Hay que dispararte, no se puede creer. Se agota el CD. Esta mañana, vino Mariana. Cómpralo aquí y a seguir colaborando con la 36. En la mirada. En Optica Río te están esperando estas nuevas promociones especiales. 50% off en líneas seleccionadas de lentes de sol. Te regalamos un segundo par de cristales multifocales orgánicos con la compra de tu Armazón más cristales multifocales. Y además, tenemos una promoción especial de Armazón más cristales con filtro Blue Neutro en líneas seleccionadas por 2.990 pesos. ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Optica Río es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Háblanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos. Además, hay beneficios especiales para poder hacerte un control visual. Consultanos al 091-474-915. Colaborá con la 36 y ganá con el sorteo del gordo de fin de año. Entre los colaboradores de la imprescindible, sorteamos. Primer premio, una bici ergométrica. Perfecta para realizar ejercicio en casa. Mide tiempo, velocidad, pulso, distancia y calorías. Dispone de un sistema de freno magnético. Segundo premio, una aspiradora robot. Deja tus pisos impecables y sin esfuerzo. Tres modos de limpieza, batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos. Cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes. Tercer premio, una mixer. Un moderno electrodoméstico de uso diario. Tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón. Pasá por la 36 en 18 de julio 1357. Segundo piso. Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios. Mañanas de radio. El periodístico de radio. El periodístico de radio Centenario. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Dice que sangra la luna al filo de su guaraná. Pero es cierto que tras... Bueno, y vamos con un contacto que hace tiempo no tenemos, que nos gusta mucho recibir en esta mañana, desde aquí, de esta Montevideo tan gris que tenemos en este momento, a Ángeles Maestro, el Nín es maestro, dirigente sindical, dirigente política, una mujer de mucha fuerza en la izquierda, que no solo en España, sino que con influencia hacia otros lados también. Buen día. Médica, médica, exactamente, médica. No es menor en este momento decir médica. Desde luego, ¿eh? Otras veces eso es una... En fin, no tiene importancia, pero ahora sí que es importante. Exacto. Porque con todas las cosas que pasan hace falta... Bueno, hace falta acreditar un poco por qué se dicen las cosas o desde qué conocimiento se habla, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Nines, por supuesto que lo que queremos conversar es sobre este momento que estamos viviendo, que uno dice momento, y ya llevamos un año y medio, con una pandemia que ha transformado todo, ¿no? Ha cambiado no solo las rutinas de la gente, sino las formas de vida, incluso. ¿Cómo es allí en España? Pues muy parecido. Ha cambiado las formas de vida, las formas de relación, el trabajo, ¿eh? El trabajo es muy importante. Y los despidos, o sea, el paro, no sé cómo lo llamáis allí, el desempleo. Sí, el desempleo, claro. Es decir, claro, que efectivamente, bueno, una de las cosas que yo suelo decir, para ser rigurosa, es que no sabemos de dónde vino el coronavirus, de dónde salió, pero sí sabemos para qué lo está utilizando un gran capital que estaba ya en crisis muy grave antes de la pandemia. Sí. Los niveles de pobreza muy altos en el Estado español, por ejemplo, en diciembre vino el relator de Naciones Unidas para la extrema pobreza e hizo un informe demoledor en el cual decía que había visto en España niveles de pobreza que no había visto en África o en otros países muchísimo más pobres, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre, el informe salió en los primeros en enero de 2020 y se refería a datos, por supuesto, anteriores al estallido de la pandemia. Decía, por ejemplo, cosas como que el 51% de las familias no conseguían llegar a fin de mes con su salario, que no podían comprar carne o pescado una vez a la semana, es decir, una situación realmente grave, ¿no? que efectivamente podía haber sido motivo de un estallido de protestas sociales muy importantes y que fueron cancelados por un cataclismo como fue el confinamiento y el terror. El terror, el terror porque, bueno, yo os quería contar porque el tema del terror ha sido, por ejemplo, aquí uno de los elementos que más repetía en los telediarios, en las noticias, eran las personas mayores, los ancianos muertos en residencias de ancianos, aquí la mayoría privadas y auténticos tugurios. Eso lo digo también porque ha habido estudios analizando las condiciones en las que estaban los enfermos. Y claro, para explicaros aquí, bueno, yo creo que eso lo hemos hablado otras veces, el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública para favorecer el negocio de la privada llevaba mucho tiempo produciéndose, ¿no? De tal manera que los hospitales antes del coronavirus ya estaban a tope, o sea, estaban en una situación límite, abarrotados, ¿no? Claro. Entonces, en el estado de alarma, en una situación de excepción, de suspensión de derechos y de libertades, el Gobierno, PSOE y Podemos, preveía la posibilidad de intervenir empresas para fabricar todo tipo de recursos sanitarios, empresas farmacéuticas o incautar los bienes de los hospitales privados, que mientras los públicos estaban abarrotados, los privados estaban en plena tranquilidad y haciendo, en fin, en una situación de ocupación absolutamente normal. Bueno, pues en esas condiciones, en lugar de incautar los recursos, como se hace en la situación de guerra, aquí salían en los telediarios lo de guerra no es una broma, ni un recurso poético. Aquí aparecían en las ruedas de prensa el jefe de la policía, el de la Guardia Civil y el del Ejército, como si se matara el coronavirus a cañonazos. Sí, claro. Claro, entonces aquí lo que sucedió es que se dio orden, y eso ha sido denunciado, orden desde los hospitales públicos a las residencias de ancianos o a familiares que tenían personas muy mayores enfermas, que no los llevaran a los hospitales y murieron a miles, a miles, cerca de los 50.000 muertos que ha habido, con COVID, no por COVID, esa es otra cosa, pero bueno, la mitad han sido personas muy mayores, muertas, solas, abandonadas en residencias de ancianos. Entonces, es curioso que esas imágenes terribles, en lugar de servir para indignar a la gente contra las autoridades que impedían que la gente fuera tratada como tenía todos los derechos, independientemente de su edad o de su situación, pues lo que hicieron es favorecer una especie de miedo, de terror, sin palabras casi, por la cual la gente aceptaba cualquier cosa que viniera de los informativos y reduciendo la capacidad de respuesta ante una agresión a las familias más humildes, porque claro, los ricos seguían ingresando a los hospitales privados, los viejos y todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, esa situación, yo creo que, no lo he escrito eso, porque creo que era una situación que provocó una situación de terror absolutamente injustificada. Es decir, la mortalidad se ha concentrado en un 95% en personas mayores de 84 años que se mueren, porque nos morimos todos, porque nos tenemos… Se mueren de gripe o de cualquier… o de diarreas cuando hay epidemias. Es decir, la gente mayor es mucho más vulnerable. Pero la letalidad, que es un indicador que valora el porcentaje de muertos de una determinada enfermedad, enfermos de esa enfermedad, nos llega al 1%. Claro. Entonces, claro, ahora… Sí, sí. No, te decía que esto además surge en una sociedad que tenía, vos nombrabas allí lo de la salud pública y la salud privada, ¿no? Esto que es parte de cómo funciona la salud en nuestros países. Desde el origen del virus, que por supuesto se está estudiando de dónde salió, no sé qué, pero a nosotros nos explicaba una investigadora uruguaya que vive en México, sobre el origen en la producción industrial de alimentos, de la carne, pero también de otros alimentos. Entonces, de ahí surgen esos virus también. Después nos encontramos con el sistema de salud entre público y privado. La causa excepto no la sabemos. Exacto. Pero hay una situación, claro, pero hay una situación, digamos, de caldo de cultivo que permite que estas cosas sucedan. Exactamente, exactamente. Después, te encontrás con el sistema de salud, como vos decías, desmantelada la salud pública, la atención de la salud pública. Después, la relación de los estados con los laboratorios, que históricamente, yo desde que me acuerdo que milito, siempre los laboratorios fueron muy dominantes, ¿no? Dominantes. Ellos le ponen condiciones a los países. Efectivamente, o sea, es una industria que tiene unos beneficios superiores a los de la banca, que ya es decir, y comparables a los del narcotráfico o los de la prostitución o el tráfico de armas. Es decir, unos beneficios absolutamente desmesurados y con una capacidad. Claro, esos beneficios no son el producto de vender simplemente sus fármacos, sino de imponer, sobre todo a los médicos, y yo lo sé porque es mi profesión y porque además lo he vivido directamente, de imponer a los médicos, mediante corrupción, la prescripción de los medicamentos que a ellos les interesa. Es decir, por ejemplo, hay un tema que es la corrupción directa. Es decir, que yo lo he vivido, yo he sido diputada en el Parlamento y a mí me trajeron, además, un representante de los de las farmacias, un comercial, me trajo los boletines y los resguardos de los cheques firmados nominalmente y a médicos a cambio de la prescripción de determinados medicamentos, además de dudosa indicación, porque se recetaban antibióticos para enfermedades víricas, cosas que no tienen ninguna justificación. Bueno, para ser breve, hace dos meses los principales laboratorios, que en Estados Unidos, que es un país que en otras cosas funciona terriblemente, pero creo yo que a nivel de la justicia, así como en nuestros países la justicia no es independiente, allí a veces hace cosas que no pasan por aquí. Y, por ejemplo, les ha impuesto multas a las principales farmacéuticas por haber comprobado la indicación fraudulenta de medicamentos para enfermedades para las que no estaban autorizados. Eso, entre otras cosas, ha producido en Estados Unidos una adición a opioides que ha tenido como consecuencia 70.000 muertos por sobredosis. Y las farmacéuticas han llegado a un acuerdo para pagar una multa de 26.000 millones de dólares. Entonces, lo han acordado. Es decir, les ha sido rentable pagar esa cantidad absolutamente desmesurada como sanción, como multa, por haber comprobado esto que es habitual. Yo quiero aprovechar para anunciar un libro que es de un médico danés, que es médico, biólogo, ha trabajado para la industria farmacéutica y yo creo que es la persona que con mayor verdad ha hablado de la industria farmacéutica. El título se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. Es un libro anterior a la pandemia. Este hombre se llama Peter Gotsche, es un danés. Y él demuestra, demuestra no solamente la corrupción a la que someten la industria farmacéutica, políticos, médicos, autoridades de todo tipo, sino, y ahora si nos da tiempo hablamos de eso, a la corrupción de las revistas científicas. Es decir, que las revistas científicas mediante el ANSEC, British Medical Journal, el American Journal of Medicine, es decir, revistas en la cumbre del prestigio, sus propios directores, cuando se jubilaban, decían que se habían publicado ensayos clínicos falsos que aconsejaban la utilización de determinados medicamentos mediante soborno. Claro, pero es que lo del soborno es de tal envergadura. Por ejemplo, vosotros recordaréis la gripe A, que iba a venir la gripe A con el Tamiflu, las vacunas para la gripe A, que luego no vino, pero que aquí, por lo menos en Europa, los gobiernos compraron en un momento de desmantelamiento de los servicios públicos, porque no había dinero, supuestamente se destinaron en España 300 millones de euros a comprar el Tamiflu y la vacuna para la gripe A. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, al día siguiente de declarar extinguida la pandemia, hizo público que su comité de expertos para la gripe A había sido sobornado por la industria farmacéutica. Eso ha sido publicado en España por El País, el periódico El País, citando fuentes de la Organización Mundial. Es decir, todo lo que está pasando no es nuevo. Es decir, viene, llueve sobre mojado, y sobre un mojado que es conocido, un comportamiento mafioso de la industria farmacéutica. Por cierto, para quien no quiera meterse en grandes profundidades, hay un libro de John Le Carré que trata estos temas, que se llama El Jardinero fiel, y una película también sobre el mismo tema. ¿Cómo no? No sé si la conocéis por ahí. Sí, sí, sí. Pues en el epílogo de la novela, que es una gran novela, con John Le Carré es un gran escritor, dice que lo que allí se refleja no es la realidad, pero es un pálido reflejo de lo que realmente se sucede. Y claro, cuenta en África, los ensayos clínicos en poblaciones con muertes de niños, en fin, con todo tipo de... Entonces, claro, no sé si puedo extenderme más o quieres intervenir. Una cosa que nos piden es si puedes repetir el nombre del libro del danés, Medicamentos que Matan. Sí, se llama Medicamentos que Matan y Crimen Organizado. Ah, ahí está. El sujeto es cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. Y el autor se llama Peter C. Gotche. G-O, la O danesa, que es una O así como atravesada. Sí, sí. T-Z-S-C-H-E, Gotche. Está, bien. Este libro yo lo tengo a la mano porque es un libro que consultó porque, claro, tiene una información exhaustiva con datos, con referencias, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la salud mental. O sea, cómo la Asociación Americana de Psiquiatría va por cuatrocientos y pico síndromes de salud mental, muchos de ellos inventados, como por ejemplo el síndrome premenstrual, que por supuesto cada síndrome tiene un medicamento atribuido. Que no hay tantos, hay cuatro medicamentos, pero cada nuevo síndrome, cada vez que hacen una revisión y van por la quinta, añaden nuevos síndromes relacionados con la salud mental de la gente. Nines, nos quedan siete minutos para poder hablar contigo. Estamos llegando al mediodía acá en Uruguay y, claro, es un tema tan vasto todo esto, ¿no?, que ha dado para tanto debate, incluso dentro de los sectores, digamos, de izquierda, de progresistas, que se han visto divididos con respecto a la lectura que hacen de todo esto, intentando salir de todo ese capítulo tan grave y contundente que vos señalabas del tema de los laboratorios, de las operaciones a nivel masivo para tomar el tema de la pandemia como un elemento de control de masas, en fin. Pero la preocupación es cuando todo esto es utilizado para que la gente rechace las vacunas, ¿no?, en un panorama donde, bueno, esta enfermedad existe, salvo que se crea que no, que ha tenido unos, más o menos unos cinco millones de muertos, como vos decías, con o por COVID, todos tenemos conocidos que han fallecido, lamentablemente, siendo, teniendo este virus. ¿Vos crees que esto justificaría el rechazar vacunarse, por ejemplo, más allá de dónde son las vacunas, de qué laboratorios provienen? Porque incluso si analizáramos eso, podíamos rechazar muchos medicamentos y tratamientos en esta situación de pandemia, de emergencia, como se ha planteado. Claro, a ver si soy capaz. Bueno, yo he escrito un artículo hace poco que ha tenido mucho éxito por aquí, porque lo que hay aquí es una gran censura a todo planteamiento que cuestiona el discurso oficial. Entonces, yo no me he metido a decir a la gente que se vacune, que no se vacune. Lo que he querido demostrar es que se ha anulado cualquier tipo de debate público. Claro, porque efectivamente hay controversia, ¿no? Hay gente que opina de una manera, gente hay que otra. Pero claro, ante una situación como esta, en la cual, además, la información oficial cambia con una frecuencia pasmosa, yo no sé por allí, pero cuando, por ejemplo, aquí cerraron los parques, todos los parques de Madrid cerrados, incluidos los infantiles. Claro, eso es una aberración, cuando efectivamente lo que la gente necesita es estar al aire libre y respirar lo más puro posible, ¿no? Es decir, lo pongo, pero las contradicciones, por ejemplo, la inmunidad de rebaño. Había que vacunarse para conseguir la inmunidad de rebaño y ahora ya la inmunidad de rebaño, ya se sabe que con el coronavirus no existe. En síntesis, lo que yo he querido demostrar, y creo que está demostrado, es que yo no niego la enfermedad coronavirus. Lo que sí que defiendo es que ha habido una anulación consciente y con sobornos de todo medicamento que no fueran las vacunas, porque la autorización de emergencia de la FDA en Estados Unidos tenía como cuarta condición que no hubiera ningún otro medicamento válido para el tratamiento de la COVID-19. Entonces, bueno... Desde la OMS se dice que se están haciendo pruebas, ¿no? Claro, no, es que se han publicado, por ejemplo, en The Lancet, hay un medicamento, hay dos medicamentos que son muy baratos, que están considerados dentro de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, como la hidroxicloroquina y la ivermectina, que son... He mostrado un grado importante de utilidad, como por ejemplo la hidroxicloroquina, el 85%, y en la India, y eso es muy reciente, la India, que todos hemos visto el desastre, las muertes... Bueno, pues en la India están utilizando la ivermectina y han disminuido la mortalidad. 96%. Eso no está siendo publicado en ningún lugar. Al contrario, en la revista The Lancet se publicó un supuesto ensayo clínico con 96.000 personas, nada menos, por el cual se demostraba que la hidroxicloroquina podía producir efectos graves en el corazón y en el sistema circulatorio. Bueno, The Lancet tuvo a los dos meses que retractarse, es decir, el artículo aparece con una barra que pone retractis, porque de los cuatro firmantes, tres se retiraron diciendo que era falso, y dos de ellos tenían intereses económicos con la multinacional farmacéutica Gilead, que estaba produccionando otro medicamento. Entonces, claro, lo que, para terminar, porque no quiero... O sea, lo que a mí me parece que debe a la gente a exigir información veraz y controvertida, lo que ha hecho abrumador. BlackRock, el fondo de inversiones más grande del mundo, que maneja 8 billones y medio de dólares, Vanguard, el segundo, que maneja fondos de inversión por valores de 6 billones y medio de dólares, son los propietarios de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, los principales laboratorios productores. A su vez, son propietarios de las tres cuartas partes de los medios de comunicación en el mundo. Y hay, yo pido que, por favor, lo lean en el artículo, hay un procedimiento que se llama TNI, puesto en marcha por la BBC, que en asociación con Facebook, con WhatsApp, con Google, de manera que tienen un sistema de alerta ante cualquier noticia que cuestiona, aunque sea relativamente la información oficial, y aparece o bien la noticia o bien también con una barra que pone fake. Aquí, por ejemplo, para dar una idea, porque yo creo que eso es bien conocido en América Latina, el grupo Prisa, que es potente, ¿no?, pues estaba en bancarrota con una deuda de mil millones de euros que ha sido comprada por BlackRock, por el fondo, el mismo fondo de… Entonces, claro, ¿esa gente a quién lo están censurando? No a un loco de extrema derecha antivacunas o a un blogger que se le ha ido la cabeza. Están censurando a premios Nobel. Están eliminando vídeos de personalidades como Joan Anidis, como Karina Acevedo, una bióloga de primer nivel mexicana. Es decir, gente que yo no digo que tenga toda la verdad, pero están hablando desde una cualificación profesional. Por ejemplo, Luc Montagnier, Nobel, virólogo, por haber descubierto el virus del SIDA. Y es esa persona la que está con la vacunación masiva, no la vacunación, sino la vacunación masiva, en el que no nos da tiempo a meternos, y es la ocultación de los efectos adversos. Por ejemplo, aquí en España se supone que, antes de ser sometido a cualquier tipo de tratamiento, tú tienes derecho a recibir información de los posibles efectos secundarios y eso se llama consentimiento informado. Así están vacunando a la gente, sin preguntarle a las mujeres que están embarazadas, que están dando de mamar, qué enfermedades han tenido, absolutamente nada. Pese a que, en la información científica de las vacunas, que está expuesta por el Ministerio de Sanidad, se dice los efectos secundarios que puede tener cada vacuna, Pfizer lo cuenta, AstraZeneca también, Moderna también, y dice que a la gente se le debe explicar qué posibles efectos adversos tiene, de manera que esté alerta ante determinadas síntomas para buscar ayuda, o para ir al hospital, o para ir al médico. Y aquí no está sucediendo absolutamente nada. Está vacunándose a la gente masivamente, sin más, sin más, más. Y, claro, aquí están procediendo ahora a vacunar a los niños, cosa que es una aberración absoluta, porque yo no cuestiono la vacunación. Entiendo que, en determinados casos, las personas de riesgo hay que valorar, como en cualquier tratamiento, el efecto positivo y el efecto negativo, y valorar el riesgo que tiene cada tratamiento, porque todo en medicina tiene riesgo, y valorar el riesgo-beneficio, cosa que es algo absolutamente incuestionable en cualquier decisión de la vida. Tú tomas decisiones que nunca son blanco o negro, pero valoras, valoras informadamente. Bien. En el Estado español no se está dando en absoluto. Seguro. Todo esto está... Estamos en vivo, viviendo todo este proceso, ¿no? ¿Tendremos que conversar más en los próximos tiempos sobre el asunto? Cuando queráis. Sí, sí, porque además la información llega cada día. Por ejemplo, lo de la India es muy llamativo. Por ejemplo, tengo una estadística entre Uruguay y Paraguay. En Uruguay que hay una vacunación altísima y en Paraguay que no se ha vacunado, por lo que sea. Bueno, pues los niveles de la pandemia son muy superiores en Uruguay que en Paraguay. Excepción hecha de que el sistema sanitario paraguayo funcione, pero si queréis os mando las gráficas porque son llamativísimas. Sí, sí, sirve, sirve. Claro que sirve. Entonces, claro, dices, ¿qué está pasando aquí? Algo parecido pasa entre Israel y Gaza. ¿Israel igual? ¿O no? Gaza, los palestinos. Gaza. Bien, bien. Entonces, claro, Israel está con la tercera vacunación, los palestinos no han recibido prácticamente nada y los niveles son más bajos en Gaza que en Israel de coronavirus. Claro, hay muchos factores a analizar. Clarísimo. Bueno, por dar un último dato, que es llamativo, casi sería para reír, cuando al CEO, uno de los directores ejecutivos de la Pfizer, no pudo entrar donde iba, pues no sé qué iría a hacer allí, porque no estaba vacunado. Los grandes ejecutivos de la Pfizer no estaban vacunados y le denegaron la entrada en Israel. Y bueno, aquí en Suecia y en Portugal, esos son los países de los que yo no tengo noticia, se está prohibiendo la entrada con PCR, sin PCR, con vacuna, sin vacuna, a toda persona procedente de Israel. Muy bien. Tenemos que cortar, Nines. Te agradecemos muchísimo por todo este tiempo. Hasta otra vez. Nos vemos pronto. Bueno, pues buena suerte por allí. Igualmente. Una cosa nada más. Lo que no puede uno renunciar jamás es al derecho a la inteligencia, el derecho a la información y el derecho a valorar las cosas documentadamente. Exactamente. No como borregos, lo que nos cuentan unos cuantos que tienen un montón de intereses. Sí, 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 tal cual. Te mandamos un abrazo. Bueno. Nines, maestro, entonces, desde España. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. 1250. Frecuencia de noticias. Informa Centenario. 6 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 14 grados de temperatura en el área metropolitana. El viento sopla al sureste a 31 kilómetros en la hora. 99% el índice de humedad. 200 metros es la visibilidad, según informa Inumel. Repasamos algunos títulos de las noticias que compartiremos a las 12.30 en la edición central de Puesta al Día. Colonos y productores se movilizaron en melo contra recortes y el redireccionamiento de fondos en el Instituto de Colonización. Los colonos reivindican que estos recursos son claves para detener el éxodo de la gente del campo. Reclamaron en contra del recorte presupuestal al Instituto de Colonización previsto en la rendición de cuentas. Intendentes del Litoral plantearán esta tarde desgrabar productos de la canasta básica ante la inminente apertura de fronteras con Argentina. Este lunes serán recibidos por el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, instancia en la que plantearán la hoja de ruta acordada con los centros comerciales de Paisandú, Río Negro y Salto. El Intendente de Paisandú, Nicolás Olivera, dijo que ni la mejor de las consultoras ni el más complejo laboratorio podría haber previsto el incremento que significó para la economía local el cierre de fronteras. El impacto económico y social de la pandemia por COVID-19 en Uruguay es el tema de mayor preocupación para las autoridades, en especial lo vinculado a la recuperación del empleo, así lo manifestó el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, en una ponencia durante el Expo Prado de este pasado fin de semana. Con estas y otras noticias del Panorama Internacional, volvemos a las 12.30. El sábado 9 de octubre vuelven las excursiones al Parador Surí. Y no te la podés perder. La familia Centenario se va al balneario Ordey de Quillú para la reapertura del escenario Aníbal Zampallo, Espaldas a la playa. Cantará para nosotros en vivo María Elena Melo, acompañada en trío, con un repertorio nutrido de canciones del entrañable compositor sanducero Aníbal Zampallo. El ticket incluye plato principal, pulpón o pollo, acompañado de ensalada rusa o mixta, pan casero en nuestro horno a leña, vaso de vino o refresco y postre. Además habrá barra de bebidas todo el día y otras exquisiteces dulces y saladas para la mañana, mediodía y tarde. Todo casero con la mano del equipo del Surí. Salimos a las 9 de la mañana desde la radio en 18 de julio y ejido y volvemos al atardecer. Los lugares son limitados y con todos los cuidados sanitarios. Reservá el tuyo en 18 de julio 1357 Oficina 202 antes que se agoten. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. A Gardel hay que escucharlo en la vitrola, con toda la distorsión y la pérdida imaginables. Su voz sale de ella como la conoció el pueblo que no podía escucharlo en persona, afirmó Julio Cortázar. ¿Y por qué no hacerle caso? Ahora tenés la posibilidad de acceder a discos de pasta y de vinilo a precios módicos. Discos en excelente estado, de todos los géneros musicales y de todas las épocas. Pasa por la 36 en 18 de julio 1357, apartamento 202 y disfrutá de la mejor música con el mejor sonido. En este año tan especial estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste, estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. SWAT.com.uy o al 098-341-739. SWAT.com.uy o al 098-341-739. Que guay, dulce, que guay. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Que Guay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Bueno, dice Edison, compas, impresionante las cifras de ganancias de Black Rock, etcétera, citadas por Nines Maestro. Quien estuvo muy centrada su opinión sobre las vacunas y su trasfondo de intereses. Pero no confundir eso con la payasada de Vega y sus personas imantadas. Más digna de un espectáculo de circo o magia baratos que de política seria. Yo jamás hubiera imaginado que alguna vez las personas votarían a prestidigitadores de cuarta como sus representantes en el Parlamento. Saludos, decía Edison. Nelson dice, gracias a la radio. Sería bueno que los médicos como Díaz Berenguer, Daniel Vicente o Juan Cristina, que escuchen a esta persona que parece que tiene otra visión. No se engañen sobre que son visiones como compartimentos. Todos tienen visiones que tocan un poco por acá, un poco por allá. Ven en el momento qué es lo que está sucediendo y cómo se refieren a los temas. No es menor estar en España que estar en Uruguay. No quiere decir nada sospechoso de nada. Estamos hablando de pensar libremente con los datos que se manejan en cada momento y en cada lugar. No es menor ninguna de estas cosas. Pero bueno, Gerardo y Alicia dicen, gracias y fraternos saludos a la racional honesta y muy bien informada entrevistada. Tres, cuatro años para desarrollar cualquier vacuna. Y con COVID ya en cuatro o seis meses largaron a probarla en el rebaño. Manejan los grandes medios. La Pfizer, cómo aseguran los 70 grados bajo cero. Las multinacionales ocultan, será tergiversan y hasta mienten. Y por algo también te exigen renunciar a tus derechos humanos y ciudadanos vitales. Si hay efectos colaterales no hay derechos a reclamar ni querellar a las multinacionales ni al Estado. Ya reconocen que aún doble vacunados aún siguen contaminados. Por eso la tercera y la cuarta, el dominio político occidental y su gran negociado deben continuar por salvar el capitalismo. No se olviden que los prospectos de los medicamentos de cualquiera, hasta los más más sencillos, tienen una parte que me imagino que a todos le habrá pasado lo mismo que a uno, que ha ido al médico a decirle, pero ¿y voy a tomar esto? Mira los efectos que puede tener. Y los médicos mismos explican, los laboratorios ponen eso para evitar que le hagan juicio. Porque ya quedaron avisados. Si me tomo un perifar como me tomé yo hace media hora, puede tener consecuencias. Y yo ya leí el prospecto y al leer el prospecto y tomarlo igual, no tengo ningún derecho. Sí. Ah, una cosa, Ángel, una precisión, porque estamos terminando y lo que decía un mensaje ahí. El otro día yo llevé a vacunar a mi hijo adolescente y me tocó firmar por él ese famoso consentimiento que ya lo tuve que firmar para mí. Y en ningún momento ahí dice, lo tengo el texto acá a la vista, además se encuentra en internet, que renuncias o que estás obligado a renunciar. Lo que dice textualmente, cuando hablamos de informarse, ¿verdad? Informémonos de todo completo, no solo de lo malo que son los laboratorios, sino de lo que dice este consentimiento. Lo que dice textual es que yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mí, incluyendo sin limitación contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay. O sea, que no estás renunciando a que no podés hacer ningún tipo de acción legal, sino que tenés que hacerla en tu país. Exactamente. O sea, cuando hablamos de informarnos, vamos a informarnos de todo. Bueno, tenemos que terminar, Hernán, se nos fue la hora. Ahora, no se olviden de venir por los tickets para el sábado que viene. Sábado que viene a las... ¿a qué hora empieza? A la una. A la una. A la una de la tarde, la chorizada. Acuérdense que es limitado por la pandemia. El aforo famoso. Justamente. Y mañana volvemos, siete y media. Así ponemos fin al programa mayor de la Centenario. Mañanas de Radio. Pero seguiremos trabajando desde el corazón de la 36 para reencontrarnos cada día. Mañanas de Radio. Nuestra música predilecta seguirá siendo la noticia. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú. Adquiérala en la radio, en envases de un kilo. Único distribuidor, Luis Córdoba. En Optica Río te están esperando estas nuevas promociones especiales 50% off en líneas seleccionadas de lentes de sol. Te regalamos un segundo par de cristales multifocales orgánicos con la compra de tu Armazón más cristales multifocales. Y además tenemos una promoción especial de Armazón más cristales con filtro Blue Neutro en líneas seleccionadas por 2.990 pesos. ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Optica Río es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Háblanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos. Además hay beneficios especiales para poder hacerte un control visual. Consultanos al 091-474-915. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Arrancando esta semana, ya promediando septiembre. Este septiembre de fechas tan importantes, tan fuertes. El otro día, la compadre de Romy Silva hacía referencia al 10 de septiembre. Reglamento de tierras. Y en estos días, pasado el 11 de septiembre, los medios de prensa en general han sido monotemáticos, puede decirse, en el recuerdo del atentado a las Torres Gemelas. Un hecho impactante, que realmente marcó la escena política a nivel mundial. En este tiempo, en este último tiempo. Pero casi nada se dijo, a no ser en excepciones como la 36, por referencias mínimas, a otro 11 de septiembre de 1973. En donde el golpe de estado y el asesinato del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, marcó la historia de América Latina y del mundo. Y no es una competencia acerca de cuál hecho es más importante, pero en la reseña que se hace del 11 de septiembre del 2001, fue 2001, sí, no hay un análisis de fondo de por qué se dio eso, de dónde nacía el caída o el movimiento talibán, qué implicancias tuvo en una zona tremendamente conflictiva, por qué ese atentado, qué tenía que ver con lo que estaba pasando en Afganistán, luego la política de invasión a Afganistán por parte de Estados Unidos. No, nada, eso se analiza. Es como una novela donde unos chicos malos roban 3, 4 aviones y los tiran contra las torres gemelas y el Pentágono, en un hecho sin duda terrible, pero no hay un análisis. Está de un lado el mal, que serían todos los que se enfrentan a Estados Unidos, aunque hayan sido aliados muy fuertes, y del otro lado el bien, donde Estados Unidos distribuye bien por todo el mundo. Ahora, en los 2.11 de septiembre, en el del 73 y en el de las torres gemelas, en el de Chile y en el de las torres gemelas, hay un actor que se repite, los Estados Unidos. Y nosotros creemos que estamos en una etapa donde además la globalización brutal que se ha impuesto, donde además el manejo de la información que apabulla, que moldea, y que como nunca antes forma opinión, tenemos que crear una gran batalla de ideas, una gran batalla por colocar sobre la mesa la verdadera historia, desde el punto de vista de los pueblos. Y nosotros queremos volver entonces a ese Chile del 73, que parece lejano en el tiempo, sobre todo para las nuevas generaciones, en donde en la transmisión que se hace de la historia, aquello es una referencia mínima y lo de las torres gemelas cambió la historia de la humanidad. Yendo entonces al 73, y a ese golpe salvaje, brutal y fascista, impulsado desde los Estados Unidos, con Harry Kissinger como protagonista fundamental, como protagonista fundamental, con grandes multinacionales de origen norteamericano como actores fundamentales de ese golpe, cortando el proceso chileno, que era un proceso que venía, digamos, en Ancas, de un impulso revolucionario que marcaba todo el continente, que marcaba todo el continente, un golpe que no nace de la nada, ya venía el Brasil del 64, ya venían los golpes en Bolivia, el golpe en Uruguay y el golpe en Chile, que fue de alguna manera el de mayor impacto porque vino a voltear un gobierno de izquierda constituido dentro del marco de la constitución y la legalidad burguesa. Venía a quebrar ese marco que hasta ese momento aseguraba el dominio de los sectores más reaccionarios. Y marcó la historia porque no fue solamente un golpe desde el punto de vista de desplazar las instituciones políticas, sino porque fue un golpe que trajo una profunda transformación en la base económica de Chile y del resto del continente. Cuando hoy hablamos de la política neoliberal, cuando hoy hablamos del modelo neoliberal, de las privatizaciones, cuando hablamos de la SAFAP y de la seguridad social, hay que remitirse como punto original, bueno, no sé si como punto original, pero sí como implantación del modelo que se exportaría luego para el resto del continente y el mundo el golpe de Estado en Chile. O sea que la sangre de nuestros compañeros en Chile, el asesinato salvaje y cobarde de Víctor Jara, de Salvador Allende, de Miguel Enrique, de tantos otros, de tantos otros, esa sangre derramada en la resistencia es acosta y provocada y promovida por los intereses económicos de las multinacionales y del imperialismo que tienen sus manos sí manchadas en sangre de los pueblos. Entonces, en esta situación en estas situaciones que nosotros decimos qué importante es dar la batalla de ideas, dar la batalla por poner sobre la mesa la verdadera historia. en una batalla es igual pero imprescindible que debe tener obviamente como objetivo llegar a todo el mundo pero en particular, en particular en una batalla para dar con las nuevas generaciones que serán quienes le dan continuidad a la lucha que desde el fondo de la historia y pasando por los mártires de nuestro pueblo, por los mártires de ese glorioso pueblo chileno arrancó en la batalla por la construcción de un mundo más justo de un mundo solidario de un mundo socialista. Esta reflexión queríamos hacer porque realmente nos impactó la desproporción brutal de tiempo y de espacio dedicado a dos hechos históricos de los cuales hay uno que marcó la historia durante décadas en nuestro continente y una historia dura de cárcel, de secuestro, de desapariciones, de muertes y de lucha heroica de nuestros pueblos. Y bueno, nos queda poco tiempo pero un apuntecito sobre el tema TLC con China que hablábamos la semana pasada. Nosotros dijimos en la audición que nos tocó hacer justo cuando, creo que fue el miércoles pasado, cuando había anunciado el presidente de la calle la noche anterior este camino que según el gobierno nos llevaría a la firma de un TLC con China. Y decíamos en ese momento que en realidad aquí no había nada nuevo, que una vez más había continuidad y profundización en el modelo vigente. Claro, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de un tratado de libre comercio con China y en estos días una vez hecho el anuncio y con unas primeras declaraciones tibias ahora la competencia se instaló entre varios representantes del frente amplio del progresismo con el gobierno para ver quién es el padre de la criatura. Yo no puedo creer que realmente haya una disputa por ver quién es el más impulsor de un TLC con China que como decía nosotros es la expresión más brutal el TLC los TLC con quienes sean con quien sea ¿verdad? porque no es que es bueno un TLC con fulano y malo con mengano los TLC son una expresión de una concepción del modelo económico que uno quiere impulsar no son algo en abstracto no son algo digamos que sea simplemente teoría teoría no no es práctica concreta donde hay algunos ganadores como dijo el presidente de la calle y hay muchos perdedores es más en la época del gobierno de Vázquez del doctor Vázquez ya se había hecho un estudio en el que iba quedando claro quiénes ganaban y quiénes perdían y quiénes más perdían obviamente era el ya golpeado aparato parque industrial del Uruguay en metalmecánica en textiles en lo que tiene que ver con producción que agrega agrega valor a materias primas en el país menuda definición de política nosotros decimos que en ese sentido nos quedamos sin competidores como antes hoy la unidad popular se para firmemente en el rechazo a esta herramienta de los TLC que son herramientas de dominación de los más poderosos a los más débiles en particular son herramientas que facilitan la acumulación de riqueza por unos pocos y distribuyen pobreza en la mayoría de la población esta es otra batalla en el plano de las ideas que tendremos que dar contra un avasallante aparato mediático que desde el primer día no ha hecho otra cosa que cantar loas a los TLC y poniéndonos al TLC con China como el trampolín al desarrollo a la riqueza y a la felicidad nada más alejado de la realidad nada más enfrentado a una concepción de izquierda a una concepción antiimperialista como la que sostenemos desde la unidad popular se nos ha acabado el tiempo nos encontramos mañana 12.15 aquí en Radio 36 hasta mañana amigos ya llegó la primavera se viene la primavera y la 36 lo celebra con la familia centenario el 18 de septiembre en la fonoplatea Gustavo Nossetti nos reunimos para compartir una chorizada un chorizo de primera calidad con queso cheddar panceta lechuga tomate huevo y varios gustos todo en un pan casero con semillas de sésamo y lino acompañado de papas fritas y un vaso de refresco o vino vamos a disfrutar de música en vivo y con Gladys jugamos al bingo cupos limitados sábado 18 de septiembre desde las 13 horas en la fonoplatea Gustavo Nossetti pasa por la 36 18 de julio 1357 apartamento 202 no te quedes sin lugar transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre un vino BCP al alcance del pueblo tradición de buena uva madurada en barriles de roble adquiera los vinos del parador suri solo en venta en la radio entre compras un vinito que se llame Pulga Azul Cibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas LED logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciada 2847 llámenos al 2209 6092 o al 098 341739 Cibor audio e iluminación profesional planes 50 aniversario en previsión oportunidad única para ingresar con derechos inmediatos y cuota bonificada afílese hoy por el 0800 81 60 o consulte en nuestro sitio web y súmese a la mayoría 50 años de previsión responsabilidad compromiso confianza colabora con la 36 y ganá con el sorteo del gordo de fin de año entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos primer premio una bici ergométrica perfecta para realizar ejercicio en casa mide tiempo velocidad pulso distancia y calorías dispone de un sistema de freno magnético segundo premio una aspiradora robot deja tus pisos impecables y sin esfuerzo tres modos de limpieza batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes tercer premio una mixer un moderno electrodoméstico de uso diario tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón pasa por la 36 en 18 de julio 1357 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios puesta al día edición central un compacto de 60 minutos informando a la manera de centenario la radio imprescindible 12 horas y 35 minutos bienvenidos a esta edición central de puesta al día en este nublado y ventoso mediodía por lo menos acá en Montevideo ¿cómo anda Marcelo? buen mediodía para todos la verdad que sí ¿no? ¿cómo estuvo el fin de semana? bien bien ayer fue un día estilo verano ¿no? no parecía ¿no? no parecía estar en este invierno pero bueno cambió bastante vamos llegando a la primavera antes de de comenzar con la información después de saludar a Gonzalo Isasmendi reiterar este aviso falleció Jorge Rodríguez a Costa hermano de nuestro compañero Sergio Gustavo Rodríguez que vive hace unos cuantos años en Nueva York el velatorio será hasta las 13 horas en la empresa Abate en el local de la empresa Abate en la calle Rivadavia 1812 esquina José L. Terra repetimos hasta las 13 horas y el entierro será en el cementerio del norte le mandamos un abrazo al negro Gustavo y a su familia allá en Estados Unidos ¿qué se anuncia para el clima Marcelo? Bueno en este momento lo que es el área metropolitana Inumet informa que tenemos 14 grados de temperatura hay neblina sobre el sur del país el viento sopla del este al sureste a 11 kilómetros en la hora 19.8 octopascales la presión a nivel del mar la humedad alcanza el 97% y la visibilidad es de un kilómetro y medio para el resto de este lunes 14 grados de mínima 19 de máxima nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas para mañana martes 10 grados de mínima 15 de máxima por la mañana va a estar algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto precipitaciones y probables tormentas y mañana a la tarde algo nuboso y nuboso con precipitaciones escasas el miércoles 6 grados de mínima 18 de máxima a lo largo de la jornada claro y algo nuboso estos son los titulares de la jornada hoy se realiza el plenario de la coordinadora de jubilados y pensionistas del uruguay será de 14 a 16 horas en la sede de la coordinadora Jackson Esquina Rodó y se realizará de forma presencial y por zoom el orden del día plantea tres temas de mucha importancia defensa de la seguridad social el congreso de la coordinadora y elecciones de representantes sociales del bps esto lo informó el titular de la coordinadora José Luis Borges colonos y productores se movilizaron en melo contra recortes y redireccionamiento de fondos en el instituto de colonización los colonos reivindican que estos recursos son claves para detener el éxodo de la gente del campo a 206 años del reglamento de tierras artillista y en pleno debate sobre la rendición de cuentas en la cámara alta ayer se realizó la actividad un encuentro que tuvo a la bandera de Artías como único símbolo reclamaron en contra del recorte presupuestal al instituto nacional de colonización previsto en la rendición de cuentas que ya obtuvo la media sanción en la cámara baja y próximamente será tratado en la cámara alta Dinara Perdomo fue la encargada de leer la proclama mientras tanto en el programa tierra libre que conduce el compañero Luis Córdoba en CX36 los domingos fue entrevistado el doctor Pablo Díaz doctor en ciencias políticas y docente responsable del observatorio de política de tierras de la universidad de la república Díaz dijo que las expectativas fueron absolutamente colmadas por los organizadores y que hubo legisladores como Rafael Menéndez de Cabildo Abierto que adelantó que no estaban los votos en la cámara alta para aprobar el redireccionamiento de los fondos los intendentes de los departamentos del litoral plantearán esta tarde desgravar productos de la canasta básica ante la inminente apertura de fronteras con Argentina hoy serán recibidos por el secretario de la presidencia Álvaro Delgado instancia en la que plantearán la hoja de ruta acordada con los centros comerciales de Paisandú Río Negro y Salto el intendente sanducero Nicolás Olivera dijo que ni la mejor de las consultoras ni el más complejo laboratorio podría haber previsto el incremento que significó para la economía local el cierre de fronteras decenas de diputados en cuarentena tras COVID positivo de dos legisladores un almuerzo en la cantina del parlamento terminó con dos infectados de coronavirus y decenas de legisladores en cuarentena por prevención el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez y la frentista Margarita Lifchit compartieron mesa junto a otros dos suplentes del Frente Amplio Dayana Pérez y Martina Casas el pasado lunes seis al mediodía en el anexo del palacio legislativo consignó el país en tanto ya habían terminado el almuerzo pero por el lugar iba pasando el senador suplente de Juan Sartori Juan Estraneo y se sumó a la sobremesa digamos en el lugar compartió media hora de charla sin tapabocas según reconoció Estraneo al diario El País el senador siguió con su vida normal hasta que el sábado recibió una llamada de Lifchit para avisarle que tenía COVID-19 su único síntoma era una disfonía llamó a la mutualista y le hicieron el test rápido que resultó positivo El senador está vacunado con las tres dosis la tercera la recibió el pasado dos de este mes y no tiene ningún malestar físico Lifchit inició con los síntomas el miércoles por lo que son contacto todos los que estuvieron con ella el lunes Este domingo se llevaron a cabo 5.128 análisis y hay 1.727 personas cursando el COVID-19 Se detectaron ayer 149 nuevos casos un fallecido y 17 pacientes están en CTI Ayer se confirmó un fallecimiento y hasta el momento son 6.040 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay Con excepción de Flores todos los demás departamentos registran casos activos Son 11 los casos positivos de COVID-19 y 100 en cuarentena tras velatorio de víctimas de un accidente El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana Santiago González participó en la despedida de las policías fallecidas y está en aislamiento El infectólogo Julio Medina habló sobre la vacunación a los niños y dijo que la decisión va a ser un equilibrio entre riesgo y beneficio Estamos todos los días discutiendo este tema Si llega el momento de dar el paso se dará pero todavía esa decisión no se ha tomado dijo el infectólogo El gobierno prioriza la recuperación del empleo y de la actividad económica así lo dijo el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca El impacto económico y social de la pandemia por COVID-19 en Uruguay es el tema de mayor preocupación para las autoridades en especial lo vinculado a la recuperación del empleo dijo el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Fernando Mato en una ponencia durante la Expo Prado de este fin de semana TITULARES INTERNACIONALES Corea del Norte disparó un nuevo tipo de misil crucero de largo alcance varios expertos consideran los misiles disparados por Pyongyang como posiblemente la primera arma de este tipo del país con capacidad nuclear Corea del Norte realizó con éxito pruebas de un nuevo tipo de misil de crucero de largo alcance durante el fin de semana según informó este lunes la agencia coreana de noticias los misiles recorrieron 1500 kilómetros en el aire antes de alcanzar sus objetivos y caer en aguas territoriales del país durante las pruebas realizadas el sábado y domingo los disparos de esta arma estratégica de gran importancia tuvieron lugar de dos años de investigación se llevaron a cabo con éxito pruebas parciales detalladas y decenas de pruebas de disparo estáticas de motor diferentes pruebas de vuelo pruebas de control y guía pruebas de potencia de ojivas comunicó la agencia estatal informó que el desarrollo de los misiles proporciona la importancia estratégica de poseer otro medio de disuasión eficaz para garantizar de manera más confiable la seguridad del estado y contener fuertemente las maniobras militares de las fuerzas hostiles los informes los informes de la prueba llegan un día antes de que los principales negociadores nucleares de Estados Unidos Corea del Sur y Japón se reúnan en Tokio para explorar formas de romper el estancamiento de las relaciones con Corea del Norte el gobierno de Bolivia apoya a sus militares detenidos en Chile el gobierno boliviano respalda de manera inquebrantable a sus tres militares detenidos por un supuesto robo en Chile y les garantiza toda la asistencia requerida mediante un comunicado emitido el domingo el ministerio de defensa de Bolivia expresó su respaldo a los tres uniformados detenidos por carabineros la policía militarizada de Chile el 8 de septiembre por presuntos delitos de robo con intimidación y porte de armas de fuego y municiones mientras que realizaban operaciones militares el ministerio de defensa expresa su respaldo inquebrantable a los tres compatriotas que fueron detenidos por carabineros de Chile cuando realizaban operaciones militares de alto riesgo señala el texto el miércoles los agentes de la policía chilena detuvieron a tres militares bolivianos en la frontera norte de Chile con Bolivia acusándoles de robar vehículos la justicia chilena determinó el sábado 90 días de prisión preventiva para los tres uniformados bajo el argumento que son un peligro para la sociedad y la seguridad del país austral en este sentido la nota asegura que los detenidos son miembros del ejército de Bolivia y profesionales formados con los más altos valores en el país andino y únicamente cumplían su misión constitucional de defender y conservar la seguridad el honor y la dignidad del estado señala la nota conforme al comunicado el ministerio de defensa de Bolivia junto a la cancillería brindarán el apoyo legal y la asistencia consular correspondiente a los tres efectivos y su familia previamente la defensa boliviana había informado de que la aludida patrulla fue interceptada por carabineros de Chile y producto del uso de la fuerza un oficial boliviano resultó herido sin embargo las autoridades chilenas cuestiona la versión de Bolivia respecto a que sus militares detenidos en el territorio chileno trabajaban en la lucha contra el contrabando señalando que hubo delitos que deben ser investigados en Argentina las elecciones primarias en medio de la pandemia se convirtieron en un fuerte llamado de atención para el oficialismo juntos por el cambio quedó adelante en buena parte del país incluida la decisión la decisiva provincia de Buenos Aires el gobierno aseguró que escucharán al pueblo y enfrenta una escarpada cuesta para repuntar en noviembre se votó en 24 provincias se trata de primarias abiertas simultáneas y obligatorias los senadores y diputados que entrarán al congreso se van a elegir en noviembre los resultaron bueno lo desmarcaron justamente estos resultados un escenario muy adverso para el gobierno nacional tanto si se mide en la suma total de votos cuanto en las provincias que ganó cada fuerza como en las perspectivas para las cámaras si se repitieran las tendencias concretadas ayer juntos por el cambio se impuso con amplitud en las cuatro provincias con más votantes y bancas Buenos Aires la ciudad autónoma Córdoba y Santa Fe primo en muchas de las que renovarán senadores Córdoba y Mendoza que eran fijas Santa Fe que era accesible Chubut que se suponía diputada y la Pampa en la que el frente de todos era favorito si se mantuviera ese cuadro para el mes de noviembre el oficialismo perdería el cuórum propio en senadores una hipótesis no juzgada imposible días atrás pero sí muy improbable Tucumán y Catamarca confirmaron la tradicional primacía peronista quedaron como excepción entre las que renuevan senadores y dentro del panorama general Juntos por el cambio fue la coalición vencedora por alrededor de 5 puntos en el total nacional no se consignan porcentajes exactos en esta nota porque a su cierre faltaban escrutar algunas mesas Venezuela denuncia un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional el vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios catalogó la acción como un ataque terrorista en el marco de la guerra multiforme que enfrenta el país el vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios Néstor Reverol informó en la noche de ayer que el sistema nacional eléctrico de Venezuela sufrió un nuevo ataque en el marco del plan de sabotaje que llevan a cabo agentes externos contra los servicios públicos del país queremos informar sobre un nuevo ataque terrorista al sistema eléctrico nacional dentro de este plan de sabotaje permanente que forma parte de la guerra multiforme que hemos recibido constantemente denunció Reverol el vicepresidente sectorial recalcó uno de los aspectos importantes de esta guerra multiforme es la guerra eléctrica Reverol además informó que se encuentra trabajando junto al presidente de la corporación eléctrica Corpoelec Luis Bentancor para la recuperación de la carga eléctrica en Zulia Mérida Táchira Nuevas Partes y Falcón estados que fueron afectados de manera parcial el evento ocurrió en una subestación ubicada en el estado Aragua hacia el este del país específicamente en el sector Santa Cruz del municipio José Ángel Lamas el vicepresidente sectorial señaló que se originó un incendio atendido de forma inmediata por los bomberos sin embargo esto produjo una serie de fluctuaciones en el sistema interconectado lo que generó la pérdida del servicio en varios estados de Venezuela 12 horas y 49 minutos vamos a escuchar el primer informe de Fabricio Acosta Machuc gracias buen mediodía compañeros se ha generado un problema importante con acusaciones cruzadas respecto a la falta de medicamentos en el hospital de Flores la situación se planteó por parte del diputado del Frente Amplio Ruiz de ese departamento Federico Ruiz y el diputado Casteldebar que también pertenece a ese departamento salió a expresar que en realidad tenía más que ver con un tema de los médicos lo que fue rechazado rápidamente por la Federación Médica del Interior por la FEMI para el diputado Federico Ruiz esto tiene que ver con una mala administración con un presupuesto que se está estudiando en rendición de cuentas que además en la tarde de hoy va a tener a la propia AS en el Senado en donde no se piden los rubros necesarios ante el crecimiento insiste Frente Amplio de la cantidad de usuarios por la crisis del COVID-19 que se han trasladado de la mutualista SAFE y bueno y que repercute además en lo que tiene que dar la atención porque no solamente él habla de falta de medicamentos sino también de problemas con la atención de especialistas en ese hospital de Flores porque como tienen multi empleo muchas veces no concurren a las citas que deberían concurrir sobre los medicamentos que faltan el diputado Federico Ruiz diputado de Frente Amplio por Flores decía lo siguiente hoy nos están contando con Efaderm Shampoo Micoralex Dimatel Tiaxal Tizafen Trivalgia Flex Beticross T4 50mg Ardilan Oxab 12 Amcel 10 Domper Atorval Actulón Atenolán Utoven Inhalador Penizona Losartar Modiur Complejo B Silan Nerflu Nidrane Bacticel Hay una niña de 4 años con insuficiencia renal que lo debe tomar crónico lo está comprando por noven stock Manarel Fenistil 3mg Tristantex Acetac Incoril Berrutopic Diclofenac Indometasina Cipro Fibrato 100mg Manarel Cardiotina Corentel Omeprazole Genzil Liporba Enalapril Peclometasona Ostalirio Cristales Atrilamgel Loratadina Amoxidal Butalcochicina Glucosamina Exaler Alerfaz Efaderm Aprasolam Tonotil Pentolax Tarizongotas Carvedilol Fantil Gelar Suspensión Inalaplus Segucort Efacort Y Cortifar Crema La situación De los hospitales Del interior A estos Perdón Quiero agregar El faltante También De suero fisiológico De 100cm Esencial Esencial Para dilución De medicamentos Y tratamientos Intravenosos Situación Que implica Que se use El suelo De 500 O 1000 Centímetros Cúbicos Siendo Existivamente Más caros Los tratamientos Decía Presidenta Que la situación En los hospitales Del interior Es alarmante Y vergonzosa Y se hace evidente El recorte En la iniciativa De esta gestión Ya que nunca Se aumentó El IPC Para nuestro departamento A los 2 millones De pesos Y como sabemos Los laboratorios Aumentan los costos A mediados de años Y eso tampoco Se contempló Para poder continuar Brindando la misma Medicación De años anteriores Sin tener en cuenta El aumento De usuarios De ACE Se debería recibir Aproximadamente 3 millones Y 200 mil pesos Por mes Y se sigue recibiendo 2 millones También quiero informar Que no es menos grave Que están fallando Los controles Con algunos especialistas Ya que algunos Incluso Tienen cargos De alta dedicación Y cuando son llamados A intervenir Han cancelado Operaciones Por estar en servicio En otra institución Privada Departamental Ahí tenía la palabra Entonces El diputado Federico Ruiz Es una situación Compleja Él denuncia A ACE La falta de previsión De la cantidad De usuarios De lo que era El aumento A mitad de año De los precios Del laboratorio Habla de medicamentos Que van desde Muchos que conocemos Que se compran Sin receta En cualquier farmacia A medicamentos Más complejos Y este tema También De la falta De atención De especialistas Y manifiesta Que aquí La culpa Es de ACE Volvemos allí A estudios centrales Siete minutos Pasaron No Seis minutos Rectifico Como dicen Los niños cantores Rectifico Seis minutos Faltan Para las trece horas Hacemos la pausa Ya volvemos Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre ¿Querés vender online? Con N Además de crear Rápidamente Tu tienda online E integrarla Con tu Facebook Instagram Y Mercado Libre Tenés tarifas especiales Para el envío De tus productos A través del Correo Uruguayo Empezá a vender online Ya Ahora es simple Con N Gestionas todo Informate en n.com.uy En supermercados frigo Todos nuestros precios Son ofertas Las mejores carnes Frutas Verduras Comestibles Y artículos Para el hogar A precios increíbles Visítenos en nuestros locales De Aparicios Arabia Y Coronel Raíz Avenida Artigas Y Torres García En Las Piedras Ruta 87 Y Yamandú En Salinas Y visítenos En todas nuestras sucursales Abierto todos los días De 7 y 30 A 22 horas Tu casa no tiene alarma ADT Contratala a través de Netgate Con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 Y evita que te visiten Los amigos de lo ajeno Lo que necesita para el baño La cocina Está en Abronca Está en Abronca El mejor precio La mayor calidad Está en Abronca Está en Abronca En Montevideo Solimar y Castillos Abronca está acá En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Cursos de agro y maquinaria Comienzan en septiembre En la escuela MAPA Auxiliar veterinario Peluquería canina Operador de retroexcavadoras Técnico en producción equina Tambo moderno Todos presenciales No perdiste el año Reinventate en este 2021 Consulta la web O llama 2-409-1515 De Mapa Tres Cruces O por WhatsApp Al 091-491515 Luis Angelero presenta Lejos Su primer álbum Lejos de Luis Angelero Escuchalo en tiendas digitales Edita Bizarro Este lunes hay plenario De la Coordinadora de Jubilados Y Pensionistas del Uruguay Será de 14 a 16 horas Y es presencial Y por Zoom Para los que no puedan llegar El orden del día Plantea tres temas De extrema importancia Primero La defensa de la seguridad social Segundo El Congreso De la Coordinadora De Jubilados Y Pensionistas del Uruguay Y tercero Las elecciones De representantes sociales Del BPS Así lo informó El titular De la Coordinadora José Luis Borges Es la primera Digamos El primer plenario Presencial En mucho tiempo Vamos a intentar Aprovechar este veranillo Que hay En la medida En que ha aflojado Un poco El tema De la pandemia Pero además Como no afloja Digamos La política De gobierno Este Y como se insiste Sobre todo En una política De ajuste Contra el conjunto De los trabajadores Contra el conjunto De los jubilados De los pensionistas Nosotros creemos Que es importante Por lo menos Empezar a retomar El funcionamiento De la Coordinadora Y en este marco Definimos Un plenario Este Con posibilidad De ser presencial Y a su vez Bueno Utilizando la tecnología Esta del Zoom Para aquellos compañeros Que Están en el interior Y los que no puedan Trasladarse Digamos Hasta el local De la Coordinadora En principio Tenemos Muchas cosas Para ir conversando Pero Lo Lo prioritario Va a ser La campaña Justamente En defensa De la seguridad Social Como Como centro De De la actividad De Cojupé Pero también Tenemos que Tratar el tema Del Congreso De Cojupé Que va a ser A mediados de octubre Y Por supuesto También Las elecciones Del BPS Que son En el mes de noviembre Esos son los tres temas Digamos Que vamos a empezar A tratar A conversar Seguramente Van Van a surgir Otras propuestas Pero digamos En principio El enfoque Para este plenario Del día de hoy A las 14 horas En el local Nuestro De Cojupé Allí En Jackson 1409 Es ese Consultado Sobre qué es Lo que está Realizando La coordinadora De la Sobre la defensa De la seguridad Social La coordinadora De jubilados Y pensionistas Borges 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 señaló Que por ahora Se han sumado A la campaña Del movimiento Nacional Para impulsar Comisiones locales En los barrios De Montevideo Y lo mismo Y lo mismo En las capitales Departamentales O localidades Del interior Del país Cosa que está Generando Un arduo Esfuerzo Sumándonos Permanentemente Al trabajo Del movimiento Nacional De defensa Trabajando En materia De propaganda De discusión De ideas De discusión De la información Digamos Que se oculta Desde el gobierno Y desde el comité De expertos Y después Dando pasos Digamos Para organizamos Y organizar En todo el Comité Nacional Las comisiones De defensa De la seguridad Social Esos son Los temas Principales Hoy en día Como digo Estamos intentando También aprovechar Este momento De distensión En materia De pandemia Las restricciones De movilidad Etcétera Y Creemos Que es la prioridad Que Para nosotros Los jubilados Pero no solamente Para nosotros Debería ser La prioridad Del movimiento Popular Difundir Y a la vez Criticar Obviamente Esta reforma De la seguridad Social Impulsada Por el gobierno Por el comité De expertos Y sobre todo Avanzar En materia De ir organizándonos A nivel Nacional Lo que no No es sencillo No es fácil Pero es fundamental Porque en perspectiva El objetivo El objetivo Que se ha ido Definiendo Obviamente Es enfrentar Esta Esta reforma Es A la vez Apuntar A eliminar Las AFAP Que son Un pilar De esta reforma Que han sido Un pilar Todos estos años De la privatización De la seguridad Social Y eliminar La AFAP Exige Una reforma Constitucional Y por lo tanto Un trabajo De más de dos años Hasta llegar Al 2024 En donde Se propondría A la población Al pueblo uruguayo Justamente Esa reforma Constitucional Donde estaría Incluida La eliminación De la AFAP Para llegar A esa situación Hay que trabajar Mucho Y hay que organizar A todos aquellos Que tengan La voluntad Y la posibilidad De sumarse A esta pelea Cambiamos de tema Intendentes Del litoral Plantearán Desgrabar Productos De la canasta Básica Ante la inminente Apertura De fronteras Con Argentina Este lunes Serán recibidos Por el secretario De la presidencia Álvaro Delgado Instancia En la que plantearán La hoja de ruta Acordada Con los centros Comerciales De Paisandú Río Negro Y Salto El intendente De Paisandú Nicolás Olivera Dijo que Ni la mejor De las consultoras Ni el más complejo Laboratorio Podría haber Previsto El incremento Que significó Para la economía Local El cierre De fronteras Desde que están Los puentes Se podría imaginar Que se ha probado De todo Cada vez Que la diferencia No nos beneficia De hecho Ya hace varios años Que la diferencia Cambiaría Es pronunciada Es marcada Y se ha probado De todo Se ha probado De cero kilos Se ha probado De cinco kilos Se ha probado De controlar El pasaje De anasta Se ha conducido Muchas cosas Y de hecho Lo que se va a proponer Por ejemplo No busca limitar Al exceso El traslado De la mercadería Por ejemplo Cero kilos Es una medida Que prácticamente Se descarta ¿Por qué? Y bueno Porque termina afectando Quizá golpeando Sobre gente Que a veces Hace 10, 12, 15 kilómetros A pie Para hacer su surtido De tres, cuatro kilos O cinco kilos Y cruza Entonces No sé si va por ahí Lo que termina Haciendo daño Lo que termina Perforando La economía local Es aquel que cruza En su camioneta En su buen auto Va, almuerza Cena Come, toma Hace el buen surtido A la vuelta Y ya de paso Llega el tanque Ese es el que termina Moviendo Haciendo Mover la aguja En contra De la economía local Entonces En ese sentido De hecho Salto Y también En Paisandú Se ha denunciado Por parte de las gremiales De comerciantes Que no es solamente El trasiego de mercadería Es un tema Por ejemplo Vinculado a los servicios Cómo ha subido El comercio Vinculado a las ópticas Los servicios de estética Servicios profesionales De ophthalmología O sea Hay muchas cosas Entonces Lo que se busca Es Estribar En una muy buena experiencia Que se dio Hace algunos años Por la rebaja El Imesi Donde acá pagamos 24% menos De las naftas Pero Contra los escépticos Que decían Que el Estado Iba a perder Recaudación Pasó todo De lo contrario Se bajaron Impuestos A los combustibles Y aumentó La recaudación De ese Estado Entonces Transitando Un camino similar Bueno Se busca Proponer Algunas medidas Que vayan Por desgrabaciones De productos De las canastas básicas Y también De los servicios Que hoy Se ven beneficiados Con este corte Por ejemplo La gastronomía Entre otros Después También Buscar Algún sistema Sistema De microimportación O de importación Simplificada Justamente Para poder Comercializar De forma legal Introduciendo El mercado nacional Y el mercado De estos lugares El mercado De Paisandú De Santos Y Frevento Para que habría Este Con un gravamen Un pequeño gravamen Que obviamente Vaya para el Estado Y bueno Y después Seguir insistiendo En lo que es la política De la desgrabación De la Ines En este Fundamentalmente Las nastas Así que Es una hoja ruta Que contempla Desgrabaciones Beneficios Al comercio Una vez que se abran Los puentes Y por supuesto Control fronterizo También El infectólogo Julio Medina Se refirió A la vacunación De niños En prevención Al COVID-19 La decisión Va a ser Un equilibrio Entre el riesgo Y beneficio Estamos todos los días Discutiendo ese tema Si llega el momento De dar el paso Se dará Pero todavía Esa decisión No se ha tomado Señaló La Comisión Nacional De vacunas Y el grupo Ad-Doc Son más de 20 Profesionales Y científicos Expertos Estamos todos los días Discutiendo ese tema Y primero Tenemos que ver Que haya aprobación De las vacunas A nivel de los organismos Internacionales Sumar más evidencia Y dar la discusión Sobre todo Con los colegas pediatras Que son los que Ven los niños Siempre la decisión Va a ser En un equilibrio Entre riesgo Y beneficio Y beneficio Las comisiones Que asesoramos En vacunas Siempre cuando El beneficio Es mayor que el riesgo Se da el paso Cuando el beneficio Y el riesgo Todavía es dudoso Uno tiene Una pausa Y sigue estudiando ¿Sí? ¿Se avaluan En los otros países De otros países Como vean? Nos pasa que la situación De otros países No es la nuestra Entonces Es entendible Que algunos Quieran dar un paso Que nosotros todavía No dimos Uruguay siempre ha sido Muy proactivo Por algo tenemos Los resultados que tenemos Si llega el momento De dar el paso A vacunar A menores de 12 años Se dará Pero todavía Esa decisión No se ha tomado Ustedes saben Que la comisión Discutió el miércoles Pasado La tercera dosis Que se aprobó Para mayores de 60 años Para Pfizer El personal de salud Lo empezamos a discutir Y los otros grupos Etarios menores De 60 años También se está discutiendo Pero se está Sumando información Tanto local Como internacional Hacemos la pausa Ya venimos El sábado 9 de octubre Vuelven Las excursiones Al Parador Surí Y no te la podés perder La familia Centenario Se va al balneario Ordey de Quillú Para la reapertura Del escenario Aníbal Zampallo Espaldas a la playa Cantará para nosotros En vivo María Elena Melo Acompañada en trío Con un repertorio Nutrido de canciones Del entrañable Compositor sanducero Aníbal Zampallo El ticket Incluye Plato principal Pulpón O pollo Acompañado de Ensalada rusa O mixta Pan casero En nuestro horno A leña Vaso de vino O refresco Y postre Además habrá Barra de bebidas Todo el día Y otras exquisiteces Dulces y saladas Para la mañana Mediodía y tarde Todo casero Con la mano Del equipo Salimos a las 9 de la mañana Desde la radio En 18 de julio Y ejido Y volvemos Al atardecer Los lugares Son limitados Y con todos Los cuidados sanitarios Reserva el tuyo En 18 de julio 1357 Oficina 202 Antes que se agoten Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Autoservice Las nietas Somos productores De frutas y verduras Y vendemos A precios Inigualables También Bebidas Lácteos Productos de limpieza Y comestibles De todo tipo Aceptamos Tarjetas de crédito Débito Y ticket Alimentación Los esperamos En 8 de octubre 3991 Esquina Silvestre Pérez De lunes a sábados De 8 a 20 horas Y domingos De 8 a 14 horas Celular 094 98 91 27 A partir del jueves 2 de septiembre Marxianos Aterriza en las ondas Espaciales De la imprescindible Para compartir Sus pensamientos Galácticos Con la audiencia Los esperamos Los jueves A partir de las 19 y 30 horas Conducen Daniel Vanina Croco Y Carlos Amir González Fletes Román Le ofrece Fletes en Montevideo E interior También traslados Si necesita ir A lo de un familiar Amigo O al médico Llame a Román Al 093 722 271 Contamos Con cómodas Camionetas Para 6 personas Y también Lo llevamos Con su mascota Precios especiales Para viajes Frecuentes A donde sea Román Lo lleva Llame al 093 722 271 No se olvide 093 722 271 La música uruguaya Para niños Está en la 36 Sentirnos cerquita Por Jorge Bonaldi Y Adriana Ducret Hay que disparate No se puede creer Se agota el CD Esta mañana Vino Mariana Cómprelo aquí Y a seguir colaborando Con la 36 Vidrería Quique Cambio de vidrios Espejos a medida Blindex Cerramientos Claraboyas Mamparas de baños En vidrería Quique Vamos a domicilio En todo Montevideo Presupuesto sin cargo Esperamos su llamado Atención por WhatsApp Celular 099 319 434 Reiteramos Celular 099 319 434 Suscribite al Semanario La Juventud Y recibí en tu casa 32 páginas Con toda la información Y el análisis De lo que sucede En nuestro país La región Y el mundo Podés optar Por la suscripción anual 1.400 pesos Semestral 750 pesos Trimestral 400 pesos O mensual 150 pesos Llama al 29 24 79 71 O al 097 326 134 097 326 134 Y acepte Suscriptor De la Juventud Inmobiliaria Propiedades E inversiones Vende o alquila Su propiedad En todas las zonas De Montevideo Propiedades E inversiones Somos Confianza Llámenos Al 2903 74 90 O visítenos En San José 1172 Frente a Plaza Cagancha Trece minutos Pasan de las trece horas Recibimos con más información A Javier Dizio Acosta Compañeros La diputada Alessandra Isabral Del Partido Nacional Marcó Algunas problemáticas Que se han tenido Que vivir Y algunas Que se han corregido En negociación Por ejemplo Con el Ministerio Del Interior En localidades Como Valle de Ordoñez O Sarandí del Chi Vamos a escuchar Lo que manifestaba Sobre todo Lo que tiene que ver A falta de documentación Y algunos problemas De acceso A ámbitos estatales De servicios Por parte de usuarios De esos lugares Explicación civil Según un relevamiento Realizado en Valle de Ordoñez Por impulso De la directora Del hospital De la localidad A junio de 2021 Se advirtió Que existían Aproximadamente 200 personas Indocumentadas La oficina Más cercana A 60 kilómetros En Sarandí del Chi O la de mina 180 kilómetros Con frecuencia De ómnibus Solo tres veces Por semana Trasladarse Representa Cosos importantes Para la mayoría De los pobladores Amén de los inconvenientes Que genera Ausentarse Tantas horas Del lugar Respuesta Del ministerio Se dispuso La llegada De identificación Civil Durante cuatro sábados A sus efectos A Valle de Ordoñez Dos Mayor presencia policial Que en zonas rurales Significa Estado a la mano Entregamos Cientos de firmas De vecinos De carapé Molles de Aiguá Penitentes Marcos de los Reyes Ortiz Sación Solís Andrioni Arroyo de los Chanchos Y Villa Rosario Respuesta El próximo 24 de septiembre Tendremos por segunda vez Al ministro En nuestro departamento En menos de tres meses De gestión Tres Atraso en la Junta Nacional De aptitud La escasez De recursos humanos Es una dificultad Constante Y sabemos Que el mapa Del delito Condiciona La distribución Y la valleja No sale bien Favorecida Con ese criterio Sin embargo Planteamos al ministerio Que agilizar Las altas administrativas De los funcionarios Cuando tienen El alta médica O la causa judicial Está cerrada Es una forma De optimizar Los recursos humanos Disponibles El atraso En los trámites Genera perjuicios Al funcionario policial Que no puede hacer Horas 2.22 Por estar desarmado Con un Privándose De un complemento De ingresos Importante Pero el perjuicio Alcanza también A la ciudadanía Porque hay policías Ejecutivos Que pudiendo estar En territorio Están cumpliendo Tareas administrativas La respuesta Es que hemos recibido Noticias Ya de mayor movimiento En la Junta Nacional De Aptitud Correo Uruguayo Dispuso hace poquitos días La gratuidad En el envío De sobres Para postular A becas de estudios Ofrecidos Por la Fundación Chamangá A estudiantes Con alta vocación Y bajos recursos Agradecemos La amplitud Y la receptividad Con que respondieron A nuestra propuesta Ahí teniendo La palabra De la diputada Alessandra Isabralde Del Partido Nacional Por el Departamento De La Valleja Destacando Algunas respuestas A problemáticas Que ya había presentado En este caso Por parte Del Ministerio Del Interior Que no es casualidad Recordemos Que va a ser interpelado Por el Frente Amplio Por las políticas Del Ministerio Del Interior En la Cámara De Diputados En los próximos días Y también Algunas situaciones Que se han solucionado A través del correo Vuelvo allí A estudios centrales Ayer Colonos Y productores Rurales Se movilizaron En Melo Contra los recortes Y el redireccionamiento De fondos En el Instituto De Colonización Reivindican Que estos recursos Son claves Para detener El éxodo De la gente Del campo Dinara Perdomo Fue la encargada De leer la proclama Los colonos Y aspirantes Nos vemos En la obligación De reclamar Para el interior Rural Lo que es El sector rural No dejamos De reconocer Las necesidades De otros ciudadanos Que también Tienen carencias El gobierno Debe cortar De raíz El éxodo De personas Y productores Del campo A la ciudad Y empezar Por ahí El gran Enriquecimiento Continuo De los asentamientos Reclamamos El no recorte De los recursos Que son Del Instituto Nacional De Colonización Como primer medida De control Y exhortamos A que se revise Y estudie Realmente Realmente De los prejuicios Que genera el recorte Es una necesidad Del país Tener gente Trabajando Produciendo Y arriesgando Para multiplicar Producciones En todos los sectores De la rica cadena productiva Que el Uruguay Tiene por naturaleza No podemos Bajo ningún concepto Seguir perdiendo Cultura del trabajo No podemos Perder a los pocos Paisanos Que aún Quedan En el mundo rural No podemos Serán Más Ni una escuela rural Y por lo contrario Debemos Afincar gente En el campo Y empezar a ver Y las fueras rurales Y desde ahí Ver que el proceso De los asentamientos En zonas urbanas Están siendo controlados Tenemos que ser Inteligentes Y cambiar Ambigón Con oportunidades De trabajo Oportunidades En multiplicar empresas Y no multiplicar Resistencialismo A través de una tarjeta Lo que no sacará Jamás A las personas De una tremenda Pobreza Y dependencia Recordamos A quienes apoyan El recorte De los dineros De colonización Y a quienes Manifestan El apoyo A no comprar Más tierras Que también Apoyan Por consecuencia A que se creen La llegada De materias Primas A todas En nuestras Industrias Nacionales Lo que acarrea Falta de trabajo En los distintos Centros poblados Disperso A lo largo De este país La tradicional Producción Nacional Es de muy larga Data Y viene perdiendo Territorio Por otros procesos De producción Como es la Forestación Por celulosa Defendida apenas Para crear Mano de obra Durante Construcción De las plantas Y para el poder De acumulación De pocas empresas Cosa que va Totalmente en contra De las necesidades De un país Como el nuestro Y modo de vida De su gente Nos dicen Que colonización Tiene mucha tierra Y tenemos menos Del 4% Del territorio Nos dicen Que tenemos 600.000 hectáreas Que es mucho Pero no se dice Que UPM Controla 400.000 hectáreas Y Montes del Plata Controla casi 300.000 hectáreas Dos empresas Forestales Que controlan Más tierra Que las 4.000 Pequeñas empresas Que tenemos Los colonos En tierra del instituto 700.000 hectáreas De UPM Y Montes del Plata Llenos de árboles Que producen Para otros países Con subsidios Y zonas francas Ni los miles De colonos Ni los miles De aspirantes A colonos Que producimos En la campaña Tenemos zonas francas Aunque aportamos Alimentos y materia prima A cientos De industrias nacionales Que multiplican Manos de obra Y somos bien mirados Por las exportaciones Más bien Tenemos que pagar Las grandes Que pagar Lo que las grandes Empresas no pagan Y con estas señales Nos obligan A renunciar A vivir Y a trabajar En la campaña Señores directores De colonización Señores legisladores Y gobierno en general Aportemos los recursos Requeridos Al instituto nacional De colonización Para que este sea El verdadero promotor Del desarrollo Y hagamos los cambios Necesarios Que sea posible Para ejecutar Las políticas De la tan anhelada Reforma agraria Fieles al ideario Artiguista No desarmemos Los principios De aquella idea Que arrancó En 1948 Y que hasta hoy Permanece como es la ley 11.029 De colonización Aspirantes y colonos De la comisión De colonización De Cerro Largo Mesa nacional De colonos Grupo de colonos Centurión Movimiento Con la tierra Muchas gracias Mientras tanto En el programa Tierra Libre Que conduce El compañero Luis Córdoba En CX36 Los días domingos Fue entrevistado El doctor Pablo Díaz Doctora en ciencia Política Y docente Responsable Del observatorio De política De tierras De la Udelar Díaz dijo Que las expectativas Fueron absolutamente Colmadas Por los organizadores Este Colmó las expectativas De los organizadores Este Básicamente Productores rurales Del departamento De Cerro Largo Con apoyo De organizaciones Nacionales Como la mesa Nacional de colonos Y el movimiento Por la tierra Participaron Unos 40 50 caballos En el desfile Y otros tantos vehículos Teníamos un aforo Por protocolo De actividades Hípicas De hasta 200 personas El registro Personal que hicimos Fue de 160 personas Así que Cumplimos con el protocolo Y al mismo tiempo Con nuestro objetivo De movilizarnos Por la tarde Los senadores Uriarte Ciudadanos Partido Colorado Y Sergio Botana Al partido nacional Reafirmaron Su posición De no acompañar El recorte Lo que estaría Dando un empate Como planteábamos Anteriormente En el Senado Y bueno Y aquí Definiría La situación Cabildo Abierto ¿Verdad? Y Cami Cami no se hizo presente Otras veces Ha pasado Que digamos Tenía posturas Diferentes Al gobierno Con respecto A colonización Pero Te acompañó Al gobierno ¿Verdad? Por ejemplo Con la desafectación De los colonos Propietarios Que se hizo Con la LUC ¿No? Así que no sabemos Que va a votar Efectivamente Pero bueno Rafael Menéndez Pero él prometió Él prometió Ahí en Melo Delante de los productores Que él iba a votar En contra Sí Todavía no sabemos Su posición definitiva Él dio su palabra Su palabra de honor Si tiene palabra Tiene que cumplir Sí Rafael Menéndez Anunció De parte de Cabildo Abierto Que no estarían los votos Así que suponemos Que Cabildo Abierto También Si supone Por que También Creo que La fecha que establece Digamos La discusión En el Senado Ahí puede haber Novedades También porque Van a buscar Seguramente Alternativas De financiamiento Para el fondo De vivienda De los asentamientos Así que Tenemos que seguir Reclamando Y planteando Las posiciones De las organizaciones Sociales Para que bueno Efectivamente No se desarme La herramienta De colonización Yo escuché En un audio Que tú mandaste Pablo Donde decías Que los diputados Quienes Representaron A diputados En esa actividad Dijeron que ellos Votaron lo que le pidió El directorio De colonización Es correcto Eso Eso fue En una reunión Con La bancada Oficialista Con el partido Nacional Este Que estaba Viviano Andújar Otros Diputados Del partido Nacional Dijeron Exactamente Eso Que ellos Aprobaron El artículo Referido A este Fideicomiso De la remisión De cuentas Porque era Lo que el directorio De colonización Pedía Entonces Hay que pasarse La pelota Uno al otro Pero acá Entrevistado En tierra Libre El presidente De colonización Dijo Que no era La valoración Que hacía El instituto Palabra más Palabra menos Sino que Eso iba a estar En manos De los diputados Y no del directorio No era voluntad De colonización Desafectar Esos fondos Exacto Es una manera Digamos De pasarse La pelota De uno Al otro Y no pagar Los costos Políticos ¿Verdad? Cambiamos de tema Todos los 30 de agosto Se celebra el día De Santa Rosa De Lima En honor a la primera Mujer latinoamericana Canonizada por la iglesia Católica La leyenda popular Señala que en torno A esta fecha Ocurre el llamado Temporal Que lleva ese nombre Consultamos al profesor Carlos Brunetto Para saber Cuál es la explicación Científica De ese fenómeno De la naturaleza Efectivamente Vicente El temporal De Santa Rosa Es una expresión Popular ¿Verdad? Una expresión popular Para designar Una tormenta Que se espere Se ve En nuestro hemisferio sur En un lapso Que va 10 días antes 10 días después Del 30 de agosto Que es la fecha Correspondiente A la festividad De Santa Rosa De Lima ¿No? Patrona de las Américas El asunto es que Según los meteorólogos El fenómeno Se debe al choque De los primeros Vientos cálidos Con los frentes fríos ¿Producto de qué? Del acercamiento De la primavera ¿Verdad? Digamos que Para precisar Los términos Tormenta ¿Qué es tormenta Desde el punto de vista Meteorológico? Es una descarga Brusca De electricidad Atmosférica ¿No? Que se manifiesta Por un resplandor Que es el relámpago Y por un ruido seco O por un estruendo sordo Que es el trueno Asociada A las famosas Nubes convectivas Como los cumulonimbos Por ejemplo Y suele presentarse Con lluvia En forma de chaparrono O en latitudes Más altas En forma de nieve O granizo También con fuertes vientos ¿No? En invierno No suceden Estas tormentas Héctor Vicente No suceden Porque para que se den Se necesitan condiciones Energéticas Más de Más de primavera Y de verano Lo que pasa Es que al acercarse El equinoccio De primavera En el hemisferio sur O sea que sea El 22 o 23 de septiembre El acercamiento Paulatino De este sector Del planeta Al sol Aumenta La disponibilidad De energía Entonces se producen Cambios En la circulación Atmosférica Desde fines de agosto Cambios con presencia De aire cálido Y húmedo Que viene del norte Sumado Como les dije A más radiación solar Y este A las perturbaciones Sinópticas Del oeste Que podrían aparecer Este En esos momentos Y ahí se da El fenómeno De tormenta Saliendo del invierno En las Proximidades En las cercanías Del 30 de agosto Esa perturbación Queridos amigos Se produce Ya que El polo sur Sigue todavía Muy frío Mientras que El continente Austral Empieza El lento Proceso De calentamiento Bueno Popularmente Se espera Que la tormenta De Santa Rosa Sea una de las Más fuertes Pero Normalmente Les cuento Héctor No es así No es así Por ejemplo Analizando la frecuencia De la aparición Del fenómeno De tormenta Durante un periodo Prolongado Del orden de 142 años ¿Saben cuántas veces Se dio? Solamente 16 veces No, pocas veces Muy pocas veces Se produjo El fenómeno Definido realmente Como tormenta Del punto de vista Que acabamos de señalar Punto de vista científico Solo 16 veces En 142 años Ahora La tormenta De Santa Rosa Se observa En algunas provincias Argentinas Mientras que En otras Como San Juan O Mendoza Ahí La zona de los vinos ¿No? O Salta Ahí muy Muy pocas veces Aparece el fenómeno Y en Uruguay Bueno En Uruguay Se produce Con una frecuencia Muy similar A la De la provincia De Buenos Aires Pero Cosa que Poca gente sabe Es que Fenómenos similares También se dan En Sudáfrica Y en Australia Prácticamente A la misma latitud Del Paraleo 35 Muy bien Vamos a esperar A ver como se presenta Este año Si es que se presenta Santa Rosa Exactamente Vamos a ver Que nos depara El futuro Héctor Vicente Muchas gracias No Como siempre De parte de Brunetto Un abrazo para todos Y ahí estaba Carlos Brunetto Ilustrándonos Sobre Usted la vio Sintió El temporal De Santa Rosa Algún día Eso de lluvia fuerte Que hubieron alertas Importantes Capaz Me sorprendió Eso que dijo Brunetto De que en 100 años 16 veces Se produjo Hay mucha Mucha leyenda En torno a eso Claro Aprovecho dos cosas Primero Un oyente Se comunicaba con nosotros Para decir que La policlínica De Capitán Tula Bueno Por agresión A una trabajadora Cerraron la policlínica Al parecer momentáneamente Solo estaba funcionando Farmacia Retiraron la policlínica De Capitán Tula Y lo otro Recordar Bueno Este fin de semana Falleció el periodista Enrique Kike Januzzi Este Un periodista vinculado Al sector deportivo Pero bueno Uno de los periodistas Que luchó contra el poder Del sistema Estaba enfermo No, no fue de repente Arrepentido 71 años Ya estaba retirado 30 minutos Pasaron de las 13 horas Hacemos la pausa Y después viene La columna De James Petras Antes de Estados Unidos Cuesta al día Edición central Un compacto De 60 minutos Informando A la manera De Centenario La radio Imprescindible Ya llegó La primavera Se viene La primavera Y la 36 Lo celebra Con la familia Centenario El 18 de septiembre En la fonoplatea Gustavo Onseti Nos reunimos Para compartir Una chorizada Un chorizo De primera calidad Con queso cheddar Panceta Lechuga Tomate Huevo Y varios gustos Todo en un pan casero Con semillas De sésamo Y lino Acompañado de papas fritas Y un vaso De refresco O vino Vamos a disfrutar De música en vivo Y con Gladys Jugamos al bingo Cupos limitados Sábado 18 de septiembre Desde las 13 horas En la fonoplatea Gustavo Onseti Pasá por la 36 18 de julio 1357 Apartamento 202 No te quedes sin lugar La primavera Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Seaboard Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos Agraciada 2847 Llámenos al 2209 6092 O al 098 341739 Cibor Audio e iluminación profesional Endulce su vida Con miel natural Pura De la nueva Reserva ecológica De los Montes del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases De un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Planes 50 Aniversario En previsión Oportunidad única Para ingresar Con derechos inmediatos Y cuota bonificada Afíliese hoy Por el 0800 8160 O consulte En nuestro sitio web Y súmese a la mayoría 50 años De previsión Responsabilidad Compromiso Confianza Colabora con la 36 Y ganá Con el sorteo Del gordo De fin de año Entre los colaboradores De la imprescindible Sorteamos Primer premio Una bici ergométrica Perfecta para realizar ejercicio En casa Mide tiempo Velocidad Pulso Distancia Y calorías Dispone de un sistema De freno magnético Segundo premio Una aspiradora robot Deja tus pisos impecables Y sin esfuerzo Tres modos de limpieza Batería recarada Encargable Y autonomía De 90 a 120 minutos Cuenta con Mopa removible Y sensor anticaída Para evitar accidentes Tercer premio Una mixer Un moderno Electrodoméstico De uso diario Tiene un poderoso motor Que proporciona Un licuado rápido Y eficaz Con solo tocar un botón Pasá por la 36 En 18 de julio 1357 Segundo piso Llévate tu bono Colaboración A solo 100 pesos Y disfrutá De estos grandes premios A partir de este momento Radio Centenario De Uruguay Tiene el agrado De presentar Para la gran audiencia Latinoamericana Las reflexiones Y el análisis Político Económico Y social Sobre la realidad Mundial Del profesor Y sociólogo Estadounidense James Petras Profesor Petras ¿Qué tal? Un gusto Recibirlo Una semana más Desde Montevideo Muchas gracias Es un placer Siempre participar En el programa Desde Montevideo Por todas partes Bueno Exactamente Porque esto después Circula por internet Por todo el mundo Petras Venimos de Unos días De aniversarios Muy importantes ¿No? ¿Qué se dijo En Estados Unidos? ¿Qué originó Este aniversario De 20 años De los hechos Del 11 de septiembre Del 2001? Sí Es un Gran evento Aquí Pasó por todo El país Muchos lugares Tenían Enormes Aniversarios Y la gente Que participaran Muchos tenían Parientes O relaciones Con las Personas Que mueran Más de 3 mil Personas Asesinadas En el Pentágono Murió Cientos Murieron Varios En el avión Que cayó En Pennsylvania Y Lo más Importante En Nueva York Y todos Los que Recuerdan El evento Siempre Quieren Quedarse En una Postura De agresión Contra Todo el mundo Que no Está En coincidencia Con su Política Hay una Cosa Reconocer Los muertos Reconocer El terrorismo Pero es Otra cosa Utilizar Los eventos Como pretexto Para lanzar Una guerra Mundial Una guerra Contra el terrorismo Como lo decían Yo creo Yo creo que Tenemos Una doble Fila Tenemos El evento Anterior Donde Los Estados Unidos Retira De Afganistán Que era Un evento Muy importante Pero al mismo Tiempo Los sectores Más Guerreristas Aquí Condenan La forma Que Biden Retiró Las tropas Y quieren Que Los Estados Unidos Siga Con una Posición Bélica Incluso En Afganistán Pero con El evento De 9-11 El ambiente Era mucho más Hacía La separación De las guerras Del pasado Y la actualidad A 20 años Se ha abierto Paso más En este tiempo La verdad De lo que ocurrió O sea Los vínculos De los que se hablaba De Al-Qaeda Y de Bin Laden Por ejemplo Con los sauditas Ese tipo De cosas Sí Recientemente La policía Federal Han anunciado Que Los Personas Involucrados En Las acciones La gran mayoría Eran De Arabia Saudita Y los Involucrados Tenían Vínculos Con la Embajada De Arabia Saudita Implicados Muchos En los actos De terrorismo Pero Vamos a ver Qué Pasa Con esta Información De la Policía Federal Porque Los Estados Unidos Siga Muy cerca De Arabia Saudita Siga Con las Armas Norteamericanas Norteamericanas Bases Militares Y lo Demás Yo creo Que la Denuncia Podría Tener Un Efecto Pero Tengo Dudas Porque Los Estados Unidos No No Quiere Causar Problemas Con Arabia Saudita A pesar Que Estaban Muy Implicados En Los Actos Es Uno Las Contradicciones Norteamericanas Donde Un Maliado Cerca De Estados Unidos Está Haciendo Actos Y Tiene Implicados Terroristas Contra La Misma Estados Unidos Si Hay Algunos Datos Que Indican Que Las Agencias De Seguridad Actualmente Marcan Como Principal Riesgo Para La Seguridad De Estados Unidos En La Actualidad Las Acciones Internas De Grupos De Extrema Derecha O Racistas Son Los Responsables De Más Muertes En El Mundo Que En El Exterior De Estados Unidos Evidente Los Terroristas De La Derecha Han Preparado El Terreno Para Acciones De Demoralizar La Gente Y Debilitar El Apoyo A Biden Los Terroristas Norteamericanos Está Está Siempre Movilizando Sus Fuerzas Usando Cualquier Pretexto Económico Social Político Y Particularmente En la Política Externa El Terrorismo Interno De Los Estados Unidos Está Operando Directamente Sobre Varios Personas Y Varios Lugares Donde Podrían Aprovechar Y Usar La Violencia Algunos Están Afiliados Con Grupos Otros Actúan Por Su Cuenta Pero El Terrorismo Doméstico En Estados Unidos Es Un Factor Muy Influente Y Sigue Siendo Un Peligro Para Mucha Gente Que Buscan La Vida Libre Y Pacífica Tenemos Mucho Terrorismo Contra Grupos Minoritarios Asiáticos Que Viven Aquí Sufren Ataques Por Los Terroristas Yo Creo Que Debemos Guardar El País Contra El Terrorismo De La Derecha Porque Es La Única Forma De Vivir Aquí Tranquilos Pero El Terrorismo Anti Asiático Antiafroamericano Es Un Factor Constante Aquí Incluso Están Infiltrados Con La Policía Que Actúan Por Las Autoridades Petra Si La Serie De Leyes Que Se Impulsaron En Los Años Siguientes A Los Hechos Del 2001 Bajo El Gobierno De Bush Que Eliminaban Algunos Derechos Individuales Han Sido Modificadas O Siguen Abiertas Bajo El Pretexto De Investigar Por Terrorismo A Los Propios Ciudadanos Estadounidenses El Factor Más Influyente En La Actualidad Es El Uso De La Derecha Contra El Aborto Está Usando La Campaña Anti Aborto Como Manera De Fomentar El Derechismo En El País Utilizando Las Mujeres Como Un Factor De Choque Por La Ultraderecha Porque Las Mujeres Normalmente Votan Por Los Demócratas Pero Actualmente Con El Aborto Está Polarizando El País Una Forma Importante Y Ahora Tienen El Respaldo Del Corte Supremo Y Tienen El Apoyo De Varios Gobernadores De Varios Estados Es Un País Polarizando Y Según Las Encuestas Los Demócratas Están Perdiendo La Mayoría Que Tenían En Congreso El Senado Etc Entonces El País Está Derechizando A pesar Que Biden Trata Introducir Reformas Constitucionales Y Reformas Para Mejorar Las Condiciones Socioeconómicas Ahora Está Muy Cuestionado La Posibilidad Que Biden Puede Realizar Algunos Programas Sociales Económicas Que Prometió En Las Elecciones Como Consecuencia Está Prejudicando Sus Posibilidades De Reelección En El Futuro Otro Tema Vinculado A Estados Unidos Pero En Su Relación Internacional Se Dio Esta Semana Una Conversación Telefónica Entre El Presidente Chino ¿Verdad? Xi Jinping Y Joe Biden ¿Qué se Conoce De Ese Diálogo? ¿Qué Lectura Política Se Puede Hacer? Bueno Es Claro Que China Está Avanzando Biden No Quiere Conversar Con La Derecha En Contra El Medio Oriente Y Asia China China Un País Formidable Un Poder Importante Y Biden Tiene Que Reconocer Y Entrar En Diálogo Con China Hasta Ahora Mantenga Distancia Y Condenaciones De Los Derechos Humanos Y Tratan De Implicar China En El Caso Del Coronavirus Pero Final De Cuentas China Es Importante En Todo Sentido Para Los Estados Unidos Particularmente Porque Estados Unidos No Puede Llegar Un Arreglo Con Corea Del Norte Y Norte Corea Está Mandando Mísiles Internacional Ahora Bien Y Ya Que Hablamos Del 11 De Septiembre También Se Vivió Como Usted Sabe Aquí En El Sur Otro Aniversario Del Golpe En Chile Con Represión Como Siempre Ocurre Contra Las Manifestaciones Que Recuerdan Aquellos Hechos Con Un Papel Protagónico De Estados Unidos ¿Cómo Observa Chile Actualmente En Un Proceso Que Usted Conoció De Cerca Y Que Ahora Tiene Este Desafío De La Constituyente Chile Es Un Punto De Referencia Contra Los Estados Unidos Y Golpismo En Los Años Seitenta Con Argentina Con Bolivia Con Chile Con Uruguay Tenemos El Recuerdo De Los Violaciones Derechos Humanos En Este Período Implicando En Todos Los Golpes Los Estados Unidos En Esta Época Ahora Las Manifestaciones En Favor De La Democracia En Chile Y Las Nuevas Elecciones Pronto Vamos A Ver Qué Puede Pasar Si Gana Los Democracianos Es Un Derrota Si La Izquierda Puede Movilizar Y Ganar Las Elecciones Puede Abrir Un Nuevo Capítulo Como En Perú Pero Las Situaciones En América Latina Han Dado El Vuelta Hacia La Izquierda Pero Todavía No Hay Decisiones Decesivas Solamente En Perú Podríamos Decir Que Un Gobierno De Centro Izquierda O Izquierda Está Ganando Terreno Pero Es Una Situación Donde Hay Un Reverso En Estados Unidos Hay Un Derechización En América Latina Hacia Una Izquierda Vamos A ver Que Terminan Las Cosas Bien Ya Ya que Vinimos Hacia Hacia El Sur En Este Diálogo Petras Le Queríamos Preguntar Un Primer Balance Sus Primeros Comentarios Sobre Sobre Que Dejó La Jornada Electoral De Las Elecciones Internas Obligatorias De Ayer En Argentina Con Derrota Del Gobierno Si Es Otro Caso Que La Izquierda En América Latina Tiene Doble Filo Cuando Gana La Centro Izquierda Y No Puede Cumplir Con Sus Compromisos La Derecha O La Derecha Dividida Trata Ganar La Consecuencias Debemos Cuidar Porque Lo Mismo Pasaba En Uruguay El Frente Amplio Perdió Elecciones Por Período Actual Porque No Cumplió Con Muchos Compromisos Que Tenían Entonces Cuando La Centro Izquierda Gana Elecciones Y No Cumple La Vuelta De La Derecha Y Tenemos Que Washington Está Mirando América Latina Y Tratando De Imponer Unas Obligaciones Militares Y Eso También Podría Derechizar Las Consecuencias De Elecciones En América Latina Pero Por Lo Menos En La Actualidad Yo Creo Que La Izquierda Tiene Buenas Chances De Avanzar En El Próximo Período Bien Otros Temas Que Quiera Mencionar Esta Semana Profesor Petras Bueno En Estados Unidos Tenemos Un Gran Lucha Sobre La Vacuna Obligatorio Biden Está Insistiendo Que Cualquier Empleado De Gobierno Federal Local Debe Tomar La Vacuna Pero Por Razones Curiosas La Vacuna Está Un Enimigo De La Derecha Acusan De Obligaciones Dictatoriales Y Es Una Causa Que Han Afectado Un Porcentaje Importante De La Población En Muchos Lugares La Vacuna Solo Se Aplica A Un Tercio De La Población En Otros Llega A 60 70 Por Ciento Es Una Locura De Rechazar La Vacuna Pero La Gente Que Están Sometidos A La Influencia De La Derecha Rechazan La Vacuna Como Un Acto De Obligación Y Podría Prejudicarlos Muy Bien Profesor Petras Como Siempre Un gusto Escucharlo Le mandamos Un abrazo Un abrazo Para Vosotros Muchas Gracias Hasta pronto Para Para la Gran Familia Centenario En El 1250 Del Dial Uruguayo Fue La Palabra Del Destacado Analista Internacional Profesor Y Sociólogo James Petras Quien Volverá A Estar Con Nosotros El Próximo Lunes Se viene La Primavera Y La 36 Lo celebra Con La Familia Centenario El 18 De Septiembre En La Fonoplatea Gustavo Nozetti Nos Reunimos Para Compartir Una Chorizada Un Chorizo De Primera Calidad Con Queso Cheddar Panceta Lechuga Tomate Huevo Y Varios Gustos Todo En Un Pan Casero Con Semillas De Sésamo Y Lino Acompañado De Papas Fritas Y Un Vaso De Refresco O Vino Vamos A Disfrutar De Música En Vivo Y Con Gladys Jugamos Al Sábado Sábado 9 De Octubre Vuelven Las Excursiones Al Parador Surí Y No Te La Podés Perder La Familia Centenario Se Va Al Balneario Ordey De Quillú Para La Reapertura Del Escenario Aníbal Zampallo Espaldas A La Playa Cantará Para Nosotros En Vivo María Elena Melo Acompañada En Trío Con Un Repertorio Nutrido De Canciones Del Entrañable Compositor Sanducero Aníbal Zampallo El ticket Incluye Plato Principal Pulpón O Pollo Acompañado De Ensalada Rusa O Mixta Pan Casero En Nuestro Horno A Leña Vaso De Vino O Refresco Y Postre Además Habrá Barra De Bebidas Todo El Día Y Otras Exquisiteces Dulces Y Saladas Para La Mañana Mediodía Y Tarde Todo Casero Con Y Volvemos Al Atardecer Los Lugares Son Limitados Y Con Todos Los Cuidados Sanitarios Reserva El Tuyo En 18 De Julio 13 57 Oficina 202 Antes Que Se Agoten Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una Radio Imprescindible Porque Que nos da ánimo Siempre Un vino BCP Al alcance Del pueblo Tradición De buena Uva Madurada En barriles De roble Adquiera Los vinos Del Parador Suri Solo En venta En la radio En este año Tan especial Estuvimos Siempre Contigo Estuvimos Para darte La mejor Atención Para escucharte Siempre Estuvimos En cada Llamada Para darte Una respuesta Y cada vez Que lo Necesitaste Estuvimos Ahí Estuvimos Con Todo SWAT Cumple 30 Años Contigo Y vamos A seguir Estando Con Todo SWAT 30 Años Afiliate Online O O O 2 711 0 711 Cobertura Parcial De Asistencia Médica Miranda Machín Y Asociados Estudio Jurídico Notarial Y Contable Especialistas En reclamaciones Laborales Accidentes De Tránsito Sucesiones Pensiones Alimenticias Reconocimiento De Uniones Concubinarias Identidad De Género Consulte Por el 2 402 48 29 O 099 48 94 94 Ya está Comprobado En Artículos Sanitarios Lo mejor Está en Abronca Desde el Centro Del Departamento Y hacia Toda Rocha Abronca Castillos En Ruta 9 Kilómetro 265 Frente al Trebon Abronca Castillos Teléfono 44 75 81 19 Aceptamos Todas las Tarjetas No se Olvide De Mencionar A la 36 En Montevideo Solimar Y Castillos Abronca Está Acá Suscribite Al Semanario La Juventud Y Recibí En Tu Casa 32 Páginas Con Toda La Información Y El Análisis De Lo Que Sucede En Nuestro País La Región Y El Mundo Podés Optar Por la Suscripción Anual 1400 Pesos Semestral 750 Pesos Trimestral 400 Pesos O Mensual 150 Pesos Llama Al 29 29 29 29 79 71 O Al 097 326 134 097 326 134 Y Hacete Suscriptor De La Juventud A A Solo 60 Kilómetros De Montevideo Y Heladera Si Integras Un Sindicato U Otra Organización Social Comunicate Con Nosotros Y Conocé Los Convenios Que Ofrecemos Con Descuentos De Hasta 50% Vení Al Complejo De Turismo Social De Amul Consultas Y Reservas Al 099 120 064 O Comunicate A Turismo Social Amul Arroba Gmail Punto Com Seguinos En Facebook Complejo De Turismo Social De Amul ¿Quiere Reformar Su Hogar? ¿Necesita Hacer Trabajos De Sanitaria Revestimientos O Albañilería? Llámenos Somos Trabajadores Le Aseguramos Un Buen Servicio Al Mejor Precio Contáctenos Al 092 870 397 O Al 095 738 455 Se Viene La Primavera Y La 36 Lo Celebra Con La Familia Centenario El 18 De Septiembre En La Fonoplatea Gustavo Nozetti Nos Reunimos Para Compartir Una Chorizada Un Chorizo De Primera Calidad Con Queso Cheddar Panceta Lechuga Tomate Huevo Y Varios Gustos Todo En Un Pan Casero Con Semillas De Sésamo Y Lino Acompañado De Papas Fritas Y Un Vaso De Refresco O Vino Vamos A Disfrutar De Música En Vivo Y Con Gladys Jugamos Al Bingo Cupos Limitados Sábado 18 De Septiembre Desde Las 13 Horas En La No Te Quede Sin Lugar Y Ahora Llega A La 36 El Magazine De La Tarde Un Programa Para Todos Aquellos Que Quieran Pasarla Bien Gladys Heredia Te Presenta Una Hora Con Música Entretenimiento Cultura Salud E Información Con Un Gran Equipo De Columnistas Especializados A Partir De Este Momento Prendete A La 36 Quedate Con Molona Lindo Celebramos La Vida La Vida Tiene Momentos Malos Donde Los Golpes No Avisan Pero Yo Me Quedo Con Esos Ratitos En Lo Que Esto Es Para Todas Las Lolitas De La Humana Rompe la Timpa Tumba Que Tumba 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 La Tumba 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 Latoba Tumba Tumba Ella estaba bailando, que Lola y Lola la coquetera Rompe la chimpa, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena, que baila Lola la coquetera Rompe la chimpa, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena, que baila Lola la coquetera Bueno, bueno, buenas tardes, buen lunes, buen comienzo de semana con esta música Hoy vinimos arriba, ¿no? Porque si miramos para afuera, nos vamos abajo, ¿está? Otra vez, está difícil, no se quiere ir el invierno, nos siguen esas nieblas, esa humedad Bueno, pero hoy es lunes, hoy comenzamos la semana Esto posiblemente ya para el miércoles va a estar estupendo Ya vamos a empezar los días lindos, aunque allá tuvimos un día lindo también La agradable, no nos llovió, salió el sol Y anduvimos, bueno, la verdad que lo disfrutamos de una manera tremenda Porque no pensábamos cuando salimos de Montevideo que nos íbamos a encontrar con un día tan esplendoroso Y cuando volvíamos veíamos el sol en la carretera Ah, divino, 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 bueno, pero eso falla Hoy lunes de septiembre, lunes 13 de septiembre Bueno, les voy a pasar las vías de la comunicación Porque hoy, como yo siempre digo, los lunes tenemos las sociales Saludos a aquel que quiera llamar, comunicarse con nosotros Bueno, vías de la comunicación 29-03-03-04 Y si no, mensajes de texto al WhatsApp también Al 097-692-089 097-692-089 Nos vamos a ver cómo sigue el tiempo Si después vamos a dar por comienzo Este magazine de la tarde que hoy vino Un poco cansados vinimos hoy, pero bueno, acá estamos Vamos a ver cómo va a continuar este tiempito ¡Claro que sí! ¡Esto es Rumo de Acá! Presenta Mutualista Círculo Católico www.circulocatólico.com.uy Bueno, ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar que ya no lo hayan visto Aunque sea a través de la ventana O en los informativos, escuchado O en la televisión ¿Cómo está el tiempo? Bueno, tenemos un cielo que está Cubierto por momentos, bastante cubierto Con neblinas Una temperatura que está en los 15 grados Un viento que viene del sur-este A 11 kilómetros en la hora La humedad otra vez se vino para la garamba Allá arriba, humedad 92% 92%, qué horrible La visibilidad está bajísima Está a 2 kilómetros y medio Y la presión 181, esto Pascal Es decir que está la humedad por las nubes Y la presión viene bajando Esto va a reventar Pero parece que para el lado nuestro No va a haber tanto problema El problema es para el noreste Hay unas alertas ahí Inclusive hay una alerta hasta las 14 y 30 De fuertes lluvias y vientos Noreste La parte de noreste hasta el sur, vamos a decir Hasta Río Negro, ¿no? Y toda esa parte hacia arriba Tomando toda la parte de Rivera Todo para aquel lado de allá Y como que después va a ser toda una cosa rara Porque está marcado en amarillo Porque como que también en Colonia del Sacramento De ahí va subiendo hacia arriba Bueno, para aquel lado sí Hay pronosticado, bueno, alertas Nosotros, Montevideo por lo general Se ha ido escapando de todo esto Bueno, la temperatura para el día de hoy Estaba la temperatura más elevada En 19 grados Ahora hay un viento bastante fresquito Medio raro, medio húmedo Y una mínima de 14 El pronóstico, bueno, precipitaciones En lo que es la tarde-noche de hoy, lunes Y el martes parece que también continúan Algunas precipitaciones Recién el miércoles empieza a clarear Miércoles ya va a estar mucho mejor Con el cielo se va a ver el solcito Esperemos que sea así Porque este invierno Y lo que tiene que ver con Bueno, la naturaleza Nos da esos sustos a sorpresas Así que yo diría Que si tienen que salir obligatoriamente Principalmente los adultos mayores Bueno, salgan Pero si no se quedan en casa Porque ya la verdad Que está bastante húmedo Muy ventoso, húmedo Y no hay solcito Bueno, continuamos aquí En nuestro magazine de la tarde Y allá tuvimos una salida hermosa Con las chicas La verdad que puedo decir las chicas Porque éramos todas mujeres Todas señoras, damas, reinas Como yo les decía Condesa, duquesa Todas, todas Solamente el chofer Pobre chofer Pero nos portamos todos muy bien Seguimos el protocolo dentro del bus Los tapabocas Todo bien Y lo bueno de todo Que todos estábamos vacunados Con dos y con tres Así que pasamos una tarde Tía tarde La tarde más linda todavía Porque nos daba pena volver La verdad que nos daba pena Porque a las cinco de la tarde El sol estaba tan, tan hermoso Que no daba ni ganas de venir Pero bueno Teníamos que volver temprano Ante todo quiero mandarle un saludo Para mi amiga Norma Esperemos que ahora cuando venga el calorcito Norma nos acompañe En alguna salidita Y la podamos conocer Y bueno Y darle las gracias Porque ya toditos los días De lunes a viernes A las tres y veinte y poco Llegando más bien a las tres Tres y treinta Nos llama por teléfono Y nos deja su saludo Y bueno Y su buena onda Y de paso vamos a llamar Vamos a saludar a Rosario A José Luis Pablo Miguel Alejandro Daniel Y Gustavo Antonio Todos ellos de Barros Blanco También quiero mandarle un gran saludo Para Doris Doris Espero que estés bien Bueno para Amelia Y para María Inés Que las conocí Estas tres divinas Allá de kilómetro 24 Y kilómetro 28 De la ruta 1 Y tengo que darle las gracias a Amelia Porque Amelia me trajo de regalo Una pulsera De Peñarol Que me la hizo el crochet La armó todita Hizo todo el armamento Y acá la tengo puesta Acá la tengo puesta Nos estamos mostrando en YouTube Acá está la puesta Y un collarcito también Muy bonito He hecho un crochet Con los colores de Peñarol Y nos dio suerte Porque ayer ganamos Así que para las tres Para María Para Amelia Y para Inés Que nos las conocía Un abrazo muy grande Principalmente para Inés Me encantó conocerla Y bueno Vamos arriba Inés Como se dice popularmente Y para Amelia Bueno Gracias a Amelia Porque también me trajo Una cantidad de fotocopias Amelia es muy mística Muy mística Y me trajo mucho material Inclusive estuvo muy lindo En el ônibus Porque estuvimos preguntando A los signos Para explicarle Qué colores Y qué había que ponerse O qué velas había que prender Pero nos pasamos divertidos También para Mirta Para Mirta Para Bueno Para Petrona Para Nidia Para Rosina Para Cata No traje No traje todas Acá Y decirle Por este medio Porque así nos comunicamos La gran mayoría De la barra paseandera Este Que Hortensia Y Y qué otra cosa Tendría que decirle Bueno Todo esto son Las sociales Las que tengo Por lo menos Anotadas Sociales Vamos a ver Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Esa se agita, toda noche mueve la cinturita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Se menea, bombón asesino Los palmeras, los palmeras y bombón asesino Bueno, tuvimos un corto a tiempo acá Y gracias Blanquita que están los controles técnicos Muy inteligentemente me puso a los palmeras Qué tema este, ¿no? Cuando empieza a sonar este tipo de música Se va todo el mundo al baile, ¿eh? La verdad que tiene una fuerza tremenda Los palmeras, hay dos o tres temas de los palmeras Que nos hacen mover el cuerpo Aunque no queramos Usan como un acordeón, no sé Tienen un ritmo espectacular Bueno, hoy, hoy 13 de septiembre Ustedes saben que hoy es el día del chocolate Tenemos una llamada, mira, hablando de chocolate Vamos a ver qué persona tierna Tenemos del otro lado de la línea ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Oh, qué alegría! Mirá, tierna, tierna no sé Pero tengo la voz dulce De la exquisita miel que traigo de ahí de la radio ¡Guau! ¡Qué bien! Siempre en los inviernos estamos surtiendo de miel De la radio Estás bien de miel, bien dulce Sí, estoy bien dulce Y con eso de tema precioso de los palmeras Estoy mejor Ah, es verdad que sí Con mi señora Porque el día está gris Pero eso nos ilumina adentro, el alma Es verdad Nos ilumina el alma Y sabes que me trae recuerdo Cuando yo era niño Y las músicas tropicales se escuchaban también En las emisoras de radio O los antiguos pasadiscos Sí Y un tema que siempre me quedó Aquel que decía Dicen que era más de la una Cuando los vieron bajo la luna Enamorados ¡Qué divino! ¡Ay, qué bien! ¡Qué divino! Eso es lo bueno Disfrutar la vida Y cuando uno llega ya a la vejez Tener recuerdos dulces Exactamente Porque si no, de otra manera, todo es muy triste Es cierto, sí Pero preciosos esos temas Esos argentinos, palmeras Que tienen unos temas preciosos Y lo más importante Que ellos apuntan al amor Sí, señor No tienen temas agresivos Que a veces uno escucha Temas que hoy día Hieren a veces la sensibilidad Cierto Porque atacan a lo principal Que uno tiene Que es la mujer Que me dejó Que traicioné Que me voy a desquitar Que no sé cuánto Eso es malo Los palmeras Dedito para arriba Es verdad Dedito para arriba Un abrazo Un abrazo Chau, chau, chau Chau, chau Ay, qué alegría Él siempre Nos pone ese La, ¿eh? Ese Bueno, escuchando los palmeras El bombón asesino Justamente Y el chocolate Del chocolate Hacemos los bomboncitos ¿Qué les parece? Bueno, hoy es el día del chocolate Se celebra todos los lunes Todos los lunes Todos los 13 de septiembre Bueno, hoy lunes 13 de septiembre Se celebra el día del chocolate En todo el mundo Debido al nacimiento Del británico Ron Roald Daltz Quien escribió Charlie y la fábrica de chocolate Ay, yo la vida Esa película es linda Bueno A pesar de que su existencia Data desde hace más de 3.000 años En forma de tabletas Bombones Tortas Golosinas Entre otras opciones Lo cierto es que su festejo No es tan antiguo No es tan antiguo El día del chocolate Se festeja Los 13 de septiembre Para la alegría De todos sus amantes A nivel mundial Por supuesto Pero ¿por qué razón se celebra? Bueno Escúcheme La festividad surgió en Francia En 1995 Como homenaje al escritor británico Roald Daltz Autor de la magnífica historia Charlie y la fábrica de chocolate Pero esta fecha También contó con el apoyo A los Estados Unidos Y todo por una casualidad Dado que ese mismo día También nació Milton Harsay El fundador y dueño De la compañía de chocolate Jarsay Bueno Hoy es el día del chocolate Bueno ¿Ustedes quieren saber Cuáles son Sus principales beneficios? Para mí siempre El chocolate fue bueno Pero hubo una época Que decía Que no podíamos comer chocolate Que nos cae esto Lo otro Lo demás Ahora parece que el chocolate Es lo mejor que hay Yo siempre que compro chocolate Y puedo Me compro el amargo Que dice que tiene más cacao ¿Verdad? Está medio elevadito el precio Así que últimamente No compro chocolate Bueno Es altamente nutritivo Si el porcentaje de la tableta En gran parte Tiene cacao puro Justamente lo que estaba hablando Mejora el flujo sanguíneo Y regula la presión arterial No hay nada más placentero Que acostarse Y empezar a comer chocolate Uno no para de comer chocolate ¿No? Bueno Es un aliado del cuerpo Para evitar el exexo De radicales libres Eleva el colesterol bueno en sangre Mejora las funciones cerebrales Equilibra el cuerpo de las mujeres Durante el periodo Ayuda a proteger el cuerpo Al cuerpo del daño solar Disminuye las migrañas Mira usted Disminuye las migrañas Vea A mi médico me dijo Que no comiera chocolate Porque me aumentaba las migrañas Ahora que recuerdo Igual que el tomate Y no me acuerdo Que otras cosas más Bueno El chocolate Procede del árbol del cacao Más propiamente De su semilla Este árbol Es bastante común En los países tropicales De América Como México Colombia Costa Rica Y Venezuela Siendo este El último país Que posee El tipo de cacao Más sabroso Del mundo Este Venezuela Durante la época Precolombiana Cuando existían Civilizaciones Como los mayas Incas Y azteca La semilla del cacao Era considerada Moneda de cambio Y su sabor Y versatilidad Eran tan codiciadas Que muchos artesanos Cazadores Y pobladores Agrícolas Vendían sus productos A cambio de ella En países Como Venezuela La bebida De cacao Era el alimento Común De los esclavos Indígenas Y negros Durante el periodo De la colonia española No obstante La forma En la que se tomaba Se parecía mucho Al proceso De preparar café Ya que se tomaba El polvo De la semilla De cacao Seca Y molida Se dejaba diluir En agua Y reposar Para luego ser Ingerida A lo largo Del día Interesante Interesante Lo que hoy aprendimos Del chocolate Así que hoy es el día Del chocolate Todo aquel que pueda Comprese una barrita De chocolate Y disfrútenla Nos vamos a ir A la tanda ¿Sí? ¡Celebramos la vida! Asociación de terapeutas multidisciplinarios Masajistas profesionales Especialistas en tratamiento del dolor Con vendas neuromusculares e imanes Un grupo de especialistas Le atenderán en diversas disciplinas complementarias Flores de Bach Praxis vertebral Digitopuntura Master en Reiki Masajes Remodelación corporal Auriculoterapia Reflexología podal Agende una consulta Por el 2 4 8 4 2 8 8 5 Gastronomía La escuela MAPA Abrió inscripciones Para cursos prácticos Presenciales Que comienzan en agosto y septiembre Cocina Express Cocina Profesional Maestro Pizzero Roticero Y Sandwichero Panadería Repostería Barman Profesional Pero hay más, ¿eh? Reinventate en este 2021 Consulta la web O llama 2 409 15 15 De MAPA Tres Cruces O por WhatsApp Al 091 49 15 15 Celebrando la vida Y a toda plena Tumana ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuamos aquí en nuestro Magazine de la Tarde, Junta Monona. Quiero mandarle un saludo para María, María ya de 8 de octubre. Bueno, recibí tu mensaje, gracias María. Y para Nelly del Pino, Graciela y René también, ¿eh? Estas tres chicas, unas mellizas y la amiga, que compartieron con nosotros el día de ayer. Estuvimos en la misma mesa también. Así que un gran saludo también para ella. ¿Y qué otra cosa le puedo decir? Y bueno, que llegó el momento, yo creo que sí, ¿no? Me parece. Llegó el momento de escucharlo a él, que tiene... Él cuando saluda ya me levanta el ánimo. ¡Miguel Ángel Pilón! ¡Hola, Monona! ¿Cómo anda? Muy buenos mediodías o muy buenas tardes para todos, de acuerdo con lo que estén haciendo. Sí. Y para Monona, en esto que es el momento fútbol con Monona, las felicitaciones porque ayer fue todo un éxito. La verdad que sí, pasamos espectacular. Impresionante, me contaron, la gente me contaba. ¿Me contaron? Bueno. Sí. Lo principal es que, bueno, uno disfrutó, mucha gente hacía más de un año que no veía el agua, por decir algo, cuando empezamos a agarrar la costa. Y bueno, y el reencuentro de... Lindo, ¿no? Que teníamos que controlarlo un poco porque no era como en otras épocas que venían los abrazos, los besuqueos, nos apretamos, no, pero bueno. Pero pasamos muy bien. Lindo Punta del Este. Estaba lindo, ¿no? Sí, estaba vacío, pero lindo. De cualquier manera es una postal. Es una postal. Bueno, mejor dicho, ya yendo hacia la punta, llegando a la punta donde los restaurantes son más exclusivos, ¿no? Ya eso, ya esa zona, sí, estaba... Bueno, los restaurantes tenían bastante gente, no estaban atestados, pero bastante gente. Pero todo que es la parte cuando comenzamos, Punta del Este, que se comienza a agarrar la costa, realmente vacío, muy poquitita, o casi nada de gente. Imagino un momento alto fue en lo de Rubén. ¡Oh, ahí sí! No, pero aparte... No se privó de nada, monona. Oiga, que me privé de montones de cosas. Por ejemplo, no me tomé el guíste común. No, no, ya estábamos muy prolijas. Muy bien. Muy prolijas porque estaban las chicas... No, no, todo lindo lo de Rubén. Bueno, Rubén, como siempre, espectacular, una parrilla gigante. ¿Me escuchó? Digo, como lo de Rubén, siempre espectacular, una parrilla gigante. Eso, eso es lo que quería decir. Sí, la verdad que sí, una parrilla gigante. Yo después comentaba a él, decime una cosa, te trajimos suerte porque la otra semana me lloraste tanto. Y me dice, sí, mirá vos. Estábamos nosotras recluidas en una zona del salón más alejado. Y habían colocado las mesas de otra manera, como en una L, por decir algo, ¿no? Y nosotros estábamos al lado de la parrilla. Así que... Oh, qué lindo. Pobre el mozo. Iba y venía, iba y venía. Porque veo, después de... Uno cree que con los años, cuando uno tiene sesenta y pico, setenta y pico, ochenta y pico y noventa. Porque había una chica de noventa y dos años. Qué linda. Le mando un beso. Bueno, uno, la mayoría de la gente cree que la gente come muy poquito, porque los dientes, porque la vejez... Pero nosotros lo decimos, ¿no? No. No. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Allí se come como que estuviéramos en la adolescencia y llegamos de una carrera, de una maratón. Desesperado por comer el pan casero, el choricito, la carne, el pollo. Ay, poneme más papa frita y la Coca-Cola. Y algunas se mandaron unas botellitas de vino. No, no, no. Estábamos... Esa es la forma de alimentar el alma. Alimentábamos el alma. Aunque sea un poco prosaico, pero es alimentar el alma. Sí, contento, alegres. Bueno. No, todo lindo, todo lindo. Bueno, me alegro mucho, porque este es el arranque después de un largo periodo de silencio, ¿no? Oh, sí. Así que ahora Monona va a seguir con su itinerario de aquí a fin de año. Pero antes, tengo entendido que el 18 sube al escenario nuevamente. Sí, el 18 estamos con los compañeros de la radio. Bien. Haciendo un bingo, pero este va a estar mortal también, porque este... Claro. Imagínense, usted un sábado salió de trabajar, o hizo otras actividades, no ha desayunado o desayunó muy temprano, y se va y se encuentra con una parrilla ahí también, con algunos chorizitos en la parrilla, pancito, la gran parrilla. Pero, ¿qué le parece? Un bingo, un bingo que yo no lo puedo igualar cuando hago para nosotros, nos ganan una flor de delantera. Bueno, pero cada cosa tiene su estilo. Ah, sí, sí. Pero sí, el 18 estamos junto a los compañeros de la 36, en el bingo, y bueno... Bingo y choriciada. Bingo y choriciada. Ahí está. Bueno, será un poco para festejar Monona, porque metiéndonos en lo nuestro, no sé si tenemos un par de minutos. Sí. Sí, así que Monona está contenta, porque los suyos ayer ganaron un partido muy difícil. No, no lo pude ver, pero teníamos... El carbonero, el carbonero le ganó al último campeón a plaza, jugando en Colonia, 2 a 1. ¿Dos goles sabe de quién? Y debe ser del canario. Sí, claro, de mi preferido. Álvarez Martínez, metió dos. Sí, ayudado por Canovio, que estaba encendido, y alguno de los otros muchachos que van apareciendo. Ahora tiene un recambio muy interesante su equipo. Hasta diciembre, porque después de diciembre nos quedamos nosotros jugando al fútbol. Bueno, sí, pero van a hacer caja en diciembre. Van a hacer caja y espero que la usen bien. Pero bueno, también favoreció el empate de sus primos en Tacuarembó, jugando frente a Cerro Largo. Es decir, dejaron dos puntos por el camino. Y esto, bueno, le viene bien, porque plaza, que en la tabla general, que es la que da tres cuartos de boleto al final del año, les digo esto a la tabla anual, ¿no? Sí. Plaza no suma, sumó Peñarol, se arrimó, los primos sumaron solamente un punto. Quiere decir que está todo un poco más apretado ahí arriba. Y atención, que por estas horas se está completando la fecha con Liverpool de propio Maldonado y más tarde va a progreso con Villa Española, que está, según dicen los entendidos, como condenado al descenso, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, falta mucho todavía. Otro resultado, sus amigos de Fénix le ganaron 3 a 1 a Rentistas. Así que Fénix contento. Sí, lo vi, vi los goles. Y Wander le ganó 3 a 1 a Boston River. Sí, el gran goleador Mauro Enfranco apareció otra vez. Tremendo, tremendo, encendido también. Y River le ganó a Cerrito 1 a 0 y Torque le ganó 2 a 1 a Sudamérica. Lo que viene el viernes, el carbonero, los suyos, con Fénix. ¡Ay, qué terror! Ahí va a ser complicado para usted. Sí. Claro, porque el corazoncito se divide de alguna forma. Sí, la verdad que sí. El domingo, los primos van con progreso. Creo que no van a tener problemas ahí. Los primos tienen muchos problemas, nunca se sabe. Sí, están llenos de problemas, ¿no? Sí. Sí, sí, son como esas familias ensambladas. Sí, señor. Y mire que las que no son ensambladas también tienen cada lío. Sí, hay de todo. La viña del señor, como decía mi abuela. Y Torque va con plaza. Torque, que es un poco lo nuevo, lo que está apareciendo acá en el fútbol uruguayo. Lo bueno es que esta paridad en el torneo y la aparición de equipos como Plaza, como Torque y todo eso le da un atractivo a la primera división. Y también promete para la próxima temporada, porque seguramente arranca la segunda división, la segunda profesional ahora esta semana. Racing, el puntero, va a jugar un partido importante frente a Uruguay y Montevideo. Defensor va con Rocha. Y bueno, si es que hay tres ascensos, suponga, no quiero hacer nombres, pero los candidatos Defensor, Danubio, Cerro, con su amigo Pandiani, Racing, naturalmente. En la próxima temporada puede nutrirse la primera división de equipos que van a estar por lo menos equilibrando un poco más la balanza. Sí, me espera un poquito, ¿nos vamos a la tanda? Digamos, ¿cómo no? La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Ahora sí, en agosto y septiembre la Escuela MAPA comienza cursos prácticos presenciales de Refrigeración y aire acondicionado, mecánica de motos, electricidad automotriz, chapa y pintura, tornería en metales. No perdiste el año. Reinventate en este 2021. Consulta a la web o llama a 2-409-1515 de Mapa Tres Cruces o por WhatsApp al 091-491515. Asociación de Terapeutas Multidisciplinarios. Masajistas profesionales, especialistas en tratamiento del dolor con vendas neuromusculares e imanes. Un grupo de especialistas le atenderán en diversas disciplinas complementarias. Flores de Bach, praxis vertebral, digitopuntura, máster en Reiki, masajes, remodelación corporal, auriculoterapia, reflexología podal. Agende una consulta por el 099-806-187. ¡Celebrando la vida! Bueno, continuamos acá en el Magazine de la Tarde y antes de darle el paso a Miguel Ángel, bueno, María, Inés y Amelia de Ciudad del Plata nos mandan muy buenas tardes, saludo a la audiencia. Y bueno, ellas quieren decir que ayer pasaron un precioso día con un grupo espectacular y una divina como la que les está hablando. Bueno, que pasaron un día muy lindo y un día distinto, un día distinto. Bueno, Inés, un abrazo apretado. María y Amelia, un beso grande para las dos. Y bueno, yo también, fue un encanto haberlas conocido y tenerla como parte de la audiencia del Magazine de la Tarde y de la 36. Ahora sí, soy todo a oído. Bueno, a propósito de los viajes, le podríamos ir contando a la gente que tienen carpeta monona para lo que viene. No sé si lo tienen, ¿no? Pero debe haber algo, ¿no? ¿Qué querés saber? ¿Algo que me va a acompañar? Por mi profesión es imposible no preguntar. Y nosotros el domingo 10 de octubre nos vamos a visitar el establecimiento Granja Los Criollitos. ¿Allá? ¿Por mis pagos? Allá en Nueva Aldecia. ¿Por mis pagos? Por sus pagos. Ese paseo quedó trunco el marzo de este año. Hay gente amiga ahí, ¿no? Ah, divino. Yo, la verdad que la señora Susana, un encanto. Pero ¿sabe lo más lindo de todo esto? ¿Qué? Que el año pasado habíamos contratado otra guía. Cuando hablé con Susana, me dice, ¿sabés que tenemos un problema? Porque la guía se mudó. A ver si te consigo a alguien. ¿Y quién me llama? Me llama Florita, que es una oyente también nuestra de Nueva Aldecia. Ella me había dicho varias veces que ella es guía con título y todo, ¿no? Y me llama y me dice, Gladys, me acabo de enterar que venís para acá, para Nueva Aldecia. Quedate tranquila, ya tenés guía. Así que ya tenemos una guía que nos va a llevar a todos los lugares que más historias tengan dentro de lo que es Nueva Aldecia, que es Colonia Suiza, Colonia Valencia y, bueno, Nueva Aldecia. Y, bueno, así que nos vamos con la guía a hacer un recorrido. Por lo menos va a llevar una hora y media que nos vamos en el auto, así. Nos vamos en el bus a los lugares más lejos y haremos un recorrido, bueno, por todo. Y nos va a contar la historia tanto de suizos, rusos y alemanes e italianos que se instalaron en esa época por ahí. Pero, ¿sabes otra cosa linda? Vamos a tener un almuerzo un poco peculiar, medio, ¿no? Porque vamos a comer todo tipo de empanadas, pizza, pan casero, que van acompañados de chorizo hecho a la brasa casero, tabla con variedades de queso de todo tipo. Eso está muy bueno. Sí, con aceitunita y jamoncito, todas esas cositas, fondue de queso. Y el postre nos van a dar un clásico del campo, que es el Martín Fierro. Y bueno, y lo otro es que todo esto va acompañado con aguas saborizadas, que ellas lo hacen muy rico. Pero aquel que no lo quiera, ya tenemos la opción, los refrescos, 50 pesos. Así que hemos ido a lugares donde pagamos 150 pesos un refresco. Bueno, acá lo cobran 50 pesos porque no les da el rostro, dice, para pedir más. Así que vamos a pasar un día espectacular. En noviembre nos vamos a Carmelo. Esto es en octubre y en noviembre nos viajamos a Carmelo. Nos vamos a quedar dos noches y cuatro días en Carmelo. Carmelo para hacer un poco, no sé si hacer playa, pero va a estar en un tiempo lindo, ¿no? Sí, tiempo lindo, aparte vamos a ir porque es la fecha, es el cumpleaños de Jiménez y bueno, tomamos la decisión de ir hasta Carmelo porque no hemos ido desde hace más de un, y sí, desde la última vez que tuvimos en el fin de año, en el año 19. Claro, 19 a 20. 19 a 20, claro. Y bueno, es un paseo que gusta a todos, Carmelo lo conocemos y como la palma de la mano la gran mayoría, así que bueno, esos son los paseos que tenemos octubre y noviembre. Y mezclado ahí vamos a mezclar a un bingo para aquellos que no pueden salir, así que el viernes 24 de septiembre vamos a tener el bingo acá en el mesón español como siempre, cuatro cartones, una merienda exquisita y bueno, y así son los que tenemos por ahora. Vamos a acompañar a Monona, este 18, con la gente en la radio, el 24, ya directamente con el magazine, con Monona, y a continuar paseando, que eso es lo más lindo, ¿no? En esta época que viene. Ya se termina el tiempo gris que tenemos hoy. Sí, se termina, sí, por supuesto. Todo, a veces demoran las cosas buenas, ¿verdad? Estamos deseando tanto que lleguen los días hermosos, que no haya más lluvia, ni viento, ni humedad, pero bueno, tenemos que aguantar un poquito más. Ayer nos hizo un día espectacular, de todas maneras. Vamos a tener un tiempo muy lindo, un periodo de un arco muy importante, largo, que es el que arranca ahora en septiembre y que, bueno, va hasta los primeros meses del año que viene, que será para disfrutar, porque va a ser distinto a lo que fue en el pasado verano, donde teníamos todavía el tema cuarentena, medio pandemia, entreverado, no se había salido del todo, ahora las cosas están mucho mejor, aunque no están totalmente resueltas. Es decir, hay que seguir cuidándose. Ah, por supuesto. Como ustedes lo hicieron en este viaje y lo van a hacer en octubre, cuando venga el viaje a Nueva Alvesa, cuando venga el viaje a Carmelo, se va a seguir de esa manera. Es lo más razonable, es lo que tiene más sentido común para evitar problemas, ¿no? Exactamente. Más allá de que la gente está prácticamente toda vacunada, que tiene todo el reaseguro sanitario para poder viajar. Así que la recomendación es que acompañen a Monona. Y usted que me preguntaba si yo voy a andar por acá, sí, sigo por acá, no, no. Hoy tengo una transmisión en Argentina, pero todo por el sistema a distancia, ¿no? Sí, esos modernos que hay ahora. Exactamente. Enganchamos con eso y seguimos. Seguimos de largo por ahora hasta que no se abra la frontera que yo quiero que comiencen los servicios a través de Colonia, que según se dice el 25, estarán comenzando servicios entre Colonia y Buenos Aires. Exacto. Y dígame, ¿qué partido va a transmitir hoy? Hoy transmito Independiente Lanús, 4 y media de la tarde, desde el estadio de Independiente en Avellaneda. Ahí juega, hay varios uruguayos. Uno de ellos, Sebastián Sosa, ex arquero de Peñarol, hoy Independiente, que fue aquel, participó de aquella final histórica frente al Santos en el 2011 en la Copa Libertadores. Exactamente. Así que bueno, está pasando por un gran momento, parece que el maestro Tavares no lo ve, vaya, ¿sabes? Está cerca, él se vino de México para estar cerca de Montevideo, y dice, estoy en Buenos Aires, estoy a cuánto, a 100 kilómetros, 50 kilómetros, no hay caso, no lo ve. Pero bueno, va a estar lindo. Y el miércoles a las 21, estamos acá en Uruguay, desde el estadio Charrúa, con Racing frente a Uruguay-Montevideo por la segunda división. Así que vamos y venimos. Muy bien. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar, y le deseo lo mejor para hoy, para la transmisión. Bueno. Y voy a ver si puedo ver el partido. Ya estamos trabajando con la producción acá, a full, desde muy temprano. Me imagino, me imagino. La productora está encendida. Bueno, un abrazo para la producción, la jefa de producción ahí. Bueno, que tengan buena semana. Igualmente, igualmente, Miguel. Chau, chau. Bueno, y nosotros nos vamos, nos vamos, llegamos al final de este Magazine de la Tarde, junto a Blanca, que está en los controles técnicos, y nos atiende el teléfono. Mañana a las 13 y 30, estamos acá, en las 36, con el Magazine de la Tarde. Mañana tenemos, bueno, don Homero, y después tenemos Arte por el Arte, a la tarde, sí, con Jimena, Jimena Silva. Chau, chau. La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisa. Ya llegó la primavera. Se viene la primavera, y la 36 lo celebra con la familia Centenario. El 18 de septiembre, en la Fonoplatea Gustavo Onseti, nos reunimos para compartir una chorizada. Un chorizo de primera calidad con queso cheddar, panceta, lechuga, tomate, huevo y varios gustos. Todo en un pan casero con semillas de sésamo y lino, acompañado de papas fritas y un vaso de refresco o vino. Vamos a disfrutar de música en vivo y con Gladys, jugamos al bingo, cupos limitados. Sábado 18 de septiembre, desde las 13 horas, en la Fonoplatea Gustavo Onseti. Pasá por la 36, 18 de julio, 1357, apartamento 202. No te quedes sin lugar. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En supermercados Frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Instrucciones y Silva, Instrucciones y Mendoza, Cardal y Abreu, Ariel y Sallago. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas. Nuevamente en venta en la radio, los libros de Gonzalo Abella. Entre ellos, Artigas Mitológico, donde se mira al prócer desde el imaginario colectivo de los pueblos que lo siguieron. Educación, resistencia y cambio social, que describe el papel de la educación y la comunidad educativa en la lucha por la liberación nacional. Aparicios Arabia el traicionado, el alzamiento rural y el retorno del partido nacional a su origen de oligarquía ganadera. A solo 60 kilómetros de Montevideo, tenés una escapada ideal para descansar, disfrutar y divertirte. El Complejo de Turismo Social de Amul, en el balneario Ordeig de Quillú, está abierto todo el año. Cabañas para 3, 4 y 8 personas totalmente equipadas. Camping La Casa del Cura, con luz y agua potable. Baños con agua caliente, parrilleros y heladera. Si integrás un sindicato u otra organización social, comunicate con nosotros y conoce los convenios que ofrecemos, con descuentos de hasta 50%. Vení al Complejo de Turismo Social de Amul. Consultas y reservas al 099 120 064. O comunicate a turismosocialamul.com. Seguinos en Facebook, Complejo de Turismo Social de Amul. Agardel, hay que escucharlo en la vitrola, con toda la distorsión y la pérdida imaginables. Su voz sale de ella como la conoció el pueblo, que no podía escucharlo en persona, afirmó Julio Cortázar. ¿Y por qué no hacerle caso? Ahora tenés la posibilidad de acceder a discos de pasta y de vinilo a precios módicos. Discos en excelente estado, de todos los géneros musicales y de todas las épocas. Pasa por la 36 en 18 de julio 1357, apartamento 202. Y disfruta de la mejor música con el mejor sonido. Y tu recuerdo, permanecido, me está diciendo, me está diciendo, Siento que no hay olvido. Breve mi canto, que no te olvida. Piel y latido, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma... El sábado 9 de octubre vuelven las excursiones al Parador Surí. Y no te la podés perder. La familia Centenario se va al balneario Ordey de Quijú, para la reapertura del escenario Aníbal Zampallo, espaldas a la playa. Cantará para nosotros en vivo María Elena Melo, acompañada en trío, con un repertorio nutrido de canciones del entrañable compositor sanducero Aníbal Zampallo. El ticket incluye plato principal, pulpón o pollo, acompañado de ensalada rusa o mixta, pan casero en nuestro horno a leña, vaso de vino o refresco y postre. Además habrá barra de bebidas todo el día y otras exquisiteces dulces y saladas para la mañana, mediodía y tarde. Todo casero con la mano del equipo del Surí. Salimos a las 9 de la mañana desde la radio, en 18 de julio y ejido, y volvemos al atardecer. Los lugares son limitados y con todos los cuidados sanitarios. Reservá el tuyo en 18 de julio, 1357, oficina 202, antes que se agoten. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo, siempre. En Optica Río te están esperando estas nuevas promociones especiales 50% off en líneas seleccionadas de lentes de sol. Te regalamos un segundo par de cristales multifocales orgánicos con la compra de tu armazón más cristales multifocales. Y además tenemos una promoción especial de Armazón más cristales con filtro Blue Neutro en líneas seleccionadas por 2.990 pesos. ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Optica Río es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Háblanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos. Además hay beneficios especiales para poder hacerte un control visual. Consultanos al 091-474-915. A partir del jueves 2 de septiembre, Marxianos aterriza en las ondas espaciales de La Imprescindible para compartir sus pensamientos galácticos con la audiencia. Los esperamos, los jueves, a partir de las 19 y 30 horas. Conducen Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Se vende hermoso apartamento de un dormitorio en Atlántida, con vista al mar y en zona de servicios. Viva en Atlántida, principal ciudad de la costa de Canelones y gane en calidad de vida. Por consultas, llamar al 099-690-969. 099-690-969. En este año tan especial, estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste, estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. Ya está comprobado, en Artículos Sanitarios, lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En Ruta 9, kilómetro 265, frente al Trebon. Abroncá Castillos. Teléfono 4475-8119. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos, Abroncá está acá. Miranda, Machín y Asociados. Estudio jurídico, notarial y contable. Especialistas en reclamaciones laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, pensiones alimenticias, reconocimiento de uniones concubinarias, identidad de género, consulte por el 2-402-4829 o 099-4894-94. A partir de este momento, CX36 Centenario pasa a transmitir directamente desde la Dirección Nacional de Loterías y Quiñelas a suerte y verdad. Conduce Marcelo Miranda, producción Adriano Torricelli. Comienza a girar el bolillero de la fortuna. Desde ya, suerte para todos. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, estimados oyentes de CX36 Radio Centenario de Montevideo en la República Oriental del Uruguay. Vamos comienzo con las informaciones del sorteo vespertino de este lunes 13 en septiembre, siempre en una presentación de Agencia 89 Habitat Bagalciague. Repasamos los resultados del CINCO DE ORO DE NOCHE, sorteo número 73 del año cuyos números fueron los siguientes para el Pozo de Oro y el de Plata 0303 que es la decimosegunda vez en el año que sale 0909 que es la cuarta 1414 que es la novena 3131 que es la octava vez y era el séptimo más atrasado con 21 sorteos sin salir 4242 que es la séptima vez en el año que sale y bolilla extra 4040 el Pozo de Oro de 23.926.492 pesos no tuvo aciertos el de Plata de 830.488 pesos registró un acierto los números para el revancha 1010 que es la quinta vez en el año que sale y era el tercero más atrasado con 27 sorteos 1414 que es la sexta vez y era el octavo más atrasado con 17 sorteos 1919 que es la novena vez 3737 que es la sexta vez en el año que sale y era el quinto más atrasado junto al 13 con 22 sorteos y 3838 que es la cuarta vez en el año que sale y era el segundo más atrasado con 36 sorteos sin salir el Pozo revancha de 36.449.177 pesos no tuvo aciertos para el próximo sorteo que será este miércoles 15 de septiembre y será el sorteo número 74 del año se estima que el Pozo de Oro alcanzará la suma de 31.700.000 pesos y el revancha 42 millones totalizando entre ambos la suma de 73.700.000 pesos aproximadamente los números más atrasados para el Pozo de Oro 3232 con 69 sorteos 2121 con 45 0404 con 42 2020 con 34 4646 con 31 3636 con 29 1919 con 20 2222 con 19 y 4444 con 17 y 4444 con 17 sorteos lo más atrasado para el revancha 2222 con 42 sorteos 0505 con 27 1313 con 23 4444 con 20 0101 y 2828 los 2 con 19 2929 4242 y 4848 los 3 con 16 y 0909 con 15 sorteos en una presentación de supermercados frigo vamos a la información de centena, decena y unidad más atrasadas que son las siguientes la centena 1 con 31 sorteos la decena 1 con 65 y la unidad 1 con 41 formando el 111 número de la suerte de los Nataniel la suplente es la centena 5 con 30 la decena 5 con 34 y la unidad 2 con 28 sorteos formando el 552 número de la suerte de los Euclides la segunda suplente es la centena 7 con 27 la decena 7 con 25 y la unidad 5 con 18 formando el 775 número de la suerte de las Victoria y de los Victorio la centena, decena y unidad que hasta el momento han encabezado más veces la tabla en lo que va de este año son la centena 8 con 44 veces en el primer lugar de la tabla en segundo lugar la 7 con 43 en tercer lugar la 0 con 42 y en cuarto lugar la centena 1 con 41 veces encabezando la tabla en cuanto a las decenas el primer lugar lo ocupa la 0 con 45 veces en segundo lugar la 8 con 44 en tercer lugar la decena 2 con 42 y en cuarto lugar la decena 1 con 41 veces encabezando la tabla en cuanto a las unidades el primer lugar lo ocupa la 6 con 46 veces en segundo lugar la 9 con 44 en tercer lugar la unidad 3 con 42 y en cuarto lugar la unidad 7 con 41 veces encabezando la tabla la información de centena, decena y unidad fue una presentación de supermercados Frigo supermercados Frigo arrasamos con los precios altos visítenos y comprébelo en nuestro local de Ariel y Sayago con la mejor atención entrada por ambas calles estacionamiento privado para clientes y como siempre con los mejores precios y visítenos en todas nuestras sucursales Frigo amigo abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas en el mate la terminación más remolona sigue siendo el 60, 6, 0 con 558 sorteos seguido por el 49, 49, 73, 73, 90, 9, 0 32, 3, 2 18, 1, 8 y 84, 8, 4 a los dos el 21, 2, 1 con 269 sorteos seguido por el 62, 62 75, 7, 5 67, 6, 7 31, 3, 1 y 92, 9, 2 a los cinco el 75, 7, 5 con 154 sorteos seguido por el 15, 1, 5 0, 9, 0, 9 66, doble 6 14, 1, 4 y 96, 9, 6 a los diez el 22, doble 2 y el 55, 0 los dos los dos con 28 sorteos seguidos por el 40, 4, 0 84, 8, 4 16, 1, 6 45, 4, 5 y 71 7, 1 a los 20 el 45, 4, 5 con 22 sorteos seguido por el 25, 2, 5 23, 2, 3 las terminaciones que hasta el momento han encabezado más veces la tabla de año con 9 veces son 0, 6, 0, 6 y 63, 6, 3 con 8 veces les sigue el 0, 7, 0, 7 con 7 veces 27, 2, 7 29, 2, 9 y 86, 8, 6 en cuanto a las terminaciones que han estado más presentes en la tabla con 109 veces lidera el 82, 8, 2 con 106 veces en la tabla le sigue el 58, 5, 8 con 104 veces 79, 7, 9 con 101 veces 13, 1, 3 con 98 veces 28, 2, 8 con 97 veces 72, 7, 2 y 80, 8, 0 y con 96 veces en la tabla 38, 3, 8 59, 5, 9 71, 7, 1 y 99, doble, 9 viene la primera suerte de la tarde 1 1 3 1 131 131 premio número 2 131 premio número 2 el mosquito y la luz la quinta terminación más atrasada los dos precisamente en el segundo premio esta tarde abriendo el sorteo con el número de los albérico uno de los 82 que en el 2018 encabezó dos veces la tabla en el despertino del 18 de abril y en el nocturno del 26 de junio de ese año esta tarde en el segundo premio 131 1 3 1 premio número 2 vamos por la segunda suerte de la tarde se la escuchamos cantar a Lucía Pereira a cargo del primer turno de este sorteo 5 2 9 529 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 627 521 529 529 529 529 529 628 529 529 529 599 528 529 529 529 Ariel y la vía en el corazón de Sallago. El mejor servicio personalizado hábitat para toda la zona norte de Montevideo. Vamos por otro premio. 1, 6, 3, 163, premio número 15. 163, premio número 15. El número de las Berta, uno de los 53 de tres cifras que este año ha encabezado dos veces la tabla en el vespertino del 4 de agosto y en el nocturno del 21 del mismo mes. Y que también salió dos veces en el BAT en el 2017. Esta tarde en el decimoquinto premio 163, 163. En supermercados Frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Instrucciones y Silva, Instrucciones y Mendoza, Cardal y Abreu, Ariel y Sallago. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas. 6, 3, 2, 632, premio número 8. El dinero en el octavo premio con el 632, 6, 3, 2, premio número 8. La suerte está echada, apuesta y gane en Kiosco La Taba, en Avenida Lezica y Santa María. Lotería, Quiniela, Tómbola, Cinco de Oro, Supermarch y Rapaditas para apostar y ganar. Kiosco La Taba, en Avenida Lezica y Santa María, la esquina de la suerte. El número de las Roselen fue uno de los 90 que en el 2017 encabezó dos veces la tabla en el vespertino del 24 de febrero y en el vespertino del 28 de julio de ese año. Esta tarde está en el octavo premio 632. 0, 5, 7, 0, 57, premio número 3. El Conejito en el tercer premio con el número de los Bartolo. Tercer premio 0, 57, 0, 5, 7, premio número 3. Jorge Hermanos presenta su primer chorizo gourmet, Caprese. Todo el sabor del mejor chorizo uruguayo sazonado al estilo Caprese. Tomate, albahaca y buzarela. Mmm, exquisitos. Chorizo Caprese de Jorge Hermanos. Probalo, te va a encantar. ¡Qué rico, Jorge! Vamos por otro premio a la información de Agencia 89, Habitat Bagalciague. Cero, dos, tres, cero, veintitrés, premio número 13. Cero, veintitrés, premio número 13. El Cocinero en el décimo tercer premio con el número de los Atilano. Vigésimo primer número de tres cifras, más atrasado en el mate, ya que no encabeza la tabla desde el nocturno del martes primero de junio del año 2014. Sorteo 135 de ese año. Esta tarde en el décimo tercer premio, cero, veintitrés, cero, dos, tres, premio número 13. Y para comunicarse con Matías de Ogún, dos, cuatrocientos ochenta y uno, cincuenta y nueve, cuarenta y nueve, o cero, noventa y cinco, seiscientos treinta, doscientos setenta y dos. Dos, tres, ocho, doscientos treinta y ocho, premio número uno. Doscientos treinta y ocho, premio número uno. Este primer premio, esta tarde en el mate, el número de los Isaac, que el viernes pasado de noche estuvo tomando impulso en el decimoséptimo premio, esta tarde en el mate, doscientos treinta y ocho, dos, tres, ocho, premio número uno. A los millones del cinco de oro de este miércoles, no los espere, búsquelos en la ochenta y nueve. Agencia de Quiñelas y Loterías ochenta y nueve, hábitat Bacalciague, en Colón, Peñarol y Sayago, repartiendo millones para toda la zona norte de Montevideo. Reitramos en el mate, doscientos treinta y ocho, dos, tres, ocho. Trecientos cincuenta y ocho, trescientos cincuenta y ocho, premio número cinco. El número de los Laureano, uno de los doce de tres cifras que en el año dos mil nueve, encabezó tres veces la tabla. Esta tarde está en el quinto premio, trescientos cincuenta y ocho, tres, cinco, ocho, premio número cinco. Nos colocamos los lentes de óptica, nueva visión para ir al primer vistazo a la tabla. En el mate, doscientos treinta y ocho, dos, tres, ocho. Segundo, ciento treinta y uno, uno, tres, uno. Tercero, cero cincuenta y siete, cero cinco, siete. Quinto, trescientos cincuenta y ocho, tres, cinco, ocho. Séptimo, quinientos veintinueve, cinco, dos, nueve. Octavo, seiscientos treinta y dos, seis, tres, dos. Décimo tercero, cero veintitrés, cero dos, tres. Y décimo quinto, ciento sesenta y tres, uno, seis, tres. Uno, ocho, ocho, ciento ochenta y ocho, premio número decinueve. Ciento ochenta y ocho, premio número diecinueve. El número de los Edgardo en el décimo noveno premio, ciento ochenta y ocho, uno, ocho, ocho, premio número diecinueve. Óptica, nueva visión ofrece, test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde dieciocho mil pesos, incluye garantía de adaptación. Armazones más cristales bifocales, cuatro mil cuatrocientos noventa pesos. Lentes para visión de lejos o cerca, completo, dos mil cuatrocientos noventa pesos. Estamos en ocho de octubre, treinta y nueve, setenta y dos, entre Félix Laborde y Silvestre Pérez. Teléfono veinticinco cero nueve, cuarenta y tres cero cero. Y camino Maldonado cincuenta y siete, setenta y uno, local cinco, teléfono veinticinco doce, cincuenta y dos, cincuenta y uno. Siete, siete, cero, setecientos setenta. Premio número catorce. Sietecientos setenta, premio número catorce. La langosta en el décimo cuarto, premio setecientos setenta, siete, siete, cero, premio número catorce. La mejor carne y el mejor precio está en Mercado de Carnes del G. Ocho de octubre, treinta y nueve, cuarenta y nueve, esquina Félix Laborde. Vení a conocernos y sorprendente con nuestra atención, calidad y buenos precios. Abierto de lunes a sábados de ocho a veintiuna horas y domingos de ocho a catorce. Pedidos al dos, quinientos cinco, veintiséis, treinta y siete, o al cero noventa y ocho, cuatrocientos cincuenta y cuatro, ciento sesenta y ocho. Mercado de Carnes del G. El placer en su plato. Vamos por otro premio, décimo primera suerte de la tarde. Uno, siete, ocho, ciento setenta y ocho, premio número seis. Ciento setenta y ocho, premio número seis. El número de las Ainara abriendo el segundo turno en el sexto premio, ciento setenta y ocho. Uno, siete, ocho, premio número seis. Kiosco, el uno, en José José Gordoñez, treinta y siete, sesenta y tres, le ofrece lotería, quiniela, tómbola, cinco de oro, regalos, golosinas, recarga de celulares y mucho más. Kiosco, el uno, los espera de lunes a domingos de siete y treinta, diecinueve y treinta, en José José Gordoñez, treinta y siete, sesenta y tres, a pasitos de Valladolid. Vamos por otro premio. Uno, dos, nueve, ciento veintinueve, premio número veinte. Ciento veintinueve, premio número veinte. El número de los denugios, repetido, que marca la primera repetición para la tómbola y es uno de los cincuenta y cuatro números de tres cifras que este año ha encabezado dos veces la tabla en el nocturno del doce de enero y en el vespertino del treinta de marzo. Esta tarde en el otro extremo, vigésimo premio ciento veintinueve, uno, dos, nueve. Y ahora en su comercio, piba productos porcinos Jorge Hermanos. Chacinados Jorge Hermanos, el sabor de lo natural. Chacinados Jorge Hermanos, el sabor artesano y natural. Chacinados Jorge Hermanos. Uno, nueve, tres, ciento noventa y tres, premio número once. Ciento noventa y tres, premio número once. El enamorado y el gallito en el décimo primer premio ciento noventa y tres, uno, nueve, tres, premio número once. En supermercados, frigo, todos nuestros precios son ofertas. La mejor es carne, frutas, verduras, comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Instrucciones y Silva, Instrucciones y Mendoza, Cardalia Breu, Ariel y Saldago. Y en todas nuestras sucursales, frigo amigo, abierto todos los días de siete y treinta a veintidós horas. Vamos por otro premio, se lo escuchamos cantar a Ezequiel Rodríguez a cargo del segundo turno de esta tarde. Nueve, 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 novecientos noventa y nueve, premio número nueve. Nueve, nueve, novecientos noventa y nueve, premio número nueve. El número del oscleto que el viernes pasado de tarde estuvo en el vigésimo premio esta tarde, opera al alza y está en el noveno. Nueve, novecientos noventa y nueve, triple nueve, premio número nueve. Consultá con Babá Matías de Ogum y obtené respuestas claras a tus problemas. Y obtené respuestas claras a tus problemas. Consultaremos a diferentes oráculos y daremos soluciones mediante diferentes ofrendas espirituales de Abre Caminos. Más información, cero nueve cinco, seis treinta, dos siete dos. Con el número de los oscletos pasó lo mismo que el jueves de noche pasado con el número de los casimiros. Cuatrocientos cuarenta y cuatro, premio número cuatro, novecientos noventa y nueve. Esta tarde, premio número nueve. Que lo finalité. Vamos por otro premio. Dos, tres, dos, doscientos treinta y dos. Premio número dieciocho, doscientos treinta y dos. Premio número dieciocho. Pregunta, repetición para la tómbola, el dinero y la nutria. Pegaron doblete y en redoblona. Están ahora también en el decimoctavo premio con el número de los francos. Decimoctavo premio doscientos treinta y dos. Dos, tres, dos. Premio número dieciocho. Y ahora en su comercio, pido a productos porcinos Jorge Hermanos. Chacinados Jorge Hermanos, el sabor de lo natural. Chacinados Jorge Hermanos, el sabor artesano y natural. Chacinados Jorge Hermanos. Vamos por otro premio. Dos, cero, dos, dos, doscientos dos. Premio número cuatro. Doscientos dos. Premio número cuatro. El número de los Jonathan en el cuarto premio. Dos, cero, dos. Premio número cuatro. Nos colocamos los lentes de óptica nueva visión para ir al segundo vistazo a la tabla. En el mate doscientos treinta y ocho. Dos, tres, ocho. Premio número uno. Segundo ciento treinta y uno. Uno, tres, uno. Tercero cero cincuenta y siete. Cero cinco, siete. Cuarto doscientos dos. Dos, cero dos. Quinto trescientos cincuenta y ocho. Tres, cinco, ocho. Sexto ciento setenta y ocho. Uno, siete, ocho. Séptimo quinientos veintinueve. Cinco, dos, nueve. Octavo seiscientos treinta y dos. Seis, tres, dos. Noveno novecientos noventa y nueve. Triple nueve. Bien, otro premio. Faltan cuatro para completar la tabla. Nueve, uno, cuatro. Nuevecientos catorce. Premio número diecisiete. Nuevecientos catorce. Premio número diecisiete. El número de los Huberto en el decimoséptimo. Premio novecientos catorce. También están en pizarras el decimos primero. Ciento noventa y tres. Uno, nueve, tres. Decimos tercero. Cero veintitrés. Cero dos, tres. Décimo cuarto setecientos setenta. Siete siete cero. Décimo quinto ciento sesenta y tres. Uno, seis, tres. Décimo séptimo novecientos catorce. Nueve, uno, cuatro. Décimo octavo doscientos treinta y dos. Dos, tres, dos. Décimo noveno ciento ochenta y ocho. Uno, ocho, ocho. Y vigésimo ciento veintinueve. Uno, dos, nueve. Cero ocho nueve. Cero ochenta y nueve. Premio número doce. Cero ochenta y nueve. Premio número doce. El número de las AISA en el décimo segundo. Premio cero ochenta y nueve. Cero ocho nueve. Premio número doce. Óptica Nueva Visión ofrece test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde dieciocho mil pesos. Incluye garantía de adaptación. Armazones más cristales bifocales cuatro mil cuatrocientos noventa pesos. Lentes para visión de lejos o cerca completo dos mil cuatrocientos noventa pesos. Estamos en ocho de octubre treinta y nueve setenta y dos. Entre Félix Laborde y Silvestre Pérez. Teléfono veinticinco cero nueve cuarenta y tres cero cero. Y camino Maldonado cincuenta y siete setenta y uno. Local cinco. Teléfono veinticinco doce cincuenta y dos cincuenta y uno. El Chajá en el decimosexto premio quinientos ochenta y cuatro. Cinco ocho cuatro. Premio número dieciséis. Seguinos en Instagram, Facebook y TikTok. Nos encontrás como Babá Matías de Ogún. O ingresá en este momento a nuestra página y escuchá nuestro programa en vivo desde tu celular. Desde tu celular. www.ifa.com.uy Vamos por el décimo premio que esta tarde quedó para el final. La información de Agencia ochenta y nueve. Siete ocho cinco. Setecientos ochenta y cinco. Premio número diez. Setecientos ochenta y cinco. Premio número diez. Con el osito y la linterna completamos la tabla. Décimo premio setecientos ochenta y cinco. Siete ocho cinco. Premio número diez en Redoblona. Números para la tómbola. 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 Tenemos dos repetidos. Uno, seis, dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, uno, seis, dieciséis. Es el primer número que agregamos. Vamos por el segundo y completamos los veinte de la tómbola. Dos, uno, veintiuno. Veintiuno. Y veintiuno, doce, uno. El repaso del colega Juan Vironto. Resultado del sorteo vespertino de Quiñela y Tómbola del día trece de septiembre de dos mil veintiuno. Del primero al décimo, doscientos treinta y ocho, ciento treinta y uno, cero cincuenta y siete, doscientos dos, trescientos cincuenta y ocho, ciento setenta y ocho, quinientos veintinueve, seiscientos treinta y dos, novecientos noventa y nueve, setecientos ochenta y cinco. Del décimo primero al vigésimo, ciento noventa y tres, cero ochenta y nueve, cero veintitrés, setecientos setenta, ciento sesenta y tres, quinientos ochenta y cuatro, novecientos catorce, doscientos treinta y dos, ciento ochenta y ocho, ciento veintinueve. Por repetición para la tómbola, se sortearon los números dieciséis veintiuno. En supermercados frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras, comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Aparicios Arabia y Coronel Raíz, Avenida Artigas y Torres García en Las Piedras, Ruta ochenta y siete y Yamandú en Salinas. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Abierto todos los días de siete y treinta a veintidós horas. En Kiosco El Uno le ofrecemos la mejor atención, recarga de celulares, lotería, quiniela, tómbola, cinco de oro, raspaditas, helados, refrescos, regalos y mucho más. Kiosco El Uno, José Valle y Ordoñez, treinta y siete, sesenta y tres, a Pasitos de Valladolid. Horario de lunes a domingos de siete y treinta a diecinueve y treinta. Miranda Machín y Asociados. Estudio Jurídico, Notarial y Contable. Especialistas en reclamaciones laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, pensiones alimenticias, reconocimiento de uniones concubinarias, identidad de género, consulte por el 2-402-4829 o 099-4894-94. A la insuperable calidad de sus carnes, Mercado de Carnes del G le ofrece ahora su servicio de roticería, panadería y fiambrería. La mejor variedad en pizzas, minutas, sándwiches, bocatas y más. Consulte también nuestro menú del día al WhatsApp 098-4541-68. Estamos en 8 de octubre, 3947 bis, pegaditos a la carnicería. Te habla Babá Matías de Ogun. La invitación para que te acerques este día sábado a un gran evento especial. Bucios y tarot a total voluntad. Limpieza espiritual de abre caminos y de protección a entera caridad. Por orden de llegada, desde las 13 y hasta las 20 horas. Única dirección, Luis Alberto de Herrera, 2246 Esquina Cardal, a metros de SMI. Por informes, 095-630-272. Ingresá a nuestra página web, www.ifa.com.uy. Y escuchá nuestro programa online desde tu celular. También podrás agendarte para una consulta personal de lunes a viernes o una consulta telefónica a través de WhatsApp o videollamada. Desde todo Uruguay, a cargo de Babalau y Facule Agüerení. Opele, Bucios y Tarot. 095-630-272. La suerte está echada. Apueste y gane en Kiosco La Tava, en Avenida Lezica y Santa María. Lotería, Quiñela, Tómbola, Cinco de Oro, Supermatch y Raspaditas, para apostar y ganar. Kiosco La Tava, en Avenida Lezica y Santa María. La esquina de la suerte. Óptica Nueva Visión ofrece. Test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde 18.000 pesos. Incluye garantía de adaptación. Armazones más cristales bifocales, 4.490 pesos. Lentes para visión de lejos o cerca, completo 2.490 pesos. Estamos en 8 de octubre, 39-72, entre Félix Laborde y Silvestre Pérez. Teléfono 2509-4300. Y Camino Maldonado, 57-71, local 5, teléfono 25-12-52-51. Jorge Hermanos presenta su primer chorizo gourmet, Caprese. Todo el sabor del mejor chorizo uruguayo, sazonado al estilo Caprese. Tomate, albahaca y buzarella. Mmm, exquisitos. Chorizo Caprese de Jorge Hermanos. Probalo, te va a encantar. ¡Qué rico, Jorjito! Por su publicidad en A Suerte y Verdad, 099-48-94-94. Amplifique la llegada de su producto o servicio. 099-48-94-94. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento, por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos, como un plantito pito. Cuando encillo a mi caballo, me largo por las arenas Y en la mitad del camino yo me olvidaré las peces. Caminaga, sondelera, el churquirrallo, mi portador No hay pago como mi pago, viva el cerro condorado. Y con la música de Jairo y Chacarera de las Piedras Ya que están las piedras en el mate por quinta vez en lo que va del año Vamos al repaso general de la tabla Así escuchamos a las 15, 6 minutos a Lucía Pereira Cantar el primer premio de esta tarde Dos, tres, ocho, doscientos treinta y ocho Premio número uno Doscientos treinta y ocho Premio número uno No he visto una cosa igual en toda mi vida ¿Qué clase de pájaro es? Un gorrión Ah, ya sé Debe necesitarse mucha paciencia para maestrarlo Le admiro ¿Me puedo quedar con él? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! Es exp coded Chachito, que vengo con cantimplorita y miguitas de pan le he tirado a las palomas y estas hasta que enganchan, bajan la retaguardia y se las ha comido el gorrión, todo un arte el más astuto de la plaza, el que tiene ubicación en lo alto el torreón, cabase de ramitas ha hecho todo un caserón, ha contratado un periquita y sin mal, la apertura de un hostal ¡Qué maravilla! De cuerpo ahora su cuento, señal Y con la excepción y cultava y el gorrión que está en el mate, seguimos repasando la tabla Segundo que abrió el sorteo, 131, 1-3-1 Tercero, 0-57, 0-5-7 Cuarto, 202, 2-0-2 Quinto, 358, 3-5-8 Sexto, 178, 1-7-8 Séptimo, 529, 5-2-9 Octavo, 632, 6-3-2 Noveno, 999, triple 9 Décimo, 785, 785, 785, premio número 10 A los millones del 5 de oro de este miércoles no los espere, búsquelos en la 89 Agencia de Quiñelas y Loterías 89 Habitat Bagalciague En Colón, Peñarol y Sayago Repartiendo millones para toda la zona norte de Montevideo En la segunda columna, decimoprimar premio 193, 1-9-3 Décimo segundo, 0-89, 0-8-9 Décimo tercero, 0-23-0-2-3 Décimo cuarto, 770, 7-7-0 Décimo quinto, 163, 1-6-3 Décimo sexto, 584, 5-8-4 Décimo séptimo, 9-14 9-1-4 Décimo octavo, 232 2-3-2 Décimo noveno, 188 1-8-8, premio número 19 Vigésimo, 129 1-2-9, premio número 20 Para el extracto de tómbola por repetición se agregaron los números 16, 1-6 Y 21, 2-1 Totalizando en lo que va del año 721 repetidos para la tómbola Los 20 números de esta tarde son los siguientes 0-2-0-2, 14-1-4, 16-1-6 21, 2-1, 23, 2-3 29, 2-9, 31, 3-1 32, 3-2 38, 3-8, 57, 5-7 58, 5-8, 63, 63, 70, 7-0 78, 7-8, 84, 8-4 85, 8-5 88, doble 8, 89, 8-9 93, 9-3 Y 99, doble 9 Estuvieron todas las unidades No hubo decenas 4 y no hubo centenas 4 ni 8 en la tabla de esta tarde La terminación 38 es la quinta vez en el año que encabeza la tabla 4 vespertinos y un nocturno Y es la vez número 100 con los bolilleros de aire comprimido Estando entre las que menos veces han encabezado la tabla desde mayo del 91 Ocupando el tercer lugar Concretamente el primero En cuanto a las que menos veces han encabezado la tabla Lo ocupa la tararira el 67 con 98 veces El segundo lugar la mesa y el halcón El 97 con 99 veces Y el tercer lugar ahora lo ocupa la terminación 38 con 100 veces encabezando la tabla Desde mayo de 1991 La penúltima oportunidad de que las piedras y el gorrión encabezaron la tabla Fue en el sorteo 322 nocturno del viernes 6 de agosto Cantado a los 21 a 7 minutos por Ezequiel Papacian Con el 938 Número de la suerte de las Zara El 238 que encabeza la tabla de esta tarde Y es el número de la suerte de los llamados Isaac Es el 54º número de tres cifras O número de tres cifras número 54 Que este año encabeza dos veces la tabla Puesto que también presidió la del sorteo número 37 Departino del miércoles 27 de enero El año pasado las piedras presidieron cuatro veces la tabla 1 y 3 Ocho veces en el 2019, 4 y 4 Seis veces en el 2018, 5 y 1 Dos veces en el 2017, las dos en nocturnos Cinco veces en el 2016, dos y tres Y cinco veces también en el año 2015 Dos de pertinos y tres nocturnos Centenas, decenas y unidad permanecen sin modificaciones Las titulares siguen formando el 111 Las primeras suplentes el 552 Y las segundas suplentes el 775 Nos reencontramos luego minutos antes de las 21 Con la edición nocturna de A suerte y verdad Para compartir las instancias del que será El sorteo número 378 del presente año Y 12.133 desde mayo del 91 A Gonzalo Isamendi en mesa de controles Adriano Torchelli en la producción general En instante mis amigos Héctor Vicente, Marcelo Peña Y todos los compañeros de prensa Les traen informativo a media tarde Para continuar en la sintonía de Centenario Suerte para todos Nos reencontramos en la próxima Y que lo pasen muy bien Así compartimos en CX36 Centenario un nuevo sorteo Desde la Dirección Nacional de Loterías y Quiñelas A suerte y verdad Será hasta un próximo encuentro con la fortuna A través de los 1250 AM Se viene la primavera Y la 36 lo celebra con la familia Centenario El 18 de septiembre En la Fonoplatea Gustavo Nusetti Nos reunimos para compartir una chorizada Un chorizo de primera calidad Con queso cheddar, panceta, lechuga, tomate, huevo Y varios gustos Todo en un pan casero con semillas de sésamo y lino Acompañado de papas fritas Y un vaso de refresco o vino Vamos a disfrutar de música en vivo Y con Gladys jugamos al bingo Cupos limitados Sábado 18 de septiembre Desde las 13 horas En la Fonoplatea Gustavo Nusetti Pasá por la 36 18 de julio 1357 Apartamento 202 No te quedes sin lugar Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Planes 50 aniversario en previsión Oportunidad única Para ingresar con derechos inmediatos Y cuota bonificada Afíliese hoy Por el 0800 8160 O consulte en nuestro sitio web Y súmese a la mayoría 50 años de previsión Responsabilidad Compromiso Confianza ¿Estás empezando Un emprendimiento digital Y querés vender online? Llevo N La nueva plataforma de e-commerce Que te lo hace todo más simple Porque con N Podés crear rápidamente Tu tienda online A integrarla con tu Facebook Instagram Y Mercado Libre Para que vendas en todos lados Y además Resolvés el envío Con importantes descuentos Con N Gestionás todo Empezá a vender online ya Informate en n.com.ub Franny Glass Presenta Canciones de amor Para el fin del mundo Dicen que no queda más Escúchalo en tiendas digitales Puces allá en la distancia Franny Glass En vivo en la 3 tienda Nuevas localidades disponibles 16 y 17 de septiembre Apoyan Pizarro ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de NetGate Con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 Y evita que te visiten Los amigos de lo ajeno En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Audiencia de la 36 Les recordamos que todos los domingos A las 9 de la mañana Cuentan con el espacio de RGM Negocios Inmobiliarios Que les trae la actualidad Del mercado inmobiliario Y con el tradicional listado De ventas y alquileres Venta de casa en Positos Libertad y Avenida Brasil Casa de estilo en 3 plantas A reciclar 200.000 dólares Colaborá con la 36 Y ganá Con el sorteo del Gordo de fin de año Entre los colaboradores De la imprescindible Sorteamos Primer premio Una bici ergométrica Perfecta para realizar ejercicio en casa Mide tiempo, velocidad, pulso, distancia y calorías Dispone de un sistema de freno magnético Segundo premio Una aspiradora robot Deja tus pisos impecables y sin esfuerzo Tres modos de limpieza Batería recargable Y autonomía de 90 a 120 minutos Cuenta con mopa removible Y sensor anticaída para evitar accidentes Tercer premio Una Mixer Un moderno electrodoméstico de uso diario Tiene un poderoso motor Que proporciona un licuado rápido y eficaz Con solo tocar un botón Pasá por la 36 en 18 de julio 1357 Segundo piso Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos Y disfrutá de estos grandes premios La música uruguaya para niños está en la 36 Sentirnos cerquita Por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret Hay que disparate No se puede creer Se agota el CD Esta mañana Vino Mariana Cómpralo aquí Y a seguir colaborando con la 36 Tengo una mirada Inutrido de esperanza Rumbiando al trabajo Avanza Va marchando el albañiler ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos Somos trabajadores Le aseguramos un buen servicio al mejor precio Contáctenos al 092-870-397 O al 095-738-455 Comienza Crónicas de Radio Las noticias nacionales e internacionales de la tarde 15 horas 39 minutos Buenas tardes Vamos a compartir como hacemos los lunes y los martes a esta hora Unas crónicas de radio Después continuamos con la actualización informativa Vamos a comenzar con esta Que viene desde Vietnam El vietnamita que vivió Más de 40 años en la jungla Escondiéndose de Estados Unidos Murió de cáncer 8 años después De regresar a la civilización Se llamaba Ho Bang Lang Su padre Se lo llevó a la selva En 1972 Cuando era apenas un bebé Huyendo de los bombardeos estadounidenses Ho Bang Lang Un vietnamita que vivió aislado en la jungla Durante 4 décadas Junto a su padre Ha muerto a los 52 años Causa de un cáncer de hígado 8 años después de regresar A la civilización Se informa desde el Daily Mail En 1972 Ho Bang Tan El padre de Lang Se internó en medio de la jungla Junto a su hijo De un año Huyendo de los bombardeos de Estados Unidos Cuando en el 2013 Regresaron a la civilización Creían que la guerra de Vietnam Todavía no había terminado Ho Bang Lang Falleció el pasado 6 de septiembre En declaraciones al diario británico El explorador Álvaro Cerezo Amigo De este hombre que falleció Dijo que probablemente La vida moderna tuvo consecuencias fatales Para su salud Puesto que comenzó A comer alimentos procesados Y en ocasiones A beber alcohol Y a fumar Siempre me preocupó Que él y su cuerpo No pudieran manejar un cambio tan drástico Se lamentó Cerezo Durante los 41 años Que pasó en la selva Padre de hijo Sobrevivieron Recolectando frutas Y yuca Y plantando maíz Cuando su padre murió En el 2017 A los 86 años Ho Bang Lang Sintió el peso de la soledad En noviembre del año pasado Lang sintió un dolor en el pecho Y el abdomen Y le diagnosticaron cáncer de hígado invasivo Que según los médicos Había llegado A una etapa Incurable Seguimos con otra Crónica de radio Con un tema que Recurrentemente traemos A consideración de ustedes Pero en este caso Es un tema que Genera Una guerra diplomática Entre el Reino Unido Y Francia Es el tema de los migrantes Como la llegada Por mar de miles de migrantes A las costas británicas Ha desatado Una guerra diplomática Entre el Reino Unido Y Francia El flujo incesante De migrantes Que atraviesan Estos días El canal de la mancha En embarcaciones Cada vez más precarias Ha disparado Ha disparado La tensión Entre París Y Londres Según el Ministerio Del Interior Británico En lo que va De este año Ha habido Más de 14.000 Llegadas A las costas británicas A través del estrecho Que Lo separa de Francia Superando las cifras De todo el 2020 Solamente esta semana Cruzaron el canal Más de 1.500 personas Y a finales de agosto Hubo un récord De más de 828 migrantes En un solo día Los números Son inaceptables Por eso estamos Actuando en todos Los frentes Dijo en agosto El comandante Dan Mahoney Responsable De vigilar Las aguas Que separan Francia De Gran Bretaña Los organismos Encargados De hacer cumplir La ley Están desmantelando Las bandas De tráfico De personas Que suelen Operar El cruce Del canal El trabajo Conjunto Con los franceses Ha duplicado El número De agentes De policía En las playas Francesas Agregó ¿Por qué Hay más migrantes Cruzando el canal? Hay varias razones Que explican El incremento De migrantes Atravesando el canal Le dijo Al canal BBC Mundo Peter Walsh Un investigador Del observatorio De migración De la Universidad De Oxford Quien trabaja Analizando datos Del Ministerio Del Interior Naciones Unidas Y solicitantes De asilo En el Reino Unido La raíz Del problema Es geopolítica La mayoría De los migrantes Provienen de Irán Afganistán Yemen Siria Y Sudán Países en conflicto Donde hay guerras Y persecución política La variación Estacional El aumento De las temperaturas Es otra explicación La cifra aumenta Cuando el mar Está calmado Y el cielo Despejado Como ha ocurrido En los últimos días Y semanas Walsh Agrega Que las rutas Terrestres Son cada vez Más inviables Para el cruce De migrantes Porque cada vez Están más vigiladas A eso se suman Las restricciones Durante la pandemia Y con el Brexit El jueves La ministra Del interior Británica Priti Patel Dijo que quiere Permitir que La fuerza fronteriza De Reino Unido Pueda hacer Retroceder Los barcos Que transportan Migrantes A través del canal De la mancha En determinadas Circunstancias Fuentes del gobierno Inglés Confirmaron A la cadena BBC Que un equipo De la fuerza fronteriza Se ha estado Entrenando Durante meses Para comenzar La operación Esta táctica De retroceso De barcos Significa que La fuerza fronteriza Británica Obligaría A las embarcaciones De migrantes A dar la vuelta En el canal Luego Quedaría en manos De los guardacostas Franceses Interceptar Los barcos De migrantes En sus aguas Territoriales Sin embargo El gobierno De Francia Se opone Al plan El ministro Del interior Francés Gérald Darmanin Dijo que Salvaguardar Vidas humanas En el mar Es una prioridad Darmanin También acusó Al Reino Unido De chantaje Financiero Se refería A un acuerdo Sellado A principios De este año Por el que Los británicos Prometieron Pagarle a Francia Más de 75 millones De dólares Por operaciones Extraordinarias Como duplicar El número De patrullas Costeras Patel Advirtió Que el Reino Unido Podría retener Ese dinero A menos Que se intercepten Más embarcaciones Pero ¿Pueden ser devueltos Los barcos De migrantes? Los abogados Del gobierno Dicen que Devolver Los barcos Que atraviesan El canal Sería legal En circunstancias Limitadas Y específicas Aunque no Confirmaron Cuáles Las autoridades Del Reino Unido No podrían Ingresar A las aguas Territoriales De Francia Sin su Consentimiento Lo cual Podría causar Problemas Le dijo A la cadena BBC El profesor Andrew Usherdy Experto En Derecho Marítimo Si Francia No quiere Hacer retroceder Los barcos No se le puede Obligar hacerlo Explicó Walsh Dice que No está muy claro Cómo se pondría En práctica Esa política Porque se necesita La cooperación De Francia Sin esa cooperación Es muy difícil Imaginar Cómo se pueden hacer Retornar Las embarcaciones Dijo El analista Tampoco está Tampoco está Claro Si la táctica Del Reino Unido Sería legal Según el Derecho Internacional La Convención De Naciones Unidas Sobre el Derecho Del Mar Dice que Los países Están obligados A prestar Asistencia A cualquier Persona Que se encuentre En el mar En peligro De perderse De acuerdo Con el Derecho Internacional Reino Unido Debería Determinar Los riesgos Que enfrenta Cada migrante En una embarcación Antes de Forzarlo A salir Del agua Le explicó A la cadena BBC James Turner Abogado Especializado En disputas Marítimas La táctica De hacer Retroceder Los barcos Nunca se ha Utilizado Antes En el canal De la mancha Pero sí En el mediterráneo Dijo La unión De servicios De inmigración Que representa El personal De fronteras Inmigración Y aduanas Lucy Moreton De esta unión De servicios De inmigración Expresó Que le sorprendería Mucho Si el Reino Unido Termina utilizándola Y describió La táctica Como Muerte En el agua Hay Comprensiblemente Muchas limitaciones Y no se puede Hacer eso Con ninguna Embarcación Que sea vulnerable Muchos Migrantes De esas Embarcaciones Vulnerables Son rescatados Por una organización Sin ánimo De lucro Que opera En las costas De Gran Bretaña Irlanda Las Islas Del Canal Y las Islas De Man Siempre Acudiremos En ayuda De quienes Tengan problemas En el mar Como hemos Hecho Desde nuestra Fundación En 1824 Continuaremos Lanzando rescates Cuando nos Lo encomiende La Guardia Costera Británica Que inicia Y coordina La búsqueda Y el rescate Le dijo A BBC Mundo Un vocero De esta organización Cuyas siglas En inglés Por el nombre En inglés Es RNLI Cuando lanzamos Nuestros botes Salvavidas Operamos Bajo el derecho Marítimo Internacional Que establece Que se nos permite Y de hecho Estamos obligados A ingresar En todas las aguas Independientemente De los territorios Con fines De búsqueda Y rescate Y cuando Se trata De rescatar A las personas Que intentan Cruzar El canal De la mancha No nos Cuestionamos Por qué Tuvieron problemas Quienes son O de dónde Vienen Todo lo que Necesitamos Saber Es que Necesitan Nuestra ayuda Dijo El vocero De esta organización Que Es una institución Que rescata Gente en el mar Dice la crónica ¿Qué le pasa Que le pasa A los migrantes Que cruzan El canal De la mancha Si se encuentran En aguas Internacionales El Reino Unido Trabajará Con las autoridades Francesas Para decidir Dónde llevarlos Cada país Tiene zonas De búsqueda Y rescate Se agrega Una ley De la Unión Europea Llamada Dublin 3 Permite Que los solicitantes De asilo Sean trasladados De regreso Al primer estado Miembro En el que se comprobó Que ingresaron Pero el Reino Unido Ya no forma parte De este acuerdo Y no ha acordado Uno nuevo Para reemplazarlo Hay que recordar Que el Reino Unido Salió De la Unión Europea Patel Se reunió Con su homólogo Francés El miércoles Para conversar Sobre la crisis migratoria Pero no lograron Llegar A ningún acuerdo En un tweet La ministra británica Dijo que Las conversaciones Fueron constructivas Dejen claro Que lograr resultados Y detener Los cruces Del canal Eran una prioridad Absoluta Para el pueblo Británico Declaró Pero Darmanen Dijo que Emplear tácticas De cambio Correría el riesgo De tener un impacto Negativo En nuestra cooperación El diputado Francés Porcalé Pierre Henry Dumont Declaró Que nada Puede detener Los cruces De embarcaciones De inmigrantes Debido al tamaño De la costa Francés Tenemos Entre 300 y 400 Kilómetros De costa Para monitorear Todos los días Y todas las noches Y es imposible Tener policías Cada 100 metros Debido a la longitud De la costa Te explicó Varias organizaciones Benéficas De rescate Han instado Al Ministerio Del Interior Británico Adoptar Un enfoque Más humano Y responsable Hacia los solicitantes De asilo Amnistía Internacional Señaló Que las personas Tienen derecho A solicitar asilo En el Reino Unido Y que realizan Viajes peligrosos Y dependen De los traficantes Porque no hay Alternativas seguras A su disposición Una pequeña minoría De refugiados Globales Encuentra seguridad Y quiere construir Sus vidas En Reino Unido Porque tienen Una familia Y una comunidad Aquí Le dijo A BBC Mundo Tim Naor Hilton Director ejecutivo De la organización Benéfica británica Acción Para los refugiados El gobierno Debe proporcionar Más rutas seguras Como planes De reunión familiar Visas humanitarias Y un compromiso A largo plazo Para reasentar A 10.000 Refugiados Al año La mayoría De la gente En el Reino Unido Cree que deberíamos Ofrecer refugio A quienes lo necesitan Y hemos visto Un cambio palpable En la opinión Pública Desde la tragedia En Afganistán Con donaciones A organizaciones Benéficas Ofertas de vivienda Y llamadas Para tratar A los refugiados Con la dignidad Que merecen Agregó Hilton El Consejo De refugiados Un grupo Británico Que trabaja Con refugiados Y solicitantes De asilo Pidió Que se adopten Medidas Para ayudar A los migrantes En lugar De gastar Tiempo Recursos Y un inmenso Esfuerzo En alejar A estas personas Tan vulnerables Este gobierno Debe dar A las personas Opciones De rutas seguras Para detener Viajes tan peligrosos En primer lugar Instamos A este gobierno A que Reconsidere Su política Brutal Y piense En las vidas Individuales En el eje De estos viajes Desesperados El investigador De la Universidad De Oxford Peter Walsh Le dijo A BBC Mundo Que según Una encuesta Del Ministerio Del Interior Casi todos Los migrantes Que cruzan El canal Y piden asilo En el Reino Unido Lo hacen Porque ya Tienen familia En el país Por la percepción De que es Una nación Pacífica Y tolerante Y el hecho De que se Hable inglés En muchos casos Los propios Migrantes No pueden elegir Los traficantes Deciden por ellos Señaló Walsh También cree Que este tema Preocupa mucho A los ciudadanos Británicos Pero es muy Complejo de abordar Por parte del gobierno Que puede que lo use Más bien como Algo simbólico Para hacer Retórica política El gobierno Británico Dijo que continúe Evaluando Y probando Una variedad De opciones Seguras Y legales Para encontrar Formas De determinar Las embarcaciones Pequeñas Que emprenden El viaje A través del canal También señaló Que necesita Usar Todas las tácticas Posibles A su disposición Para abordar El tráfico El tráfico De personas Patel Habló En varias ocasiones Sobre las bandas Del crimen Organizado Que trafican Con personas Para llevarlas Al Reino Unido Y que el nuevo Proyecto De ley De nacionalidad Y fronteras Tiene como objetivo Romper Su modelo De negocio Son las 15 horas Y 57 minutos Hacemos una pausa Volvemos con más Información El sábado 9 de octubre Vuelven Las excursiones Al Parador Surí Y no te la podés perder La familia Centenario Se va al balneario Ordey de Quillú Para la reapertura Del escenario Aníbal Zampallo Espaldas a la playa Cantará para nosotros En vivo María Elena Melo Acompañada en trío Con un repertorio Nutrido De canciones Del entrañable Compositor Sanducero Aníbal Zampallo El ticket Incluye plato principal Pulpón O pollo Acompañado de ensalada Rusa O mixta Pan casero En nuestro horno A leña Vaso de vino O refresco Y postre Además habrá Barra de bebidas Todo el día Y otras exquisiteces Dulces y saladas Para la mañana Mediodía Y tarde Todo casero Con la mano Del equipo del Surí Salimos a las 9 de la mañana Desde la radio En 18 de julio Y ejido Y volvemos Al atardecer Los lugares son limitados Y con todos los cuidados sanitarios Reserva el tuyo En 18 de julio 1357 Oficina 202 Antes que se agoten Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Luis Angelero Luis Angelero Presenta Lejos Su primer álbum Lejos de Luis Angelero Desesperación Escuchalo en Tiendas Digitales Edita Bizarro Inmobiliaria Propiedades e Inversiones Vende o alquila Su propiedad En todas las zonas De Montevideo Propiedades e Inversiones Somos Confianza Llámenos al 2903 7490 O visítenos En San José 1172 Frente a Plaza Cagancha Estás a una letra De empezar a vender online Llegó N La nueva plataforma De e-commerce Para pymes Y nuevos emprendimientos Que te lo hace Todo más simple Porque con N Podés crear rápidamente Tu tienda online A integrarla con tu Facebook Instagram Y Mercado Libre Para que vendas En todos lados Y además Resolvés el envío Con importantes descuentos Empezar a vender online Empieza con N Informate en n.com.uy Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá En Médanos de Solimar Avenida Llanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696-6006 En Montevideo 2628-8010 Envío sin cargo No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo, Solimar y Castillos Abroncá está acá Tu casa no tiene alarma ADT Contratala a través de Netgate Con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 Y evita que te visiten Los amigos de lo ajeno Agar de él Hay que escucharlo en la vitrola Con toda la distorsión Y la pérdida imaginables Su voz sale de ella Como la conoció el pueblo Que no podía escucharlo en persona Afirmó Julio Cortázar Y por qué no hacerle caso Ahora tenés la posibilidad De acceder a discos de pasta Y de vinilo A precios módicos Discos en excelente estado De todos los géneros musicales Y de todas las épocas Pasa por la 36 En 18 de julio 1357 Apartamento 202 Y disfruta de la mejor música Con el mejor sonido En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Cerrajería Revelo En Nuevo París General Hornos 51-31 Y Tampico Atención 24 horas Teléfono 091-203-095 Fletas Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior También traslados Si necesita ir A lo de un familiar Amigo O al médico Llame a Román Al 093-722-271 Contamos con cómodas camionetas Para 6 personas Y también lo llevamos Con su mascota Precios especiales Para viajes frecuentes A donde sea Román lo lleva Llame al 093-722-271 No se olvide No se olvide 093-722-271 A solo 60 kilómetros De Montevideo Tenés una escapada Ideal para descansar Disfrutar Y divertirte El Complejo de Turismo Social De Amul En el Balneario Ordeig de Quillú Está abierto Todo el año Cabañas para 3, 4 y 8 personas Totalmente equipadas Camping La Casa del Cura Con luz y agua potable Baños con agua caliente Parrilleros Y heladera Si integrás Un sindicato U otra organización social Comunicate con nosotros Y conoce los convenios Que ofrecemos Con descuentos De hasta 50% Vení al Complejo De Turismo Social De Amul Consultas y reservas Al 099-120-064 O comunicate a Turismo Social Amul Arroba Gmail Punto com Seguinos en Facebook Complejo de Turismo Social De Amul Suscribite al Semanario La Juventud Y recibí en tu casa 32 páginas Con toda la información Y el análisis De lo que sucede En nuestro país La región Y el mundo Podés optar Por la suscripción anual 1.400 pesos Semestral 750 pesos Trimestral 400 pesos O mensual 150 pesos Llama al 29 24 79 71 O al 097 326 134 097 326 134 Y hacete Suscriptor De La Juventud 4 minutos Pasaron De las 16 horas Les decíamos Que íbamos A continuar Con un poco Más de información Nacional E internacional 14 grados Tres décimas La temperatura El viento Del sureste A 9 kilómetros En la hora 95% De humedad 2 kilómetros La visibilidad Vamos a comenzar Como hacemos Todas las tardes Escuchando A nuestro compañero Fabricio Acosta Machuca De la diputada Blanca Sí No, me llamó Un loco Que vivía Acá Montevideo Vamos a A emprolijar Un poco Esa nota Que evidentemente La mandé Sin editar Las previas De la grabación Con la nota De Fabricio A propósito Le quiero mandar Un saludo A un oyente De eso que vamos A escuchar ahora De un oyente Que nos mandó Que nos llamó A propósito De la información Que daba Fabricio Acosta Al mediodía Coitiño Que vive En Valle Yordóñez Dando cuenta De la situación Social Que vive Que vive La gente Allí Por ejemplo No hay Abogado En Valle Yordóñez Llegaron a haber Cuatro sucursales Bancarias Ahora no hay Ninguna Pero Bueno Quedamos en seguir Comunicados Con este oyente Y ahora sí Fabricio Con la acción Allí De Gonzalo Y Zambendi Con la tijera En la mano En Prolijando Vamos a escuchar Esa crónica Gracias Buenas tardes Héctor El diputado Nicolás Viera Del departamento De Colonia Realizó Una denuncia Vinculada A una empresa Tercerizada Que trabaja Para la ANEP Y no está pagando A trabajadores De ese departamento Vamos a escuchar La situación Que se está viviendo Con esta tercerizada Tiene que ver Con que una empresa Tercerizada Que le brinda servicios A la ANEP Contrató a cientos De auxiliares Para instituciones Educativas uruguayas Pero no le está pagando Los jornales Con la información Que tenemos El vínculo Entre la empresa ANAGO Cleaning Systems Uruguay Y la ANEP Se enmarca En un convenio Con la Corporación Nacional Para el Desarrollo Según lo que Me transmiten Trabajadoras Y trabajadores De centros De enseñanza Del departamento De Colonia El problema Alcanzaría A unas 300 personas De varios puntos Del país En Colonia Tengo conocimiento Que esta situación En principio Está dando Preocupación En centros educativos De la ciudad De Rosario De la ciudad De Carmelo Y también De la ciudad De Juan Lacaze En el caso Concreto De una trabajadora Con la que hablé Hace alrededor De dos meses Que está trabajando Para la empresa Le deben haber Desde el mes De julio Le pagaron Mucho menos De la mitad De lo que le correspondía Y ahora Está esperando A que llegue El 10 de septiembre Para ver Si se regulariza Su situación Desde julio Y le pagan El salario Correspondiente Al mes De agosto De 2021 Hay muchos Trabajadores En esta situación Y la inmensa mayoría Son mujeres Y del interior Del país En algunos casos Hace más de tres meses Que no perciben salarios Y que son víctimas De situaciones Mal resueltas Por parte De la empresa Al punto De que no se le entrega El recibo Por el salario Que se le paga Y no contestan El teléfono Desde hace Al menos Tres semanas Estamos hablando Señora presidenta De jornaleras Que han trabajado Los días Y las horas Establecidas Contractualmente Y a las que Se les debería pagar Mil cincuenta y ocho Pesos por jornal Según lo que consta En el contrato Que se firmó La modalidad Del vínculo Con estos Trabajadores Fue mediante Un grupo De whatsapp Cerrado Donde únicamente Interactuaban Los administradores Responsables De la empresa Y a quienes Se les pudo apreciar Un modismo Idiomático Extranjero Aunque No se ha podido Determinar La nacionalidad Cuando llegó El momento De pagar Y hacerse cargo De las obligaciones Los administradores Del grupo Se borraron Sin dar explicaciones A los trescientos Trabajadores Dependientes De la empresa Que en ese grupo Interactuaban Ahí tenían parte De la denuncia Que hacía el diputado Nicolás Viera Del departamento De Colonia Con respecto A esta empresa Transferizada Que contrató Trabajadores Para servicios De la ANEP En varios lugares Y concretamente En el departamento Que él representa Que reitero Es el departamento De Colonia Y no se les ha pagado Por parte De esta empresa Los jornales Que debían Abonarse Vuelvo allí A Estudios Centrales Otras informaciones Nacionales En el mediodía De hoy Se registró Un incendio En el puerto De Montevideo Según información Que recabó Montevideo Portal O desde Montevideo Portal Y confirmó Pablo Benítez Vocero De la Dirección Nacional De Bomberos El foco Oigno Se desarrolló En un motor De una grúa De Montecón Benítez Explicó Que se está Trabajando En el lugar Con la dotación Del servicio Portuario De bomberos Un camión Cisterna Y un vehículo Con canasto Para acceder Directamente Al lugar Del incendio Desde un buque Que se encuentra Atracado Cerca de la grúa Se emplazó Un punto De ataque Realizando Enfriamientos De ese buque Contiguo Mientras que Mediante el canasto Se intentó acceder Al foco En el motor Mencionado Se trabajó Con espuma Informó El vocero De bomberos A Montevideo Portal Se aproximaron A la grúa También A través De dos elevadores Por los cuales También se pudo Realizar El ataque Con espuma Alcanzando Al foco Hasta extinguirlo Sobre las dos De la tarde Se comunicó Que el fuego Había sido Extinguido Ahora los funcionarios Se encuentran Trabajando En el enfriamiento Del foco Y la ventilación Del lugar El presidente De la república Se va a México El jueves Para participar De la cumbre De la CELAC Luego de esta cumbre El mandatario Viajará A Estados Unidos Para participar De la asamblea general De las naciones unidas Dice la información Que el presidente Viajará El jueves 16 A México Para participar En la sexta cumbre De jefes y jefas De Estado Y de gobierno De Estados Latinoamericanos Y caribeños CELAC Luego el mandatario Viajará A Nueva York Para participar De la sextuagésima Sexta Sextuagésimo sexto Período De sesiones De la asamblea general De las naciones unidas Será el tercer viaje Al exterior Del presidente Desde que asumió La presidencia Del país El primero de marzo Del año pasado El primero fue en febrero Cuando se reunió En Brasil Con el presidente Bolsonaro El segundo Fue con el presidente Argentino En Buenos Aires Hace muy pocos días Otras informaciones Extienden por 60 días Más La prisión preventiva Para el ex Coordinador de Policía De Maldonado El ex jerarca Fue imputado por Abuso de funciones Faena clandestina Faena clandestina Omisión de los deberes Del cargo Revelación de secreto Y omisión En denunciar delitos La justicia Aceptó el pedido Del fiscal Jorge Vaz De extender Por 60 días Más La medida De prisión preventiva Para Fernando Pereira Ex coordinador De la jefatura De policía De Maldonado Informa FM Gente Y confirmaron Fuentes fiscales Pereira Fue imputado El pasado mes De junio Por abuso De funciones Faena clandestina Omisión de los deberes Del cargo Revelación de secreto Y omisión En denunciar delitos Cumplía como medida Cautelar 90 días De prisión preventiva Que fue extendida En una audiencia Realizada Vía Zoom Una de las razones Por la que fue detenido El coordinador De la jefatura De policía De Maldonado Es por filtrar Información reservada De procedimientos Policiales Además Hubo otro policía Detenido Que tenía el rango De sargento En la escuela Departamental De policía Cabe recordar Dice la crónica Que en un principio Había sido enviado A prisión domiciliaria Había sido enviado A prisión domiciliaria Pero tal decisión Fue revocada Por el tribunal De apelaciones penal De cuarto turno De San Carlos Tras solicitud Del fiscal Vaz Así que ahora está Tras las rejas Fue lanzada La segunda etapa Del plan ABC En la intendencia Municipal De Montevideo Que le dará empleo A otras mil personas Habrá cupo Para trabajadores sexuales Personas privadas De libertad Y o recientemente Liberadas Y población migrante Que posea Cédula de identidad Uruguaya La segunda etapa Del plan ABC De la intendencia De Montevideo Brindará empleo A otras mil personas La directora de desarrollo social La directora de desarrollo social Mercedes Clara Aclaró los detalles Diciendo que habrá Nuevos cupos Para trabajadoras sexuales Personas privadas De libertad O que Fueran recientemente liberadas Y población migrante Que posea Cédula de identidad Uruguaya La inscripción Para participar Será Hasta el próximo 20 de septiembre Quienes estén Interesados Deben completar Un formulario En el sitio web De la intendencia Después se hará Un sorteo Para conformar Una lista De prelación Los mil puestos Estarán distribuidos De la siguiente manera Personas afrodescendientes 12% De los cargos Personas con discapacidad 8% Personas Trump 4% Personas en situación De calle 2% Mujeres que atravesaron Situaciones de violencia Basada en género Derivadas de la comuna Mujer 2% Mujeres trabajadoras Sexuales Habilitadas Por el ministerio De salud pública 2% Personas privadas De libertad Y o recientemente Liberadas 2% Y población migrante Que posea Cédula de identidad Uruguaya 1% Dejamos el departamento De Montevideo Nos vamos para el departamento De San José No habrá investigación En San José Sobre la flota De la intendencia En San José 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 Afisa Votado por la coalición En lo que respecta De la conformación De una eventual Comisión investigadora El informe En minoría En tanto Suscrito por la edila Ana Piñairúa Del Frente Amplio Que recomendaba Conformar la investigadora Recibió los votos En San José Advirtiendo que ese país Afronta sus horas Más peligrosas Y necesita más ayuda Internacional Para superarlas Es el momento De que la comunidad Internacional Esté con ellos Dijo Guterres Quien matizó Que incluso Antes de que el poder En Afganistán Fuera recuperado Por los talibanes El país Ya experimentaba Una de las peores Crisis humanitarias Globales A medida De que se consolida El gobierno talibán A casi un mes De tomar el poder La situación En ese país Se torna Más compleja Desde la crisis Sanitaria Y humanitaria La política Hacia las mujeres Y derechos humanos De la nueva administración Y las relaciones De Afganistán Con el mundo Según estimaciones De las Naciones Unidas Serán necesarios Unos 606 Millones De dólares De cara A diciembre Para evitar Que la situación Humanitaria Se agrave Considerablemente Si bien Muchos países Han expresado Su preocupación Sobre cómo Se invertirá Esta cuantía Ahora que los talibanes Se encuentran Al frente del país La toma de posición De los talibanes Y el consiguiente Recorte De los fondos Internacionales Ha exacerbado Una situación económica Que ya era insostenible Las acciones De la nueva administración Del país Apuntan A la búsqueda Del reconocimiento Y al desbloqueo Del aislamiento Internacional Y financiero En el que Quedó sumergido El país Tras la retirada De las fuerzas Internacionales Y la victoria Islamista Sin haber recibido Un reconocimiento Internacional pleno Un avión De la compañía Pakistaní PIA Aterrizó Este lunes En el aeropuerto De Kabul El primer vuelo Comercial Internacional Desde que el talibán Tomó la ciudad capital El pasado 15 de agosto Este Es uno de los primeros Signos de Normalización Económica Para el país Y su principal Aeropuerto Internacional Que había sido Asediado A finales de agosto Por miles de asganos Que querían salir Del país Tras la vuelta Al poder Del movimiento Insurgente El Banco Mundial El Fondo Monetario Internacional Y el Banco Central De Estados Unidos Cortaron el acceso De Afganistán A fondos Internacionales En las últimas semanas Los bancos De Afganistán Fueron cerrados Y muchos cajeros Automáticos No distribuían Efectivo En otro orden De cosas El presidente Del Comité Internacional De la Cruz Roja Peter Maurer Dijo que es necesario Interactuar Con las nuevas Autoridades Asganas Para evitar Un deterioro De la situación Creo que es necesaria Una política De interacción Con los talibanes Para prevenir Que la situación Siga empeorando Dijo Maurer Por otra parte El alto comisionado De Naciones Unidas Para los Refugiados El italiano Filippo Grandi Llegó ayer a Kabul Para evaluar La grave situación Humanitaria En Afganistán Dijo Exacerbada Desde la toma Del poder De los talibanes He llegado A Kabul Esta mañana Y durante mi visita Evaluaré Las graves Necesidades Humanitarias Y la situación De 3 millones Y medio De afganos Desplazados Dijo Grandi En la red social Twitter Respecto a la visita Del canciller Y viceprimer Ministro De Qatar El jeque Muhammed Bin Abdulrahman Altani Afganistán Se reportó Una reunión Con el jefe Del gobierno Del movimiento Talibán Mullah Muhammad Hassan Ajun En el palacio Presidencial En su encuentro Abordaron Las relaciones Bilaterales La ayuda Humanitaria Del país Centroasiático El crecimiento Económico Nacional Y el compromiso Internacional Con el Emirato Islámico De Afganistán Vamos a compartir Con ustedes Una información Ahora A modo de cierre Que nos enviara Vía WhatsApp Yamil Nazabay Este Investigador Escritor Uruguayo Que ha estado Acá en la 36 Difundiendo Sus Sus trabajos Vinculados A la A la cultura Nacional Y en este Caso Está Dando Difusión A una Camil Nazabay Acá encontré El mensaje Una oferta Interesante Un pack De los tres Libros De su autoría A tan solo Mil pesos Oportunidad Única Oferta Que hago Puntualmente Y con esfuerzo Es una suma Por los tres Que deja Cada libro A un precio Sensiblemente menor A los que se venden Al público Si cotejan Verán Dicen Nazabay A saber que Canto Popular Así se llama El libro Un libro Importante Tiene alrededor De 650 Páginas Y los otros dos Unas 260 Páginas Cada uno Digo importante Digo importante Porque es una Recopilación Muy completa De autores E intérpretes Nacionales Canto Popular Pero además En este pack De tres libros Los tres Por mil pesos Está No hay vida Más desgraciada Otro libro Sobre Arturo 636 636 549 Y se envía A todo el país O en Montevideo Y Mercedes Lo puede retirar Cada quien Repetimos 091 636 549 Los tres Títulos De Jamina Zabay Solo Mil pesos Los tres Oportunidad Única Creo que tiene razón Cuando dice esto Jamina Zabay A quien Si está escuchando Le mandamos Nuestros saludos 16 horas 25 minutos Fueron las noticias A media tarde Radio Centenario Sigue informando A lo largo De la jornada Se viene la primavera Y la 36 Lo celebra Con la familia Centenario El 18 de septiembre En la fonoplatea Gustavo Nozetti Nos reunimos Para compartir Una chorizada Un chorizo Piso de primera calidad Con queso cheddar Panceta Lechuga Tomate Huevo Y varios gustos Todo en un pan casero Con semillas De sésamo Y lino Acompañado de papas fritas Y un vaso de refresco O vino Vamos a disfrutar De música en vivo Y con Gladys Jugamos al bingo Cupos limitados Sábado 18 de septiembre Desde las 13 horas En la fonoplatea Gustavo Nozetti Pasá por la 36 18 de julio 1357 Apartamento 202 No te quedes sin lugar La primavera Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Seaboard Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos Agraciada 2847 Llámenos al 2209 6092 O al 098-341-739 Cibor Audio e iluminación profesional Lo que necesita para el baño La cocina Está en Abronca Está en Abronca El mejor precio La mayor calidad Está en Abronca Está en Abronca En Montevideo Solimar y Castillos Abronca está acá Un vino BCP Al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos Del Parador Suri Solo en venta En la radio Mientras compras un vinito Que se llama El pulga azul Endulce su vida Con miel natural Pura De la nueva reserva Ecológica De los Montes del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases De un kilo Único distribuidor Luis Córdoba A partir del jueves 2 de septiembre Marxianos Aterriza en las ondas espaciales De la imprescindible Para compartir sus pensamientos galácticos Con la audiencia Los esperamos Los esperamos Los jueves A partir de las 19 y 30 horas Conducen Daniel Vanina Croco Y Carlos Amir González ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele Cuando no tienes abrigo No quiero despertarme a la mañana Y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más ¿Y quién te dijo que ya no te extrañó? ¿Y quién te dijo que ya estoy mejor? Me voy en estampida Con la vida que me lleva No quiero despertarme a la mañana Y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Cada día más ¿Quién te dijo que no hay nadie que te entienda? Si tu dolor es mi dolor Si ahora llueve Después brillarán estrellas No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Solo, solo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. Micael, desde el Correo Viejo, Solidaridad y Trabajo Social, junto a la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos. 16 horas 33 minutos en Montevideo, una tarde fea, hay que decirlo así. No hace falta agregarle nada, pero con muchísimo gusto estamos recibiendo a Micael desde el Paseo del Correo Viejo. Buenas tardes, Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adriana, buenas tardes a toda la audiencia, CX36. Vos sabés que me la dejaste picando porque te iba a decir, al mal tiempo, buena cara, pero tampoco en ese caso, vamos a buscar otra, pero la mía, estoy hablando. O sea que no coincidimos en eso, pero bueno, siempre hay que seguir para adelante y tratar de ser positivo. O sea que arrancamos una semana con toda la fuerza, ¿no? Exactamente. Así estamos, alto del piso ya. ¿Eh? Así venimos, altos del piso ya. Alto del piso, exacto, exacto, exacto. Pocos, pero bueno, eso me quedo con esa frase. Exacto. ¿Cómo le fue el sábado? El sábado no abrimos directamente. No abrimos porque, obviamente, como le decimos a todos, recién estuvimos hablando con Isabel, que es la compañera del monarca. Sí. Me dormí, sinceramente, me levanté con un dolor de cabeza satánico. Ah, está bien. Y le dije, mira, disculpame, le pide disculpas hasta, yo creo que hasta en inglés, porque la pobre mujer que vino hasta acá se mojó toda y bueno, no daba pasar locura ya hasta a esta altura y bueno, no abrimos directamente. Así que le pedimos disculpas a todos los que quisieron acercar. Obviamente el sábado, el día que vengo solo directamente, porque teníamos todo este en el fondo tapizado de cosas, nos sigue llamando muchísima gente y es una de las cosas que nos pone muy contentos, sobre todo con muebles. Entonces apareció ahora, como es Jorge, si no me equivoco, que es de la calle ahí Vázquez, que es un gran oyente de la radio también y tiene pila de cosas para dar, pero obviamente está Daniel y estoy yo nomás y tratamos de cumplir como todos, como siempre, cosa que lo venimos haciendo por ahora. Pero claro, se nos viene enredando la yegua, como se dice, pero estamos buscando las alternativas, siempre con calma, porque es la única solución, aunque a veces es medio complicado, pero estamos viendo posibilidades porque ahora la camioneta tiene que entrar al Servio, al Seguro, por problemas que tiene, fallas, ni hemos podido descargar la camioneta todavía. Mañana Daniel tiene médicos, o sea que bueno, estamos barajando varias oportunidades, le decimos a toda la gente que vamos a ver cómo vamos a hacer para cumplir con todos, pero ahí en esas andamos. Hoy arrancando una nueva semana, acá en Mercedes 927, entre Río Branco y Convención, diciéndoles a todos que, bueno, que estamos ubicados en la calle Mercedes 927, el teléfono nuestro es el 2-902-3129 y el celular 093-78-2451, 093-78-2451, por nuestra ubicación. Bueno, estamos realmente saturados de material, de equipamientos, de muebles, recién terminamos de bajar una cantidad de muebles que teníamos, entre ellos un escritorio, tenemos también dos mesitas de luz que entraron, flamantes, tenemos, bueno, una cantidad de ropa, como bien decíamos, que todavía ni siquiera nos lo pudimos sacar de la camioneta. Hola, y bueno, hoy sinceramente no tenía nada, no me dio tiempo para, como es para armar nada, y bueno, es lo que vamos haciendo al paso. Por ejemplo, acá hay un acolchado de dos plazas a mil pesos, tenemos un sillón. ¿De dos plazas? De dos plazas, sí. ¿De qué color es? Es de color azul oscuro, tiene rosas, es muy abrigado, es de pluma, si no me equivoco. Ah, mirá qué lindo. ¿Y es reversible? Me parece, a ver, no, no es reversible, no, no. Son cosas que entran muy poco acá, son muy pequeñas. Claro, una colchada de pluma, imagínate, dos plazas. Sí, 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 son hermosos, sí, sí, es bastante pesadito, bien. Todavía queda un poco de invierno, y como es, y bueno, es algo que se precisa permanentemente. Tenemos también, agradecerle a Pablo, que también hace pila que nos venimos comunicando con él por unas lonas que va a estar entregando, mejor dicho, tenemos que pasar a buscar. Bueno, la calle Vázquez que tenemos acá también. También, mañana vamos a estar todo esto jugándonos a que la camioneta, bueno, responda. Pero, como bien sabemos nosotros, el service que tenemos es de Homero de León, a lo cual vamos a tratar de ir esta semana en lo posible, porque es como la espada de la pared, ¿no? Es algo que es jugársela, porque la camioneta en realidad ya tendría que estar parada, es la verdad, le decimos a toda la audiencia, pero sin camioneta directamente no podemos... Claro, tienen que suspender unos días el ir a buscar cosas. Seguro, por eso veníamos en esa disyuntiva, no sé cómo calificarla, pero estamos buscando soluciones. Claro, se va a arreglar, se va a buscar algo, sí. Algo, sí, vamos a ver qué es lo que estamos viendo ahora, para no atrasarnos con las cuentas, que si bien ya estamos atrasados con bastantes cuentas, pero bueno, de alguna piricueta vamos a tener que inventar, y ya la estamos viendo. Y bueno, avanzando, sinceramente, hoy, por ejemplo, vino mucha gente para la parte de muebles, que se están moviendo... ¿Hola? Sí, te escucho. Salió un... Aparecía ahí una música, no pasa nada. Y como es, y bueno, a Paulina, que se llevó un mueble que compró el otro día también, en su vehículo, y bueno, y en eso andamos, decirles a todos que bueno, que sepan disculpar en algún caso que no llegamos a tiempo, pero nos estamos comunicando permanentemente con todos, para tratar de retirar las cosas, y enviar también, que por supuesto la gente entiende, que bueno, que somos pocos, pero que de alguna forma vamos a tratar de ir solucionando. Así que bueno, muchas gracias a todos, tienen tiempo ahora hasta las 5 de venir, Mercedes 927, entra Río Branco y Convención, 20 minutitos quedan. 2-900-231-29 es nuestro teléfono, 093-782-451 el celular, por quien se quiera contactar con nosotros. Y bueno, simplemente decirles gracias y nos estaremos comunicando mañana, Adriana. Muy bien, vamos arriba, nos encontramos mañana. Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano. Correr y correr, el día que no llega y dura es la noche en soledad, pero el hombre que mira lejos lo aprende a ver. Estás parada en el umbral Divina, furiosa, dispuesta a matar Una daga y una estrella del fondo del mar Y tus lágrimas de dolor y de placer Ahora estamos aquí Carretera perdida, camino sin fin Se estresan en la pared Las flores, los vasos, la risa, la guerra Preguntaste por qué te quiero Y un viento azul Que nos lleva a los ojos Carretera perdida, dorado de amor Yo conozco al boxeador Que besa la lona y escupe la cruz Se arrastra hasta la esquina Y susurra al oído de su entrenador Agua fresca en las heridas Y ahora por favor Tan fácil, fácil no es Horizonte lejano Correr y correr Historias que no acaban bien Ni mal, transcurren no más Los amantes siempre quieren su propia canción Y hoy cantamos aquí Carretera perdida en otro país Se estrellan en la pared Las fotos, los vasos, la risa, la guerra Preguntaste por qué te quiero Y un viento azul Que nos lleva a los ojos Carretera perdida, dorado de amor Y un viento azul Carretera perdida, dorado de amor Puedo verte resistir No habrá tregua hasta el final Luces frías caen Tus manos manchan la pared Mirándome así Solo puedo esperar Tu cara detrás del fuego La sangre llega hasta mis pies Tus ojos descubren mi suerte Tu sombra cae en la pared Tu sombra cae en la pared Me hieres así Así quiero sentir La carne desnuda Esperaba el beso Era tan bueno así el dolor Todos dicen que estás riendo Pero yo solo te veo llorar ¿Qué vamos a hacer? Tan solos otra vez Todo es humo a lo lejos Afuera no hay sangre ni sed Los sueños serán tan fácil de quebrar Afuera la lluvia Realmente se hace sentir Se hace sentir Se hace sentir Laura, ala la regla No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quiere reformar su hogar? ¿Nec necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? ¡Llámenos! ¡Somos trabajadores! ¡Le aseguramos un buen servicio al mejor precio! ¡Contáctenos al 092-870-397 o al 095-738-455 Nuevamente en venta en la radio los libros de Gonzalo Abella entre ellos Artigas Mitológico donde se mira al prócer desde el imaginario colectivo de los pueblos que lo siguieron Educación, Resistencia y Cambio Social que describe el papel de la educación y la comunidad educativa en la lucha por la liberación nacional Aparicio Sarabia el traicionado el alzamiento rural y el retorno del partido nacional a su origen de oligarquía ganadera Buenas tardes amigos vamos a compartir en esta tarde de la 36 un audio de la cadena internacional Hispante B de su programa El Porqué de las Noticias Hola, hola Esto es el Porqué de las Noticias Análisis en estado puro Análisis intenso Análisis a contrarreloj De inmediato Sin perder tiempo Comenzamos Los palestinos se solidarizan con los seis presos que escaparon de una cárcel israelí mientras Israel anuncia el arresto de dos de ellos advierten por su vida El programa mundial de alimentos advierte que un 93% de las familias afganas no tienen suficiente comida Irán asegura que la situación crítica de su vecino es resultado de la invasión occidental Miles de mujeres indígenas marchan en Brasil contra la violación de los derechos de los pueblos originarios por el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro Varias ciudades de Palestina fueron escenario de marchas en solidaridad con los seis palestinos que lograron escapar de una prisión israelí de máxima seguridad Mientras el ejército de Tel Aviv informa de la captura de dos de los presos la resistencia palestina advierte que hace responsable a Israel por la vida de los arrestados En los territorios palestinos la alegría por la fuga de seis prisioneros de una de las cárceles de mayor seguridad israelí no conoce límites Desde Gaza hasta Jerusalén Estalcuz y Cisjordania los palestinos celebran que con solo una cuchara y una voluntad inquebrantable los presos pudieron desafiar todo el aparato de la seguridad israelí Otra mancha más a la imagen de invencible que intenta darse a sí mismo el régimen de Tel Aviv Nos comprometemos a luchar por nuestra santa tierra con nuestra sangre Les decimos a nuestros prisioneros en las cárceles de la ocupación que llegará el día en que recuperarán su libertad Las marchas siguen los llamamientos de la resistencia palestina para que todos los palestinos salgan a manifestarse en solidaridad con los prisioneros Pedimos a los palestinos de Gaza y Cisjordania que protesten para detener esta agresión a nuestros prisioneros y para apoyar a los prisioneros y para no abandonarlos frente a este enemigo criminal Las fuerzas israelíes están en su segundo nivel más alto de alerta Tel Aviv ha desplegado drones y puestos de control en las carreteras hasta el momento dos de los seis presos que lograron escapar han sido detenidos varios familiares de los prisioneros también fueron arrestados Los presos serán castigados se les privará de descanso o cafetería además de las torturas que recibirán sus condiciones son malas pues son privados de visitas creo que Israel tomará medidas de castigo tanto contra presos como contra civiles las duras condiciones que impone Israel a los presos palestinos equivalen a un castigo colectivo según afirman los grupos de derechos humanos que han provocado resistencias dentro de las cárceles en los últimos días bien análisis a contrarreloj con uno de los grandes Pablo Joffre Leal gran analista internacional directamente desde Santiago de Chile una vez más Pablo gracias por aceptar la invitación vamos al grano porque la policía israelí advierte de haber capturado a dos de los seis prisioneros que escaparon con mucha inteligencia tenacidad y sobre todo resistencia con la ayuda de simples cucharas para cavar un túnel de una de las cárceles de más alta seguridad del régimen israelí sin embargo el daño está hecho a Israel se le siguen abriendo las costuras y por más que atrapen a dos, a tres, a los seis están quedando en evidencia por criminales por represores pero también por débiles por inútiles seguiremos viendo Pablo y evidenciando más costuras abiertas más vulnerabilidades en un régimen israelí que no está pudiendo someter a la población civil que en el caso de los presos escapados con sólo seis cucharas derrotaron a todo un presunto poder de sometimiento bienvenido cuéntanos gracias Carlos muy buenas noches buenas noches seguramente esas costuras se están abriendo de diversas formas y de distintos lugares y la fuga de estos combatientes palestinos ha mostrado que los anhelos de libertar al pueblo palestino van a terminar reventando reventando el vestido sionista con la resistencia permanente de la población palestina de sus hombres de sus mujeres de sus niños en la franja de gases y jordanes también están desgarrando este vestido pero también el levantamiento de la población palestina que es parte de esta entidad llamada israel ese 20% de la población israelí que es palestina y que en el levantamiento del mes de ramadán pasado puso en jaque la seguridad de aquellas ciudades que el gobierno israelí consideraba fuera de cualquier acción de protesta costuras que se están abriendo en el terror que el sionismo y su casta política y militar le tienen a Hezbollah y su poderío militar y lo que se está batiendo sobre la cabeza del sionismo hoy es el eje de la resistencia que más temprano que tarde va a implicar la eliminación de esta ideología extraña de colonos ocupantes de una sociedad que no es un pueblo de Asia Occidental son colonos sin identidad en una tierra a la que no les pertenece y finalmente Carlos más temprano que tarde una campaña de boicot desinversión y sanciones generalizado deberá terminar con el régimen de apartheid israelí tal como se hizo con el régimen racista sudafricano y eso implica terminar igualmente con la impunidad que goza gracias al apoyo cómplice de Estados Unidos y sus aliados europeos las costuras se están abriendo falta reventar ese vestido y ojalá y ese boicot del que tú hablas llegue más temprano que tarde porque como tú estás diciendo claramente pues esas costuras se terminarán de reventar de manera definitiva Pablo en el minutito que nos queda en medio de todas estas evidencias como ves al régimen israelí en este momento en la región de Asia Occidental es decir en el conglomerado de Asia Occidental donde se supone que bajo el ala de Estados Unidos debería campear debería dominar debería ser la gran amenaza porque está muy bien armado mostrando estas debilidades les está empezando a pasar lo mismo que Arabia Saudita en Yemen que no sabe qué hacer para recuperar un control que se les ha ido de las manos finalmente te consulto algo delicado Pablo la ANP la Autoridad Nacional Palestina que no pareciera estar jugando un papel propositivo de la mano con la resistencia desaparecerá en un corto o mediano plazo o piensas tú que seguirá ejecutando de una u otra manera sus líneas de acercamiento con personajes del régimen israelí que sigue y como tú bien dices va de capa caída cuéntanos Carlos yo veo con esperanza que efectivamente este régimen criminal esta entidad que viola día a día los derechos humanos del pueblo palestino se está debilitando porque cada día más y más organizaciones internacionales denuncian su crimen porque cada día más las redes sociales llevan al mundo la verdadera cara de este nacional sionismo quizás Israel aún mantiene algo de control de la situación a diferencia de Arabia Saudí pero lo claro lo evidente es que esa realidad se debe a elementos derivados de la desunión de la fuerza organización y movimientos palestinos y si algo delicado como afirmas y que nos debe avergonzar la coordinación de seguridad que el régimen criminal israelí mantiene con la autoridad nacional palestina lo que hace indispensable hacer un cambio estructural eso es gravísimo hay que hacer un cambio estructural en la dirigencia de su organización terminar con el nepotismo la corrupción y sobre todo esas coordinaciones de seguridad con el enemigo eso es impresentable Carlos debe terminar y eso implica el fin de autoridades palestinas que parecen haberse olvidado del objetivo de lucha la autodeterminación del pueblo palestino el retorno de los refugiados la creación de un estado palestino así que efectivamente hay deficiencias internas que es necesario resolver pero sobre todo aquí hay grandes esperanzas de la autodeterminación del pueblo palestino a partir de la reparación de esas deficiencias no se puede coordinar seguridad con el enemigo está recorriendo una línea muy equivocada la autoridad nacional palestina y eso tendrá su peso y yo me imagino que su sanción al final de todo esto manteniendo el optimismo que tú mantienes y que en realidad es contagiante Pablo qué bueno que has estado con nosotros y te agradezco muchísimo pues tu análisis siempre preciso y sobre todo viendo un poco más allá porque siempre es importante a partir de ciertos acontecimientos viene uno viene un segundo viene un tercero oye qué importante es ver un poco más allá hacia dónde van los tiros y nadie mejor que tú para hacer con precisión pues esas predicciones que siempre son acertadas Pablo Jofre Leal analista internacional directamente desde Santiago un placer que hayas estado con nosotros próximo tema atención en Afganistán se agudiza la crisis alimentaria a niveles catastróficos la inseguridad alimentaria ya era un problema en Afganistán antes de que el grupo talibán llegara al poder el 15 de agosto sin embargo la situación está empeorando con el nuevo entorno político diferentes organismos de la ONU advierten sobre esta crisis humanitaria mientras aún la incertidumbre política reina en Afganistán después de la toma del control por los talibanes el país se enfrenta a otro desafío muy importante la inseguridad alimentaria aguda el programa mundial de alimentos advierte que un 93% de las familias afganas no tienen suficiente comida y millones de personas corren el peligro de morir de hambre especialmente en los próximos meses del invierno lo que hemos encontrado es que el número de familias que recurren a mecanismos extremos de supervivencia como saltarse comidas o preferir dar comida a los niños en lugar de a los adultos o limitar el tamaño de las porciones para que la comida dure más tiempo ha duplicado en esta misma línea la ONU afirma que la victoria de Talibán en Afganistán no ha provocado un éxodo dramático de refugiados sin embargo subraya que el país necesita ayuda humanitaria urgentemente para evitar un colapso económico y una gran agitación lo que realmente nos preocupa en el ACNUR y en la ONU en general son las condiciones económicas los servicios básicos como la educación y la salud si esas cosas colapsan entonces tenemos una crisis humanitaria masiva en nuestras manos y probablemente un desplazamiento masivo como bueno entonces realmente necesitamos encontrar formas de apuntalar estos elementos fundamentales de la sociedad afgana y la vida afgana antes de que sea demasiado tarde asimismo Irán aseguró que este periodo crítico que vive Afganistán es el resultado directo de las dos décadas de invasión occidental que no trajo nada más que muerte destrucción y crisis humanitaria para los afganos La situación actual en Afganistán es en primer lugar un resultado directo de la intervención de Estados Unidos y otras potencias extranjeras en Afganistán y su retirada irresponsable cuando entraron en Afganistán trajeron el desastre a los afganos y cuando salieron dejaron una tragedia para los afganos Los talibanes intentan consolidar de nuevo su poder en el país 20 años después de su derrocamiento tras la intervención militar de Estados Unidos y la OTAN sin embargo están enfrentando desafíos severos en diferentes campos la UNESCO también alertó ante una catástrofe generacional en materia de educación en Afganistán y subrayó que el derecho a la educación de todos los alumnos especialmente de las niñas debe defenderse ante la inminente crisis humanitaria bien muy poquitos minutos para compartir el análisis siempre preciso de Francisco José Saavedra gran periodista directamente desde Las Palmas Francisco que gusto y que honor tenerte con nosotros aunque sea por estos muy poquitos minutos que opinión te merece Francisco estos informes de entes adscritos a la ONU que advierten de la grave situación de inseguridad alimentaria que está viviendo la población en Afganistán una crisis que ya existía pero que según la ONU se ha agudizado con la llegada de Talibán ¿qué alternativas de cara a una solución vislumbras para enfrentar e ir aliviando esta gravísima situación que insisto ya existía con la ocupación estadounidense ¿piensas que Talibán lo tiene claro y eso lo está conduciendo a un mejor trato a un esquema de relaciones más pacíficos sobre todo en el orden internacional? te pregunto o mejor dicho te concluyo antes de seguirte preguntando Afganistán necesita ayuda y Talibán tiene que asumir la responsabilidad ya es urgente bienvenido Francisco exacto encantado volver a participar con ustedes yo pienso que estos entes como bien dices adscritos a la ONU tienen un país detrás que es Arabia Saudí entonces imagínate cambiar el nombre de Afganistán y poner Yemen o poner por ejemplo Siria donde la crisis humanitaria es exactamente igual es brutal en un país o en otro está detrás Arabia Saudí por ejemplo en estas agresiones a Yemen lo hemos visto continuamente y también a Siria también deberíamos añadir también a Qatar entonces permíteme dejar en entredicho todas las declaraciones que partan de este tipo de organismos tiene razón Irán exigir que de una vez por todas pues haya ese trato humanitario a todos los damnificados por la entrada en el gobierno de los talibanes yo no creo que sea tan grave pero yo creo que hay motivos más geopolíticos geoestratégicos dentro de estas declaraciones de estos organismos supernacionales porque Arabia Saudí recordemos que está detrás de todos ellos y a mí me llama muchísimo la atención que por ejemplo recientemente reconquistado el poder por los talibanes pues haya una crítica a la situación en Afganistán pero tal como decía antes no haya una crítica a la situación por ejemplo en Yemen que es un desastre humanitario de primer nivel mucho más grave que en Afganistán por la propia Arabia Saudita en sí exactamente entonces déjame que ponga el entredicho es gravísima la situación pero para poner cada cosa en su sitio deberían estos organismos por decir mira hay mucha gravedad en lo que ocurre en Afganistán pero tenemos que tener en cuenta que también en Yemen está ocurriendo esto 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 y en sí es una situación generalizada por lo menos a nivel de estos tres países y su publicación piensas que la República Islámica de Irán Francisco que se ha ofrecido ayudar al pueblo afgano y ha ofrecido su colaboración para la pacífica estabilización del país asiático es la única alternativa tangible veraz sincera inmediata automática que tiene Afganistán para enfrentar los gravísimos problemas que les dejó sembrados la ocupación estadounidense y de la OTAN durante 20 años ¿cómo la ves? la situación de Afganistán es grave no nos vamos a engañar a pesar de que estos organismos pues tengan unas intenciones algo engañosas pero creo que no es la única solución porque recordemos que étnicamente y religiosamente pues están muy divididos por las tribus en Afganistán por ejemplo vamos a hacer una división entre tallicos entre hazanas y entre bastunes entonces el hecho de que sea un país en este caso como me preguntas Irán el único que ofrezca esta solución me parece que no es muy viable lo que creo que debería hacerse es una unión de países por ejemplo que entrará también Pakistán que ayudaría muchísimo que entrará por ejemplo Tayikistán Rusia y también Irán una confluencia de países que aunaran esfuerzos para tener representación entre todos los grupos étnicos en este caso Tayikos por citar algunos Tayikos Hazaras y Pastunes para que realmente la solución pues tuviera algo de cabida porque imaginemos que solamente entra Irán y favorece en este caso los Hazaras pues seguramente Pastunes y Tayikos se sentirían discriminados y empezaríamos otra vez para volver a la casilla de salida y en este caso pues la resistencia no serían solamente Pastunes imagínate que empezara pues una resistencia de Tayikos o incluso de Hazaras entonces creo que la solución no debe ser de un país solo sino de varios países en este caso sin duda alguna que sería como quien bien dice la solución ideal pero sin embargo Francisco me permito insistir un poco en esto porque ha sido Irán hasta ahora el único que se ha comprometido pues ayudar humanitariamente a Afganistán y esto realmente es muy importante por eso te hacía esa acotación si es la solución inmediata porque realmente el resto de los países muchos han opinado muchos han dicho y muchos entes dicen bueno si realmente tenemos que formar y confluir un grupo de países que vayan en ayuda del pueblo afgano pero ninguno realmente está ofreciendo ayuda tangible ayuda material como realmente Irán se está comprometiendo ya para este tiempo para este momento Francisco gracias por estar con nosotros que bueno que nos has orientado una vez más sobre este tema delicado y que ahora es que va a traer tela así que te vamos a necesitar una y mil veces para continuar analizando pues el tema de Afganistán y muchos temas más que definitivamente rompan el celofán y marquen la pauta informativa en todo nuestro mundo Francisco José Saavedra gran periodista directamente desde Las Palmas España último tema nos vamos a ir a América Latina porque Brasil vuelve a ser escenario de protestas de los pueblos originarios que denuncian la agenda antiindígena del presidente Jair Bolsonaro presionando al Tribunal Superior Federal pues por un juicio clave para el destino de centenares de reservas vamos a ver esto y en medio de todo esto que les acabo de narrar y de que les acabo pues de asomar les quiero acotar algo adicional y es que ahora son las mujeres de los pueblos originarios en Brasil las que rechazan el marco temporal y están desafiando pues toda la agresividad de Jair Bolsonaro y de su gobierno vamos a ver miles de mujeres indígenas de 172 etnias de todo Brasil marcharon en Brasil y en la capital donde alzaron la voz contra los retrocesos en los derechos de los pueblos originarios sufridos bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro aquí estamos para unirnos a la lucha ellos han invadido nuestros territorios y ahora están en manos de agricultores y terratenientes estamos aquí para reclamar nuestro territorio entre gritos de fuera Bolsonaro o de marcación ya las mujeres portaron un muñeco de cartón de Bolsonaro y lo quemaron las manifestantes quieren entre otras reivindicaciones garantía de los derechos ancestrales de los indígenas a la tierra estamos aquí para luchar por nuestros hijos por nuestros nietos cosas que nuestros ancestros hicieron por nosotros y ahora los estamos haciendo por las venideras generaciones el tribunal el tribunal superior inició este miércoles un juicio en el que decidirá si es válida la tesis del marco temporal defendida por el agronegocio aliado de Bolsonaro que podría poner en jaque centenares de tierras indígenas pendientes de remarcación en el país según el marco temporal solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la constitución brasileña en 1988 hoy es un día importante las mujeres indígenas estamos aquí repudiando y protestando contra el marco temporal y todos los proyectos que amenazan nuestro territorio nuestra vida y el futuro no solo de los pueblos indígenas sino de toda la humanidad los indígenas que representan un 0,5% de los 213 millones de brasileños llevan décadas en conflicto con el pujante sector del agronegocio para defender sus reservas que ocupan el 13% del territorio de Brasil y son objetivo frecuente de invasores de tierras mineros y traficantes de madera ilegal quienes han incrementado su actividad tras el ascenso al poder de Bolsonaro en 2019 y en este análisis a contrarreloj nos queda muy poquito y queremos aprovecharlo al máximo con Maximiliano Barbi Osuna gran analista político directamente desde Buenos Aires Maximiliano gracias por acompañarnos te consulto en medio de la convulsa situación política que vive Brasil con un Jair Bolsonaro cada vez más nervioso desafiante y respetuoso de la institucionalidad como ves Maximiliano la posibilidad de que el Tribunal Superior Federal incline la balanza hacia la verdadera justicia en este caso con los pueblos indígenas que no se deje amedrentar por las amenazas ni bravuconadas de Bolsonaro y favorezca a los pueblos originarios en la defensa de sus tierras ancestrales de forma determinante y sin vuelta atrás Maximiliano bienvenido muchas gracias bueno cabe destacar que no es solamente Bolsonaro el que está a favor de los terratenientes sino que también existe un bloque muy importante en el Congreso que son los agrodiputados y también hay que defiende los intereses de los agronegocios de los nacionales y de los terratenientes también hay funcionarios estaduales que también los defienden y también hay ministros como por ejemplo la ministra de Agricultura que ella misma es terrateniente y está en contra de otorgarle territorios indígenas a los pueblos originarios que le corresponden y el Tribunal Superior Federal no está exento de esta puja política porque de sus 11 miembros la votación está muy dividida y aún se desconoce cuál va a ser el veredicto final por lo tanto el 15 de septiembre que se va a retomar la votación el tribunal debería rechazar el plazo que se establece para que se otorguen las tierras cuando se promulgó la constitución en 1988 porque eso dejaría a muchos indígenas sin sus tierras dado que 821 tierras de las 1300 que hay muchas de ellas aún no han sido inscritas claro muchas más porque no han sido inscritas para la iniciación de los trámites jurídicos para que lo puedan reclamar entonces si se establece ese plazo muchos pueblos originarios que en ese momento no ocupaban las tierras porque recordemos por qué no lo ocupaban en 1988 porque fueron expulsados y no solamente por los colonos portugueses sino también principalmente por el estado brasileño y principalmente la época de la dictadura de 1964 a 1985 que tanto reivindica el actual presidente Bolsonaro luego también los buscadores de oro informales los traficantes de madera los que se ocupan de la casa la minería informal y también los que quieren ampliar la frontera agrícola que producen incendios también han expulsado e invadido tierras indígenas así que todo esto es muy injusto si el tribunal se expide en contra del reclamo indígena porque perderían perderían sus derechos y además de todo esto Bolsonaro perdería su credibilidad de manera absoluta el Tribunal Superior Federal que se supone que es la máxima instancia te quiero precisar rapidito Maximiliano que nos queda un minutito ¿qué significa que sean las mujeres de los pueblos originarios las que estén plantando cara a Bolsonaro en esta oportunidad en defensa de sus tierras en defensa de sus familias en defensa de sus hijos de su futuro es una forma de desafiar ese machismo irrespetuoso y desafiante de un presidente que bien sabemos se ha expresado muy mal de las mujeres se plantan en protesta por el retroceso que han sufrido bajo el gobierno de este personaje ¿se atreverá Bolsonaro en el corto plazo a usar la fuerza si las protestas de estas mujeres continúan? Cuéntanos Es un indicador muy importante que las mujeres indígenas sean las que estén ingresando en este momento las marchas por dos motivos el primero porque en 2019 fue elegida diputada Joenia Guapichana que es una abogada indígena representante de las comunidades y líder de los pueblos originarios y eso denota el avance de las mujeres dentro de la comunidad indígena y también en Brasil pero también es importante destacar que muchos de estos líderes indígenas han sido asesinados por las fuerzas parapoliciales estatales y también de los agrodiputados y de los terratenientes entonces es un ese doble ese doble significado que tiene que las mujeres encabecen las marchas también cabe destacar que en 2019 cuando comenzaron las marchas el Tribunal Superior falló a favor del reclamo de las mujeres al permitir una demanda por incumplimiento constitucional que benefició a los indígenas así que es de esperar que en este momento esté a la altura de la historia el Supremo Tribunal Federal y falle a favor de los indígenas y de la justicia por las tierras que fueron despojados así que es de esperar eso para combatir este poder económico y político paralelo que existe en Brasil desde hace varias décadas así que esperemos que el 15 de septiembre el Tribunal esté a la altura de la justicia de la justicia que es lo que todos queremos y una vez más las mujeres pues dando la cara y poniéndose a la vanguardia de una situación en la que se busca eso justicia gracias Maximiliano Maximiliano Esbardi Osuna analista político directamente desde Buenos Aires qué placer haber contado contigo aquí en el porqué de las noticias rápidamente recordamos una vez más los temas que analizamos hoy aquí los palestinos se solidarizan con los seis presos que escaparon de una cárcel israelí mientras Israel anuncia el arresto de dos de ellos y advierte por su vida el programa mundial de alimentos advierte que un 93% de las familias afganas no tienen suficiente comida Irán asegura que la situación crítica de su vecino es resultado de la invasión occidental miles de mujeres indígenas marchan en Brasil contra la violación de los derechos de los pueblos originarios por el gobierno del ultraderechista Jair Bolso y esto ha sido una vez más el porqué de las noticias análisis a contrarreloj con el que esperamos que ustedes hayan quedado muy bien informados la invitación continúen con mucho más de nuestra programación se viene la primavera y la 36 lo celebra con la familia centenario el 18 de septiembre en la fonoplatea Gustavo Onseti nos reunimos para compartir una chorizada un chorizo de primera calidad con queso cheddar panceta lechuga tomate huevo y varios gustos todo en un pan casero con semillas de sésamo y lino acompañado de papas fritas y un vaso de refresco o vino vamos a disfrutar de música en vivo y con Gladys jugamos al bingo cupos limitados sábado 18 de septiembre desde las 13 horas en la fonoplatea Gustavo Onseti pasa por la 36 18 de julio 13 57 apartamento 202 no te quedes sin lugar transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá desde el centro del departamento y hacia toda rocha Abroncá Castillos en ruta 9 kilómetro 265 frente al trébol Abroncá Castillos teléfono 44 75 81 19 aceptamos todas las tarjetas no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá fletes fletes román le ofrece fletes en montevideo e interior también traslados si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a román al 093 722 271 contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota precios especiales para viajes frecuentes a donde sea román lo lleva llame al 093 722 271 no se olvide 093 722 271 en este año tan especial estuvimos siempre contigo estuvimos para darte la mejor atención para escucharte siempre estuvimos en cada llamada para darte una respuesta y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2 711 0711 cobertura parcial de asistencia médica a partir del jueves 2 de septiembre marxianos aterriza en las ondas espaciales de la imprescindible para compartir sus pensamientos galácticos con la audiencia los esperamos los jueves a partir de las 19 y 30 horas conducen Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González Fran y Glass presenta canciones de amor para el fin del mundo escúchalo en tiendas digitales fran y Glass en vivo en la trastienda nuevas localidades disponibles 16 y 17 de septiembre apoya Bizarro inmobiliaria propiedades e inversiones vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo propiedades e inversiones somos confianza llámenos al 2903 7490 o visítenos en San José 1172 frente a Plaza Cagancha colabora con la 36 y ganá con el sorteo del gordo de fin de año entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos primer premio una bici ergométrica perfecta para realizar ejercicio en casa mide tiempo, velocidad, pulso, distancia y calorías dispone de un sistema de freno magnético segundo premio una aspiradora robot deja tus pisos impecables y sin esfuerzo 3 modos de limpieza batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes tercer premio una Mixer un moderno electrodoméstico de uso diario tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón pasa por la 36 en 18 de julio 1357 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios ¿querés vender online? con N además de crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu Facebook Instagram y Mercado Libre tenés tarifas especiales para el envío de tus productos a través del correo uruguayo empezá a vender online ya ahora es simple con N gestionás todo informateliene.com.uy planes 50 aniversario en previsión oportunidad única para ingresar con derechos inmediatos y cuota bonificada afíliese hoy por el 0800 81 60 o consulte en nuestro sitio web y súmese a la mayoría 50 años de previsión responsabilidad compromiso confianza ¿tu casa no tiene alarma ADT? contratala a través de Netgate con importantes beneficios llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno Audiencia de la 36 les recordamos que todos los domingos a las 9 de la mañana cuentan con el espacio de RGM negocios inmobiliarios que les trae la actualidad del mercado inmobiliario y con el tradicional listado de ventas y alquileres venta de apartamento ideal para renta próximo a la española sobre calle Ana Monterroso un dormitorio planta baja interior 65 mil dólares bienvenido a Tele Sur bienvenido a esta conexión global muchas gracias Janet a disposición con ustedes un placer conversar con usted profesor las PASO representan un sondeo a escala respecto a la gestión del mandatario es su primera prueba electoral desde que llegó a la presidencia en diciembre de 2019 entonces que nos dicen estos resultados a que se deben que hay detrás tratemos de entender bueno primero lo primero que yo diría es que las elecciones en general las pierden o las ganan los gobernantes las oposiciones están a expensas de la gestión ayer en la Argentina no se eligió nada pero se construyó un escenario hay un escenario de rechazo a la gestión actual un escenario de expectativas por una expresión liberal que reemplaza a la del expresidente Macri derrotado hace dos años son elecciones primarias son elecciones de medio término en general en la República Argentina el voto electoral de medio término es un voto más laxo con más permisos etcétera etcétera en el tema económico en la Argentina siempre se dice que la vísera más sensible es el bolsillo es una expresión vieja expresión del peronismo me parece a mí que pasaron además de eso otras cuestiones en estos dos años año y medio de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que es lo que está pasando en todo el mundo que es una pandemia una situación tremenda dramática que vive que vive en las poblaciones que desmoviliza muchísimo que en el caso de los países de renta media con una situación estructural económica como la recibida por los Fernández en la Argentina en diciembre del año 19 les obliga a dirigir la inversión en una dirección y todas estas situaciones me parece a mí es una opinión que la sostuve una semana antes de las elecciones genera un mal humor la gente está mal humorada la pandemia no Alberto Fernández cambió todo en la Argentina y en el mundo desde las conductas sexuales hasta las conductas funerarias las sociales las laborales las educativas es estar gobernar un país en medio de una pandemia es como estar arriba de una montaña rusa es decir en un momento estás en arriba del todo y en milisegundos estás hundido en lo más en lo más profundo esa es una situación con que la gente fue a votar ayer y me parece que el estímulo que te genera los precios desbocados que hay en la Argentina y sobre todo la imposibilidad o incapacidad es lo que hay que analizar en profundidad del gobierno para controlarlos genera un cóctel tremendo que se expresó ayer de manera bastante contundente en estas elecciones de medio término entre las cosas que sucedieron es el ausentismo que no está muy por debajo de las medias históricas pero que genera cierto asombro el ausentismo de barrios populares importantes de poblaciones importantes numéricamente sustantivas fue a votar menos gente de la que iba anteriormente entonces tenés mal humor tenés broncas porque te parás frente a la góndola del supermercado y los precios hacen que sea casi inaccesible consumos básicos y por qué dijimos al principio que las elecciones lo ganan los gobiernos porque a quién se le pide que se controle esa situación que se mejore esa situación justamente al gobernante y la bronca electoral se expresó de esta manera que si bien el oficialismo se encuentra sorprendido había ciertos indicadores de que no estaba caminando sobre un lecho de rosas porque la población argentina y en este momento está frente a esa situación con estos números la perspectiva es que el triunfo opositor se consolide dentro de dos meses como podemos mirar las elecciones de noviembre bueno lo primero que yo diría frente a esto que el comportamiento electoral en general no solamente en la argentina no cambia en pocas semanas en general eso no sucede lo que si vos podés hacer es hacer un control de daños que fue lo que logró hacer Mauricio Macri uno de los derrotados de ayer también cuando perdió en las PASO del 2019 por una diferencia sustantiva y con un trabajo fuerte en las últimas cuatro semanas es una posibilidad lo que pienso considero es que el trabajo que tiene que hacer el gobierno si quiere ganar elecciones es pensar en el 2023 cuando son las elecciones generales acá hay distintos elementos hemos planteado el tema de la de la pandemia y el mal humor que genera sobre todo a partir de las restricciones que exige el virus para poder sobrevivir porque hay que tener en cuenta me parece que una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad cuando vos y escuché recién en el informe que hacían también desde aquí desde Buenos Aires cuando vos tenés la cadena de propaganda privada de las corporaciones económicas diciendo que a lo mejor la vacuna que te dieron es un veneno o tal vez sea agua o tal vez no te la están dando y eso genera muchas dificultades en la comunicación el gobierno de Alberto Fernández a mi modestísimo entender comunica mal no comunica ni siquiera bien sus propios logros entonces es muy muy difícil esa situación ha habido problemas de gestión ha habido marcha atrás en algunas medidas contra sectores poderosos no olvidemos que la elección del 2019 fue una elección contra un presidente que era el gerente de las corporaciones la gente votó en contra de eso porque lo maltrató de manera terrible a todo el espectro socioeconómico argentino no solamente a los últimos de la fila a los que destruyó y empujó a comer en los comedores populares gestionados por los movimientos sociales sino a todos los sectores incluso a muchas grandes empresas se votó contra eso y en estos años y medio la pandemia es una buena posibilidad una buena variable para interpretar no permitió avanzar sobre eso la argentina está en una situación económica muy difícil con una deuda externa contraída de manera virulenta en los últimos años del macrismo con la intención de poder reelegirse cosa que no logró y es una situación terriblemente complicada en ese esquema es que se se han sucedido estos 18 meses de gobierno y las elecciones de la víspera esa sería mi posición digamos o mi análisis más que pensar en noviembre que obviamente el gobierno tendrá que tratar de recuperar puntos tiene que pensar en el 20-23 para ver si le puede dar continuidad a sus políticas de contención social horizontalidad redistribución de la renta que es lo que el peronismo plantea que no es la redistribución de la riqueza pero si de la renta o sea tomar renta de aquellos que más producen para redistribuir y hay un problema grave que es el tema del trabajo el tema del trabajo es uno de los problemas centrales de la argentina ya de décadas y incluso han logrado colarlo incluso desde adentro del oficialismo hay sectores que han logrado colarlo en la campaña y eso no ha sido bueno tampoco como imagen para el gobierno profesor una última pregunta antes de pensar en el 20-23 ya este es un fuerte llamado de atención al gobierno y cree usted que de su interpretación dependerá también la segunda parte del mandato de Fernández en lo que queda hasta llegar al 2023 yo tengo una percepción de que las ideas del gobierno de Fernández y Fernández son claras son precisas tienen un norte que no han logrado articularlas en la práctica por el momento esa es mi cuestión no hay que esperar redefiniciones en términos generales seguramente toda elección no toda derrota electoral toda elección genera cambios en los gabinetes este gabinete ha sido tal vez un poco desprolijo se ha centrado en el tema lógicamente del combate a la pandemia la reestructuración del sistema sanitario que estaba destruido en la Argentina de Macri y eso no ha sido valorado por la población porque la población tiene todo el derecho del mundo cualquier ser humano y cualquier sociedad a analizar cuáles son las variables que le importan y si bien por ejemplo el tema la Argentina ocupa un lugar tal vez 23 24 entre 165 países en su esquema vacunatorio o sea para un país que estaba destruido económica y sanitariamente está muy bien ubicado sin embargo lo que podríamos llamar la fiesta de la vacuna no se pudo no se pudo disfrutar si vos si vos ibas a los vacunatorios en la Argentina o vas en todos estos meses toda la gente sale de allí no importa quien haya votado sale contenta feliz se sacan votos los nietos están contentos porque los abuelitos se vacunaron etcétera etcétera pero eso no fue expresado como la conquista sanitaria y social que realmente es porque como dije anteriormente el esquema comunicacional privado de las corporaciones la cadena de propaganda privada de las corporaciones económicas te impide disfrutar de esa manera y pero este es el camino que eligió este gobierno y creo que es un camino correcto va a tener que profundizar el proceso vacunatorio y sanitario porque esto va para largo la COVID va para largo tendrá que fortalecer la reestructuración de la economía que viene despuntando muy pero muy bien pero eso no se ve en la intersección entre la macroeconomía y la microeconomía si me permite ser bruto se da en el supermercado en el mercado de cercanía y esa intersección no se ve vos en esos lugares lo único que ves es que los precios aumentan y la mayoría de las personas en este momento tienen que privarse de consumos básicos no estoy hablando de cambiar automóviles comprar mejores aparatos tecnológicos estoy hablando de la merma del consumo básico que es el alimentario señor muchísimas gracias por su tiempo y por sus criterios para Telesur tenga usted muy buena jornada muchísimas gracias y lo mismo para ustedes el sábado 9 de octubre vuelven las excursiones al Parador Surí y no te la podés perder la familia Centenario se va al balneario Ordey de Quillú para la reapertura del escenario Aníbal Sampallo Espaldas a la playa cantará para nosotros en vivo María Elena Melo acompañada en trío con un repertorio nutrido de canciones del entrañable compositor sanducero Aníbal Sampallo el ticket incluye plato principal pulpón o pollo acompañado de ensalada rusa o mixta pan casero en nuestro horno a leña vaso de vino o refresco y postre además habrá barra de bebidas todo el día y otras exquisiteces dulces y saladas para la mañana mediodía y tarde todo casero con la mano del equipo del Surí salimos a las 9 de la mañana desde la radio en 18 de julio y ejido y volvemos al atardecer los lugares son limitados y con todos los cuidados sanitarios reserva el tuyo en 18 de julio 1357 oficina 202 antes que se agoten transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre seabord iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas LED logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciada 2847 llámenos al 2209 6092 o al 098 341739 Cibor audio e iluminación profesional autoservice las nietas somos productores de frutas y verduras y vendemos a precios inigualables también bebidas lácteos productos de limpieza y comestibles de todo tipo aceptamos tarjetas de crédito débito y ticket alimentación los esperamos en 8 de octubre 3991 esquina Silvestre Pérez de lunes a sábados de 8 a 20 horas y domingos de 8 a 14 horas celular 094 98 91 27 apitoxina purísima mejor no hay calidad internacional importada de Georgia no más dolores musculares y reumáticos aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico el que guay de luis córdoba pedidos celular 099 761 563 ven y joven con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad ven obrero construyamos contigo seremos más por la patria socialista vamos a luchar junto al 26 de marzo por principios e igualdad a partir de este momento comienza la audición del movimiento 26 de marzo departamental de canelones muy pero muy buenas tardes así comienza otra audición del movimiento 26 de marzo departamental de canelones bueno quien les habla un gustazo nuevamente estar con ustedes Lorena Jesús acá tenemos también a los compañeros que en estos momentos se está retirando el compañero Gonzalo Isasmendi que deja las perillas para tomar el control nuestro compañero Leonardo Pereira que bueno hace posible que ustedes nos estén escuchando en este momento así que como siempre como todos los lunes es un gustazo reencontrarnos como bien decía en breve va a estar nuestro compañero también dirigente del movimiento 26 de marzo referente de canelones el compañero Leonardo Luzardo pero mientras lo tenemos en línea vamos a ir mencionando distintas actividades que se estuvieron desarrollando este fin de semana sobre todo nos compartían los compañeros de la comisión de la costa de canelones la comisión en defensa de la seguridad social nos hacían llegar y también estuvimos allí compartiendo con ellos el sábado la actividad que se realizó en la feria del lago mar con Marita Rodríguez en la cual bueno hubo bastante concurrencia de vecinos allí y se estuvo tocando los distintos temas de la reforma de la seguridad social y también del proyecto alternativo de ATCS que respalda el movimiento en defensa de la seguridad social así que bueno como siempre un gusto participar de esas actividades y bueno invitamos a todos a que se pleguen a este tipo de actividades también se estuvo realizando las ferias este fin de semana en la costa y bueno aquellos compañeros que estuvieron repartiendo volantes les mandamos un abrazo grande que bueno sabemos que se está trabajando de forma coordinada y que cada vez son más los compañeros que se están plegando a esta lucha en defensa de seguridad social queríamos compartir con ustedes porque tuvimos la nota en la diaria que el 10 de septiembre se estuvo realizando una manifestación de colonos El Melo y bueno que insistieron con revisar los fondos para el Instituto Nacional de Colonización bueno en ellos en esta actividad estuvo participando el intendente Yamandú Gorsi intendente de Canelones el cual bueno estuvo participando de alguna forma respaldando a los colonos y como bien creo que hemos manifestado en más de una oportunidad o hemos escuchado a otros compañeros del 26 de marzo digamos que nos llama poderosamente la atención que digamos que tanto Orsi como el Frente Amplio digamos se pliega a este tipo de luchas cuando en realidad sabemos que cuando se hizo mientras se estuvo realizando digamos durante los gobiernos bajo el mando del Frente Amplio estas luchas de alguna forma fueron opacadas en sus momentos se les decía a las personas que estaban de alguna forma eran conducidas por oligarcas y por gente que manejaba cuatro por cuatro y bueno se trataba de desacreditar la lucha que bien sabemos que es una lucha por la tierra y en este caso por el Instituto de Colonización que lo que busca es mayor tierra para poder cultivar y poder de alguna forma arraizar las distintas generaciones venideras a la tierra no sé si tenemos allí el compañero muy buenas tardes Leonardo Luzardo dirigente del movimiento 26 de marzo referente y encargado de canelones así que te damos la bienvenida Leo Hola, buenas tardes Lorena un saludo para toda la audiencia ahí con mucho gusto estamos para conversar Recién estábamos mencionando como nos llamaba un poco la atención de la participación del intendente de canelones llamando Orsi en la manifestación este 10 de septiembre en Melo la manifestación que fue digamos de alguna forma realizada por en defensa del Instituto Nacional de Colonización y decimos una de las políticas digamos llevada a cabo tanto por el Frente Amplio a nivel nacional como el Frente Amplio a nivel departamental no ha hecho otra cosa que extranjerizar la tierra y que de alguna forma facilitar la especulación inmobiliaria ¿no Leo? Sí, efectivamente es así la política llevada adelante por el Frente Amplio durante 15 años no es ni más ni menos que el mismo modelo que se está aplicando ahora una política que favorece la concentración de la tierra por lo tanto de la producción hay que ver los tambos por ejemplo, megatambos se están comiendo todos los tambos chicos se están desapareciendo paulatinamente lo mismo que la tranquilización de la tierra que durante los años de Mujica se dio el máximo exponente en esta materia con más del 50% de la tierra tranquilizada donde cualquiera puede invertir cualquier fondo de inversión o de pensión de cualquier parte del mundo que no sabemos ni de quién son dueños terminen comprando tierras para producir empresas que producen alimentos y que están valorizadas a muy alto nivel a nivel de Latinoamérica también con inversores extranjeros de cualquier parte o sea, una extranjerización no solo de la tierra sino de la producción también lo que quieren los grandes este modelo favorece a los grandes inversores como son la forestación y las plantaciones de soja como se ha visto últimamente y sí, es un poco una hipocresía ponerse del lado ahora de los pequeños y medianos productores que a través de colonización adquieren tierra para arraigarse en el campo viendo que se vayan adelante todas las políticas no sé si se escucha ahí bien creo que se te entrecortaba recién ah, también la ubicación seguramente si, está un poco lento totalmente Leo, y con referencia a lo que vos manejabas recién también también tenemos acá un artículo que sale en Galería acerca de que habla también digo, esta contrapartida de la tierra en Canelones según un estudio la expansión de los barrios privados en Uruguay este estudio del economista territorial Rodrigo García habla de que un 76% de los barrios privados del país están ubicados en Canelones y Maldonado o sea, es brutal es brutal esto, digamos viene de la mano con lo que estábamos hablando recién de de digamos de en qué en qué pone las barbas en remojo el intendente Orsi y toda la ¿no? la conducción política si será importante digamos el peso que tienen los privados y la industria inmobiliaria de este sector ¿no? que un 76% esté concentrado entre Canelones y Maldonado de los barrios privados justamente dos departamentos sobre todo el de Maldonado caracterizado por un gran poder adquisitivo ¿no? y aquí en Canelones sobre todo lo que vivimos en la costa vemos aquí en la la taona en los horneros cómo ha crecido toda esa zona una zona que aún queda algún viñedo que otro pero realmente es un muy alto poder adquisitivo para entrar allí necesitas dejar la cédula y para salir también es todo un trámite para los que trabajan ¿no? y bueno y eso es una política también de segregación social ¿no? porque hay que ver que ahí por ejemplo en la taona tenés todo el lujo posible con todas las medidas que ya posibles y al lado un barrio de obreros con todas las carencias que ha habido así por haber sin cañamiento con esta iluminación en las calles con los problemas que vive un barrio obrero en una zona de alguna manera se ven los dos el contraste entre una cosa y otra ahí se ve claramente antes se decía se sigue diciendo una cosa es Santum de Avenida Italia y otra cosa es hacia el norte y bueno y acá se ve mayor concentración de riqueza de un lado y mayor pobreza del otro y eso es lo que lleva a este modelo económico a favorecer a los más ricos y seguir enriqueciéndose totalmente mira Leo otro de los datos que también manejamos y que en otro momento también compartimos acá es el crecimiento sostenido en canelones de los asentamientos también es uno de los departamentos en los cuales más crecieron los asentamientos desde en el 2011 había 91 asentamientos después en el 2018 aumentaron a 109 y en el 2021 el mayo del 2021 llegaron a 121 asentamientos o sea que tenemos acá la realidad el contraste de lo que han sido estas políticas económicas llevadas a cabo por en este momento y en ese momento por el gobierno departamental del Frente Amplio de la mano de Yamandú Orsi lo cual ha hecho digamos acrecentar la brecha porque vemos que crecen los barrios privados de la misma manera que crecen los asentamientos en este departamento digo no escapa la realidad del resto pero digo creo que acá se ve como una forma más radical no sé a mí por lo menos me rompe los ojos esta comparación porque en definitiva vemos que cada vez es menos bueno es menos cada vez existe menos la posibilidad de que exista una política de acceso a la tierra y a la vivienda de parte de este tipo de gobiernos ¿verdad? Sí aparte también el acceso a un trabajo con un salario digno ¿no? que un poco todo parte de esa base ¿no? porque para cobrarnos impuestos están todos ¿no? IRPF el IVA el Fonasa se cobran todos pero el salario digno es un salario que sirva para tener una vivienda y para no no caer en un asentamiento no existe eso porque uno lo ve todos los días uno ve a lo largo de la ruta entrebanaria como la gente se va rebuscando con un puesto de tortas fritas con vendiendo bizcochos al costado de la ruta y esa es una realidad que se ha venido presentando en los últimos años y mucho más con esto de la pandemia ¿no? que está generando esta realidad social y económica que realmente a los trabajadores no les sirve no les está no son sus intereses y por el otro lado vemos como las plantaciones de soja se aumentan los barrios privados se aumentan las zonas francas se siguen expandiendo los parques industriales con todas sus generaciones impositivas vemos como también hay grandes negocios hacen reuniones con grandes empresarios pero sin embargo o se hacen fideicomisos y este último ha fracasado y veremos como solucionan esto cuando se invierte plata ellos dicen una parte del dinero va para revitalizar los asentamientos pero la realidad es que esto sigue aumentando no hay fuentes de trabajo y mucho menos lo va a haber ahora que están hablando de hacer un tratado libre comercio con China y donde también el frente amplio y este gobierno están de acuerdo con esto si bien pone algunos reparos pero en definitiva están de acuerdo porque es una política que también ellos venían avanzando hace unos cuantos años ni que hablar Leo otra de las cosas que viene de la mano con el tema de la vivienda en Canelones el otro día comentando con una compañera me decía la fuerza que tiene la industria inmobiliaria en el departamento hay familias enteras que están esperando en estos momentos para poder construir su casa a través de las cooperativas de vivienda que sabemos que en este país ha sido una de las mejores herramientas que han tenido los trabajadores para acceder a la vivienda no decimos que antes haya sido fácil sino siempre ha sido difícil acceder al préstamo para poder construir la casa por este tipo de modalidades de ayuda mutua o de ahorro previo pero sabemos de ahora por último momento una cooperativa que estaba a punto de recibir el préstamo y a último momento los especuladores inmobiliarios del terreno donde se iba a construir esta cooperativa se quisieron elevar el precio pero elevar estamos hablando de muchos millones de dólares entonces cuando se habla de que tenemos un gobierno departamental solidario y que le interesa la tierra y la gente y los que menos tienen nos encontramos con estas realidades que estamos hablando de cooperativas de vivienda de ayuda mutua en los cuales los trabajadores hacen mucho esfuerzo para poder poner su cuota para poder llegar digamos y tener que pagarse el alquiler aparte y todo eso entonces vos decís te encontrás con estas realidades y por el otro lado te encontrás con un yamanduorsi que es flexible ante las distintas distintas digamos requisitos legales que se les impone a los empresarios para poder construir hoteles y grandes superficies de edificios en el territorio ¿no? Sí con el cuento que generan mano de obra y alguna mano de obra generan por el momento hay que tener en cuenta que la ley de promoción de vivienda la vivienda promovida que era antes la vivienda de interés social como le llamaba en realidad es una exoneración de impuestos al inversor ¿no? el inversor viene pone el dinero se construye después se vende se alquila de forma muy elevado los precios de esas viviendas se construyen esos apartamentos que se construyen ¿verdad? y además de eso hay que tener en cuenta que la intendencia de Canelones les exonera el 50% de los permisos de construcción y además por un año después de construido la contribución inmobiliaria y acá vemos como los trabajadores pasan la mil y una para pagar las cuotas y las contribuciones o si tenés un cachillo también las patentes y sin embargo por el otro lado los que más tienen son los que más les exonera los que generan más ganancias más equivalencia para su bolsillo para sus cuentas y además hay que tener en cuenta que también esas ganancias van a tener al exterior no quedan en el país para volver a invertirse sino que terminan en cuentas personales vayan a saber dónde como están y ahora están todos con los brazos abiertos a ver si vienen los argentinos a seguir invirtiendo y en Canelones en qué van a invertir sino en viviendas o más barrios privados o alguna empresa que se venga a instalar en la zona franca sin pagar impuestos y este modelo económico que están llevando adelante y lo están profundizando este gobierno también totalmente no, acá es como diría ahí un legislador es como Clark Kent y el Superman en el caso del presidente la calle y el intendente llamando Orsi digo en cuanto a las políticas llevadas a cabo porque realmente son muy similares sabemos que ambos apoyan en el libre el libre comercio en este caso como bien decíamos el tema de este tipo de políticas neoliberales que profundizan la brecha entre pobres y ricos y volviendo al caso de la cooperativa en estos momentos esa cooperativa se encuentra el litigio para tratar de que el empresario mantenga el precio de la tierra entonces ahí nos encontramos con esas realidades tan dispares porque a un trabajador en Canelones se le hace tan inaccesivo llegar a una vivienda decorosa y por qué se le facilita a los que más tienen o sea es algo que debería ser hasta lógico de cualquier persona racional ¿no? de por qué se da eso porque se supone que el Estado en este caso un gobierno departamental debería estar para de alguna forma equilibrar estas diferencias brutales económicas que existen entre los trabajadores y los empresarios sabemos el poder adquisitivo que tienen muchísimos de ellos y encima cuando vienen a Canelones en vez de dejar impuestos pagar tributos que eso de alguna forma se pueda revertir en obras públicas en mejorar las plazas en hacer otras cosas que son necesarias no se realiza todo lo contrario se les exonera y de alguna forma se les tiende la mesa para que ellos puedan invertir libremente de forma segura sabiendo que no va a haber ningún tipo de sindicato que se les vuelque y que les haga algún paro profundo sino que generalmente se termina trabajando de forma en mutuo acuerdo si efectivamente en el fondo siempre lo que hay porque estos gobiernos gobiernan y están a cargo del estado la intendencia o el estado a nivel central y gobernar siempre significa optar optar por un lado o por el otro acá siempre se dice hay intereses encontrados una cosa es el interés del capital otra cosa es el interés del trabajador y bueno cuando llegan al gobierno desde antes van mandando señales de un lado a otro se hacen cargo del estado y lo manejan lo gestionan y lo administran de forma tal que terminan favoreciendo siempre a los mismos a los que más tienen a los macha oro como le llaman la calle o los que estimulan los que traen el capital para generar trabajo todas esas cosas que siempre nos dicen que hace años y años que vienen con eso y la realidad es que la situación no se soluciona con eso porque si no los asentamientos no existirían más problemas de vivienda no existirían más en fin todos los problemas cotidianos que se enfrenta la gente todos los días para parar la olla la comida cara la carne cara el aumento de los combustibles todo esto y sin embargo estos gobiernos siguen diciendo lo mismo y bueno definitivamente terminan mintiéndole a la gente para que lo terminen votando y ellos seguir haciendo el mismo negocio gobernar siempre es optar optar por uno optar por otro favoreces a uno o favoreces al otro y nosotros el 26 de marzo la Unidad Popular está para gobernar para y con los trabajadores y no al revés como proponen ellos totalmente los oyentes como siempre decimos que están del otro lado de qué forma pueden sumarse digamos a militar en Canelones Leo bueno hay muchas formas una de ellas por ejemplo es comprando el semanario de la juventud colaborando financieramente o sumarse a alguna agrupación donde tenemos presencia y si no hay también se puede juntar con uno o con otro o contactarse con nosotros y empezar a armar una agrupación para empezar a trabajar en el barrio en la cuadra que siempre hay gente que está porque muchas veces se dice que la gente no quiere nada que está desinteresada en la política y eso no es totalmente cierto hay una gran parte de la población de los trabajadores que están interesados en su problema que están buscando solución solo que no encuentran la vuelta bueno y para eso estamos nosotros para dar nuestra visión explicar cuál es nuestra posición en los diferentes temas y bueno una buena manera de empezar a militar a contactarse a colaborar de alguna manera es justamente empezar a trabajar en el barrio llegando a algún volante leyendo el diario estar informado para después hablar con los familiares con los vecinos en el boliche lo mejor es eso totalmente el boca en boca sí el boca a boca es fundamental en esto porque esto ahora en época que está todo el mundo con el tema de la visualidad con las reuniones por Zoom y muchas redes sociales pero en el cara a cara es donde realmente se ven los los cambios en las personas cuando estás a intercambiar y a sacarte dudas a preguntar y a bueno y a apreciar los gestos es muy diferente a la visualidad que nos tienen nos están acostumbrando lamentablemente totalmente Leo ya que estamos con tiempo voy a aprovechar también para para comentarte otra otra noticia que bueno se dio hoy en Canelones hoy Canelones acerca del ferrocarril central impedirá paso por el cruce ferroviario entre la calle Valle y Ordóñez de Canelones bueno se juntan de alguna forma los vecinos allí ¿no? el proyecto ferrocarril central incluye el cierre del cruce ferroviario de la calle Valle y Ordóñez de la ciudad de Canelones dice los encargados del proyecto argumentan que la señalización necesaria para dejar el cruce abierto afectaría a los equipos médicos de una mutualista de la zona dice vecinos del barrio Ariel de la ciudad de Canelones se reunieron el pasado jueves con autoridades del municipio de Canelones y con el director de planificación de la intendencia de Canelones Sergio Alfie por las obras del proyecto ferrocarril central de alguna forma digo esto también es otra de las cosas que nos llaman la atención porque es como que el propio gobierno municipal actúa como como oposición dentro de Canelones ¿no? digo siendo que bueno creo que todo el mundo ya de público conocimiento que quienes están atrás y estuvieron atrás del proyecto UPM fue llevado adelante promovido por el ex presidente Tabaré Vázquez y bueno y apañado por todos ¿no? por Orsi y por todos los los alcaldes municipales en ese momento no sé qué opinión te merece de alguna forma que se junten a hablar porque en realidad es también otro parchecito algo que es muy muy grande ¿no? el tema del ferrocarril central Sí en realidad es el freno de UPM ¿no? tan necesario para esa empresa